¿Lo estás escuchando en Novel Byte? La vida se trata de los momentos en que la cagamos y aquí está la mía. ¿Cómo me despertó inmediatamente la voz de alguien que parecía estar usando un micrófono cuando me desperté y descubrí que la pantalla detrás del altavoz estaba transmitiendo mi cara y eso no hizo más que probar que estaba entrando en pánico? Después de unos segundos de desorientación y recalibración de mi cerebro recordé que hoy mi profesor estaba haciendo una presentación de tesis y el orador en el escenario era él, y parecía que estaba muy enojado porque alguien se durmió en su presentación cuando respetados profesores y otras personas con poder en la industria lo escuchaban. El profesor me miró y yo conocía esa mirada. Era una mirada de querer humillar a la persona que lo irritó o enojó y maldita sea que lo estaba porque unos segundos después me llamó y me dijo, Señor, ya que usted es capaz de dormir, significa que tiene conocimiento sobre este tema y no necesito escuchar de mí. Entonces, ¿por qué no explicas esta parte? Estoy jodido, eso fue lo que pensé. Pero como no puedo escapar, mejor hago mi mejor esfuerzo y sobrevivo. Estoy jodido de todos modos, así que, ¿qué hay que temer? El profesor Rotem estaba furioso cuando descubrió que uno de los asistentes se había quedado dormido en un día en el que estaba a punto de dejar una marca en la historia de la industria tecnológica. Cuando miró detenidamente, recordó que era uno de esos pobres estudiantes que asiste a una de sus clases, los recordó porque eligió aceptarlos en aras de elevar su reputación de manera positiva. Entonces, decidió darle una lección hoy y mostrarle su lugar ya que el niño decidió dormir el día de su presentación, estaba seguro de que no lo dañaría de ninguna manera ya que iba a tener la mejor reputación que pueda tener. Para aquellos en la comunidad tecnológica debido a su tesis que estaba presentando. ¿Puedes ponerte de pie? Tú. Sí, el que estaba durmiendo. Levántate decidió enfatizar que estaba durmiendo para que incluso en el futuro, cuando la gente vuelva a visitar este momento histórico, sabrá la razón por la que decidió humillar a la persona. Ya que estaba durmiendo en un momento histórico, se pondrán del lado de él de todos modos porque la gente generalmente sigue al exitoso, lo que significa que su reputación no se dañará de ninguna manera o incluso podría aumentar como podría parecer que él también era un enemigo de la gente perezosa o algo así. Lo que sea. Mientras el profesor miraba a su estudiante, que todavía estaba desorientado, decidió aumentar su miseria al pedirle que respondiera a una pregunta que era el ancla principal de la presentación de la tesis de hoy. Dado que eres capaz de dormir, significa que sabes más que todos los que estamos aquí para explicar esta parte, dijo señalando la parte más difícil de la presentación esperando con aire de suficiencia a su alumno que no le importaba lo suficiente como para saber su nombre. Mientras esperaba que el estudiante se avergonzara, escuchó algo que nunca esperó escuchar hoy hay un error ahí. ¿Qué? Se sorprendió al escuchar eso, pero se calmó al recordar que el que dijo eso todavía era un estudiante y estaba dormido hasta unos minutos antes. Parece que todavía estás dormido así que siéntate decidió hacerlo sentarse, para no avergonzarlo y poner una mancha en su momento histórico, pero el estudiante no se sentó y siguió hablando no señor, ahí de verdad es un error. Y continuó explicando dónde estaban los errores. El profesor estaba horrorizado por la explicación del estudiante, ya que ve que su reputación cae por segundos porque el error era bastante obvio, pero la razón por la que la mayoría de la gente se lo perdió fue porque no esperaban ese error obvio de un profesor de su reputación. Sáquenlo gritó el profesor a los de seguridad para sacarme de la conferencia, pero esto no hizo más que causar una conmoción en la sala de conferencias ya que la gente no esperaba que el error realmente pasara a muchas personas durante la revisión. El punto de ser aprobado para su presentación. La razón por la que se perdió la mayor parte fue porque la familia del profesor era poderosa y cuando digo poderosa, lo digo en serio porque el nombre completo del profesor es Eli Yehude Roram Rothschild, pero no lo sabía en ese momento. Ya que no volví en mí y continué murmurando, ya que no sabía que mi vida normal terminó en el momento en que comencé a hablar. Mis murmullos cesaron porque fui abordado y llevado por un grupo de guardias de seguridad, y fue en ese momento que supe, me cajé. Visita EOL. Separa más capítulos nuevos. Han pasado dos semanas desde ese día y el profesor se ha tomado un mes de licencia para recuperarse emocionalmente del estrés, pero a mí no me permitieron nada de eso ya que no era profesor, así que seguí asistiendo a la universidad como un estudiante normal en su último año que tiene solo unas tres semanas para la graduación. Estuve hoy en el campus para entregar mi tesis de graduación para poder graduarme, como ya hicimos todos los exámenes y ya salieron los resultados. Lo único que me separa de mi graduación es la tesis que yo estoy en camino a entregar. Después de entregar la tesis y regresar a casa por el día, como tenía que esperar a que terminara la revisión y me dieran una cita para defender mi tesis, no tenía nada que hacer la mayor parte del tiempo. Una semana después de entregar el informe recibí un correo electrónico de la universidad. Al principio pensé que era solo un correo electrónico sobre la fecha para la defensa de mi tesis, pero cuando abrí, me encontré con una sorpresa que no esperaba para nada, era un correo electrónico del asunto, invitación a reunión del comité disciplinario, acusación de robo de tesis y plagio. Estimado Aarón, le escribo para informarle que se ha programado una reunión del comité disciplinario para discutir las graves acusaciones de robo de tesis que se han presentado en su contra. La reunión tendrá lugar el 12 de mayo de 2013, a las 10.45 en el edificio de la Facultad de Ingeniería. Las acusaciones de robo son un asunto muy serio y las tomamos muy en serio. Como miembro de nuestra comunidad académica, se espera que mantenga los más altos estándares de integridad académica. Entendemos que este puede ser un momento difícil para usted, pero es importante que coopere con la investigación para ayudarnos a alcanzar un resultado justo y equitativo. En la reunión del comité disciplinario, tendrá la oportunidad de presentar su versión de los hechos y responder a las acusaciones que se han hecho en su contra. Le pedimos que asista a la reunión a tiempo y esté preparado para proporcionar cualquier información o evidencia que crea que pueda ser relevante para el caso. Tenga en cuenta que si no asiste a la reunión del comité disciplinario, aún se puede llegar a una decisión basada en la evidencia presentada al comité. Le recomendamos encarecidamente que asista a la reunión para evitar consecuencias adversas. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la reunión del comité disciplinario o las acusaciones que se han hecho en su contra, no dude en comunicarse con nosotros. Estamos aquí para apoyarlo y ayudarlo a navegar este proceso. Atentamente. Julian Lenny. Comité disciplinario. Universidad de Columbia. Estaba horrorizado en lugar de sorprendido porque sé que esto no es cierto porque usó cinco programas diferentes de verificación de tesis y no encontró nada parecido a su tesis. Entonces, él sabe que esto debe ser un error o una conspiración, de lo contrario, estoy muy jodido. Escribí una respuesta para informarles que podría haber un error, pero parece que no lo es. Así que me preparé para la reunión del comité de disciplina en cuatro días. Cuando llegó el día, asistí al lugar de la reunión y encontré a cuatro profesores que me estaban esperando para comenzar y después de mi llegada comenzaron de inmediato. La reunión se sesgó en una dirección muy clara, incluso cuando me defendí, parecía que entraba por un oído y salía por el otro sin ser entendido o intentarlo. En el minuto 45 me quedó claro que el resultado estaba predeterminado incluso antes de que empezáramos. La reunión continuó pero ya que continuaron con su acusación sin reconocer su evidencia debido a que ellos tenían la suya. Pero lo extraño es que realmente tenían pruebas con fechas de hace siete años entre las tesis que me acusaron de plagiar y algunas eran más recientes, pero estaba bastante seguro de que estas tesis no existían hasta hace unos días. Entonces, ¿cómo encontraron la evidencia que decía que los plagié cuando ni siquiera existían? Parece que alguien me ha apuntado. Aunque no sé quién, pero tengo algunas sospechas, pero no puedo estar seguro ya que no tengo pruebas. Después de que terminó la reunión del comité, me informaron que su decisión se dará a conocer en tres días y que debería esperarla. Me fui al dormitorio a descansar pero me sentía triste por lo que me estaba pasando, pero tenía que esperar la conclusión del comité antes de decidir hacer algo. Era un cálido día de primavera y el campus de la Universidad de Colombia estaba lleno de emoción. Familias y amigos se habían reunido para celebrar la graduación de la clase de 2010 que se graduó en 2013 y entre el mar de togas y sombreros estaba Aarón, un joven rebosante de ira, tristeza y decepción. Mientras ocupaba su lugar entre la multitud y miraba a sus amigos con togas y sombreros, Aarón no pudo evitar reflexionar sobre el viaje que lo había llevado hasta este momento. Habían pasado cuatro años desde que pisó el campus por primera vez, lleno de esperanza y determinación para aprovechar al máximo su experiencia universitaria. Y ahora, aquí estaba, al borde de un nuevo capítulo en su vida, con un aviso de expulsión en la mano y el mundo brutal esperándolo. Aarón no pudo evitar temblar de ira al recordar cómo le negaron la graduación el día de la graduación ya que seguían posponiendo el anuncio de su decisión. Hasta el día anterior al día de la graduación, sólo entonces fue informado por su profesor de su decisión. Y la decisión fue malditamente jodida. Era la primera vez que veía a alguien ser expulsado por correo electrónico. ¿Cómo qué carajo? Correo electrónico. La razón que le dieron fue el uso descarado de material de plagio sin citarlos como fuentes, como WTF. ¿Cómo se supone que voy a saber que he plagiado algo sin saber que existía incluso después de usar cinco programas de verificación de tesis y no encontrar nada como mi tesis? Pero lo extraño es cómo encontraron tanta información en tan poco tiempo. Parece que alguien está tratando de joder mi ya difícil vida, pero ¿quién querría hacerme eso? Cuando la ceremonia de graduación llegó a su fin, Arón caminó de regreso a su dormitorio para recoger sus cosas, ya que fue expulsado, tuvo que abandonar la escuela dentro de una semana. Aunque revocó su veredicto. Negaron su apelación y le informaron que no se le permitiría derogar nuevamente debido a la evidencia concluyente que tenían. Por lo tanto, no debería perder el tiempo y comenzar a prepararse y abandonar los terrenos del campus antes de que lo obliguen a abandonarlo. Con el corazón lleno de desilusión y frustración, dejó la universidad solo, ya que perdió a casi todos sus amigos después de que se anunciara la acusación. Sus dos amigos restantes no pudieron verlo porque tenían que asistir a la reunión obligatoria para graduados. El resto de sus amigos lo abandonaron en el momento en que se filtró la información, lo cual era extraño en sí mismo. Cuando llegó a su casa, encontró a sus padres esperándolo, esperando escuchar la historia completa de él con detalles ya que sólo escucharon el lado corto. Pero tan pronto como vieron la expresión de su rostro, supieron que les iba a llevar mucho tiempo escuchar toda la historia. Con lágrimas corriendo por su rostro, Aarón les contó a sus padres lo que había sucedido con detalles insoportables sobre lo que sucedió. Explicó cómo la universidad le había negado la graduación y luego lo había expulsado de la universidad por algo que ni siquiera había hecho. Aunque sus padres habían escuchado la forma corta de la historia, sus padres aún escuchaban concentrados y con total incredulidad, incapaces de comprender cómo su hijo podría haber sido tratado tan injustamente. Después de que terminaron de escuchar su explicación. A pesar de la tristeza y la ira que sentían por el bien de su hijo, le preguntaron, entonces, ¿qué planeas hacer ahora? Aarón suspiró y respondió, realmente no sé por dónde empezar, ya que no puedo apelar de nuevo en la universidad, la única forma de poder hacer algo más que demandarlos, pero sé que no podemos realmente pagarlo. Sus padres se sintieron avergonzados cuando escucharon eso, pero no pudieron refutarlo porque era mayormente cierto, pero sabían que no estaba diciendo esto para avergonzarlos ni nada, sino sólo para informarles que su único camino también estaba cerrado debido a su situación financiera. Entonces, tengo que empezar a buscar un trabajo de medio tiempo ya que no tengo un diploma y la mayoría de los trabajos que podría tener en mi campo lo necesitan. Respondió Aarón como si hubiera renunciado a la idea de volver a la universidad. Además, lo más probable es que no tenga el trabajo. Porque por alguna razón se ha filtrado que he plagiado mi tesis, por lo que tengo una reputación negativa en la industria, respondió Aarón mientras intentaba evitar maldecir. Sus padres y su hermanito que no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Los padres de Aarón eran personas muy trabajadoras que se habían sacrificado mucho para darle a su hijo la mejor educación posible. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, luchaban para llegar a fin de mes y simplemente no tenían los medios económicos para ayudar a su hijo con su batalla legal. La mente de Aarón estaba a punto de ser abrumada por la culpa después de ver a sus padres entristecidos por él, pero justo cuando estaba a punto de consolarlos y asegurarles que esto no era un gran problema, escuchó una notificación en su teléfono informándole que él recibió un correo electrónico, así que lo abrió para leerlo y, oh Dios, casi le da un infarto porque, estimado Aarón, lamento informarle que, como resultado de su expulsión de la Universidad de Columbia en su último año, debe devolver los fondos de la beca que ha recibido. Entendemos que esta es una situación difícil y desafiante, pero es un paso necesario para mantener la integridad de nuestro programa de becas. Hemos determinado que el monto total de los fondos de su beca que se desembolsaron para el año académico deberá reembolsarse en su totalidad. Entendemos que esto puede crear una carga financiera para usted y queremos trabajar con usted para encontrar un plan de pago que sea factible y manejable para sus circunstancias. Comuníquese con nuestra oficina lo antes posible para analizar las opciones de pago y comenzar el proceso de devolución de los fondos de la beca. Trabajaremos con usted para que este proceso sea lo más fluido y eficiente posible. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con nosotros. Estamos aquí para apoyarte y ayudarte en este momento difícil. Atentamente. Steven Brock, coordinador del programa de becas. Sus padres se asustaron cuando vieron su rostro pálido. Aarón, ¿qué pasa?, preguntó su madre. Aarón no podía escucharla ya que su cerebro estaba haciendo el cálculo de la cantidad de dinero que recibió durante los cuatro años que recibió la beca. El costo estimado de asistencia para estudiantes de pregrado en el año académico, que incluye matrícula, cuotas, alojamiento y comida, libros y otros gastos, fue de aproximadamente 61 pesos, 500 por año. Esto significa que tuvo que pagar el mínimo del total de 246 pesos, 000 más o menos por una licenciatura de cuatro años. Casi se desmaya cuando completó sus cálculos, solo se detuvo cuando su padre lo sacudió para sacarlo de su situación de casi desmayarse. Aarón les estaba agradecido por esto, pero sabía que estaba jodido durante los próximos años hasta que pagara todo. Pero cuando le pidieron que les mostrara, no lo hizo porque podrían morir de un ataque al corazón. Su situación financiera actual no podía agregar el pago del departamento o simplemente tendrían que declararse en bancarrota. Entonces, solo les dijo que el correo electrónico era sobre la confirmación de su expulsión, por eso se puso más pálido y que nada más estaba mal. Sabían que estaba mintiendo o que no decía toda la verdad, pero no insistieron y lo dejaron porque sabían que actualmente estaba muy estresado y no había necesidad de amontonarse encima de eso. Mientras Aarón dormía profundamente. Si pudieras contar durmiendo usando pastillas para dormir también. Aarón estaba profundamente dormido en su cama, exhausto por la agitación emocional de las últimas horas. Además, el descomunal departamento que le cayó encima mientras aún estaba estresado. Quiero decir que no puede simplemente recuperarse de inmediato cuando de repente tiene un cuarto de millón en deuda sin previo aviso. Para el Aarón actual, la vida era realmente estresante, realmente deseaba poder rebobinar el tiempo y cambiar lo que sea a que estaba causando esto. Eso era si supiera que lo causó, pero lo encontrará y cuando lo encuentre, lo hará. Un objeto extraño apareció de repente en el espacio, flota un poco antes de ser atraído a la Tierra por la gravedad y caer a la atmósfera. Para asombro de todos, si es que alguien era capaz de verlo, no causó ninguna ondulación cuando caía a esa distancia, pero dado que era pequeño y su velocidad terminal era baja, no era realmente sorprendente. Atravesó edificios y árboles como si no existieran, antes de finalmente aterrizar directamente en la cabeza de Aarón y atravesarlo, pero no apareció en su barbilla ni en ningún otro lugar, ya que actualmente se estaba asimilando con su cerebro y sincronizándose con él. La asimilación transcurría sin problemas cuando Aarón se despertó sobresaltado pero se desmayó de inmediato. El extraño objeto que había caído del cielo de alguna manera lo había obligado a continuar con su sueño mientras continuaba fusionándose con su cerebro y asimilándose con él. Mientras ocurría la asimilación, una parte del objeto se mezclaba con el sistema nervioso, algunas partes se mezclaban con la médula ósea, algunas partes también se mezclaban con casi todas las partes de su cuerpo. Pero casi la mitad permaneció en su cerebro cubriendo casi todo mientras imitaba la función de la ubicación que estaba asimilando. Timbre. Sistema asimilando. 10%, 30%, 50%, 99%. La voz fue enviada a su cerebro, pero no pudo oírla porque se vio obligado a entrar en coma por su bien o habría sentido un dolor insoportable de querer la muerte para él o para el mundo. 99, 999,999,999%, 100%. Cuando el número llegó a 100, el movimiento de todas las partes del objeto en su cuerpo dejó de hacer cualquier movimiento mientras continuaban actuando de la misma manera que la ubicación en la que residían actualmente. Asimilación del sistema completada. Esto también le fue enviado a él, pero él tampoco lo escuchó. Examinando y analizando el cuerpo del huésped. Análisis completo. Examen y analización de huéspedes en torno existente. Análisis completo. Error, 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 error. Existencia de energía mágica confirmada. PND, ¿no? Uno o cuerpo del usuario y vida actual similar existente en el planeta no evolucionado para uso mágico. Debido a la limitación del sistema actual, el sistema no puede ayudar a los anfitriones a manejar la magia en busca de una solución. Solicitar solución y actualización. Dado que el cuerpo de Arón o el cuerpo de cualquier persona en la Tierra no ha evolucionado para poder usar magia, el sistema estaba solicitando opciones de actualización y permiso para actualizar el cuerpo del usuario para poder usar magia, pero por ciento por ciento por ciento por ciento error por ciento por ciento por ciento por ciento por ciento. Conexión del servidor principal disponible. Desafortunadamente, el servidor principal que habría ayudado a su cuerpo a ser capaz de ejercer la magia no estaba en este universo, por lo que no debes pasar por Arón. Aunque hubiera sido genial. Rever. Por ciento por ciento por ciento por ciento error por ciento por ciento por ciento por ciento. Conexión del servidor principal disponible. Rever. Tiempo solicitado. Hombre, ese pedazo de mierda fue persistente como maldita sea, quiero decir, si intentas algo mil millones de veces y falla, simplemente ríndete hombre. Ten algo de dignidad. Activación del protocolo del servidor que falta para la actualización. O, parece que alguien inteligente hizo esto gracias a Dios. Solicitar solución y actualización del sistema local integrado. Solicitud aprobada por motivo almohadilla IU 8475 Ndacuemtls 748-26-361-58-3154-BCSL. Actualizar. 10 por ciento. 75 por ciento. 100 por ciento. Solución encontrada. Código RUNIC encontrado adecuado para el usuario. Dado que el cuerpo de Arón no era capaz de usar magia, el sistema eligió la única forma en que Arón podría afectar las cosas con magia que era RUNE. Actualización completa. Permiso del sistema. Completo. Sistema de tecnología avanzada enlace. Timbre. Arón permaneció profundamente dormido, completamente inconsciente de los profundos cambios que ocurrían dentro de él y la nueva puerta del destino se abrió para este universo. Desde que se planeó lanzar el DLC sobre el uso de la magia, desde su descubrimiento hasta las formas de usarla para los humanos, en aproximadamente tres mil años para permitir que los seres vivos en el planeta evolucionen. Entonces, un pequeño paso para Arón, un gran salto para la vida en la tierra. En la mañana cuando Arón se despertó inmediatamente una voz en su cerebro dijo diga estado. ¿Qué? Estado. Como todavía estaba desorientado por su sueño, sólo repitió lo que escuchó en su cabeza de manera inquisitiva. Pero al sistema no le importaba si lo decía en serio o no. Lo importante para el sistema es si la palabra mágica se mencionó o no, y así fue. Entonces, justo después de que Arón dijo la palabra, apareció una pantalla azul frente a su rostro. Estado. Nombre, Aron Mago. Edad, 22. Altura, 1, 89 metros. Clase del sistema, Rune Master. Comercio. Buscar. Cantidad de SP, 100, 000. Búsqueda. Búsqueda diaria, formas de volverse más fuerte. 100 flexiones, 0 diagonal 100. 100 abdominales, 0 diagonal 100. 100 sentadillas, 0 diagonal 100. 10 kilómetros corriendo, 0 diagonal 10. Recompensas, 100 SP. Justo cuando estaba a punto de expresar su miedo de que una pantalla al azar apareciera repentinamente frente a su rostro, una gran cantidad de información comenzó a amontonarse en su cerebro y lo abrumó hasta el punto de que se olvidó de expresar el miedo. Después de que la información se completó en su cabeza, la información comenzó a ser asimilada con su mente hasta que llegó al punto en que era como si conociera la información hasta el último detalle durante años. Después de que todo estuvo hecho, inmediatamente se calmó y comenzó a revisar el nuevo conocimiento. Primero fue cómo funciona el sistema. El sistema tenía una gran cantidad de conocimiento en casi todos los campos en los que podría haber pensado, pero para tener acceso al conocimiento necesitaba comprarlos usando puntos del sistema SP. Para comprarlos lo único que tenía que hacer era buscar lo que quería y el sistema le daría una lista y sus precios. Después de elegir lo que quería y pagarlo, será asimilado en su cerebro para que lo entienda completamente y pueda usarlo de inmediato. Actualmente sólo hay dos formas de ganar puntos del sistema, una es la obvia, que es completar misiones dadas por el sistema, pero actualmente sólo tenía una misión en la ventana de misiones y de la información que se le transfirió, podía decir que podría ser su única misión en mucho tiempo. A menos que haga algo inesperado o que el estándar del sistema considere lo suficientemente valioso como para obtener otra misión. Otra forma de obtener puntos del sistema es aplicando el conocimiento que obtuvo del sistema y usándolo para crear algo útil, en el que será analizado y calificado por el sistema, dependiendo de la calificación, el sistema le otorgará puntos. ¿Cómo recompensa? Todo el análisis, calificación y otorgamiento de puntos se realizará en segundo plano para no molestarlo constantemente, pero podría pedirle al sistema que le muestre sus calificaciones para que lo use como una forma de evaluar sus productos. El sistema estaba usando esto para alentarlo a innovar y ver recompensas en tiempo real en forma de SP. Pero el sistema no fue tan brutal como todos piensan, se aseguró de que no comenzara con 0 SP al otorgarle 100, 0 0 0 SP como paquete de inicio para evitar que pierda mucho tiempo para ganar puntos en un sistema que no conoce. Importancia. Otra cosa de la nueva información es el origen del sistema, pero cuando trata de pensar en ello, todo lo que ve son letras al azar y voces que no podía entender. Entonces, dejó de intentar saberlo hasta más tarde, cuando tenga más tiempo y esté acostumbrado al sistema. Lo último en la información que se le dio fue sobre Runemaster, pero solo se le dio el significado y nada más que lo desconcertara más porque en el panel figuraba como su clase. Dado que su cuerpo no ha evolucionado para el uso de la magia y el sistema no podía conectarse al servidor principal, todo lo que podía darle era una parte de los poderes de un maestro de runas que consistía en inscribir runas en los objetos para influir en el comportamiento de los objetos o dar esas propiedades. Podría escribir una leña para tener propiedades frías y luego el fuego que arderá estará frío, pero la información sobre cómo usar las runas y otros detalles al respecto no se lee. Dieron, solo una breve explicación fue proporcionado, ya que tenía mucha curiosidad y quería más información al respecto, desafortunadamente eso también se dejó para más adelante. Después de pasar unos 30 minutos aceptando su realidad actual, dejó la cama y fue al baño para refrescarse y prepararse para el día. Cuando salió de su habitación después de asearse se dirigió a la mesa del comedor para unirse a su familia a desayunar y fue entonces cuando vio que su madre tenía los ojos hinchados. Esto lo lastimó porque sabía que su madre no debía haber dormido y pasó una cantidad significativa de tiempo llorando porque tenía los ojos hinchados. Como sabía la razón, nada más que ira surgió en él, ya que juró no hacer que su familia volviera a vivir la misma situación y también encontrar qué o quién fue la causa de su injusta expulsión para poder vengarse cien veces por haber hecho. Su madre llora. Desayunó tranquilamente y no sacó el tema porque parece que su madre estaba tratando de ocultárselo. Después del desayuno, regresó a su habitación porque tenía algunas cosas que hacer, un plan que hacer, un futuro que planificar y un departamento que pagar. Pero tiene que empezar por algún lado al menos. Siete horas más tarde, salió de su habitación vestido con ropa deportiva porque tenía una misión que completar. Durante el tiempo que pasó en su habitación, estuvo observando quizás la característica más importante que venía con el sistema, la tienda del sistema. Cuando comenzó a buscar en la tienda, encontró diferentes ramas del conocimiento llenas de todas las tecnologías que pudo pensar, lo único que lo separaba del conocimiento eran los puntos del sistema. Lo que tenía comparado con lo que quería comprar del sistema era casi nada. Entonces, después de pasar algunas horas y clasificar las cosas según el precio, logró encontrar algo que podría usar actualmente para comenzar a ganar dinero y salir de su enorme departamento. Exterminador de insectos. Descripción, es un programa que tiene como propósito principal de uso encontrar debilidades en cualquier programa y proponer una solución al problema de una manera más fácil, profesional y eficiente para el usuario. Historia, comenzó a ser utilizado en el año 2134 por una corporación paraguas para garantizar la seguridad de sus sistemas. Fue lanzado al público en el año 2200 por organismos inteligentes bípedos, humanos, ubicados en el brazo de Orión de la galaxia vía láctea. 25000 años luz del centro galáctico. Coordenadas del sistema solar ascensión recta, 17 horas, 45 minutos, 40, 04 segundos. Declinación, menos 29 grados, 0 minutos, 28, 1 segundos. Precio, 100, 000 SPFL. CM. Eligió esto porque podría usarlo como una forma de ganar dinero más rápido y pagar su deuda, de modo que no provoque que sus padres sufran un ataque al corazón si se enteran más tarde. También fue fácil para él pensar en formas de usarlo porque era un conocimiento sobre lo que estaba estudiando como especialidad en la universidad, por lo que la barrera de entrada para él era la más baja posible. Después de decidir en qué dirección quería ir, compró el conocimiento y comenzó a tener el dolor de cabeza de su vida a medida que el conocimiento se descargaba y asimilaba en su cerebro para prepararlo para su uso, pero se desmayó, así que todo eso pasó bastante desapercibido para él. Cuando se despertó, se dio cuenta de que tenía un conocimiento completamente nuevo que profundizó en cómo puede hacer el programa. También podía usar pequeñas partes del código del programa y aplicarlo a otros lugares, ya que le brindaba un conocimiento integral sobre todo lo relacionado con el tema. Entonces, valió la pena el dolor de cabeza que tenía antes de desmayarse, pensó, mientras miraba la cantidad actual de SP restante, que era 0 SP. Se entristeció de no tener una infinidad de ellos, donde podría haber aprendido lo que le apetecía y sus planes sin tener que planear nada hasta el último detalle para conservar SP. Entonces, se puso de pie, se cambió de ropa y salió a correr, ya que tenía una misión diaria que completar, si quería ganar puntos, por pequeños que fueran, seguían siendo puntos. Y así, su viaje con un sistema comenzó con el corriendo para completar un entrenamiento de punchman y alguien estaba en una bofetada en la cara de su vida, solo si lo sabían x3. Aarón se levantó del suelo, con la respiración entrecortada y trabajosa después de una serie de flexiones en la extensión cubierta de hierba del parque. Mientras estabilizaba su respiración, comenzó a trotar, sus movimientos suaves y sin esfuerzo mientras se movía a través del paisaje verde. Con cada paso, sintió que sus músculos cobraban vida, sus pies golpeaban la tierra blanda con un ritmo constante. El sol de la mañana brillando sobre él, proyectando largas sombras mientras corría por los espacios abiertos, sus sentidos atentos a las imágenes y sonidos a su alrededor. A pesar del desafío del entrenamiento que acababa de completar, la figura siguió adelante, esforzándose más y más con cada momento que pasaba. Su respiración se hizo más profunda y medida, su cuerpo trabajando en perfecta armonía mientras corría con el poder y la gracia de un atleta en su mejor momento. Esto continuó hasta que apareció una pantalla frente a él. Fue entonces cuando supo que su entrenamiento había llegado a su fin. Timbre. Misión completada. Recompensa 100 SP. Después de respirar profundamente algunas veces, miró sus números de SP actuales que mostraban que sólo había logrado obtener 400 SP. Sabiendo que incluso lo más barato en la tienda del sistema cuesta alrededor de 85,000 SP. Eso significa que estará corriendo durante mucho tiempo o que necesita usar muy bien el conocimiento del sistema para compensar los pequeños puntos que obtiene de la búsqueda diaria. Cuando regresó a casa, encontró a su madre viendo la televisión. ¿Terminaste con tu ejercicio? Preguntó la madre de Aarón mientras jugueteaba con el control remoto. Sí, hoy tomó más tiempo de lo habitual porque descansé a la mitad de mi trote. No es que esté en contra, pero ¿por qué empezaste a hacer estos ejercicios? Necesitaba hacer algo para desahogar mi estrés o podría volverme loco por pensar demasiado, por eso elegí comenzar a hacer ejercicio porque cuando estoy cansado no puedo pensar en temas complicados, así que me salva de algunos pensamientos deprimentes respondió Aarón. La mitad de la verdad y no decir la otra mitad porque era una búsqueda. Está bien, sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad? Dijo la madre de Aarón en voz baja para demostrar que realmente se preocupa por su hijo. Por supuesto mamá, lo sé. Aarón sonrió, sabiendo que tiene un lugar donde depender y una familia de quien depender. Y este es el último empujón que necesitaba para decidirse a dar el primer paso en su largo viaje por un futuro mejor para él y su familia. Se podía ver a Aarón sentado en su silla después de salir del baño. Estaba pensando en cómo usar el conocimiento que obtuvo del sistema. La razón por la que no copió el programa palabra por palabra del sistema es porque el sistema estaba demasiado adelantado a su tiempo y sería inútil en la infraestructura actual de Internet. Necesitaba simplificar el programa actual para que pudiera funcionar en los programas y sitios existentes. Es por eso que le tomó una semana decidir su enfoque sobre cómo silenciar el programa manteniendo intacta su capacidad. Puede pensar en cómo funciona la traducción, ya que el programa proporcionado por el sistema fue diseñado para verificar los programas que se escribieron en el año 2100 y más tarde. Necesitaba traducir el sistema para que pudiera trabajar en los programas que se escribieron. ¿Antes de qué? Y así comenzó su trabajo. Comenzó a escribir su programa lentamente y mientras se aseguraba de que su programa sea capaz de encontrar todo tipo de debilidades que puedan ser explotadas por otros y ser capaz de enumerarlas de una manera comprensible. Si bien su primera función es romper el juego en sí misma, la segunda función del programa es la que estará entre las mejores formas que podría usar para duplicar los ingresos que podría haber obtenido sólo encontrando las debilidades del programa. Le tomó dos semanas completar el programa, pero esas dos semanas no fueron tranquilas, porque cuando respondió el correo electrónico del departamento de becas le dijeron que necesitaba visitarlos para una reunión, para que pudieran hablar sobre el plan de pago. Pero cuando les respondió que actualmente no estaba en condiciones de visitarlos para la comida le enviaron diferentes planes de los cuales podía elegir uno de ellos para comenzar su pago. Las opciones fueron 1. Pago a tanto alzado. 2. Plan de cuotas. 3. Plan de pago basado en los ingresos. Pero cada uno de ellos era difícil para él por una razón diferente. Cuando se trata del pago de una suma global, no tenía ni una quinta parte para poder elegir esta opción incluso si quisiera. El plan de cuotas fue difícil a su manera porque lo pagará en parte durante un largo periodo de tiempo, pero esto también presenta sus desafíos, ya que la opción de interés que le dieron era demasiado alta para que la aceptara. En cuanto a la tercera opción, no pudo elegir esta porque no tenía ningún ingreso para elegir este plan. Así que estaba entre la roca, el lugar duro y el lugar difícil. Pero después de mucho tiempo de pensar y la otra parte instándolo a que les diera su decisión, terminó eligiendo el menor de los males, que era la segunda opción que venía con una fuerte tasa de interés del 15%. Lo que le hizo pensar que alguien podría estar intentando llevarlo a la bancarrota. Debido a que cuando firmó el contrato de beca había una sección que estaba allí en caso de que se deba devolver la beca, la universidad tiene la libertad de elegir el interés del plan de pago que será entre 2, 5% y 15% anual. Pero cuando preguntó acerca de esta disposición, le dijeron que incluso si se necesitara el reembolso, la cantidad de interés que generalmente eligen es siempre inferior al 5%. Incluso la cantidad más alta que se le da a un estudiante violador es del 9%, pero ¿qué diablos hizo? Debe hacerse para pagarlo con el 15% del monto total de interés. ¿A quién mierda cabreó para que le hicieran esto? Aunque era el menor de los tres males, no le dejaba un buen sabor de boca. Porque si continúa con este plan de pago hasta el final en el lapso de 10 años, tendría que pagar casi un peso, 239.000 en el lapso de 27 años pagando mil pesos mensuales que es lo que puede pagar actualmente. Un peso, 239.000 es la cantidad total de dinero que tendrá que pagar por la tasa de interés que se acumulará por el periodo de 27 años. Quiero decir, vamos, ¿quién diablos le haría eso a alguien que alguna vez fue su alumno? Juró que una vez que completara el programa para detectar debilidades en los sistemas, comenzaría con su sistema universitario y lo piratearía para descubrir quién diablos es el autor intelectual o la arquitectura que estaba planeando para su miserable vida. Pero como esta era la única opción que podía pagar, aunque tendría que pagar una cantidad brutal de dinero, terminó eligiéndola aunque estaba enojado. La única gracia pacífica en todo esto fue que logró programar otra reunión en dos meses donde pudo elegir otra opción de esas tres. Eso también significaba que no comenzaría con su plan de pago hasta después de la segunda reunión, que fue después de dos meses. Entonces, tenía un periodo de gracia de dos meses y necesitaba ganar la cantidad de dinero dentro de ese periodo para no tener que pagar un millón de dólares. Es por eso que en el momento en que terminó de hacer el programa de búsqueda de debilidades, Bookshaper cumplió su promesa y lo probó en el sistema de su universidad. El programa comenzó a probar todos los exploits que podrían usarse para romper las defensas del sistema universitario y el firewall era como el tofu, era como si no existiera en absoluto. Si bien la universidad ha invertido una gran cantidad de dinero en la seguridad de su sistema, a los ojos del programa de Aarón parecía un niño luchando contra un tanque. Lo rasgó detallando cada debilidad y cómo podría explotarse a un nivel que incluso un programador principiante podría explotar el sistema. Cuando pasó la séptima hora desde que el sistema comenzó a pasar por el sistema universitario, todavía seguía enumerando más y más vulnerabilidades. Hay algunas razones por las que está tardando mucho tiempo en completarse. La primera es porque mi computadora era barata ya que mi familia no podía pagar una máscara sin dejar un agujero en nuestras finanzas. Actualmente mi ordenador barato es capaz de hacer una tortilla con el calor. Tuve que hacer un sistema de enfriamiento improvisado usando un ventilador casero. La segunda es porque el programa se hizo en el año 2100. Eso significa que tenía una lista compilada de debilidades de años anteriores y posteriores, pero debido a que durante ese tiempo casi todos conocían estas debilidades, se eliminaron durante la fase de desarrollo. Pero dado que él es años anterior a eso en este universo, eso significa que la mayoría de ellos ni siquiera han sido descubiertos. Eso significa que el programa estaba encontrando una gran cantidad de ellos. Esa es también la razón por la que estaba cocinando su computadora. El tercer día después de que el sistema comenzara a escanear las debilidades del sistema universitario, completó su trabajo y comenzó a escribir el informe completo sobre cómo podrían usarse para explotar el sistema y cómo resolverlas. Pero dado que las ineficiencias en el sistema también se consideraban las debilidades del sistema, también las enumeró y cómo resolverlas. Esto le dio la esperanza de cómo podría usar el programa para optimizar también los programas de otras personas por dinero. Pero primero necesita saber quién estaba empeñado en hacer de su vida un infierno. El documento PDF final tenía 1200 páginas y casi 400 de ellas trataban sobre las debilidades y cómo explotarlas con detalles sobre cómo se podía hacer. El resto de ellos fueron sobre optimización y cómo resolver las 400 páginas de debilidades. Así que se tomó su tiempo para leer todo el documento y disfrutó cada segundo, ya que sabía que después de aprender todo sobre él y ponerlo en práctica, podría descubrir quién estaba jodiendo con su vida. PND, ¿no? Uno, o le tomó cinco horas terminar de leer el documento completo y digerir todo lo que contenía. Aquí hay una lección si quiere saquear algo, hay cinco pasos que debe seguir. El primer paso es el reconocimiento. En este paso, todo lo que hace es recopilar información sobre el objetivo. Puede incluir la identificación del objetivo, averiguar el rango de direcciones IP, la red y los registros DNS del objetivo. El segundo paso es escanear. Esta fase incluye el uso de herramientas como marcadores, escáneres de puertos, mapeadores de redes, barredores y escáneres de vulnerabilidades para escanear datos. El tercer paso es obtener acceso. En esta fase, el pirata informático diseña el plano de la red del objetivo con la ayuda de los datos recopilados durante la fase 1 y la fase 2. El pirata informático ha terminado de enumerar y escanear la red y ahora decide que tiene algunas opciones para obtener acceso a la red. Red. El cuarto paso es mantener el acceso. Una vez que un data informático ha obtenido acceso, quiere mantener ese acceso para futuras explotaciones y ataques. Una vez que el hacker es dueño del sistema, puede usarlo como base para lanzar ataques adicionales. El quinto y último paso es limpiar pistas. Una vez que se obtiene el acceso y se escalan los privilegios, el hacker busca cubrir sus huellas. Esto incluye borrar los correos electrónicos enviados, borrar los registros del servidor, los archivos temporales, etc. El hacker también buscará indicaciones del proveedor de correo electrónico alertando al usuario o posibles inicios de sesión no autorizados en su cuenta. Pero como el programa de Aarón ha hecho la mayoría de las partes, solo necesita hacer un paso. El tercer paso, en cuanto a los pasos 4 y 5, no necesita hacerlo porque la forma en que va a obtener el acceso no dejará ningún paso. Rastros. Este fue el mejor ataque que usó su programa entre muchos otros cuando estaba probando la debilidad de los sistemas universitarios. Se podía ver a Aarón sentado frente a su computadora temblando de ira. Si observa lo que estaba leyendo, encontrará que estaba leyendo correos electrónicos del profesor Eliehude Roram Rothschild a alguien en el comité disciplinario. El otro correo electrónico era del mismo profesor a alguien en el departamento de becas y Dios, son tontos por mantener la información usando el correo electrónico de las escuelas. Asunto, solicitud de audiencia disciplinaria para estudiante. Estimados miembros del comité disciplinario. Le escribo para solicitar una audiencia disciplinaria para un estudiante cuya conducta me ha llamado la atención como miembro de la facultad. Creo que este estudiante ha violado el código de conducta de la universidad y puede haber incurrido en mala conducta académica, lo que tiene serias implicaciones para la integridad académica de nuestra institución y la confianza que depositamos en nuestros estudiantes. Basado en mis interacciones con el estudiante y mi evaluación de la evidencia, estoy convencido de que este asunto merita una investigación formal y una acción disciplinaria. Quisiera solicitar que el estudiante sea citado a una audiencia donde pueda presentar su caso y responder a las alegaciones en su contra. Estoy dispuesto a proporcionar cualquier evidencia y testimonio que haya reunido en apoyo de mi posición y estoy abierto a responder cualquier pregunta que el comité pueda tener con respecto a este asunto. Gracias por su atención a este asunto y espero trabajar con usted para garantizar que se mantengan nuestros estándares académicos y que se haga justicia. Atentamente. Profesor Eli Yehude Rotem Rochil. Esto demostró que fue el quien fabricó la evidencia y les informó. Fue entonces cuando todo encajó cuando recordó que su profesor se había tomado unas vacaciones inmediatamente después del fracaso de la presentación de la tesis. Eso significa que se estaba preparando para la caída de Arón porque lo avergonzó. El otro correo electrónico fue para el departamento de becas. Asunto, solicitud del plan de pago de Arón para que sea el monto máximo de la tasa de interés permitida. Estimado departamento de becas. Le escribo para solicitar un plan de pago para Arón, un antiguo becario que recientemente fue expulsado de nuestra institución por robo de ensayos. Si bien no puedo expresar mi decepción por sus acciones, creo que es importante para nosotros establecer un ejemplo y un precedente con él para seguir adelante y convertirlo en un ejemplo de sus errores. Dadas las circunstancias, me gustaría solicitar una modificación en los términos del acuerdo de beca. Específicamente, solicito que la tasa de interés del préstamo de Arón se modifique a la tasa máxima permitida del 15% anual. Si bien esto puede resultar en un rendimiento general más bajo para el fondo de becas, creo que es razonable, ya que lo pondrá a él como ejemplo. Gracias por su consideración de esta solicitud. Por favor, hágamelo saber si necesita información o documentación adicional. Atentamente. Profesor Eli Yehude Rotem Rothschild. Maldita sea, el tipo incluso escribió al departamento de becas, por el amor de Dios. Arón podría usar esta información a su favor para demandar al profesor y a la universidad, deberá decirles de dónde obtuvo estos correos electrónicos que son privados. Entonces, podría ser contraproducente para él. Además, como todavía no sabía cómo el profesor fabricó las tesis utilizadas como evidencia en su audiencia, es mejor que continúe cavando en busca de más evidencia. Pero esto lo alivió a pesar de que fue sólo un poco. Un tipo inteligente en el pasado dijo una vez que el primer paso para resolver un problema es saber qué lo causó. Dado que finalmente descubrió quién fue el instigador, y el velo de misterio se eliminó, el miedo a lo desconocido también se eliminó con él. Lo que significa que ahora no tendrá pesadillas de un tipo sin rostro que intenta destruir su futuro y hacerle la vida miserable. Aunque no sabía la razón por la cual el profesor decidió arruinar su vida sólo porque lo avergonzaba. Su cabeza daba vueltas pensando en cómo vengarse del profesor. Pero primero necesitaba saber el contexto o la razón por la que llegó tan lejos, porque avergonzarlo una vez no es suficiente para arruinar la vida de alguien. Después de eso, decidirá qué tan brutal debe ser su venganza. Pero también se sintió aliviado de que su programa fuera realmente bueno haciendo su trabajo, esto significará que su plan para ganar dinero finalmente ha dado su primer paso hacia un futuro brillante. Después de usar las vulnerabilidades, ingresar a la base de datos de la universidad y descubrir quién estaba tramando su miseria, logró calmarse y comenzar a enfocarse en ganar dinero primero para liberarse de la deuda para que no cree una situación negativa en el futuro. Entonces, decidió encontrar a su primera víctima en su plan masivo de hacer dinero. Ya que necesitaba una gran cantidad de dinero. Necesitaba encontrar a la víctima que no sólo le da demasiada importancia a la seguridad de sus datos, sino que también tiene una base de usuarios pública muy grande para querer evitar el robo de datos de usuarios. Esto significa que pagarán más dinero por su servicio, ya que una filtración para ellos puede significar que pierdan la confianza de su base de usuarios en su sistema de seguridad. Entonces, decidió enfocarse en los sitios de redes sociales ya que encajaban perfectamente en todos sus criterios y comenzó a investigarlos y recopilar todos los detalles necesarios antes de elegir cuál elegir. Y esto es lo que encontró después de unas horas de investigación, a día de hoy, 28 de mayo de 2013. Facebook. La valoración de mercado de Facebook es de aproximadamente 63 000 millones de dólares, con 1 110 millones de usuarios activos mensuales. YouTube. La valoración de mercado de YouTube sigue sin revelarse, pero la plataforma ha informado de 1 000 millones de visitantes mensuales únicos. Q-Zone. Q-Zone, propiedad del gigante tecnológico chino Tencent, tiene aproximadamente 597 millones de usuarios registrados en mayo de 2013, pero actualmente se desconoce su valoración de mercado. Sina Weibo. La valoración de mercado de Sina Weibo es de aproximadamente 3 300 millones de dólares, con 500 millones de usuarios registrados. Google e, aunque Google Plus había acumulado más de 500 millones de usuarios registrados en diciembre de 2012, actualmente se desconoce la valoración de mercado de la plataforma de redes sociales. Twitter. La valoración de mercado de Twitter sigue sin revelarse, con 200 millones de usuarios activos mensuales. LinkedIn. LinkedIn se hizo pública en mayo de 2011 y ha crecido a más de 225 millones de usuarios registrados a la fecha, con una valoración de mercado de aproximadamente 20 pesos, 500 millones. Instagram. En abril de 2012, Facebook adquirió Instagram por dólar 1 mil millones, su valoración de mercado está incluida en la valoración general de Facebook, con 100 millones de usuarios activos mensuales. Tumblr Yahoo anunció la adquisición de Tumblr por 1, 100 millones de dólares, su valoración de mercado probablemente ronda esa cantidad, con 300 millones de usuarios activos mensuales. Vine. La valoración de mercado de Vine sigue sin revelarse, con 13 millones de usuarios registrados. Vine había sido adquirida por Twitter en octubre de 2012. Eso fue lo que averiguó sobre sus datos de usuario a partir de los datos y su valoración en el mercado hasta este mes. Como su computadora es una mierda, solo puede elegir una de las compañías para hacer eso, porque le tomará alrededor de una semana completarlo. Ya que lo actualizará inmediatamente en el momento en que obtenga dinero. Es por eso que decidió ir con la compañía que tiene la mayor cantidad de dinero actualmente y puede pagarle de inmediato sin andarse demasiado por las ramas. Entonces, eligió Facebook, ya que tienen la mayor cantidad de usuarios y la valoración más alta entre ellos. Deben valorar su liderazgo y no quieren que suceda un escándalo que pueda hacer que sus competidores los atrapen dentro de un año después de que se hayan hecho públicos, ya que si sucede, podrían perder su liderazgo y la reunión de accionistas será divertida de asistir. Después de elegir con qué sitio comenzar, inmediatamente inició el programa e inmediatamente comenzó a escanear la aplicación en busca de debilidades. Lo estás escuchando en Nobel Byte. Dos semanas después. En la sede de Facebook. Roxana Gray, la jefa del Departamento de Seguridad del sitio web, llegó a la oficina cuando escuchó una conmoción inmediatamente después de ingresar a la oficina. En el momento en que abrió la puerta, todos se giraron hacia ella y uno de ellos le preguntó, Mamá, ¿por qué no contestas el teléfono? Estaba en modo silencioso, ¿pero por qué? ¿Hay algo urgente o qué? Sí, señora, recibimos un correo electrónico sospechoso que decía que habían encontrado algunas brechas de seguridad en nuestro sistema y nos enviaron un ejemplo de algunas de ellas, respondió el hombre. Cuando escuchó eso, inmediatamente dijo sala de reuniones en diez minutos y se fue a su oficina para calmarse y prepararse para la reunión. Sala de conferencias. Roxana llegó cuando faltaban como cinco minutos para la hora acordada, al enterarse que ya estaban todos dijo ya que ya están todos vamos a escuchar todo desde el principio. Sí, señora, respondió el hombre y comenzó a explicar desde el principio. Cuando estaba revisando el correo electrónico de mi oficina, encontré un correo electrónico con el encabezado escrito porque encontré algunas debilidades de seguridad en su aplicación, dijo mientras abría el correo electrónico y se lo mostraba a todos los que usaban el proyector en la sala de reuniones. El correo electrónico decía. Asunto, divulgación de vulnerabilidades en la aplicación y el sistema de Facebook. ¿A quién le interese? Le escribo para informarle que descubrí algunas vulnerabilidades en la aplicación y el sistema de Facebook que podrían comprometer los datos y la seguridad de los usuarios. Como ciudadano preocupado y usuario de su plataforma, siento que es mi responsabilidad informarle estas vulnerabilidades para que puedan abordarse y resolverse lo antes posible. Ya te he enviado algunos ejemplos de estas vulnerabilidades que he descubierto, de forma gratuita. Sin embargo, tengo más vulnerabilidades que estoy dispuesto a compartir con ustedes, pero requiero una compensación por la información restante. Me gustaría enfatizar que mis intenciones al informar estas vulnerabilidades son únicamente para ayudar a mejorar la seguridad de su plataforma y proteger la privacidad de sus usuarios. No busco ninguna ganancia personal o compensación por los ejemplos que ya he proporcionado. Sin embargo, creo que es apropiado solicitar el pago de mis servicios si requiere información adicional a la que ya he proporcionado. Le insto a que se tome en serio estas vulnerabilidades y tome medidas inmediatas para abordarlas y resolverlas. Comuníquese conmigo a este correo electrónico si necesita la información restante o si tiene alguna pregunta. Gracias por su atención a este asunto. Vulnerabilidades Ver 01, PDF. Atentamente. Aarón Maco. Cuando terminaron de leer el correo electrónico, el hombre continuó con su explicación. Cuando probé las vulnerabilidades que nos envió, hicieron exactamente como se explicó, y la forma en que las usó para explotar el sistema no habría sido detectada por nuestro cortafuegos. Terminó el hombre y esperó a que digirieran lo que decía. ¿Quién crees que es? preguntó uno de ellos. Eso no es importante ahora, dijo Roxana, decepcionada con quien dijo esto. Lo importante es tapar este agujero de seguridad y contactarlo y programar una reunión con él, cuanto antes mejor. Discutieron un poco más y terminaron la reunión regresando a su banco de trabajo para arreglar las vulnerabilidades que Aarón les había enviado. Mientras que también se contactó con Aarón para concertar una reunión con él en unos días. Cuando Aarón recibió su respuesta, se sintió aliviado de que se tomaran en serio su correo electrónico, de lo contrario, tendría algo que atraería su atención, ya que no quería esperar otras dos semanas para encontrar las vulnerabilidades del sistema de otra empresa de redes sociales. Después de un ida y vuelta entre él y Facebook, acordaron una reunión en su oficina, mientras que él estará en un viaje con todos los gastos pagados para reunirse con ellos la próxima semana, ya que esperaban que su visita durara más de tres días, debido a negociación de pagos que también tendrá lugar en su reunión. Después de aceptar su plan de reunión, Aarón sacó su teléfono celular y llamó a uno de los pocos amigos que le quedaban. Félix, quien era estudiante de derecho especializado en temas legales relacionados con la tecnología. Cuando respondió, se pusieron al día con su situación actual y una pequeña charla aquí y allá, luego Aarón se sumergió en la conversación principal. Le explicó en detalle su situación con Facebook y su reunión planeada para la próxima semana y que necesitaba un abogado especializado en temas relacionados con la tecnología para que lo acompañara y lo representara, durante su reunión con Facebook, asegurándose de que le paguen lo que se merece y que no subestime su contribución. PND, ¿no? Uno, o Félix accedió a ayudarlo, pero dijo que primero tenían que reunirse para comprender completamente la situación y poder prepararse para la reunión con Facebook. Así que acordaron reunirse esta noche. Después de que Aarón terminó la llamada telefónica, se levantó y se cambió la ropa por la de correr, ya que necesitaba completar su búsqueda diaria para ganar algo de SP, ya que actualmente solo tiene. 26, 600 SP. Normalmente debería tener solo alrededor de 1, 600 SP, pero como logró usar el conocimiento proporcionado por el sistema, ganó 10, 000 SP cuando completó el Bookshaper. Obtuvo una calificación de F- porque degradó el sistema para que funcionara en este momento y el sistema lo interpretó como que no estaba usando el programa a su máximo potencial. También ganó 5,000 cuando usó el programa para probarlo en el sistema de la universidad. También ganó otros 10, 000 SP cuando usó el programa en los sistemas de Facebook, porque Facebook tenía un tamaño de sistema más grande en comparación con el de la universidad y el impacto que tendrá a través de Facebook será mayor que el de la universidad. La gran cantidad de datos fue la razón por la que tardó casi dos semanas en completar la revisión del sistema de Facebook, ya que las enormes cantidades de información que había que clasificar y una computadora de mala calidad que contribuía a ello tampoco ayudaron. Cafetería. Aarón llegó al lugar de la reunión donde planeaba reunirse con Félix y darle una explicación detallada para que se preparara para su reunión y negociación con Facebook. Tres minutos después de tomar su bebida, llegó Félix, estrechó la mano de Aarón y lo abrazó, luego se sentó en el lado opuesto de él. ¿Cómo has estado lidiando desde ese día? preguntó Félix. Fue difícil al principio pero lo he estado sobrellevando bastante bien, incluso estoy sorprendido de mí mismo sonrió Aarón mientras respondía. Aunque no explicó la razón de lo que lo estaba ayudando a sobrellevar o lo que le dio esperanza, esto no significaba que no estuviera agradecido por ello. Como si en la llegada del sistema le habría llevado más tiempo poder salir de él, pero como decidieron agregarle una deuda masiva mientras aún estaba abajo, se habría vuelto loco si no hubiera tenido ayuda. De alguien. Yo también estoy sorprendido. Pensé que aún ignorarías mis llamadas. No pensé que me llamarías por tu cuenta primero, sonrió Félix mientras respondía. Dado que muchos de los que se hacían llamar mis amigos decidieron abandonarme inmediatamente después de escuchar los rumores sin siquiera verificarlo conmigo, tenía miedo de que ustedes dos, entre los últimos de los pocos que no expresaron su lado, se irían de mi lado. Por eso te estaba evitando a ti y a Sarah. Respondió Aarón mostrando el dolor de la traición en su rostro. Ni siquiera respondiste las llamadas de Sarah preguntó Félix mientras mostraba una cara de sorpresa, lo que significaba que no esperaba que Aarón la evitara, ya que era amigo de ella incluso antes de conocerlo. Estaba evitando el de ella porque ella me estará regañando por todos lados preguntándome si la estaba engañando porque no lo oculté mejor o algo así respondió Aarón mientras sonreía, sabiendo que Sarah nunca lo abandonaría sin importar nada. Porque ella era su amiga desde el año de secundaria donde conocieron a Félix. Sí, me lo esperaba, se rió Félix mientras respondía al recordar el comportamiento de Sarah. Entonces, ¿qué es esto entre tú y Facebook? preguntó Félix después de calmarse de reír. Oh, sí, así que esto es lo que sucedió. Comenzó a explicarle a Félix que encontró algunas debilidades en Facebook y les envió un correo electrónico informándoles y enviándoles algunas de ellas como ejemplo para probar su punto. También les informó que tiene más de pero los necesitará para compensarlo por su trabajo. También que se han puesto en contacto con él y lograron concertar una reunión con él la próxima semana en un viaje con todos los gastos pagados. Esto también incluyó a cualquiera que venga con él y la razón por la que lo llamó es que necesitaba un abogado especializado en tecnología para asegurarse de obtener la compensación adecuada que se merecía. Después de que terminó de explicarle todo a Félix mientras ocultaba el sistema, sólo mencionó que desarrolló una aplicación que puede hacer eso sin entrar en detalles completos sobre cómo funciona, esperó a que Félix digiriera la información. Félix tardó unos cinco minutos, que estuvo todo cubierto con sólo beber sus cafés mientras él pensaba y Aaron esperaba. Entonces, esas debilidades, ¿cuántas de ellas encontraste y en qué nivel están? Le pidió a Félix que supiera más para poder prepararse por completo. Bien, de vuelta a la escuela ahora. Entonces, ¿cuáles son los diferentes niveles de vulnerabilidades? Las debilidades de seguridad se pueden clasificar en varios niveles diferentes según su gravedad e impacto. Hay cuatro niveles de vulnerabilidades de nivel de seguridad. Uno, vulnerabilidades de bajo nivel. Estos son los tipos más comunes de debilidades de seguridad y son relativamente fáciles de explotar. Pueden incluir cosas como contraseñas débiles, software sin parches o sistemas mal configurados. Dos, vulnerabilidades de nivel medio. Estos tipos de debilidades de seguridad son más importantes que las vulnerabilidades de bajo nivel, pero aún así no representan un riesgo inmediato y grave para el sistema. Tres, vulnerabilidades de alto nivel. Estos tipos de debilidades de seguridad son graves y pueden tener consecuencias significativas si no se abordan de inmediato. Cuatro, vulnerabilidades de nivel crítico. Estos son los tipos más graves de debilidades de seguridad y pueden representar una amenaza inmediata y grave para la seguridad del sistema. Ahora volvamos a nuestra historia. He encontrado alrededor de cincuenta vulnerabilidades de nivel crítico, ciento cincuenta de nivel alto, quinientos de nivel medio y más de mil de nivel bajo, respondió Aarón con calma. No le dijo todas. ¿Qué? Félix estaba tan sorprendido que gritó estando de pie, haciendo caer su silla y haciendo que todos miraran de lado. Cálmate un poco, hombre, dijo Aarón mientras le costaba contener la risa. Después de que Félix se disculpó y se sentó, respondió, ¿cómo diablos averiguaste tanto? ¿Y cómo diablos esperas que me calme? Lo siento, dijo Aarón en tono de broma. Entonces, ¿qué planeas hacer con todos ellos? ¿Tienes algo más? Oh, sí, también tengo la solución para ellos, dijo con calma. ¿Qué? Oh, por el amor de Dios, sólo di todo de una vez, no me hagas tener varias situaciones cercanas al infarto, dijo Félix. Quiero que uses esto para hacer que dupliquen el pago a cambio de las vulnerabilidades y el paquete de soluciones. Oh, ahora veo por qué necesitarías un abogado, ya que sólo por la cantidad de vulnerabilidades que encontraste, tendrán que pagar millones, pero si también les agregas la solución. Esto significa que no sólo les ahorrará tiempo sino que también darles un paso por delante de sus competidores. Félix siguió hablando porque cuanto más tiempo pasaba, más ideas venían a su mente sobre cómo explotarlo en su beneficio. Continuaron hablando durante dos horas hasta que acordaron tener una reunión más antes de ir a su reunión con Facebook. Pero decidió llamar a Sara de camino a casa, porque cuanto más lo pospusiera, más molestias tendría que afrontar. Aarón marcó el número de Sara con nerviosismo esperando que ella no lo contestara en un ataque de ira, pero ella tomó y contestó el teléfono, pero aún con un dejo de ira en su voz. Hola, ¿quién eres?, ella dijo, actuando como si no la conociera. PND, ¿no? Uno, o Aarón respondió, hola, Sara, soy Aarón. Sé que sabes que soy yo y quería disculparme por no contestar tu llamada. Cuando me despidieron de la universidad, estaba luchando para la situación y terminé sin contestar las llamadas de nadie. Lamento mucho no haber estado ahí para ti cuando me necesitabas. Continuó, también quería mencionar que perdí muchos amigos durante ese tiempo. Fue muy difícil lidiar con eso, especialmente porque ni siquiera intentaron verificar lo que estaba pasando antes de abandonarme. Ahora que he tenido tiempo para pensarlo, me doy cuenta de que hacerte fantasma a ti y a todos los demás fue un verdadero movimiento de imbécil. Lamento haberte lastimado y espero que puedas perdonarme. Al principio, Sara se sorprendió por la disculpa de Aarón, ya que esperaba que respondiera a las bromas como solía hacer cuando tenía un problema, pero después de un momento de silencio, se suavizó. Perdón por responder así, también gracias por disculparte, Aarón. Estaba realmente preocupado por ti cuando no respondiste mis llamadas y tenía una idea de lo que estaba pasando y no sabía que habría gente quien te abandonaría. Me dolió que no te acercaras, pero entiendo que estabas pasando por un momento muy difícil. Entonces, ¿cómo te las arreglas? ¿Estás bien? Aarón suspiró aliviado, agradecido por la comprensión de Sara. Realmente aprecio tu amabilidad, Sara. Fue un momento oscuro para mí y ya estoy volviendo a ponerme de pie paso a paso. Aarón. Estoy aquí para ti, lo sabes, ¿verdad? Sara respondió, su tono se calentó. Sí, sé que siempre estás de mi lado, es solo que no quería estresarte mientras lidiabas con tu graduación y otras cosas. Los dos conversaron por un rato más, poniéndose al día sobre la vida del otro y haciendo planes para encontrarse poco después de la reunión con Facebook. Aarón sintió que se le quitaba un peso de los hombros cuando se volvió a conectar con un amigo que lo había apoyado en tiempos difíciles en el pasado, y supo que había tomado la decisión correcta al comunicarse ahora para volver a conectarse y disculparse. Después de la llamada corrió a casa para cenar con su familia, a cearse, ayudar a su hermano menor en su tarea, acostarlo, volver a su habitación, pasar un rato pensando en el futuro y quedarse dormido mientras soñaba con un brillante futuro por delante para él, su familia y amigos que permanecieron a su lado. El aire en la sala de reuniones estaba tenso cuando el grupo de ocho se sentó en sus respectivas posiciones, cada lado casi reflejando al otro. A un lado de la larga mesa de conferencias estaban sentados Aarón, su amigo y abogado Félix, y una computadora portátil frente a él que mostraba una carpeta con la etiqueta Información Confidencial en la pantalla, con una unidad Flash USB insertada en la computadora. De al otro lado se sentaban seis personas, entre ellas Roxanne, jefe de seguridad de Facebook, y otras cinco personas, tres de las cuales eran abogados y dos del Departamento de Seguridad del sitio de Facebook. Aarón se movió nerviosamente en su asiento, sus ojos saltando nerviosamente de la pantalla a los rostros de las personas sentadas frente a él. Mientras ambas partes se preparaban para participar en una discusión y negociación de alto riesgo. El sonido de papeles que se mezclaban y carraspeos rompieron el silencio cuando comenzó la reunión, y Aarón se preparó para lo que estaba por venir. Respiró hondo, tranquilizándose mientras se preparaba para compartir sus hallazgos con el grupo. Iba a ser un día largo. Esto va a llevar mucho tiempo, suspiró Aarón mientras se concentraba en presentarles un ejemplo y luego del acuerdo de pago les dará el resto. Aquí hay algunos ejemplos nuevos de las vulnerabilidades de su sistema, dijo mientras proyectaba su pantalla en la pared usando un proyector. Ya probamos los que nos enviaste la última vez, así que no hay necesidad de tratar de mostrarnos más, sólo dinos cuántos más tienes, dijo Roxanne cuando estaba a punto de comenzar a mostrar algunos ejemplos más. Incluso mejor para mí, ya que reduce mi estrés tratando de explicar las cosas Aarón inmediatamente se movió para responder a su pregunta. Actualmente tengo más de mil setecientos vulnerabilidades en su sistema, respondió de inmediato. Oh, Dios mío, dijo Roxanne en voz baja cuando escuchó la respuesta. Ella esperaba tal vez diez o más ya que él ya había enviado tres de ellos, pero lo que escuchó significaba que era más de lo que hubiera imaginado, incluso en su imaginación más salvaje. Pero a Aarón no le importó eso y continuó. En eso, hay alrededor de cincuenta vulnerabilidades de nivel crítico, ciento cincuenta de nivel alto, quinientos de nivel medio y más de mil de nivel bajo, continuó explicando con calma. Cuando los chicos de seguridad de Facebook se enteraron de que el número total de vulnerabilidades críticas y de alto nivel supera las doscientos, supieron que tenían que revisar casi todo el sistema para eliminar estas debilidades y que llevaría mucho tiempo, pero no solo eso. Una gran cantidad de dinero. A partir de un cálculo rápido, Roxanne determinó que necesitarán invertir casi doscientos cincuenta millones y llevará meses terminar esto, ya que la mayoría de estas vulnerabilidades son nuevas y tendrán que inventar las soluciones ellos mismos. Pero justo cuando estaba a punto de caer en la desesperación, una luz de esperanza brilló sobre ella cuando Aarón dijo, yo también tengo su solución, pero solo puedo brindárselas y mi compensación se duplica y esos honorarios se negociarán con mi abogado aquí. Mientras señala a Félix. Un suspiro de alivio salió de Roxanne cuando escuchó esas palabras de Aarón. Ella realmente quería contratarlo en su equipo, pero sabía que él no querría trabajar para alguien cuando podía ganar más trabajando solo. Lo que siguió después fue la parte de negociación, que fue entre Félix y los tres abogados de Facebook, ya que todo abogado quiere obtener el mejor trato para su cliente, porque su pago depende de cuánto gane o cuánto ahorre para sus clientes. Este ir y venir continuó durante dos días, habían acordado el precio pero no pudieron llegar a un acuerdo en lo que respecta a algunas de las cláusulas de NDA, pero lograron llegar a un acuerdo y firmaron un acuerdo. Su pago será de 69 millones de dólares después de impuestos y honorarios de abogados. Aunque su amigo negó su oferta de pagarle 10 millones de pesos y dijo que no hizo mucho, pero después de idas y venidas, terminó aceptando 5 millones de pesos como tarifa. Si bien puede parecer bajo en comparación con lo que ganó Aarón, pero por lo general la cantidad que obtienen de este tipo de acuerdos es de solo alrededor de un millón, también hay que tener en cuenta que este fue el segundo caso oficial de Félix desde su graduación. Eso significa que Félix es el abogado novato mejor pagado de Estados Unidos o eso creo. Cuando llegó a casa pidió a sus padres que conversáramos. En la sala de estar. Recuerdas cuando dije que tengo una reunión con Facebook, ¿verdad? Sí, ¿cómo te fue? ¿Conseguiste el trabajo? Preguntó su madre con entusiasmo. No, no estaba allí para una reunión de trabajo. Estaba allí porque encontré algunas debilidades en su aplicación y fui a reunirme con ellos para hablar sobre problemas de pago, explicó Aarón en un nivel que pudieran entender. Entonces, acordaron pagarte, preguntó su padre esperando que no quisieran pagarle a su hijo. No, aceptaron pagarme, ya firmamos un contrato y mañana enviarán la factura del pago. Se detuvo para tomar aire y continuar. Entonces, como el dinero es suficiente, quería preguntarte si quieres cambiarte de casa, dijo Aarón y comenzó a esperar la respuesta. Su madre respondió, ¿no necesitas ese dinero para ti? ¿Por qué querrías comprar una casa de inmediato ahora? No tienes que preocuparte de que el dinero no sea suficiente, me pagaron lo suficiente para comprar una casa y más. No deberías usar el dinero para iniciar un negocio o algo así. Necesitarás una fuente de ingresos por el tiempo que este dinero termine. Su madre continuó estando en contra mientras su padre movía la cabeza hacia arriba y hacia abajo mostrando que estaba de acuerdo con su madre. Mamá, me pagaron más de 5 millones de pesos para que no tengas que preocuparte por la escasez de dinero por un periodo de tiempo, respondió. Tuvo que reducir la cantidad que le dieron o pensarán que lo están estafando para que no lo tomen. Él por tonto. No papá, no tienes que preocuparte de que sea una estafa. Fui allí con un abogado y firmamos un contrato para que no me puedan estafar aunque quieran porque los puedo demandar. Si había un abogado contigo, entonces está bien, pero como es tu dinero, depende de ti cómo lo gastas, pero no lo gastes de manera imprudente como entendieron esos ganadores de la lotería, dijo su padre con una expresión seria. Aunque se sentía orgulloso de su hijo, no quería mostrarlo, no fuera a ser que se le subiera a la cabeza. Sí, no tienes que preocuparte por eso, entonces seguiré adelante con la compra de una casa. Tu dinero es tu elección pero solo ten cuidado como dijo tu padre finalizó la madre de Aarón mientras mostraba orgullo por su hijo. Luego continuaron teniendo una pequeña charla sobre cómo fue su visita y muchos temas pequeños hasta que llegó la hora de la cena y todos se fueron a comer. Dos días después. Aarón estaba actualmente mirando su teléfono, en la pantalla mostraba su estado de cuenta bancaria que era 69 pesos, 000-027. Esta es la primera vez que su cuenta bancaria superó la marca de los mil dólares. Ahora que ya había recibido el dinero, necesitaba planificar cómo usarlo muy bien para que lo impulsara a la grandeza. No pagó la deuda de la escuela de inmediato porque tenía miedo de que le diera al profesor la posibilidad de que algo bueno le hubiera pasado y como no sabía cuán poderosas eran las conexiones de los profesores, decidió esperar al segundo. Reunión sobre los planes de negociación de pago para hacer eso. Entonces, su primer plan actual era comprar una buena casa y auto para su familia. Transferir a su hermano menor a una buena escuela. Actualice su computadora a una computadora de servidores personales. Conoce a Sara. Hacer que su padre deje su trabajo y haga lo que quiera, ya que es rico. Comience un negocio que pueda usar el programa Bookshaper en todo su potencial y gane mucho dinero para que él lo invita en su futuro negocio. Tenía más de cinco cosas que tenía que hacer, pero estaba feliz de hacerlas porque si alguien le dijera que su vida comenzará a cambiar tres días después de que lo expulsaron injustificadamente de su universidad dos días antes de su graduación y obtuvo un cuarto de millón de la deuda estudiantil de la nada, por lo que su vida actual era bastante buena a sus ojos. Esto no significa que no estaba enojado por lo que le sucedió. La razón por la que pospuso su investigación de planificación de venganza es porque necesitaba estar en una posición estable para poder planificarla de manera pacífica y meticulosa. Aarón y su familia terminaron de mudarse a su nueva casa a la cuarta semana después de su charla esa noche. Imagen aquí. Después de comprar la casa, también compró dos autos para que su familia los usara. Imagen aquí. Sus padres están muy contentos, ya que ahora no tienen que preocuparse por el alquiler y otras cosas misceláneas. Cuando le mostró la casa a sus padres, le pidieron que comprara una normal porque era muy cara. Logró que estuvieran de acuerdo cuando les dijo que eligió esta casa porque facilitaría que su hermano menor tuviera acceso a mejores escuelas por aquí. La casa era de seis dormitorios con planta baja, planta alta y sótano. Actualmente estaban usando sólo tres habitaciones, una para sus padres, otra para él, otra para su hermano menor y el resto era para invitados y otras cosas. En cuanto al sótano, era suyo para su uso y lo estaba usando como ubicación para su servidor doméstico. Dado que los servidores normales son ruidosos y generan demasiado calor, necesitaba insonorizar todo el sótano. Además, debido a que generan demasiado calor, también instaló refrigeración para todo el sótano y un respiradero que puede redirigir el calor para que no se dirija a la casa. Pero todo eso fue excesivo porque el servidor que compró era bastante silencioso. Contenía dos procesadores Sentalzean, con un terabyte RAM y diez discos duros de dos terabytes en RAID 10 para almacenamiento. Para aquellos que no entienden esa jerga, significa que puede ejecutar varias máquinas virtuales, alojar sus propios sitios web e incluso configurar su propio sistema de almacenamiento en la nube. Y con la tarjeta de red Ethernet de 10 gigabits y el controlador RAID de Adaptek, puede transferir datos a velocidades ultra rápidas. Es como tener su propio centro de datos personal aquí mismo en su sótano. Pero sólo lo usará para ejecutar Bookshaper en varias máquinas virtuales a la vez. Accederá a todo esto en su sala de trabajo en el piso de arriba mediante la conexión de red Ethernet de 10 gigabits. También conectó su casa con una conexión de cable de la velocidad más alta que pudo comprar, que proporcionó velocidades de descarga de hasta 505 mbps y velocidades de carga de hasta 100 mbps. Para 2013 eso fue realmente rápido. Esto significa que era capaz de hacer todo mientras estaba sentado en su taller. Después de que él y su familia terminaron de mudarse a la nueva casa y trasladaron a su hermano a la nueva escuela, comenzaron a acostumbrarse a su nueva vida. Aarón decidió darles tanto a su padre como a su madre un millón de dólares por su uso, ya que les pidió que dejaran sus exigentes trabajos y disfrutaran de sus vidas. Aproximadamente un mes después de su acuerdo con Facebook, finalmente terminó de mudarse y manejó algunos pequeños problemas. Finalmente tuvo tiempo de comenzar a ganar más dinero usando Bugs Upper, pero todo eso tuvo que esperar a que terminara de correr. Timbre. Misión completada. Recompensa 100 SP. Total, 29, 600 SP. Aarón dejó de correr después de terminar su quest, estaba cansado pero no como cuando comenzó a hacer la quest la primera vez, pero ahora se estaba poniendo en forma y comenzaba a acostumbrarse al sistema. Esperaba que el sistema actualizara la búsqueda muy pronto. Se podía ver a Aarón sentado en su sala de trabajo frente a su nueva computadora conectada a su servidor doméstico. Empezó a trabajar por primera vez en mucho tiempo. Desde que actualizó su sistema informático con las últimas especificaciones, podía ejecutar varias máquinas virtuales a la vez, lo que significa que podía verificar varios programas a la vez. Entonces comenzó a buscar qué compañías de redes sociales debería revisar a continuación. Pero como ya investigó cuando eligió Facebook. Eligió Google y sus productos, lo que significa que echará un vistazo a YouTube, Google Plus y el sitio de Google en sí. Los eligió de inmediato para poder vendérselos de inmediato a un precio alto. Después de elegir a sus próximas víctimas, encendió los programas y los inició en varias máquinas virtuales y sólo esperó a que la máquina hiciera su magia. Y comenzó el juego de la espera. Mientras la máquina hacía su magia bajo las escaleras para jugar y pasar tiempo con su hermano menor, como eran nuevos en el área sólo logró hacer algunos amigos en el vecindario. Aaron abrió los ojos, despertándose de su sueño debido a la molesta alarma en su lado derecho de la cama. Luego sintió que alguien se retorcía y, después de un breve momento de ajuste, recordó que era su hermano menor quien se había quedado dormido en su cama después de ver una película juntos la noche anterior. Aaron apagó la alarma para no despertar a su hermano, luego se dirigió al baño para lavarse la cara y prepararse para su rutina matutina de ejercicios. Después de diez minutos de preparación, salió de la casa y comenzó a trotar. Después de terminar su rutina matutina de ejercicios, se sorprendió de que la búsqueda normal completa fuera seguida de una nueva notificación. Timbre. DN, acomito logrado. Recompensa 100 00 SP. Actualización de la misión. DIN. Nueva búsqueda. Búsqueda diaria, formas de volverse más fuerte. 250 flexiones, 0 diagonal 250. 250 abdominales, 0 diagonal 250. 250 sentadillas, 0 diagonal 250. 10 kilómetros corriendo, 0 diagonal 10. Recompensas, 500 SP. Era la actualización de su búsqueda diaria. También vino con un aumento en las recompensas de una magnitud de 5. Esto hizo feliz a Aaron porque significa que cuanto más se vuelve más fuerte, más recompensas se vuelven. Lo que significa que podría llegar un momento en el que pueda ganar 100 000 SP por misión diaria, aunque es posible que necesite correr a la luna y regresar para eso, pero ¿quién dice que no podemos tener esperanza? ¿Bien? Entonces, de todos modos, hay esperanza al menos. Después de regresar, se limpió, desayunó y se dirigió a su sala de trabajo. Cuando ingresó y comenzó a revisar su computadora para ver cómo iba el proceso, descubrió que el proceso se había completado hace tres horas y también completó la escritura de los informes para las tres aplicaciones. Entonces, comenzó a revisar los tres documentos y le tomó un poco más de tiempo ya que eran muy largos. Después de aproximadamente cinco horas, finalmente logró completar la lectura de todos los archivos. Descubrió que muchas de las infracciones críticas de seguridad son casi las mismas que las de Facebook, pero con Google eran más dañinas si se usaba negativamente. Por ejemplo, hay una brecha de seguridad crítica que hace que la seguridad de cualquier cuenta en los productos de Google sea casi obsoleta. Otra brecha crítica le da acceso al dispositivo Android de cualquier persona. Esto significa que actualmente no era diferente a cualquier administrador de Google, es todo lo contrario, en realidad tenía más acceso que cualquier administrador de Google. Aaron seguía encontrando más y más debilidades que empeoraban cada vez más, lo que significaba que podría hacer que Google perdiera la mitad de su participación de mercado si quisiera. Ser capaz de hacer eso significa que Google les pagará lo suficiente para que no piensen en causarles daño. Como logró encontrar un buen exploit, necesitaba explotarlo para su uso. Comenzó accediendo a los servidores de Google para obtener acceso a su depósito de correo electrónico. Cuando logró acceder a ellos, buscó el correo electrónico de su profesor y cuando lo encontró procedió a iniciar la descarga de todo su correo electrónico a su servidor doméstico. Dado que su velocidad de descarga era rápida, 500 megabytes, tardará unas 20 horas en completarse, porque necesitaba asegurarse de que nadie sospechara de lo que estaba haciendo. Necesitaba que los correos electrónicos que estaba descargando actuarán como correos electrónicos normales siendo enviados, por lo que estableció un límite sobre cuántos de ellos se pueden descargar a la vez. Aunque no dejará ningún rastro, descargar algo de un servidor significa que cualquier persona que mire el uso de la memoria del servidor mientras sucede puede descubrir que se estaba descargando una gran cantidad de datos en algún lugar al que no se puede rastrear, pero después de que completa la descarga de lo que quería, puede borrar su historial de la memoria del servidor haciendo que parezca que nunca estuvo allí. Esa es la razón por la que tuvo que limitar la cantidad de descargas a la vez. Y comenzó el juego de espera, con la anticipación de obtener más información sobre cómo su profesor planeó su caída. Pero mientras la descarga se realizaba en segundo plano, comenzó a usar el tiempo de espera para hacer algo con la misma importancia o más. Entonces, comenzó a usar la brecha que encontró en Android para acceder al teléfono del profesor. Logró encontrar el teléfono porque tenía el número de teléfono del profesor, ya que se lo dieron a todos en su clase para que lo contactaran en caso de que fuera necesario, pero nadie lo hace porque no contesta los números que no contesta. Registrarse a sí mismo por lo que era inútil para él hasta ahora. Después de obtener acceso al teléfono, también comenzó a descargar todo lo que pudo desde el teléfono, pero esto tendrá que tomar más tiempo porque necesitaba que la velocidad de descarga fuera lo suficientemente lenta para que el teléfono no se sobrecalentara o que su internet fuera demasiado lento. Para que el profesor no sospeche de su dispositivo. Él enseña ingeniería informática, por lo que si sospecha que se acabó el juego, simplemente restablecerá el teléfono de fábrica por completo solo para liberarse de las dudas. 59, 600 SP. Esa es la cantidad actual de SP que tenía, después de que la computadora completó la verificación de las debilidades de las tres aplicaciones. Espero poder obtener todas las respuestas cuando termine con esto, pensó Aaron mientras esperaba los correos electrónicos y la información del teléfono que se estaba descargando. Entonces, mientras esperaba que se completara la descarga, decidió pasarse a la OAS de Apple. Así que abrió una de sus máquinas virtuales e inició la aplicación después de seleccionar Apple como el siguiente sistema de búsqueda. A medida que el programa comenzó a hacer sus cosas, abrió la tienda para prepararse para su plan, para saber cuánto necesitaba recolectar para su próximo proyecto. Cuando fue a la sección de tecnología, apareció una lista infinitamente larga. Comercio. Computación cuántica. Inteligencia artificial general. Energía de fusión. Nanotecnología. Impresora universal. Ascensores espaciales. Tecnología antienvejecimiento Re-NL. Co. Dio impresión. Terraformación. Campos de fuerza. Computación cuántica. Cifrado cuántico. La lista sigue y sigue y lo abruma. Pero mientras miraba la lista interminable, algo finalmente hizo clic en su cabeza y necesitaba escribir todo el mismo. Por ejemplo, cuando compró Bookshaper del sistema, el sistema le enseñó cómo hacer algo así como codificarlo el mismo, lo que le tomó días frente a una computadora para completarlo. De N, aún la razón por la que tomó tanto tiempo fue porque necesitaba codificar cada función hasta la última, utilizando el lenguaje de programación existente actual que era muy ineficiente. El programa original fue escrito con una tecnología muy avanzada, pero cuando tuvo que reescribirlo, tuvo que escribirlo con los lenguajes de programación actuales, por lo que le llevó mucho tiempo. Entonces, se le recordó que necesitaba un lenguaje de programación eficiente que pudiera usar para programar todo lo que aprendería del sistema. La eficiencia no sólo le ahorrará tiempo, sino que también evitará muchas debilidades del lenguaje de programación que su Bookshaper estaba descubriendo día y noche. También aumentará la eficiencia de sus programas y porque eso también aumentará la eficiencia de sus programas. Así que buscó lenguajes de programación en la tienda. Y oh Dios, una lista mostró. Arcturon, un lenguaje de programación diseñado para controlar drones y otros vehículos autónomos en entornos extremos, con funciones para el procesamiento de datos en tiempo real y la toma de decisiones adaptativa. CreoScript, un lenguaje diseñado para su uso en computación criogénica, con funciones para administrar los requisitos de temperatura y energía del hardware. Hecho, un lenguaje diseñado para su uso en computación acústica, con características para procesar y analizar ondas de sonido para crear interfaces interactivas. Hypedion, un lenguaje diseñado para crear experiencias inmersivas de realidad virtual y aumentada, con funciones para renderizado en tiempo real y simulaciones de física avanzada. Omega, un lenguaje diseñado para su uso en computación cuántica, con características para administrar y manipular qubits y algoritmos cuánticos. Prisma, un lenguaje diseñado para su uso en bioinformática, con funciones para procesar y analizar conjuntos de datos biológicos a gran escala. Sentinel, un lenguaje diseñado para su uso en ciberseguridad, con características para la detección de amenazas, análisis de redes y detección de anomalías. Terraform, un lenguaje diseñado para crear simulaciones complejas de ecosistemas, con características para modelar procesos ambientales e interacciones entre organismos. Vertex, un lenguaje diseñado para crear simulaciones y modelos matemáticos complejos, con características para manejar conjuntos de datos a gran escala y algoritmos avanzados. Zenit, un lenguaje diseñado para crear inteligencia artificial y sistemas de aprendizaje automático, con funciones para administrar conjuntos de datos a gran escala y entrenar redes neuronales. La lista es interminable, pero cada idioma tiene un uso específico, por lo que decidió simplificarle la elección. Fue entonces cuando decidió que la lista se enumerara de máximo a mínimo por rango de precios. Fue entonces cuando algunos lenguajes de programación extraños que ni siquiera podía usar actualmente debido a que su conocimiento era muy costoso incluso para pensar en comprarlo. Arcanem, un lenguaje de programación que usa símbolos rúnicos para crear hechizos mágicos que pueden controlar la tecnología y manipular datos. Runescript, un lenguaje que usa símbolos rúnicos como una forma de sintaxis, con funciones para crear algoritmos complejos y administrar conjuntos de datos a gran escala. WYRD, un lenguaje que usa antiguas runas nórdicas para crear hechizos y encantamientos que pueden manipular datos y controlar máquinas. Eldertongue, un lenguaje que usa runas celtas para crear algoritmos que pueden simular procesos naturales y modelar sistemas complejos. FUSARC, un lenguaje que usa runas escandinavas para crear programas complejos que pueden interactuar y controlar una amplia gama de máquinas y dispositivos, desde robots simples hasta sistemas avanzados de inteligencia artificial. Continuaron más y más como si fuera interminable, por lo que decidió eliminar la tecnología rúnica de la lista para no deprimirse por su pobreza SP. Después de eliminar los rúnicos de la ecuación, comenzaron a aparecer los mejores lenguajes de programación que un humano puede usar sin magia. PROMETEO II, el titán que era conocido por su inteligencia y creatividad, y de quien se dice que le dio fuego, y por lo tanto conocimiento, a la humanidad. C, un lenguaje de programación para. SNAKE, un lenguaje de programación para. Había muchos más, pero eligió el que estaba en la parte superior de la lista porque era el más caro, si no se cuentan los lenguajes de programación rúnicos. Cuando hizo clic en la descripción, apareció completamente para él y los detalles que tenía. Un lenguaje poderoso y versátil diseñado para ser utilizado para todo, desde desarrollo web hasta computación científica. Con características como la compilación justo a tiempo, la verificación de tipos estáticos y la recolección de basura, PROMICIES II está optimizado para una alta eficiencia y rendimiento. PROMICIES II está diseñado teniendo en cuenta el soporte multiplataforma, por lo que se puede usar en una variedad de dispositivos y sistemas operativos. Su arquitectura modular facilita la escritura, administración y depuración de código y su soporte de programación funcional y características de concurrencia permiten un cálculo potente y eficiente. PROMICIES II también está diseñado teniendo en cuenta la extensibilidad, lo que permite a los desarrolladores agregar nuevas funciones y bibliotecas según sea necesario. Y gracias a la compatibilidad con los lenguajes y marcos existentes, es fácil integrar PROMICIES II con el código y los proyectos existentes. La sintaxis limpia e intuitiva de PROMICIES II hace que sea fácil de aprender, lo que reduce la curva de aprendizaje para los desarrolladores. Ya sea que esté creando una aplicación web, creando simulaciones científicas o cualquier otra cosa, PROMICIES II tiene el poder y la flexibilidad que necesita para hacer el trabajo de manera eficiente y eficaz. Precio emoticono cara triste 150, 000. Se sorprendió por el precio de la misma, porque era demasiado barato para sus beneficios, fue entonces cuando recordó que el sistema estaba allí para ayudarlo. Ponerle precio a algo es asegurarse de que los use en todo su potencial y asegurarse de que compró algo por su utilidad para él, no porque simplemente pueda hacerlo. Como dijo una vez un tipo del pasado, siempre le das importancia a algo por lo que trabajaste duro, si te lo dan libremente, no sabrá su importancia. Sun Tzu, quizás. Entonces, el sistema está creando algo que se utilizará como base para todos sus proyectos futuros como un regalo o tal vez el sistema los consideró lo suficientemente inútiles como para venderlos a bajo precio. Pero ¿quién sabe? Después de decidir que lo comprará en el momento en que obtenga la cantidad necesaria de SP. Esperaba que todo lo que necesitaría fuera usar Bookshaper de 10 a 15 veces en sistemas pesados para ganar esa cantidad, ya que actualmente ya tiene alrededor de 59, 600 SP, por lo que no estaba tan lejos. Después de decidir su próximo camino, cerró la tienda y continuó con su trabajo de leer el correo electrónico que ya había sido descargado por su computadora. Ya que si decide esperar a que terminen de descargarse se pasará unos días sin hacer nada. Entonces, es mejor que comience ahora y continúe mientras se siguen descargando. Actualmente, mientras leía los correos electrónicos, la mayoría de ellos eran conversaciones normales entre colegas, pero algunos de ellos dieron información especiada, como que una vez tuvo hemorroides, se enteró de eso en un correo electrónico a su médico. También engaña a su esposa con su secretaria, eso surgió de una conversación entre el profesor y su actual amante, la secretaria. La razón por la que conversaron usando el correo es porque quería evitar que su esposa lo atrapara osmeando en su teléfono, por lo que usó correos electrónicos para que no lo atrapen. ¿Ya que ella no mirará sus correos electrónicos porque quién usa el correo electrónico para hacer trampa? Bien. En cuanto a la razón por la que estaba haciendo trampa, fue porque se siente castrado. Se vio obligado a tomar el apellido de su esposa y no al revés. Consiguió el trabajo en su universidad actual porque ella movió algunos hilos, es por eso que estaba tan ansioso por presentar su nuevo descubrimiento, para que al menos pueda demostrar su valía hasta el punto de que terminó fallando en un error muy simple que lo llevó a Aaron señalando y jodiendo su graduación de una vez por todas. Aaron estaba furioso cuando descubrió que todo esto era sólo una cadena de algún hijo de puta sólo porque sentía que su polla no era lo suficientemente apreciada, ja. Aunque estaba temblando de ira, tuvo que calmarse y continuar con su lectura de correos electrónicos ya que necesitaba la mayor cantidad de información posible. ¿Alguna vez has estado tan enojado que te calmas? Esa era la situación en la que se encontraba. Esto fue causado por lo que estaba leyendo en ese momento. Secretaria, ¿estás bien? Profesor, no, no lo soy, ese niño destruyó mi momento brillante. Secretario, entonces, ¿no vas a resolverlo y presentarlo de nuevo? Profesor, no, no puedo hacerlo ahora porque mi esposa necesitará invitar a esas personas nuevamente en poco tiempo y esto hará que se molesten conmigo. Secretario, entonces, ¿cuál es su próximo plan? Profesor. Secretaria, dijiste que esa era la única manera de que te aceptaran en su familia. Profesor, tendré que encontrar otra forma de hacerlo. Secretaria, ¿cuál es? Profesor, no es importante ahora, pero primero necesito tratar con ese maldito estudiante. Secretaria, oh. Entonces, ¿qué vamos a hacer con él? Profesor, revisé la información de su universidad y parece que se gradúa en tres semanas. Así que me voy a meter con la graduación. Me aseguraré de que no se gradúe de ningún lado ni consiga un trabajo en ninguna empresa de renombre. Secretario, ¿no es demasiado duro? Profesor, no, necesito quemarlo para calmar mi ira, de lo contrario podría volverme loco. Esta fue la conversación entre el profesor y la secretaria con la que estaba engañando a su esposa. PND, ¿no? Uno, o después de una semana de investigación, esto es lo que descubrió. La inseguridad del profesor hizo que quisiera valerse por sí mismo sin el apoyo de su esposa, de ahí el nuevo invento. Pero cuando llegó el día de la presentación, se enteró que era el prestigio de su esposa y su invitación fue lo que hizo que toda esa gente de renombre en el negocio de la tecnología asistiera a su presentación. Estaba castrado y quería desahogarlo con alguien. Entonces, cuando descubrió que Aarón estaba durmiendo durante su presentación, decidió desahogar su ira viéndolo avergonzarse. Pero cuando Aarón señaló un error tonto que cometió, perdió su última oportunidad de demostrar su valía frente a la familia de su esposa. En otras palabras, se sentía imbécil. Así que decidió destruir la vida de Aarón, porque él era el motivo de su vergüenza y pensó que al destruir su vida, él puede avergonzarse menos o saber que hay alguien más miserable que él. Entonces, contrató a alguien para que hiciera una investigación de antecedentes sobre Aarón y cuando descubrió que proviene de una familia de bajos ingresos y que sólo podía estudiar en la universidad debido a la beca que ganó, significaba que podía destruir su vida sin tener que preocuparse por una represalia de Aarón. Así que pagó al investigador de antecedentes para fabricar su tesis haciendo otras similares y haciéndolas parecer como si hubieran estado allí años antes de que Aarón supiera el significado de la palabra tesis. Después de eso, solicitó ser agregado al comité de revisión de tesis y luego, cuando estaba revisando tesis y llegó a la tesis de Aarón, fue cuando reveló que ya había leído una tesis similar antes casi palabra por palabra. Cuando le pidieron pruebas, les mostró los sitios en los que su investigador había logrado colocarlas. Entonces, logró poner a los profesores en contra de Aarón y esto llevó a que Aarón fuera despedido de la universidad sólo tres días antes de graduarse. Después de ser expulsado, el profesor sintió que no era suficiente y decidió asegurarse de que estaba muy endeudado para que no supere la pobreza por mucho tiempo, por lo que decidió escribir un mensaje al departamento de becas y preguntó aumentar su tasa de interés para su reembolso al monto máximo de los términos acordados que fue del 15 por ciento por ciento. Pero cuando el jefe del comité de becas negó su solicitud, terminó amenazándolo para que aprobara pero se lo negaron nuevamente. Unos días después fue despedido por alguna razón aleatoria. Y el que vino después estuvo de acuerdo de inmediato, por eso les tomó una semana enviarle el correo electrónico para informarle que necesitaba pagar su beca y quería discutir sus opciones de plan de pago. Entonces, actualmente las personas en su lista de venganza son el profesor, el investigador privado y el nuevo jefe del comité de becas. Pero sabía que necesitaba planear lentamente su venganza y hacer que no supieran quién estaba jugando con sus vidas. Como decían, la venganza es el plato que mejor se sirve frío. Sonza. En aras de querer saber completamente acerca de sus enemigos, terminó usando las debilidades de Google, Android, Apple y Microsoft, lo que significa que actualmente podía ganar dinero de todas estas compañías al informarlo y tenerlas a cambio de un compensación justa. Entonces, decidió contactar a Félix. Hola mi querido cliente. Una voz vino del otro lado del teléfono. Soy solo un cliente para ti ahora, respondió Aarón con una voz que insinuaba que estaba ocultando su grito con sarcasmo. Verás, en mi bufete de abogados hoy actualmente su cartel dorado, ya sabes, continuó Félix en tono de broma. Entonces regocíjate, ya que tengo un nuevo trabajo para ti, dijo con la voz profunda de un médico del destino. ¿Ya encontraste otra víctima? Guau, eso es rápido. Respondió Félix ya que estaba realmente sorprendido. Sí, pero hay cuatro, ¿crees que puedes manejarlo rápido? ¿No solo uno sino cuatro? ¿Pero qué compañías son? Ahora no solo estaba sorprendido sino también asombrado por su velocidad de trabajo porque solo pasó un mes y medio desde su reunión anterior con Facebook, YouTube, su empresa matriz Google, Google, Android y Apple. ¿Crees que puedes manejarlo? No, no puedo manejarlo solo. Es posible que necesite ayuda de mis abogados principales de la firma. Está bien si hago eso, respondió Félix. Eres mi abogado, ¿cuál es tu consejo? Preguntó Aarón. Como su abogado y amigo, le aconsejo que me permita buscar ayuda de mis superiores, ya que esto hará que el proceso sea más rápido e incluso podría hacer que paguen más que nuestro acuerdo anterior con Facebook. Félix explicó su razonamiento por qué. Está bien, te lo dejo a ti. ¿Cuándo podrán terminarlo? Preguntó Aarón. Tomará alrededor de un mes completar todas estas empresas si desea obtener el mejor precio. Está bien, no tienes que apresurarte, solo asegúrate de obtener la mejor compensación que puedas, respondió Aarón. Está bien, lo haré. Avísame cuando hayas terminado. Está bien, hablamos más tarde, respondió Aarón y terminó la llamada. Luego comenzó a recopilar los documentos para proporcionar a su abogado cuando lo visitara para recogerlo. Después de que terminó de hacer eso, comenzó a abrir múltiples máquinas virtuales y comenzó a ejecutar BookSapper en todas ellas y comenzó a buscar las debilidades de diferentes aplicaciones. Estaba haciendo esto para reunir la cantidad necesaria de puntos para comprar el lenguaje de programación Premises y que usará como base de todos sus productos futuros. A medida que la máquina comenzó a hacer su trabajo, todo lo que le quedaba era esperar a que terminara su programa y ganar los puntos y comprar el idioma para sí mismo. Una semana después del acuerdo de Facebook. Blafdal, Utah. El Centro de Datos de Utah de la NSA se encuentra aquí, que es uno de los centros de datos más nuevos y más grandes de la agencia. Sala de reuniones. Entonces, ¿de qué se trata la reunión? Más vale que sea importante, porque me estaba preparando para otra reunión con el señor presidente para explicar más a fondo qué tipo de daños hizo el traidor de Snowden. Entonces, más vale que sea importante o de lo contrario me enviándolos a la oficina del inspector general, dijo la jefa de la Dirección de Operaciones de Fuentes Especiales Teresa H. Cea. Mostrando que todavía estaba estresada por la traición del excontratista del gobierno Edwards-Norn. Tenía que visitar la Casa Blanca como tres veces en una semana solo para explicar la mismo cosa, una y otra vez, por el amor de Dios. Mamá, parece haber una disminución en la cantidad de datos que se reciben del lado de las redes sociales. Respondió apresuradamente la presentadora para no enfadarla más. ¿Qué? Explica en detalle cuál es el problema esta vez. Respondió como si casi se hubiera rendido y renunciado. Justo cuando ella estaba lidiando con su mayor amenaza, se les acercó otra. Los datos que estábamos recopilando de los servidores de Facebook se han reducido en aproximadamente un 95%, comenzó a explicar el empleado a toda prisa. Esto comenzó a ocurrir hace unos tres días. Cuando investigamos, descubrimos que Facebook revisó toda la seguridad de su aplicación y que los datos que logramos interceptar todavía están fuertemente encriptados. Entonces, ¿estás diciendo que una de nuestras mayores fuentes de recopilación de inteligencia ha cambiado su sistema de seguridad a uno en el que no podemos descifrarlo? Preguntó Teresa. Sí, señora, por lo general sabemos de antemano que actualizarán su sistema de seguridad y nos preparamos para ello, pero esta vez lo hicieron de repente como si supieran todas sus vulnerabilidades y las soluciones a la vez de alguna manera, respondió. Entonces, ¿cuál es su plan de respuesta? preguntó Teresa. Mamá, sugiero que investiguemos la razón y cómo hicieron esto, para que podamos sortearlo y estar preparados para cuando suceda con otras empresas de las que recopilamos datos, respondió el jefe del departamento de recopilación de inteligencia. Está bien, seguiremos adelante con su plan y también averiguaremos quién encontró esas brechas y prepararemos una reunión con él. Pero anteponga el descifrado del firewall, ¿las otras cosas entendieron? Preguntó Teresa después de darles la dirección de acción a seguir. Lo estás escuchando en Nobel Byte. Se despidió la reunión pero no se metieron en la cabeza la situación actual, ya que pensaron que era un fenómeno pasajero. También porque todavía estaban en serios problemas en el tribunal de la opinión pública después de que Snowden hizo sonar el silbato, escapó a Rusia y obtuvo asilo allí. Putin aceptando la solicitud de asilo de Snowden es un dedo medio gigante para la administración de Obama. Aaron continuó su racha de velocidad para ganar puntos hasta que completó su aplicación número 17 y finalmente logró completar la cantidad necesaria de puntos. 170, 600 SP. Entonces, se los reenvió a Félix, quien respondió quejándose en broma de que sigue aumentando su trabajo. Actualmente, Aaron era el mayor cliente de sus firmas porque era el quien negociaba las compensaciones con las empresas en su lugar. Actualmente estaban negociando como su representante con Google, Apple y otras compañías que había terminado de encontrar vulnerabilidades. Estaban en el último paso de negociación con los primeros que les envió, pero después de que él les mandó más y más trabajo, decidieron crear un equipo que solo se enfocará en lidiar con el trabajo de Aaron. El equipo continuará enfocándose en lidiar con el trabajo de Aaron hasta que completen todos los trabajos que Aaron les envió. Que ahora era un total de 21 aplicaciones diferentes. Como ya tenía una solución, esto significaba que negociarían por el doble de la cantidad si querían la solución para ellos, para poder resolver la multitud de problemas de inmediato sin perder demasiado tiempo en resolverlos ellos mismos. Entonces, inmediatamente ingresó a la tienda y presionó el botón de compra del lenguaje de programación Premises y en el momento en que presionó comprar, una notificación que no esperaba apareció frente a él. Timbre. Ya que la cantidad de información a cargar en tu cerebro es demasiado, se recomienda que el usuario esté en posición acostada ya que la probabilidad de que se desvanece es del 100%. ¿Comenzar con la carga? Si no. Después de leer la notificación del sistema, inmediatamente se dirigió a su habitación después de decirle a su madre que se iría a dormir y que no contaría con él para la cena. Cuando entró en la habitación, encontró a su hermano menor jugando PS3 en su habitación. Oh, ¿por qué no estás en tu cuarto de trabajo? Preguntó su hermano menor sorprendido ya que no esperaba que estuviera fuera ahora. No tienes el tuyo en tu habitación, preguntó Aarón. Mamá dijo que lo estoy usando demasiado, así que lo tomó, dijo en tono de queja pero también mostrando que tenía miedo de que su hermano le prohibiera usar su consola. Solo asegúrate de que no te atrape, también usa audífonos, necesito dormir, de acuerdo, respondió Aarón. Si hermano, te amo saltó de felicidad mientras abrazaba a Aarón F.E. C. Después de su momento fraternal, Aarón fue a su cama, se acostó y presionó el botón sí. En el momento en que lo presionó, inmediatamente se desmayó y el sistema comenzó a descargar y asimilar el conocimiento en su cerebro lentamente sin causarle ningún daño. Además, dado que el sistema logró hacer que Aarón cayera en un pequeño coma para evitar que sufriera daños, también decidió aprovechar esta oportunidad para recalibrar y actualizar todas las partes de los sistemas que estaban en cada parte de su cuerpo y también completar la implementación que finalmente le permitirá a Aarón acceder a las runas. Puedes pensarlo como si el sistema terminara su tarea antes no podía, porque durante el tiempo que el sistema ingresó a Aarón no tenía suficiente información del cuerpo de Aarón, por lo que el sistema eligió la opción de sólo copiar la función de la ubicación. Fueron localizados, ya que estaban dispersos en cada parte de su cuerpo y si eligieron actuar al azar le habrían causado daños irreparables. La parte principal del sistema que estaba ubicado en su cerebro comenzó a enviar una solicitud de información a sus otras partes del cuerpo. Cuando esas partes recibieron la solicitud, respondieron inmediatamente a la solicitud del sistema principal y comenzaron a enviar la información registrada de sus respectivas ubicaciones. Habían comenzado a recopilarla desde el día en que fueron asimilados a la ubicación en la que residen actualmente. El sistema principal comenzó a recibir la información que solicitaba de cada parte del cuerpo de Aarón. Después de recibirlo, comenzó a procesarlo y analizarlo hasta el último detalle. Después de que terminó de analizarlo, comenzó a simular el efecto de los cambios que planeaba implementar en el cuerpo de Aarón. Después de la simulación, analizó el resultado y observó qué daños y beneficios causó al cuerpo simulado de Aarón. Luego, con base en los resultados e informes, cambió un poco los planes a implementar y repitió la simulación una y otra vez. La simulación continuó repitiéndose 1-0000-0000-0000-0000-0000 veces y cada simulación se usó como una lección para perfeccionar y eliminar cualquier efecto negativo que pudiera causar daño al cuerpo de Aarón si se implementaba. Después de algunos millones de quintillones de simulaciones y pequeños cambios en el plan, el sistema finalmente encontró la manera perfecta de implementarlo en el cuerpo de Aarón sin dañar el cuerpo del usuario. Luego comenzó a implementar los cambios enviando qué parte del cuerpo cambiar, cuánto y de qué manera. Cuando esa parte recibió la información comenzaron a seguir las instrucciones al pie de la letra. Si alguien fuera capaz de ver lo que estaba pasando en el cuerpo de Aarón, descubriría que se estaban formando algo así como vasos sanguíneos, pero lo extraño de esto es que eran de color dorado y también estaban vacíos, sin nada en ellos. Continuaron formándose por todo su cuerpo pero también siguiendo paralelos a todos los vasos sanguíneos, porque los usaba como un mapa guía para alcanzar y cubrir todo el cuerpo de Aarón. Cuando los cambios llegaron a su corazón, comenzó a latir más rápido de lo normal mientras estaba siendo cubierto por una luz dorada. La luz dorada comenzó a oscurecerse más y más a medida que se usaba como tinta para escribir letras únicas más pequeñas que átomos. Las letras pequeñas comenzaron a formar oraciones únicas que se estaban escribiendo y comenzaron a cubrir todo su corazón. Ahora, no los tomo por estúpidos, pero tienen que imaginarse la cantidad de líneas únicas que se necesitaron escribir para cubrir todo su corazón, mientras que las letras únicas eran del tamaño de un átomo. Así aquí está la respuesta. Un corazón adulto mide unos 12 cm de largo por 8 a 9 cm de ancho en la parte más ancha. Si suponemos que tu corazón es una esfera con un diámetro de 9 centímetros, entonces su circunferencia sería de unos 28-27 centímetros. Los átomos son extremadamente pequeños, normalmente alrededor de 100 picómetros de diámetro. Un picómetro es la billonésima parte de un metro. Eso significa que un átomo mide aproximadamente 0,000000001 metros de ancho. Para saber cuántos átomos caben alrededor de tu corazón, necesitamos dividir la circunferencia de tu corazón por el ancho de un átomo. Eso nos daría 28-27-0-00000001 igual a 282-70-0000000. Eso significa que puedes escribir alrededor de 282 mil millones de letras rúnicas alrededor de tu corazón si son del tamaño de átomos. PND, ¿no? 1-O-SAN-SA. El sistema continuó con la escritura de las oraciones rúnicas alrededor de su corazón hasta que todo su corazón comenzó a brillar dorado, pero eso sucedió sólo por un corto periodo de tiempo, ya que volvió a su color normal y dejó de latir durante unos 10 segundos. Las líneas que cubrían todo su corazón se iluminaron y el corazón comenzó a latir nuevamente, pero esta vez no sólo comenzó a salir sangre sino también un líquido dorado que comenzó a moverse a través de los vasos dorados recién construidos. El líquido siguió saliendo del corazón y siguió llenando los vasos dorados hasta que estuvieron llenos, entonces el corazón dejó de generar este líquido y volvió a su trabajo normal de bombear sangre, pero esta vez el líquido dorado también estaba siendo bombeado tal cual el corazón bombeaba sangre normal. Los 282 mil millones de letras rúnicas que formaban ecuaciones complejas y oraciones rúnicas alrededor del corazón de Arón actuaban como el corazón del líquido dorado. Haciendo de todo, desde generar cualquier líquido dorado perdido hasta regular su cantidad y mucho más, Arón nos descubrirá en el futuro después de que logre comprar su conocimiento del sistema y aprenda a usarlos en su máximo potencial. Actualmente ni siquiera sabemos el nombre de líquido dorado. Sólo podemos considerarlo como un líquido dorado elegante pero inútil hasta que el sistema nos lo informe. Aunque el líquido dorado no estaba activo, estaba fortaleciendo lentamente cada parte por la que pasaba, eso significaba que estaba fortaleciendo cada parte del cuerpo, ya que cuando se formaron los vasos dorados, simplemente corren paralelos a todos los vasos sanguíneos. Los primeros cambios se estaban haciendo en el cerebro, ya que comenzaron a llegarle los primeros chorros de líquido dorado. Esto fue seguido por todos los órganos, ya que por cada ronda que hace el líquido alrededor del cuerpo, se estaban realizando los cambios. Aunque los cambios fueron minúsculos, se acumularán con el tiempo hasta que su cuerpo sea lo suficientemente fuerte como para poder manejarlo cuando sea el momento de activar el líquido dorado. Pero eso es todo para más adelante. Mañana. Cuando Arón se despertó, ya era de mañana. Esto significó que estuvo dormido por más de 15 horas. No sintió la pesadez que debería sentir si duermes mucho tiempo. Al contrario, se sentía como si estuviera lleno, o va a cagar o explotará como si estuviera lleno. Así que inmediatamente saltó de la cama y se apresuró al baño como si su vida dependiera de ello, porque para el actual realmente dependía de ello. Cuando llegó y se sentó en el inodoro lo soltó al estilo Elsa. ¿Qué diablos fue eso?, pensó Arón mientras abría la ventana del inodoro para dejar salir el olor a mierda, ya que el filtro de aire automático no lo hacía lo suficientemente rápido. Todo esto comenzó después de que corrió al baño para resolver el número 2, pero lo que salió de allí no era para nada lo que se esperaba. Lo que salió de allí fue una sustancia viscosa oscura que olía a aguas residuales. Además, no podía creer la cantidad que salía de su cuerpo, pero todo lo que sabía era que algo le debía haber pasado mientras dormía. Pero maldita sea, esa mierda olía y santa mierda. Gracias a Dios, todos estaban durmiendo, de lo contrario podrían haberse preguntado qué estaba pasando allí. Después de que terminó de quitarse la sustancia pegajosa de su cuerpo, finalmente sintió paz. El estilo Owey del maestro de la paz interior vino a él. Dijo Estado para averiguar cuál era la razón por la que necesitaba cagar esa cosa pegajosa porque estaba seguro de que el sistema era el responsable de ello. Estado. Nombre, Aaron Mako. Edad, 22. Altura, 1, 89 metros. Clase del sistema, Rune Master. Nuevo, corazón rúnico. Comercio. 20, 600 SP. Búsqueda. Cuando vio la nueva etiqueta junto a Rune Card, supo que era así, así que hizo clic en ella de inmediato. Después de hacer clic, apareció una nueva pantalla frente a él. Corazón rúnico. Estado, inactivo. Un corazón especial para Rune Masters, les permite usar todas las runas existentes si tienes el conocimiento de ello. Se proporcionará más información después de que entre en estado activo. Aunque la falta de detalles no le estaba haciendo ningún bien, sabía que incluso si le decían más, no sería tan útil porque el corazón estaba inactivo. Después de montar el inodoro de su olor, decidió limpiar su cuerpo ya que no sabía que saldría de él mientras dormía. Luego salió del baño para ir y comenzar su búsqueda diaria. Mientras corría, sintió que estaba volando porque estaba casi a la mitad de su carrera de 15 kilómetros, pero ni siquiera se quedó sin aliento, por lo general necesitaba descansar unos minutos antes de completar el resto, pero hoy continuó hasta que terminó sin siquiera descansar y no estaba tan cansado. Entonces, decidió continuar y completar el resto de ejercicios antes de regresar a casa y fue a prepararse algo de comida ya que tenía hambre y no había comido desde ayer. Después de limpiarse nuevamente y comer por completo, finalmente estaba listo para regresar a su oficina y continuar con su plan. Se sentó frente a su computadora mientras revisaba el conocimiento del lenguaje de programación premisies y en su cabeza. En el momento en que pensó en ello, se le presentó una gran cantidad de conocimiento con cada detalle sobre cómo usarlo y cómo construirlo. Esto significa que en el momento en que completó la creación del idioma, también será el que más sepa sobre él, ya que cada detalle estaba en su cabeza. Aarón respiró hondo, con los ojos fijos en la pantalla en blanco frente a él. Su cabeza ya ha trazado cada detalle del nuevo lenguaje de programación, sabía exactamente lo que se suponía que debía hacer y cómo se suponía que debía funcionar. Pero ahora venía la parte restante, al menos darle vida en este universo. Empezó a teclear, sus dedos moviéndose por el teclado con una gracia fluida que desmentía la complejidad de la tarea que tenía entre manos. Líneas de código fluían en la pantalla, cada una construyendo sobre la última mientras la estructura del lenguaje tomaba forma lentamente. Mientras trabajaba, la mente de Aarón era un borrón de algoritmos y estructuras de datos. Tenía que asegurarse de que cada aspecto del idioma estuviera perfectamente escrito como era necesario, que cada característica estuviera escrita como estaba en su mente. Hora tras hora, tecleó incansablemente, sus dedos volaban sobre el teclado mientras escribía y escribía el código, revisándolo una y otra vez hasta que todo estaba como estaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Aarón se recostó en su silla y miró la pantalla. Allí estaba, el código que traería el nuevo lenguaje de programación al universo. Presionó un botón y el código comenzó a compilarse. Aarón observó con ansiedad cómo la barra de progreso subía lentamente, con el corazón en la garganta mientras esperaba el resultado final. Por fin, el compilador terminó su trabajo y el lenguaje de programación de Aarón cobró vida. Fue un momento de triunfo, la culminación de dos semanas de ardo trabajo y horas interminables de dedicación. Fue un momento de triunfo, la culminación de semanas de ardo trabajo y dedicación. Aarón sintió una profunda satisfacción al saber que había creado algo verdaderamente especial, aunque el sistema se lo dio, solo déjenlo disfrutar el momento, muchachos. Un lenguaje que cambiaría el mundo del desarrollo de software para siempre. Eso es si lo libera al público. ¿Una versión degradada de la misma? Tal vez, pero nunca la versión completa, a menos que tenga una mejor. Como alguien dijo una vez, mantente siempre por delante de los demás, sansa. Entonces, decidió intentarlo reescribiendo Bookshaper usando este lenguaje, lo que lo hará más rápido y eficiente. Mientras escribía el código, se detuvo de repente cuando se le ocurrió una idea. La idea era hacer de Bookshaper un programa de suscripción. Entonces, que las empresas no tengan que esperar siempre a que él lo encuentre y que le paguen millones cada vez. Aquí está el plan. Primero, estaba el plan básico. Era la opción gratuita y ofrecía seguridad básica y escaneo de errores para un solo sitio web una vez al mes. Fue suficiente para mostrar la importancia y utilidad del programa, pero no lo suficiente para que siguieran usando la versión gratuita. El segundo plan fue el plan plus. Incluía funciones de seguridad avanzadas, la capacidad de escanear hasta cinco veces al mes y también brindar las soluciones. Lo cual podría ser útil si su negocio o sitio web es pequeño. El tercer plan fue el plan pro. Incluía todo en el plan plus, pero también ofrecía escaneo diario del sitio web y un tiempo de respuesta más rápido del servicio de atención al cliente. Los escaneos diarios son para mayor protección. El cuarto plan fue el plan elite. Incluía todas las funciones del plan pro, pero también agregaba escaneos más frecuentes y controles de vulnerabilidad. Finalmente, estaba el plan enterprise. Este fue el plan más completo, que ofrecía todas las características del plan elite, además de soporte prioritario e informes personalizables. Estará degradando el que se lanzará para el plan de suscripción para no revelar aquellos que no hayan sido descubiertos por nadie, pero en el momento en que se descubran, se informará como un nuevo error a todos los usuarios de la suscripción. Esto enfatizará la importancia de tener anuncios manteniéndola. Suscripción. Las empresas pueden tener acceso a una versión mejorada del programa que está en público utilizando el plan enterprise, pero esto debe negociarse con él o su empresa que creará y su precio variará según la demanda de las empresas. Plan de suscripción Bookshaper. Etapa 1. Gratis. Plan básico. Acceso a un número limitado de correcciones de errores. Puede reportar 5 errores por mes. Apoyo comunitario disponible. Atención al cliente limitada. Etapa 2. Inicial. 25 pesos por mes. Acceso a más correcciones de errores que el plan gratuito. Puede reportar 25 errores por mes. Atención al cliente prioritaria. Acceso a apoyo comunitario. Etapa 3. Intermedio. 50 pesos por mes. Acceso a aún más correcciones de errores. Puede reportar 50 errores por mes. Atención al cliente prioritaria. Acceso a apoyo comunitario. Sistema de seguimiento y monitoreo de errores disponible. Capacidad de sugerir características. Etapa 4. Avanzado. 75 pesos por mes. Acceso a todas las correcciones de errores. Puede reportar errores ilimitados por mes. Atención al cliente dedicada. Acceso a apoyo comunitario. Sistema de seguimiento y monitoreo de errores disponible. Capacidad de sugerir características. Acceso anticipado a nuevas funciones y actualizaciones. Etapa 5. Enterprise. Precios personalizados. Comienza en mil pesos pero aumenta según sus necesidades. Plan PERSENEL ISEVEL en función de las necesidades de la empresa. Atención al cliente dedicada. Acceso a apoyo comunitario. Sistema de seguimiento y monitoreo de errores disponible. Capacidad de sugerir características. Acceso anticipado a nuevas funciones y actualizaciones. Sistema de informe de errores PERSENEL ISEVEL. Herramientas de informes y análisis personalizables. Después de que terminó de preparar el programa para la suscripción, se le recordó que la nueva versión de BookSapper necesitaba que alguien la supervisara. Esto significaba que necesitaba fundar una empresa para hacerlo en su lugar. Esto también lo ayudará a ganar SP, aunque será en pequeñas cantidades, ya que lo aprendió de la manera más difícil cuando intentaba ganar lo suficiente para comprar el lenguaje de programación. Después de la décima aplicación la cantidad se redujo a la mitad y a la vigésima también siguió cayendo a la mitad. A partir de esto, planteó la hipótesis de que esto continuará hasta que solo gane un SP por cada escaneo. Aunque parezca pequeño, ¿cuántos sitios web crees que existen? Eso significa que aunque la cantidad será pequeña, las cantidades lo compensarán. Su plan actual era hacerlo lo suficientemente popular para que todos los sitios web lo usaran al menos una vez al mes. El plan era mostrar su importancia en la seguridad del sitio web para que todos los propietarios lo probaran al menos una vez. Esto significará que podrá ganar un SP cada vez que alguien use su programa. AFK a muerte. Mientras perfeccionaba sus planes para la empresa y su primer producto, recibió una llamada de Félix. Hola, ¿cuánto tiempo sin hablar? Aarón contestó el teléfono y comenzó la conversación. Nos diste demasiado trabajo que no tuve suficiente tiempo de descanso para pensar en contactar a otros durante el último mes respondió en un tono quejumbroso pero feliz. Entonces, ¿por qué me llamaste? Solo quería informarle que nuestras negociaciones con las empresas se han completado y el pago se le enviará en su totalidad después de impuestos y todo está pagado, respondió Félix. Finalmente, les tomó mucho tiempo, continuó Aarón con su queja falsa. Nos diste demasiado trabajo, por lo que incluso tuvimos que hacer un equipo para hacer frente a tu trabajo. Pero como nos pagas demasiado dinero, no podemos quejarnos de todos modos, se rió Félix mientras respondía. Entonces, ¿cuánto quedará en total después de los impuestos y de que se haya hecho cargo de su pago? Te enterarás cuando te lo enviemos, pero prepárate para una sorpresa. Una voz burlona vino desde el otro lado del teléfono como si estuviera tratando de frustrarlo tanto como pudiera para desahogarse por el trabajo que estaba haciendo. Les hizo hacer. Si no me lo dices, cuelgo el teléfono, amenazó Aarón. Crow. Justo después de que terminó de expresar su amenaza, Félix finalizó la llamada de inmediato para hacer una declaración. Joder, me atrapó, pensó Aarón mientras colgaba el teléfono y continuaba con su trabajo mientras esperaba que el dinero comenzara a llover en su cuenta. Cinco días después le llegó el pago completo y la planilla. Y aquí está el desglose de quién pagó qué. La cantidad a continuación es después de que se hayan pagado los impuestos y los honorarios del abogado. YouTube, Google+, Android, Google se pagó a sí mismo como una sola entidad. Y dado que Google como sí mismo se encontraba entre las empresas que tenían la base de usuarios más alta que dependía de ellos para tener la mejor seguridad ya que casi cualquier persona con correo electrónico usaba su correo electrónico. Esto significaba que si se explotaban estas debilidades, casi los habría llevado a la bancarrota, ya que casi todos los usuarios preocupados por mantener sus secretos habrían recurrido a sus competidores. Entonces, desembolsaron la mayor cantidad de dinero y, dado que estaban pagando por las tres de sus empresas, pagaron un total de 335 millones de pesos de dólares. Esto incluía comprar la información sobre las debilidades y sus soluciones, ya que necesitaban parchearla lo más rápido posible para que nadie la usara en su contra. Apple, pagaron tanto las debilidades como la solución para sus debilidades de AOS por 87 millones de pesos de dólares, ya que le dieron demasiada importancia a mantener su AOS como una caja negra. Microsoft, también estuvieron entre los que pagaron demasiado dinero, ya que le pagaron 145 millones de pesos de dólares por sus debilidades en Windows y las soluciones. Y, oh Dios, había suficientes errores para escribir un libro sobre cómo no hacer un sistema operativo. Sin a Weibo, pagaron 17 millones de pesos de dólares sin comprar la solución. Decidieron resolverlo ellos mismos. Preocupados de que si compran su solución significará que saben cómo funciona la seguridad de su aplicación y eso no es bueno cuando está conectado al PSC y el que se lo vendió es un estadounidense. Eso los pondría en su radar. Q-Zone, ya que es propiedad de Tencent, un importante conglomerado tecnológico chino. Simplemente desembolsaron 33 millones de pesos de dólares por la misma razón que la de arriba. Twitter y Bines son empresas matrices, por lo que pagaron 75 millones de dólares en conjunto con las soluciones. LinkedIn, pagaron 45 millones de pesos tanto por problemas como por soluciones. Instagram, como antes pagaban como Facebook, ya habían solucionado este mismo problema en Instagram. Entonces, solo lograron negociar los restantes que no existían en los encontrados y vendidos a Facebook antes. Entonces, pagaron solo 25 millones de pesos tanto por el problema como por la solución. Tumblr, pagaron solo 10 millones de pesos de dólares porque no compraron la solución. Los cuatro restantes pagaron un total de 39 millones de pesos de dólares, ya que eran pequeños sitios de redes sociales. Esto eleva el total del dinero a 811 millones de pesos de dólares y esto fue después de impuestos y tarifas. Si no pagara impuestos y honorarios de abogados, tendría más de 900 millones de pesos, pero su hermano IRS estaría teniendo un día de campo con él. Feo. Co. Y no estaba preparado para ellos. Esto significaba que era casi multimillonario. Necesitaba hacer que el dinero volviera al mercado, porque cuanto más tiempo lo tenga como efectivo en su cuenta, más tiempo reducirá la inflación su poder adquisitivo por dólar. Además, aunque ya pagó impuestos por ello, deberá continuar pagando impuestos por cualquier interés que gane con el dinero si permanece en el banco. Pero todos estos pensamientos se vieron truncados cuando recibió una llamada telefónica de un número desconocido. —Aaron, hola. —Hola, ¿es este el señor Aarón? —preguntó la voz al otro lado. —Aarón, sí, hablando. —¿Quién es este? —preguntó porque no sabía quién lo estaba llamando mientras disfrutaba de su patrimonio neto. —Hola Aarón, soy Mark del American Bank. —Quería hablar contigo sobre tu cuenta. —dijo la voz al otro lado del teléfono. —Oh, está bien. —¿Está todo bien? —preguntó Aarón mientras se sobresaltaba por la llamada y pensaba que algo malo le había pasado a su cuenta. —Trabajador bancario, sí, todo está bien. —De hecho, queríamos programar una reunión contigo para hablar sobre tu cuenta. —Aarón, está bien, claro. —¿De qué se trata esto? —respondió Aarón mientras suspiraba que no le había pasado nada malo. —Sólo piénsalo, así como te conviertes en casi multimillonario y te lo robaron de inmediato. Esa es una tragedia a nivel de suicidio allí mismo. Gracias a Dios no pasó. —Trabajador bancario, bueno, notamos que tiene una cantidad significativa de dinero en su cuenta y queríamos repasar algunas opciones con usted. —Aarón, oh, ya veo. —Sí, gané una gran suma de dinero recientemente. —Empleado bancario, sí, lo vimos. —Felicidades, por cierto. —Gracias. —dijo Aarón mientras se sentía feliz por eso. Aunque respondió con calma. —Trabajador bancario, nos gustaría enviarle una tarjeta Black American Bank y necesitamos confirmar su dirección. —Aarón, está bien, está bien. —¿Puedo darte mi dirección? —Empleado bancario, genial. Además, nos gustaría hablar con usted sobre algunas oportunidades de inversión. —Oh, ya veo. —Bueno, estoy interesado en invertir, pero primero necesito aprender más al respecto. Respondió sorprendido ya que también estaba pensando en invertir su dinero para que no solo se quedara en su cuenta para acumular intereses. Pero aún no estaba completamente seguro de qué invertir, por lo que podría reunirse con ellos y escuchar su plan de inversión y luego decidir su plan en base a él. —Trabajador bancario, eso es completamente comprensible. Podemos programar una reunión con uno de nuestros asesores de inversiones para revisar sus opciones y responder cualquier pregunta que pueda tener. —Aarón, está bien, suena bien. —Empleado bancario, ¿qué tal el próximo miércoles a las 2 p.m.? —¿Podemos ir a su casa o a un establecimiento cercano para una reunión entonces? —Aarón, sí, puedo hacer que eso funcione. —Empleado bancario, genial. Nos vemos entonces. Y una vez más, felicitaciones por su éxito. —Aarón, gracias, lo aprecio. —Empleado bancario, muy bien, que tengas un gran día. —Aarón, tú también. Aarón terminó la llamada y optó por calmarse un poco antes de continuar con su trabajo no sea que termine fastidiándolo de la emoción. Mientras descansaba esperando calmarse de su emoción, se durmió y se sumergió en su sueño imaginado mientras seguía sonriendo en su ensueño. Me pregunto qué estaba soñando mientras babeaba con esa sonrisa espeluznante. —Una semana antes de que Aarón recibiera sus pagos. Si bien los pagos llegarán una semana después, las negociaciones se completaron hace dos semanas, por lo que casi todas las empresas dedicaron una semana como máximo a corregir las debilidades de sus programas. Esto significa que ha pasado una semana desde que la vida cotidiana normal de alguien se ha estropeado. Blafdal, Utah. El Centro de Datos de Utah de la NSA. Esta semana ha sido un infierno para los que aquí trabajan, porque uno tras otro se han bloqueado casi 17 puntos de recogida de datos. Esto significó que perdieron por completo el acceso a casi todos los sitios de redes sociales. Esto no fue bueno, porque algunos departamentos están allí para recopilar y analizar datos de estos sitios. Esto significó que perdieron casi toda su funcionalidad en un lapso de un mes. Todo comenzó por la pérdida de acceso a los datos de Facebook, y mientras intentaban resolver uno, surgieron otros 17. Sala de conferencias de la NSA. Todos en el departamento de la Dirección de Operaciones de Fuentes Especiales estaban en la sala de conferencias ya que la sala de reuniones no era lo suficientemente grande como para permitir que todo el departamento cupiera en ella. La jefa del departamento Teresa H.C.A. se paró frente a todos y comenzó a hablar. Ya que todos están aquí, comencemos la reunión, pero antes de eso, ¿por qué no nos cuentas lo que está pasando? Dijo mientras señalaba al líder del equipo que fue el primero en informarlo hace un mes cuando Facebook reparó sus parches de seguridad, Noa. Sí, mamá, respondió Noa mientras se levantaba de su silla y se dirigía al escenario para tomar el micrófono y comenzar a explicar cómo comenzó todo. Se aclaró la garganta y ajustó el micrófono, indicando a la multitud que estaba a punto de comenzar. Comenzó su discurso explicando la situación. Todo comenzó hace un mes con Facebook, cuando se redujo la cantidad de datos que podíamos recopilar. Después de sólo una semana, todos los datos que logramos seguir recopilando estaban encriptados y, hasta ahora, no hemos podido romper. La encriptación. Durante la última semana, muchos de los famosos sitios de redes sociales han comenzado a hacer lo mismo, y finalmente hemos llegado a un punto en el que todos los datos que recopilamos de casi 17 sitios de redes sociales están fuertemente encriptados. Justo cuando estaba a punto de continuar, alguien de la multitud lo interrumpió y preguntó, ¿Es Rusia? Hizo una pausa por un momento y luego respondió diciendo que inicialmente habíamos pensado que era Rusia. Sin embargo, después de realizar una investigación conjunta con el FBI, descubrimos que algunos de los agentes rusos conocidos en los CEU también estaban tratando de averiguarlo. ¿Quién estaba detrás de la encriptación? Esto también parecía ser un problema para ellos. ¿Conseguiste entrevistar a alguno de los trabajadores de esas empresas? preguntó otra persona en la habitación. Estaba a punto de explicar eso a continuación, dijo Noah. Y la respuesta es sí, hemos entrevistado a algunos trabajadores a través del FBI, y luego procedió a compartir los resultados de su investigación. Según la información que hemos recopilado, un hombre llamado Aaron Maco se había puesto en contacto con Facebook. Había concertado una reunión con la empresa y se habían reunido sin ningún problema. Y cuando investigaron sus antecedentes después de la reunión, descubrió que era un exalumno de la Universidad de Columbia que estaba en su último año. Tomó aire y continuó. Pero fue expulsado por robo de tesis, supuestamente, lo que lo dejó con una gran necesidad de dinero. Como no podía conseguir un trabajo sin un diploma y se quedó con una enorme deuda estudiantil, recurrió a la casa de errores y descubrió que era realmente bueno en eso. Entonces no es un espía, preguntó alguien. Sí, según nuestra investigación, él es estadounidense, al igual que sus padres, no tiene antecedentes penales y no hay nada que indique que sea un agente durmiente. Y después de tener entrevistas con las compañías restantes que están en situaciones similares, nuestra estimación es que ganó más de 900 millones de pesos de dólares. Y con eso Noah terminó su reportaje. La revelación dejó atónitas a las personas en la sala. Era difícil creer que una persona pudiera ganar tanta riqueza en tan poco tiempo, un mes, sin sumergirse en actividades ilegales. PND, ¿no? Uno, o entonces Noah se movió para responder las preguntas de la multitud, dando tanta información como pudo. Cuando terminó su explicación y respondió a casi todas sus preguntas, regresó a su asiento y esperó a que su jefe de departamento les diera una dirección a seguir. Ahora que todos están al día, sigamos con nuestra reunión, dijo Teresa. La reunión continuó un poco más y algunos dieron sus ideas sobre cómo proceder, mientras que otros estaban más enfocados en cómo descifrarían el cifrado usando la poderosa supercomputadora en el campus. Así que nuestro próximo plan es romper la inscripción en el próximo mes y si no podemos hacer eso, tendremos una reunión con Arón, despedido después de darles el siguiente paso a seguir. Los despidió, luego llamó a Noah. Sí, mamá, respondió Noah mientras respondía a su llamada. Noah, dile a la FBA que continúe vigilando a este Arón y si los agentes extranjeros intentan hacerle daño, deberían llevarlo bajo su custodia, ¿de acuerdo? Dijo Teresa con seriedad. Sí, mamá, respondió Noah de inmediato y se fue a contactarlos. Una semana después de recibir el pago. Pasó la mayor parte de la última semana optimizando Bookshaper para que estuviera listo para el uso del consumidor, ya que estaba planeando que fuera su granja de SP. Después de que terminó de lidiar con eso, decidió concentrarse en el nombre de la empresa que se usará para lanzar el asta a los consumidores. Dado que el nombre de una empresa tiene que ser memorable, decidió optar por nombres de la mitología griega. Se habría ido con premicias pero eso ya estaba tomado por su lenguaje de programación y será difícil para la gente pronunciarlo si se fue con Gaia. En la mitología griega, Gaia es la diosa de la Tierra. A menudo se la ve como la madre de toda la vida y se la asocia con la fertilidad, la agricultura y la cosecha. Según el mito, Gaia surgió del caos al principio de los tiempos y dio a luz a Urano, el dios del cielo, y las montañas. También se la considera la madre de los titanes, los cíclopes y muchas otras criaturas de la mitología griega. Gaia a menudo se representa como una figura cariñosa que brinda sustento y protección a todos los seres vivos en la Tierra. La razón por la que eligió esta palabra es porque quería que fuera una figura materna para sus próximas empresas comerciales que pudiera emprender. Y dado que ésta será su primera empresa, decidió ir con ese nombre. Tecnologías Gaia. Después de pensar en el nombre de la empresa, no sabía qué paso seguir, ya que era su primera vez. Entonces, decidió llamar a su amigo y preguntarle al respecto. Después de la llamada, descubrió que iniciar una empresa es realmente complicado, por lo que le descargó todo el trabajo a su amigo para que lo resolviera por él, ya que él era el cliente que mejor pagaba en su bufete de abogados y lo manejarían por él. Por lo que Félix le dijo, sólo necesitaba alrededor de una semana para completar y asegurarse de que todo esté en su lugar sin errores. A continuación, decidió comenzar a buscar a su director ejecutivo, ya que no sabía nada sobre mandones, por lo que necesitaba a alguien con especialización en eso para cuidar de su empresa. Llamó a Sarah, que se especializó en administración de empresas, no era tan arrogante como para querer ser el director ejecutivo de una empresa sin saber nada sobre negocios, de lo contrario, convertiría a la empresa en Teranos. Aarón, finalmente recordaste que existí, jauna voz vino del otro lado. Al menos te llamé, ¿por qué no lo hiciste si querías hablar? Estoy ocupado sabes y no como tú que holgazanea en casa. De todos modos, detengamos esto, de lo contrario, discutiremos hasta mañana. Aarón decidió pedir una tregua o podría realmente bromear hasta mañana. Entonces, ¿por qué llamaste? ¿Necesitas dinero? Solo dilo, respondió Sarah. No es eso, necesito un director ejecutivo para mi empresa y tú eras mi primera opción, ¿estás dispuesto a hacerlo? Preguntó Aarón. ¿Qué compañía explica en detalle primero antes de hacer mi elección y si estás bromeando, estoy bloqueando por dos meses, está bien? Aarón inmediatamente explicó en detalles acerca de la empresa y su producto. Continuaron hablando durante aproximadamente media hora. Pero como Sarah no podía creer lo que Aarón se jactaba de la aplicación, decidió visitar su casa por la noche para echarle un vistazo y verla a ella misma antes de tomar una decisión. Mientras Aarón esperaba que su abogado terminara el proceso de fundación de la empresa, ya había convencido a Sarah para que fuera la directora ejecutiva de su empresa. Ella estuvo de acuerdo inmediatamente después de que Aarón mostró un ejemplo usando la aplicación para verificar la vulnerabilidad del sitio web fanbase.com, después de que llegaron los resultados, pirateó el sitio y logró obtener acceso de administrador siguiendo todos los pasos que se mostraban en la versión de suscripción de la aplicación. Cuando Sarah vio lo que la aplicación puede hacer, los engranajes en su cabeza giraban como motores a reacción. Aunque no era ingeniera, conocía mejor que nadie la importancia de la seguridad cibernética porque en el pasado sufrió un infierno cuando se metió con Aarón y él. Decidió meterse con ella, eso se convirtió en una buena lección para ella y comenzó a tomar en serio los consejos de Aarón en lo que respecta a la seguridad cibernética. ¿Cómo verificarán si el usuario es el dueño del sitio o simplemente un usuario malicioso? preguntó después de pensar durante unos 30 segundos. Sí, tienes razón, si alguien puede usarlo, puede usarlo para cualquier cosa en todos los sitios. Respondió Aarón, ya que estaba tan concentrado en hacer que el programa estuviera listo para su lanzamiento que no pensó en eso. ¿Qué tal si comenzamos con sólo compañías verificadas y aprobadas al principio, como las que ya les hemos vendido algunas de las debilidades? respondió Aarón. También podemos bloquear la cuenta de esas empresas para poder verificar sólo sus aplicaciones, agregó Sarah. ¿Qué tal si también hacemos posible que otros soliciten una suscripción, pero necesitan una credencial aprobada para ello? Aarón también agregó mientras ocultaba su felicidad por contratar a Sarah como su CEO, ya que justo antes de que comenzaran a trabajar, ella ya no ayudó a evitar una gran demanda. Eso lo habría hecho mantenerse alejado de la computadora de por vida. ¿Cuáles van a ser las credenciales? preguntó Sarah. Podemos pensar en eso más tarde, pero primero debemos hacerlo accesible para que las instituciones gubernamentales protejan sus sistemas o, de lo contrario, estaremos jodidos si alguien lo usó para atacarlos mientras no están preparados para ello, respondió Aarón. ¿D.N., a Com no lo van a usar contra las personas de las que sospechan? Preguntó Sarah preocupada de que podría ser malo para la imagen de la empresa si permite que el gobierno pueda tener acceso a todos los sitios sin orden judicial ni nada. También lo bloquearemos solo en sus sistemas, para que no puedan usarlo para infringir otros sitios. De esa manera, no elegiremos bandos. Aarón agregó y continuó. Primero tenemos que hablar con ellos, luego, cuando estén completamente preparados, podemos comenzar a lanzarlo al público, de esta manera causará el menor daño posible, finalizó Aarón. Continuaron hablando sobre cómo podrían aprovechar al máximo el posible impacto negativo. Esto los llevó a tener reuniones continuas durante el resto de la semana hasta que Félix los contactó para informarles que había completado el registro de la empresa. Fue entonces cuando se le recordó a Aarón cuánto tiempo le tomó al bufete de abogados completar las negociaciones con las empresas. Esto significa que su empresa tardará más en poder completar las negociaciones con el gobierno. Decidió hacer un movimiento audaz y comprar todo el bufete de abogados, para que pudieran trabajar únicamente para su empresa y proteger sus intereses. Decidió adquirir el bufete de abogados porque se especializaba en casos relacionados con la tecnología, lo que significa que todos los abogados que trabajan allí son especialistas en lo que respecta a las leyes relacionadas con la tecnología o están en camino de convertirse en eso. Pero primero necesitaba hacer una inyección de capital a su nueva empresa, de esa manera podría hacer que su nueva empresa fuera capaz de comprar el bufete de abogados para que pudiera concentrarse únicamente en la empresa. Después inyectó 550 millones de pesos en la empresa para que ésta comprara el estudio jurídico al precio de 300 millones de pesos de dólares. 100 millones de pesos de dólares fueron para que la compañía creara un centro de datos nuevo y más reciente para que él lo usara en su próximo proyecto planificado. Y los 150 millones de pesos restantes para que la empresa inicie el proceso de contratación. Dos meses después. Sarah tardó un mes en finalmente terminar de preparar todo y que comenzaran a funcionar. La razón por la que tomó tanto tiempo es porque estaba lidiando con dos proyectos masivos a la vez, la adquisición del bufete de abogados y la contratación y capacitación de nuevos empleados. En cuanto a la granja de servidores para el desarrollo de nuevos productos, decidió posponerla un poco hasta que todo esté estabilizado y en orden. Durante los dos meses, logró completar la adquisición antes de completar el proceso de contratación. Por lo que, mientras continuaba con la contratación, siguió adelante e hizo que la firma de abogados iniciara el proceso de contacto e inicio de las negociaciones con los institutos gubernamentales. Actualmente, la firma de abogados ya estaba en medio de las negociaciones con la CIA, el FBI y la policía. Pero mientras negociaban con ellos, recibieron un contacto de lugar que no esperaban para nada, de FNG a NASA los contactó para cooperar con su sistema de seguridad. La razón por la que Sarah los dejó fuera es porque no esperaba que aceptaran trabajar con una empresa nueva y prometedora. Lo que ella no sabía era que ellos fueron los primeros en enterarse ellos ya que ya estaban vigilando a Aarón y su familia. Entonces, en el momento en que Sarah y la compañía contactaron a la FBA y otras agencias para reuniones y negociaciones, la NSA se enteró al mismo tiempo que ellos y después de enterarse del producto que su compañía estaba presentando, inmediatamente conectaron los puntos y descubrieron esto. Fue el programa que les estuvo causando una vida infernal por más de cuatro meses. Y aún no lo han solucionado. Sus negociaciones con la NSA fueron más suaves que un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Esto le pareció extraño a Sarah porque las otras agencias seguían prolongando las negociaciones por algunas razones extrañas. Entonces, lograron completar sus negociaciones con la NSA primero a pesar de que llegaron los últimos. Acordaron pagar una tarifa de prueba de 15 millones de pesos de dólares por un periodo de un mes para aprobar el programa antes de comprometerse por completo con él. Y justo después de eso llegó una orden desde arriba para que todas las agencias pospusieran sus negociaciones por un mes. Fue entonces cuando Sarah descubrió la razón por la que les tomó más tiempo del esperado cuando estaba negociando con otras agencias excepto la NSA. Esto significó que se les ordenó esperar a que la NSA evaluara completamente el programa y lo revisara en busca de troyanos y otros programas maliciosos que pudieran usarse para dañar al Estado, su infraestructura o sus ciudadanos. Por lo tanto, tuvo que esperar a que se completara su evaluación y se le diera luz verde antes de continuar sus negociaciones con las otras agencias. Entonces, dado que una de las dos cosas en las que se estaba enfocando actualmente se detuvo inesperadamente, decidió comenzar el proyecto actualmente pospuesto, el proyecto de la granja de servidores. Según las especificaciones de Aaron sobre el proyecto, él quería que ella invirtiera al menos 100 millones de pesos de dólares del presupuesto restante en el proyecto. También quería que se hiciera teniendo en cuenta la capacidad de actualización para una actualización rápida cuando aparece una nueva tecnología. Esto significa que tendrán que comenzar renovando los almacenes que compraron, instalar el sistema de refrigeración, comprar nuevos servidores, agregar conexión a Internet de alta velocidad y más. Incluso con todas esas demandas en mente, esa cantidad fue suficiente para crear una granja de servidores del tamaño de casi cuatro campos de fútbol. Y Aaron no quería todo porque quería comenzar el desarrollo del próximo producto de la empresa. Sarah esperaba que estuviera terminado en seis meses. Mientras todo esto sucedía entre bastidores, Aaron pasaba tiempo con su hermano menor en el campo de juego. La suya fue con su hermano y sin su padre porque salieron en una cita después de mucho tiempo. No han estado pasando tiempo juntos durante mucho tiempo porque tenían que cuidar a su familia. Como su madre quedó embarazada de él mientras sus padres tenían 20 años, tuvieron que comenzar a trabajar cuando eran jóvenes. Esto significaba que no habían pasado un momento romántico juntos después de que nacieran los niños y ahora, debido a que él se hizo rico y ya no tienen que trabajar, estaban en un viaje para reavivar su amor. Parece que voy a tener un nuevo hermano o hermana en unos años, Aaron sonrió mientras pensaba en un nuevo hermano o hermana. De todos modos, no parecía que estuviera tan lejos, ya que ahora sus padres iban juntos a todas partes, sus rostros felices también habían regresado y parecían disfrutar de sus vidas ahora mejor que antes. Para el que dijo que el dinero no compra la felicidad, parece que simplemente no tuvo suficiente. Sol Tsa. Pensó Elorobi viéndolo jugar. Veamos cómo manejarás las dificultades que se te presenten. Ja 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 ja. La voz siguió resonando en el vacío del espacio hasta que volvió al silencio como si no existiera en absoluto. Blafdal, Utah. Aunque el nuevo centro de datos de la NSA estaba en línea, no todos los servidores se usaban para el mismo propósito. Casi la mitad del centro de datos se estaba utilizando para probar nuevos programas antes de que fueran aprobados para el uso de la NSA. Hoy, todos los servidores que solían usarse para probar nuevos programas estaban completos para todo el próximo mes. La razón por la que lo reservaron para todo el mes es porque necesitaban asegurarse de que el programa que probarán sea seguro e inofensivo para su sistema en general. No ha entrado en una habitación llena de gente frente a las computadoras que lo esperaban con un disco duro en la mano. Esta sala se conectó directamente a los servidores que se utilizan para las pruebas. El disco duro tenía el programa que se va a probar. Después de sentarse en su silla, tomó el disco duro, lo insertó en el puerto y transfirió el programa al servidor. En el momento en que terminó de copiarlo, lo eliminó y lo dejó a un lado para asegurarse de que si ocurría un problema en sus servidores, primero tenían algo para verificarlo. Ok chicos, el programa ya está en el servidor listo para comenzar a probar, quiero que todos se concentren, entendido, dijo Noam mientras se paraba y se aseguraba de que todos lo escucharan y se concentraran. Este es el programa que sospechamos que es el que nos está dando dolor de cabeza, pero también podría ser otra cosa, así que asegúrese de observar el comportamiento de los servidores cuando comencemos a operar, ¿de acuerdo? Se duplicó al mismo tiempo que enfatizaba la importancia de esto para ellos. Si respondieron casi todos excepto los introvertidos que sólo estaban concentrados en sus pantallas mirando los parámetros de los servidores. Noa se sentó después de estar satisfecho con su enfoque y decidió iniciar el programa y ver si podía hacer lo que prometía. Santa mierda, dijo un tipo en la habitación mientras miraba su pantalla. Debido a que lo que estaba sucediendo no era nada, esperaban que un programa se comportara en absoluto, en el momento en que el programa se inició, tomó el control de todo el servidor y comenzó a examinar todos los programas en los programas del servidor. El bug zapper comenzó a revisar todo el programa en los servicios para detectar sus debilidades. Aunque podrían evitar que funcione, pero como lo estaban probando, decidieron dejarlo hacer su trabajo mientras monitoreaban lo que sea que esté experimentando el servidor. El programa, bug zapper, comenzó a operar el servidor a su máxima capacidad para reducir el tiempo de espera para que el programa terminara su trabajo más rápido. Después de tres horas de que los servidores fueran castigados por el programa, el programa decidió perdonar al servidor al terminar su trabajo de revisar todos los programas en el servidor. Durante esas tres horas, fue un infierno para aquellos que estaban haciendo el trabajo de mirar los datos operativos en tiempo real de los servidores. La razón es que el servidor se hizo para probar muchos programas a la vez sin interferir entre sí. Otra razón es que no hay ningún programa en su biblioteca de programas actual que fuera capaz de utilizar este servidor en su totalidad porque era masivo. La capacidad exacta del centro se clasifica incluso para los de bajo acceso de la NSA, pero algunas estimaciones sugieren que puede manejar y procesar hasta asterisco asterisco 5 zettabytes asterisco asterisco de datos. Entonces, ¿qué tipo de programa crees que es capaz de utilizarlo en todo su potencial? Para poner eso en perspectiva, si tuvieras 5 zettabytes de canciones, podrías escucharlas durante más de 10 mil millones de años. Ahora, ¿qué es un concierto de culo largo si me preguntas? Ahora imagine si su trabajo es analizar cómo un programa utilizó el servidor a su máxima capacidad, si eso. Que Dios tenga piedad de usted. Ahora para el resto de la misma. En el momento en que BookSapper terminó su trabajo, comenzó a descargar PDF tras PDF para cada programa que existía en el servidor. BookSapper ha pasado por más de 100 programas pesados en solo 3 horas. Estos programas no eran solo como los de Facebook y similares, eran programas masivos que estaban destinados a poder utilizar la gran cantidad de datos que recopilaban. Así que necesitaban una infraestructura masiva en sus programas para poder manejarlo, a cambio tenían algunos errores, me refiero a muchos. Esto significaba que, dado que eran programas pesados, la cantidad de debilidades era demasiada. ¿Alguna vez ha visto un PDF con un tamaño de 2 gigabytes o más con solo palabras? Había 45 de ellos aquí. Estamos jodidos, eso es lo que pensaba Noah cuando miraba el número y el tamaño de los casi 100 PDF en la pantalla. Eligió el que tenía el tamaño más pequeño de aproximadamente 350 megabytes para solo mirar el contenido del PDF. Cuando lo abrió, casi se desmaya cuando vio que tenía 15K páginas, lo que significa que si incluso el más pequeño entre ellos tiene 15K páginas, el más grande será del tamaño de una biblioteca. Lloró a no, pensó mientras comenzaba a leer la documentación hecha por el programa. Cuanto más leía, más brillante se volvía su rostro, porque se dedicaron casi 10 páginas a explicar solo una vulnerabilidad, cómo explotarla y cómo resolverla mientras se analizaban los insoportables detalles de la misma. En el momento en que terminó de leer las primeras 100 páginas, supo que tuvieron suerte al encontrar este programa. Entonces, llamó a su superior y le informó sobre sus hallazgos. Cuando escuchó la explicación completa, inmediatamente suspendió todos los proyectos no urgentes y desvió toda la mano de obra a este proyecto para que revisaran todos los PDF al final de la semana. Después de eso, se prepararán para la presentación porque ella tendrá que presentársela al SR, presidente, si lo que dijo resulta ser cierto. En algún lugar de América. Compañero, ¿dónde está usted en la investigación sobre lo que pasó con esas empresas de redes sociales? preguntó una voz al otro lado del teléfono. Todavía estamos investigando a los sospechosos, señor, ya que el FBI y la NSA parecen estar atentos a este caso y, si actuamos precipitadamente, podría traer su atención hacia nosotros, respondió Vladimir. Entonces, ¿cuándo estará listo el informe? preguntó la voz con calma. Dentro de tres meses, si no queremos alertar a los federales y estoy trabajando para convertir a alguien en el FBI a nuestro lado, en ese momento será nuestro y tendremos su informe de investigación completo frente a nosotros. Respondió Vladimir con confianza. Está bien, mantente en contacto, dijo la voz. Sí, señor. Respondió Vladimir y esperó a que el del otro lado terminara la llamada. Después de que terminó la llamada telefónica, Vladimir dejó su automóvil FedEx y llevó una caja para entregar en su dirección y continuar con su trabajo diario como Yemi. De vuelta en la NSA. Visita EFE. O para ver más capítulos nuevos. Mientras que otros leyeron los documentos PDF, los pocos restantes intentaron usar Bookshaper en la infraestructura sensible china y rusa que actualmente estoy en línea para tener acceso a su lista completa de vulnerabilidades. Fue entonces cuando encontraron un problema y después de algunos intentos descubrieron de qué se trataba. No podían usar Bookshaper para nada en línea. Necesitaban tener el código fuente de todo el programa localmente y en el mismo dispositivo que Bookshaper para qué hacer su magia. Esta también fue la razón por la que el programa solo buscó un poco más de 100 de los programas, ya que había más de mil proyectos incompletos en el servidor, pero como estaban incompletos, Bookshaper ni siquiera los miró. Esta fue la respuesta que se le ocurrió a Aaron después de su charla con Sarah sobre cómo evitar que la gente lo use como una herramienta para piratear los programas y sistemas de otras personas. Si bien el Bookshaper original podía hacer su magia sin tener que estar en el mismo dispositivo y solo necesitando la conexión a internet, el que iba a lanzar comercialmente, cuyo ejemplo está en manos de la NSA, no puede. Haciéndolo un poco más difícil de explotar el programa para dañar a otros. Esa fue una de las muchas medidas nuevas de prevención de daños que implementó en el programa comercial. Esto también se puede usar como un método de publicidad para reducir el temor de que las empresas tengan sus sitios web violados por todos y si, a pesar de todo, se produjo una violación, también se puede usar para ayudar a identificar a los sospechosos de una manera mucho más fácil que si pudiera ser hecho a través de internet desde el otro lado del mundo. PND, ¿no? Uno, hoy como no sabían de la existencia de la versión original, más poderosa, no pueden obligarlo a dársela. Esto ayudará a Aaron al reducir el escrutinio que recibirá del gobierno si pensaran que eso es todo lo que podrían obtener de él. Y también, dado que el programa fue escrito usando premices y, les llevará a descubrir el idioma para poder hackearlo e incluso si descubren el idioma, tendrán que pasar por las sólidas medidas de seguridad que Aaron puso en todo el camino para acceder a la escritura divina, código fuente. Dos semanas después. Casa Blanca. En la sala oval, el Comité de Seguridad Nacional estaba en una reunión para conocer los resultados de su investigación sobre la aplicación. Por lo general, cosas como esta son manejadas por sus respectivos departamentos, y si el proyecto del departamento respectivo necesita algo fuera de su jurisdicción operativa, solo tienen que resolverlo entre ellos. Pero la reunión de hoy se fijó debido a la insistencia del director de la DNI, ya que dijo que era capaz de cambiar una de las ramas en su guerra actual. Por lo tanto, se resolvió la reunión. Señor, después de nuestra breve prueba de la aplicación, logramos descubrir más de un millón de debilidades en los sistemas y programas actuales de la NSA en nuestros servidores de prueba. Dijo James Clapper, director de Inteligencia Nacional, quien también es el jefe de la comunidad de inteligencia. Recibió un informe y una presentación de la NSA y lo consideró importante para la seguridad nacional de su país. Cuando instalamos el programa en nuestros servidores de prueba, comenzó a buscar las debilidades de todos los programas en los servidores y luego los enumeró, nos mostró cómo encontrarlos y cómo resolverlos. Seguimos la explicación del programa hasta la última letra y después de eso no logramos piratear ni siquiera el programa menos seguro que teníamos. Si lo implementamos a través de los militares y toda nuestra infraestructura gubernamental en línea podría protegerse sin tener que preocuparse por Rusia, China y otros países intentan piratear, lo que significa que podemos centrarnos solo en desarrollar programas sin tener que dedicar demasiado tiempo a la seguridad de los mismos. Podemos simplemente ejecutarlo a través de Buxapper y nos mostrará sus debilidades y si lo cerramos será seguro suficiente, lo que significa que podemos redirigir la financiación al desarrollo de otras cosas. Finalizó su explicación mientras los demás escuchaban con atención. ¿Has intentado ver si podemos usarlo para piratear naciones adversarias? Preguntó Obama después de digerir la información que le dieron. Cuando intentamos que el programa no pudiera hacerlo porque necesitaba el código fuente del programa para hacerlo, entonces no podemos usarlo con fines ofensivos, a menos que tengamos el código fuente completo del programa que queríamos hacerlo. Respondió el James. ¿Qué tan rápido y cuánto necesitamos implementarlo en toda nuestra infraestructura sensible? Preguntó Chuck Hagel, secretario de Defensa. Estimamos que tomará alrededor de dos meses pero por el precio del programa necesitamos negociar con la compañía que hizo el programa. Pero necesitamos tomar decisiones rápido porque la compañía se estaba preparando para el lanzamiento comercial de este programa y decidió informarnos para que no nos afecte negativamente si se publica sin nuestra preparación. Respondió James y continuó. Pero si queremos implementarlo en toda nuestra infraestructura sensible, tendríamos que pagarles al menos 10 mil millones, finalizó hablando James. ¿Qué pasa si compartimos el costo con nuestros aliados de la OTAN? Preguntó Joe Biden, el vicepresidente. Sí, eso tiene sentido, también nos mantendrá en su lado bueno, agregó Obama. También porque si lo aprendieron cuando la empresa lo lance oficialmente al mercado, hará que sus respuestas sean desorganizadas, ya que todos se apresurarán a cubrir las debilidades de su propia infraestructura. Pero si lo hacemos en conjunto, el daño que se causará se reducirá. Al mínimo. Dijo John Kerry, secretario de Estado. Continuaron haciendo su plan con más detalles. La reunión continuó durante aproximadamente tres horas después de que se completó. Se fueron con un pequeño plan que se planificará con más detalle para la implementación amplia de la OTAN del uso de Buxapper en su importante infraestructura. Tendrían una reunión dentro de dos semanas y durante ese periodo el secretario de Estado tendría que contactar a los gobiernos relacionados y planificar su implementación conjunta. Este periodo también se utilizará para contactar a la empresa que realizó el programa para su negociación conjunta. PND, ¿no? Uno, o Sarah estaba en una reunión con el departamento que actualmente se ocupaba de la creación de la granja de servidores. Entonces, ¿en qué paso estamos? preguntó Sarah. Ya hemos completado la adquisición de la ubicación y estamos en su paso final de planificación de la renovación, pero estamos esperando que la empresa de ingeniería complete su rediseño, respondió el jefe del departamento de adquisiciones. ¿Cuándo se completará la renovación? Esperamos que se haga dentro de tres meses. ¿Qué pasa con la adquisición de las máquinas y el hardware para los servidores? Ya hemos terminado de ordenarlos, pero solo unos pocos han llegado y los hemos almacenado en un almacén que actualmente estamos alquilando. Para los que no han llegado, esperamos que se entreguen dentro de un mes, respondió D. del jefe del departamento de compras. Sarah escuchó mientras sacudía la cabeza en reconocimiento, luego se volvió hacia el jefe de recursos humanos, HR. ¿Qué pasa con la contratación? Está yendo según lo planeado, preguntó. Actualmente estamos teniendo problemas a la hora de contratar trabajadores con experiencia, ya que no tenemos ninguna reputación positiva ni ningún producto en las industrias, respondió el jefe de recursos humanos. Por ahora, solo concéntrese en contratar graduados que podamos enseñar, comenzaremos a obtener uno con experiencia cuando lancemos nuestro programa al mercado, respondió Sarah dando instrucciones al jefe de recursos humanos. Sí señora. Continuaron la reunión sobre la preparación del lanzamiento oficial de Buxapper. El 19 de agosto, la OTAN celebró una reunión a puertas cerradas en Bruselas, cuyo motivo sigue siendo desconocido para el público. A la reunión asistieron funcionarios de alto nivel de los países miembros de la OTAN, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, entre otros. Las especulaciones corrieron desenfrenadas en los medios de comunicación y entre los observadores internacionales sobre el propósito de la reunión, y muchos sugirieron que podría haber estado relacionado con una crisis en desarrollo o una amenaza a la seguridad. Sin embargo, los funcionarios de la OTAN se negaron a comentar sobre la naturaleza de las discusiones o el motivo del secreto de la reunión, lo que generó más especulaciones e incertidumbre. A pesar de la falta de información, muchos miembros de la comunidad internacional expresaron su preocupación por la naturaleza a puertas cerradas de la reunión, y algunos criticaron a la OTAN por socavar potencialmente su compromiso con la transparencia y los principios democráticos. Sin embargo, otros argumentaron que en ciertas situaciones, la confidencialidad puede ser necesaria para facilitar discusiones francas y abiertas entre funcionarios de alto nivel. En última instancia, la verdadera razón de la reunión siguió siendo un misterio, lo que hizo que muchos se preguntaran que se discutió a puerta cerrada y qué implicaciones pudo haber tenido para la OTAN y la comunidad internacional en su conjunto. Este fue el artículo que publicó el New York Times una semana después de la reunión en la oficina Oval. Esto mostró la eficiencia del secretario de Estado, ya que por lo general estas reuniones tardan alrededor de un mes en coordinarse y prepararse, pero dado que dijo que era de suma importancia, lograron acelerar el día de la reunión solo una semana después. Durante la reunión, el representante estadounidense explicó sobre el programa. Este fue uno de los mejores respaldos que una empresa podría desear. Pero mientras ocurrían estas reuniones, Sarah y la compañía aún no tenían idea de la agenda de la reunión y todavía estaban esperando la evaluación de la NSA. La razón por la que el gobierno no les informó es porque querían tener el acuerdo conjunto de la contratación del programa antes de informarles. Esto significa que también se encontrarán con una situación inesperada y no estarán preparados para que el gobierno tenga la oportunidad de asegurar un mejor trato debido a su falta de preparación. Pero esto fue sólo una idea de mierda ya que la compañía podría posponer las negociaciones debido a lo repentino de todos modos. La reunión terminó con el acuerdo conjunto de los países para una adquisición grupal del programa, pero también querían que la compañía modificara la versión que se lanzará al público. Esto se debió a que querían tener una ventaja en lo que respecta a la seguridad de la infraestructura al hacer que los países enemigos o no amigos usaran la versión comercial del sistema. Pero al querer que la empresa aceptara hacer esto, llegaron a un acuerdo de aumentar la cantidad que están dispuestos a desembolsar. Después de aproximadamente una semana de reuniones a puertas cerradas, regresaron a sus respectivos países y comenzaron a prepararse para la implementación del programa luego de llegar a un acuerdo con GA Technologies. La empresa continuó completando sus tareas disponibles mientras esperaba una respuesta de la NSA sobre si continuarían con la negociación o no. Después de aproximadamente un mes de esperar a que la NSA completara su revisión de la aplicación, finalmente respondieron, pero la respuesta no se esperaba en absoluto, aunque fue positiva. El correo electrónico les informó que habían pasado la evaluación y que regresarían a la mesa de negociación, pero no negociarían como Estados Unidos sino como la OTAN. Entonces, les dieron una semana de tiempo de preparación para prepararse para las negociaciones. Cuando Sarah leyó el correo electrónico, se alegró de que aprobaran la evaluación, aunque estaba segura de que lo harían, pero también sintió la presión de negociar un contrato tan grande por primera vez. Entonces, ella decidió asistir a la reunión pero no será la negociadora principal, eso lo tomará la firma de abogados. Ella será una espectadora y sólo aceptará el trato si llegan a un acuerdo. Deben llegar a un acuerdo, de lo contrario, el gobierno los obligará a hacerlo y ella no quería que llegara a ese lugar. Mientras la compañía se preparaba para su reunión con el equipo de la OTAN, Aarón finalmente estaba listo para vengarse. Actualmente estaba en su sala de trabajo sentado frente a su computadora listo para comenzar a representar su venganza. Veamos si tendrás la misma mirada orgullosa si pierdes todo lo que te enorgulleces de tener. Era lo que estaba pensando mientras comenzaba a teclear en su computadora dando los primeros pasos para hacer de la vida del profesor una miseria. Comenzó pirateando el boletín news de la universidad. Cuando obtuvo el privilegio de administrador del sitio, comenzó a publicar las fechorías de los profesores al recibir sobornos, escribir cartas de recomendación para hacer pasar a los niños ricos y muchos más. También agregó evidencia correspondiente para hacer el anuncio a prueba de tontos. Después de que terminó de escribir el artículo, programó su publicación en una semana después de hoy, ya que este era el segundo paso de sus muchos planes para romperlo paso a paso quitándole todo. A continuación, accedió al servidor donde se encuentra la información de contacto de cada estudiante, profesor y cualquier persona relacionada con la universidad y lo programó para que reciban una notificación en el momento en que se publique el artículo. Ahora, veamos cómo reaccionará tu esposa ante la noticia de que la engañaste, dijo Aarón mientras sonreía mientras le enviaba los mensajes íntimos, fotos y videos entre el profesor y la secretaria. Asegurándose de que ella entendiera sin lugar a dudas que él la estaba engañando, sin importar cuán tonta pudiera ser. Eliminando su acceso a una mano amiga influyente, que era su esposa. Esa es la razón de este paso. Que elimine a la esposa del profesor de la ecuación significará que no tiene que luchar contra su influencia para llegar al profesor. Y qué mejor manera de sacarla de la ecuación que decirle que su esposo la está engañando. Aunque Aarón no sabía por qué su familia o la esposa del profesor eran influyentes, no logró encontrarlo en internet, incluso después de intentar investigar más a fondo, todavía no encontró nada, ya que ni siquiera sabía cómo investigar a alguien en línea. Así que decidió apartarla del profesor porque, un enemigo del que conoce sus habilidades es mejor que el que no conoces. Luego de hacer eso decidió castigar al investigador privado que fue quien encontró su información luego de ser pagado por el profesor. Aunque el hombre solo estaba haciendo su trabajo, necesitaba pagar porque lo que hizo le causó una serie de problemas a Aarón. Fue al sitio web del investigador privado y después de obtener acceso, eliminó todos los datos comerciales de la empresa, los correos electrónicos y todos los datos que tenían en sus servidores y sus copias de seguridad, por lo que solo tendrán la información si la tenían fuera de línea en algún lugar. Esto fue todo lo que le hizo al investigador privado, no necesitaba hacer más, ya que esto podría incluso llevar su negocio a la quiebra. Ahora solo quedaba el nuevo jefe de becas que aprobó su tasa de interés máxima en su pago. Planeó lidiar con él después de que pasara a la segunda etapa de la venganza del profesor. Después de que terminó de hacer eso, volvió a su trabajo normal mientras esperaba que su plan se moviera. Justo cuando estaba a punto de comenzar a trabajar para aumentar la medida de seguridad de Bookshaper después de que se inspiró al piratear los sitios, alguien abrió la puerta y le habló para que detuviera su trabajo. «Hermano, ¿puedes llevarme al supermercado?» es lo que preguntó su hermano menor, Henry. Aarón se volvió hacia él y le preguntó ¿para qué? «Necesito algo de material para mi tarea». «¿No está mamá en casa?» preguntó Aarón tratando de empujar el trabajo a su madre. «Mamá salió con papá otra vez hoy» respondió Henry. «¿Otra vez?» «Arg, está bien, vámonos» dijo Aarón mientras se daba por vencido. Aunque estaba feliz de que sus padres pasaran tiempo juntos, debían aplicar la eutanasia al respecto como si estuvieran tratando de compensar el tiempo que perdieron cuando los cuidaban. Entonces, estaba bastante seguro de que alguien nuevo se uniría a su familia pronto. Su hermano menor, Henry, estaba demasiado feliz de ir con él porque puede pedirle que le compre cualquier cosa y él terminará accediendo, mientras que su madre se negará si es inútil. Después de una breve preparación bajaron al garaje y cogieron el coche y se fueron al mercado a comprar material de tarea. DNA.com. Una semana después de que Sarah y la compañía fueran informados sobre la reunión con los representantes de la OTAN, finalmente llegó el día y se les pudo ver sentados en una conferencia donde cada lado de la mesa larga fue ocupado por cada uno de ellos. «Bienvenido, realmente no esperábamos que la situación se intensificara tanto», dijo Sarah mientras comenzaba la reunión con pequeñas conversaciones. Cuando Estados Unidos convocó a una reunión de emergencia con los miembros de la OTAN, tampoco sabíamos que algo tan perjudicial para nuestra seguridad se estaba preparando para su divulgación pública, respondió el representante de la OTAN, mostrando un poco de disgusto, pero logró ocultarlo más rápido antes de que muchas de las personas en la sala lo notaran. Sarah y el miembro senior del bufete de abogados lograron entenderlo pero decidieron no mencionarlo. «Nos hubiéramos mudado a otros países aliados después de implementarlo con el gobierno de los EU, para entonces tendríamos a alguien a quien señalar como ejemplo para que sea más fácil persuadir a sus países, pero ¿quién diría que el gobierno se convirtió en nuestra persona de ventas», dijo Sarah, sonriendo sintiéndose feliz de que el gobierno les haya ahorrado mucho tiempo. «Ahora vayamos al tema principal», «de acuerdo», dijo el miembro principal del bufete de abogados, ya que sabía que si les permitía seguir desviando el tema principal, podrían causar algunos problemas incluso antes de que comenzaran las negociaciones. «Sí, cuanto más rápido lleguemos a un acuerdo, más rápido podremos implementarlo», asintió el representante de la OTAN y continuó, «entonces, después de ser informados por el gobierno de EU, nosotros como OTAN llegamos a un acuerdo para comprar el derecho al programa como un grupo y pagándolo como una sola entidad para los países involucrados, también nos gustaría solicitar que la versión pública del programa sea menos potente que la que recibiremos. En cuanto al precio, se puede negociar si se acuerdan las condiciones anteriores». Sarah negó con la cabeza después de escuchar sus demandas y respondió, «por ahora, es técnicamente imposible nerfear el programa, ya que el programa es una tecnología de black box. Se creó utilizando el aprendizaje automático, lo que significa que se enseñó a sí mismo, por lo que sabemos cómo funciona, ya que todavía estamos tratando de diseccionarlo». O eso es lo que Aaron le dijo que les dijera si le pedían esto mismo. Aaron quería que siguiera igual porque no quería que ningún país tuviera ninguna ventaja, ya que podría ponerlo en peligro si terminaban buscando la versión original, es decir, la versión actual si lanzan una versión nerfeada para el público. «En cuanto a que usted pague como una sola entidad, no es un problema siempre y cuando tenga en cuenta la cantidad de cortesanos que usarán el programa bajo el pago único. Lo que significa que contaremos a todos los miembros de la OTAN como clientes y les cotizaremos de acuerdo con su infraestructura y lo sumamos para obtener un precio único, pero como usted es nuestro primer cliente, le daremos un 20% de descuento por ello», agregó el abogado senior de la firma de abogados de la empresa. «Entonces, ¿has terminado de calcular la cantidad estimada?», preguntó el representante de la OTAN. «Después de tener en cuenta todo, incluido el descuento, la cantidad asciende a 10. 500 millones de dólares», respondió el abogado. «Pero ese precio era una mierda». No hubo descuento en primer lugar, se esperaba que cada país pagara alrededor de 375 millones de pesos de dólares si lo divide por miembro de la OTAN, 28, pero si fuera un precio independiente, EU habría tenido que gastar alrededor de 2. 500 millones de dólares por él. El razonamiento fue que si pagaban, habrían comprado la licencia del programa de por vida, a menos que lanzaran una nueva y mejor, entonces tendrían que pagar un poco por la actualización, pero de todos modos no sucederá. «Eso es más alto de lo que esperábamos», dijo el representante de la OTAN frunciendo el ceño. Pero estaba mintiendo, esperaban toser al menos 15 mil millones por una licencia de por vida, pero quien dijo que no debería tratar de negociar el precio correcto. Con eso, continuaron regateando entre el representante de la OTAN y Gaia, esta vez Sarah se quedó callada y dejó que su representante los representara, ya que él tenía más experiencia en lo que respecta al regateo. Las negociaciones terminaron con una nota positiva ya que prometieron responderles en la semana. Sarah se sintió aliviada de que la negociación fuera mejor de lo que esperaba. Lo que ella no sabía era que la OTAN por sí misma estaba desesperada por el programa porque casi siempre estaban lidiando con intentos de piratería de China, Rusia y muchos otros países no amigos. Tener el programa hará que el peso de lidiar con estos problemas sea un poco más fácil y los ayudará a desviar los recursos en el desarrollo de programas más sofisticados que los ayuden. Sarah volvió a ocuparse de su trabajo, ya que seguía acumulándose a pesar de que aún no han lanzado el programa. Aaron continuó completando su misión diaria, pero el mes pasado de repente ganó una gran cantidad de ESP. Esto coincidió con el día después de que la NSA tomó el programa para su evaluación. Al principio esperaba que la cantidad de ESP continuara reduciéndose si el programa continuaba en uso, pero dado que los programas que se probaron en el servidor de la NSA eran masivos y de una categoría diferente, el sistema los contaba de manera diferente a los escaneos de redes sociales que hacía antes. Entonces, ganó alrededor de 150,000 SP en total. Actualmente tenía un total de 195,600 SP. Con la cantidad que tenía podía comprar algunas cosas baratas del sistema. Aunque el sistema los consideró inútiles, si se liberan al mundo, se consideraría un gran salto con respecto a la tecnología actual. Si bien tenía la cantidad de SP necesaria para comprar algo en la tienda, no necesitaba apresurarse a comprar cosas aleatorias de la tienda, pero otra razón es que necesitaba terminar su venganza y quitar el coágulo en su corazón para poder continuar con su vida sin la ira que sentía hacia nadie. Por eso finalmente comenzó su venganza que estaba empujando al principio. En alguna mansión fuertemente custodiada en alguna parte. Rina Nougueyeo Nathan Staff Rochil se despertó y se encontró sola en la cama. Esto se ha convertido en algo habitual para ella, ya que su esposo comenzó a distanciarse de ella durante unos años. Aunque se arregló casado, no funcionó entre ellos ya que el arreglista es alguien a quien ella odia hasta los huesos. Fue orquestado por su hermano como su venganza hacia ella por unirse a la guerra de herencia entre hermanos. Y como él ganó, ella no podía oponerse, porque si lo hacía, ella misma perdería cualquier posición en la familia. Es anticuado, pero lo mantienen como funcionó en el pasado y esperan que funcione en el futuro también. Como decían, si no está roto, no lo arregles, Zantzah. Decidió no rebelarse porque sus posibilidades aún no eran nulas. Esto se debe a que, aunque su hermano era el siguiente en la línea, todavía no era el líder de la familia. Esto significa que él puede ser removido de allí, pero si ya sé. Hubiera convertido en el jefe, ella habría negado el matrimonio ya que no tendría ninguna posibilidad. Entonces, sacrificó su vida matrimonial por una pequeña oportunidad de sacar a su hermano del puesto y tomar su lugar como cabeza de familia. Aunque siguió tratando de encontrar formas de dejar el matrimonio, no podía divorciarse de su esposo sin ningún motivo, ya que necesitaba una razón poderosa para convencer a su familia de permitirlo. Incluso contrató a un investigador privado para encontrar cualquier cosa que pudiera resultar en el divorcio, pero siguió sin recibir nada de ellos. Sospechaba que su hermano era el que estaba saboteando sus esfuerzos, pero no logró encontrar evidencia de ello. Después de que terminó de limpiarse, desayunó y se dirigió a su cuarto de trabajo. Aunque tienen oficinas en Wall Street y muchos lugares donde ella podría ir a trabajar, ella prefería trabajar en casa en su acogedora sala de trabajo. Esto no causó ningún problema ya que su secretaria estaba allí para hacer la coordinación y la comunicación, por lo que no sintió la diferencia en absoluto. Aunque visita la empresa de la que es responsable aleatoriamente de inspecciones o reuniones importantes de la Junta, aún así fueron pocas en un año, por lo que la mayor parte del tiempo lo pasa en casa. Después de entrar a la sala de trabajo, oficina, comenzó a leer de la pila de papeles que estaban actualmente sobre su mesa. Después de tres horas de leerlos y firmarlos, finalmente terminó y decidió pasar a su computadora. Aunque otros generalmente comienzan sus trabajos leyendo correos electrónicos, ella no tenía que hacerlo porque si fuera importante, su secretaria se lo habría informado. Otra razón es que no muchas personas tienen su dirección de correo electrónico, por lo que casi no recibió ningún correo electrónico la mayor parte del tiempo. Esto redujo la importancia de mirar a través de la computadora ya que todos los documentos importantes son impresos y presentados por su secretaria. Cuando abrió su correo electrónico, esperaba la bandeja de entrada siempre vacía, pero al contrario, encontró un nuevo correo electrónico con un título muy intrusivo. Asunto, tu esposo te está engañando. Estimada Rina Rono Rothschild, me dirijo a ti con gran tristeza. Tengo cierta información que creo que deberías saber. Este es un tema delicado, y entiendo que puede ser difícil escucharlo, pero creo que es importante que estés al tanto de lo que ha estado sucediendo en tu vida. Me he enterado que tu esposo te ha sido infiel por varios años. Lamento profundamente ser yo quien tenga que decírtelo. Sin embargo, creo que tienes derecho a saber la verdad. Comprenda que esta información se comparte con usted porque nos preocupa su bienestar y no para causarle ningún dolor. Entiendo que este es un momento difícil para usted y estoy aquí para ofrecerle mi apoyo en todo lo que pueda. Aquí está la evidencia para apoyarlo. Archivo adjunto, tamaño de prueba, 15 gigabytes. Cuídate, y en el futuro podría necesitar tu ayuda, espero que recuerdes esto. Atentamente. Aunque la información era lo que realmente necesitaba, lo que la sorprendió fue que el remitente sabía su nombre completo, incluido el del medio. Esto fue una sorpresa para ella porque la lista de personas que la conocían no superaba los 50 y casi todos eran de su familia. Otra razón para estar sorprendida es porque sabía que nadie de la familia la ayudaría a encontrar estas evidencias, si eso significaba ir en contra del próximo cabeza de familia, su hermano. Entonces es alguien fuera de la familia que me informó, pero como encontró mi correo electrónico, se preguntó a sí misma, mientras esperaba que el archivo adjunto terminara de descargarse para echar un vistazo a la evidencia. No importa de todos modos, pero si la evidencia me da la prueba que necesito, te ayudaré si alguna vez la pides, dijo mientras hacía clic en la carpeta Winrar. Cuando estaba a punto de hacer clic en el botón para mover a la carpeta, apareció una ventana emergente escrita, actualizar a Winrar Premium para ayudarnos. Hizo clic en X para cerrarlo y continuó haciendo clic en el botón para mover a la carpeta. Esperó unos 30 segundos para que se moviera a la carpeta NE después de que se completara, inmediatamente abrió la carpeta para finalmente mirar la evidencia. Cuando abrió la carpeta, se quedó sin aliento ante la cantidad de archivos diferentes. Prueba de trampa. La gente a la que engañó con la lista y sus informaciones. PDF. Carpeta de fotos. Carpeta de video. Carpeta de sonido. Carpeta de mensajes. Carpeta de correos electrónicos. Cuando abrió el PDF titulado, la gente a la que engañó con la lista y su información. PDF, apareció una lista frente a ella que tenía más de 18 mujeres con su información completa. Esto la impresionó, pero no demasiado, ya que podía encontrar la información de cualquier persona siempre que supiera su nombre. Pero algo le llamó la atención, al principio de cada mujer había una etiqueta almohadilla 01 que era diferente para cada mujer, así que decidió ir a la carpeta y pegarla en el lugar de búsqueda de carpetas. En el momento en que hizo clic en ingresar toda la información etiquetada con el almohadilla 01 de todas las carpetas apareció frente a ella. Almohadilla 01 imagen 00001 PNG. Almohadilla 01 foto 00002 PNG. Almohadilla 01 imagen 00003 PNG. Almohadilla 01 imagen 00004 PNG. Almohadilla 01 imagen 00005 PNG. Almohadilla 01 imagen 00006 PNG. Almohadilla 01 imagen 00007 PNG. Almohadilla 01 imagen 00007 PNG. Almohadilla 01 video 00006 PNG. 0 1 0 0 0 0 2 e movi almohadilla 0 1 vídeo 0 0 0 0 3 e movi almohadilla 0 1 vídeo 0 0 0 0 0 4 e movi almohadilla 0 1 vídeo 0 0 0 0 0 5 empleo almohadilla 0 1 audio 0 0 0 0 1 mp tres almohadilla 01-Audio-00002-MP3. Almohadilla 01-Audio-00003-MP3. Almohadilla 01-Audio-00004-MP3. Almohadilla 01-Audio-00005-MP3. Almohadilla 01-Mensajes. PDF, tamaño 275 MB. Almohadilla 01-Correos electrónicos. PDF, tamaño 547 MB. Intentó con la identificación de la segunda mujer y apareció una lista con sólo su evidencia, fue entonces cuando entendió por qué la carpeta comenzaba con la información de su persona. Con esta cantidad de evidencia, no tendré que preocuparme de que mi hermano esté en contra, a menos que quiera humillar la reputación de la familia, dijo mientras comenzaba a leer la evidencia. Ella usará esta evidencia como una razón para buscar el divorcio, si lo niegan, aunque no lo harán, simplemente amenazará con revelarlo al público y simplemente humillará a la familia. Era rica, pero incluso si no tenía un buen Rotremium, me pregunto cómo se mantuvo viva la empresa. Aunque han pasado meses, el profesor Rotem todavía estaba tratando de recuperar su reputación en el círculo. No estaba funcionando porque su esposa dejó de ayudarla. Esa perra, si no fuera por su hermano, le habría dado una bofetada, gritó Rotem en su oficina cuando llegó al punto de inflexión. Aunque gritó eso, supo en el momento en que levantó la mano hacia ella, se lo considera muerto. Quiero decir que no puedes divorciarte de mí aunque quieras, no es como si quisiera casarme contigo de todos modos. Tu maldito hermano me obligó. Mierda, siguió gritando. Su secretaria, también compañera infiel, entró en la habitación al escucharlo gritar desde el exterior. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás gritando de la nada? Estás llamando demasiado la atención, dijo la secretaria. Es mi oficina así que a quién le importa. La secretaria puso los ojos en blanco y dijo, todavía piensan que todavía estás traumatizado por la presentación. Rotem soltó un suspiro y luego dijo, podría haberme alejado, pero esa perra no quiere ayudarme. Pero, ¿por qué ella te ayudó en primer lugar? Ella preguntó. No sé por qué, pero ahora que lo pienso, parece que ella sabía sobre el error en la tesis y quería avergonzarme frente a esas personas de renombre en la industria para usarlo como motivo de divorcio. Dijo Rotem mientras contemplaba, se volvió más seguro por el segundo después de darse cuenta. ¿Por qué ella haría eso? Preguntó la secretaria confundida ya que no entendía por qué. Como sabes, no nos casamos porque nos amáramos, fue arreglado casarse por su hermano respondió e hizo una pequeña pausa. M.H., la secretaria hizo esto para demostrar que estaba escuchando y que podía continuar con su explicación. Y dado que no podía negar el matrimonio, necesitaba encontrar formas legítimas de anular el matrimonio. Continuó con su explicación pero como ella no logró encontrar evidencia de que la estaba engañando, decidió ir a la raíz de usar mi incompetencia siendo una mancha en la familia como motivo para el divorcio terminó explicando mientras comenzaba a enojarse. Más enojado por el segundo. Eres bastante descuidado al ocultarlo de todos modos. Entonces, ¿por qué no pudo encontrar la evidencia? Preguntó el secretario curioso. Su hermano parece estar bloqueando sus intentos de obtener la evidencia, respondió mientras la miraba de soslayo por llamarlo descuidado. Está bien, depende de ti, pero baja la voz, te estás avergonzando a tus estudiantes y colegas, dijo la secretaria y comenzó a salir de la oficina para evitar que él explotara con ella, ya que realmente le gustaba el salario de su trabajo y su dinero. Después de que la secretaria salió de la oficina, volvió a hacer su trabajo. Aunque se le informó que Aarón había pagado su departamento en su totalidad, pero después de que volvió a contratar al investigador privado, no logró encontrar mucho porque debido a que Aarón tenía demasiado dinero en su cuenta, su información estaba más segura, por lo que no pudo encontrar. Más información al respecto. Entonces, su conclusión fue que tomó un préstamo privado con una tasa de interés un poco más baja que el 15% que le hizo tener. Esto todavía lo hacía feliz porque significaba que todavía estaba endeudado y que no iba a superarlo en el corto plazo. La razón por la que redirigió su venganza a Aarón es porque no podía desahogarse con su esposa viviendo sólo con él como una opción. Justo cuando estaba a punto de seguir relevando el ánimo feliz que tiene al recordar que fue el quien destruyó el brillante futuro de alguien, una llamada telefónica lo interrumpió. E.L.O. ¿Quién diablos es este? gritó mientras tomaba el teléfono sin mirar a la persona que llamaba. Podía hacerlo porque si fuera importante, habría pasado por su secretaria y no directamente a su teléfono. Entonces, decidió desahogar su ira con el que estaba al otro lado del teléfono. Llamé para informarle que habrá una cena familiar y usted, como el esposo de la señora, se espera que asista. También el cabeza de familia va a asistir dijo la voz al otro lado del teléfono sin agacharse ni agacharse. Rompiendo su voz, demostrando que él o ella no tenía cicatrices ni lamentaba molestarlo en absoluto en su tiempo libre. Justo cuando estaba a punto de continuar con sus bromas, la persona que llamó terminó la llamada antes de que comenzara a formar las palabras. Cuando se dio cuenta de que la llamada había terminado, en su ira, tiró el teléfono de la oficina al otro lado de la habitación mientras gritaba con ira ¿Quién diablos te crees que eres para llamarme y terminar la llamada cuando carajo quieras? Aunque puede que no sea un miembro importante de mi familia hasta el punto en que me obligaron a casarme con esa maldita perra por una mierda conexión falsa que podrían abandonar en cualquier momento, sigo siendo un miembro de la maldita familia Morgan. Respeto de mierda. Sí, viene de otra familia poderosa pero como era de la rama familiar lo sacrificaron a los Rothschild en aras de algún acuerdo. Normalmente se habría casado con algún miembro al azar de la rama familiar de los Rothschild, pero debido a la interferencia del hermano de su esposa, hizo que ella se casara con él en el momento en que perdió la guerra de herencia como venganza hacia ella porque sabía que si ella quería seguir teniendo una oportunidad en el futuro que ella no podía negarle, de ahí el matrimonio. Por eso acepta soborno porque necesitaba dinero para evitar que su esposa se enterara en que gasta su dinero de sus estados financieros. Esto evitó que su esposa usara el rastro del dinero para saber dónde pasa su tiempo o los lugares de engaño como prueba. Después de tirar algunas cosas en su oficina por la ira, se calmó un poco y se sentó en su silla para comenzar a reflexionar sobre la razón por la que llamaron para la cena. Por lo general, cuando hay una cena familiar completa, significa que hay un tema importante que tratar. Si se tratara de la tesis, esto se habría tomado hace unos meses, entonces, ¿cuál es el propósito de esto? Dijo mientras comenzaba a contemplar la razón. Cuando no pudo encontrar uno, decidió sacar su teléfono y abrió los contactos para averiguar el número de teléfono de su esposa. Se acercó al botón de llamada y contempló si valía la pena escuchar la voz de esa perra sólo para satisfacer su por curiosidad. Al final decidió no hacerlo y volvió a guardarse el teléfono en el bolsillo. Dado que no se trata de mí, no hay necesidad de saberlo de todos modos, así que a la mierda, dijo el hombre sin saber de su próximo destino. Narró alguien en el vacío de alguna parte. Esa noche en algún lugar tranquilo de California donde los ricos construyen su mansión había un muro que parecía interminable, estaba cubierto por cercas eléctricas y cámaras de seguridad cada 100 metros. Esto también fue seguido por patrullas que rodeaban el muro cada 30 minutos. En el centro del bosque gigante, vacío pero amurallado, había una gran mansión que se podía ver iluminada por luces que la hacían ver desde todos lados. Por lo general, la casa está en calma, pero hoy, filas y filas de autos seguían llegando uno tras otro sin cesar. De n, a com uno por uno, los miembros de la rama principal de la familia llegaron a la mansión antes de la hora prevista de reunión, debido a que querían estar allí antes de que llegara el cabeza de familia. Por último, el cabeza de familia llegó en una limusina larga y lujosa escoltada por un automóvil de seguridad desde el frente y detrás lleno de guardaespaldas completamente armados. Si ignora el ruido que causa la gente en el césped, puede escuchar un helicóptero dando vueltas por el bosque asegurándose nadie podía colarse. En el momento en que salió de la limusina, las personas que lo rodeaban se callaron y formaron un corredor parándose en dos filas para esperar a que pasara el cabeza de familia para saludarlo y mostrarle sus respetos. Después de los saludos, todos se dirigieron al comedor para la comida mientras ocultaban su nerviosismo ya que no sabían el motivo de la repentina reunión de hoy. Incluso después de preguntar, descubrieron que nadie sabía el motivo de la reunión. Este fue el comienzo del infierno para un tipo que asistió a la reunión y estaba actuando tan gentilmente como una oveja a diferencia de cuando le dijeron que tendría que asistir. Que sobreviva a través de él con una mente fuerte. La mansión familiar brillaba a la luz de la luna mientras los invitados llegaban para una cena como ninguna otra. La opulenta finca era un espectáculo digno de contemplar, con su gran entrada y sus inmaculados jardines. La velada prometía ser de exquisito gusto y extravagancia, sin escatimar en gastos en los preparativos. El comedor estaba adornado con la mejor mantelería, cristalería y cubertería de plata, todo cuidadosamente dispuesto a la perfección. Cuando los miembros de la familia tomaron asiento en la mesa, fueron recibidos por el tentador aroma del suntuoso festín que les esperaba. Estaba claro que no se había pasado por alto ningún detalle al crear una experiencia gastronómica que dejaría una impresión duradera en todos los asistentes. Esta iba a ser una comida digna de la realeza, servida en los escenarios más grandiosos y disfrutada por los paladares más exigentes. Pero a pesar de la belleza y la grandeza de la misma, nadie parecía estar demasiado entusiasmado con la comida, ya que la mayoría de ellos no podía disfrutarla debido a su nerviosismo. A pesar de que tenían una educación de élite desde la infancia, no podían seguir fingiendo cuando el cabeza de familia estaba en la misma mesa con ellos. Lo miraron nerviosamente con emociones encontradas en sus rostros, el respeto y el miedo podrían describirse como los más frecuentes. —Padre, ¿cómo has estado estos días? —preguntó el próximo cabeza de familia. Fue el próximo jefe del imperio empresarial masivo de la familia y su nombre es Arien Ouge Jeonatan Stav Rothschild. Él estaba entre los pocos en la mesa de la cena que podía mantener la calma, el otro era su hermana menor a quien ganó. Su padre lo ignoró y siguió disfrutando de su comida. Nadie lo consideró un momento incómodo, ya que sabían que al cabeza de familia no le gustaba tener conversaciones triviales. Entonces, Ari se lo buscó a sí mismo porque quería meterse en ese asunto porque quería ser visto como una persona cariñosa por su padre y el cabeza de familia. La comida continuó y ya nadie trató de hablar con el cabeza de familia, pero hablaron entre ellos aunque en voz baja para no llamar la atención. Después de la comida, los sirvientes de la casa limpiaron la mesa y todos se reunieron nuevamente en la mesa para que comenzara la reunión. Después de que todos se sentaron, uno de los sirvientes fue a informar al jefe de familia en su habitación que todos lo estaban esperando para que comenzara la reunión. Cuando la familia salió de su habitación y se sentó, respiró hondo y dijo comencemos la reunión mientras miraba a su hija Rina, dando a entender que ella fue quien convocó la reunión. Esto fue una sorpresa para su hermano, ya que esperaba que ella se callara hasta que encontrara una manera de escapar de su matrimonio. ¿Encontró pruebas al respecto? Aries se preguntó en su mente. No, ella no pudo haberlos encontrado ya que trabajé duro para mantenerlos cubiertos, se tranquilizó a sí mismo después de unos segundos de pensar. Todo esto se esfumó cuando las primeras palabras que dijo su hermana fueron quiero divorciarme de Rotten. ¿Sabes que no puedes simplemente hacer eso, verdad? Saltó directamente él para romper cualquier impulso que ella podría haber ganado con esa frase. Puedo, si tengo pruebas que lo corroboren, respondió mientras se concentraba en su padre y lo ignoraba. Necesitas darnos evidencia antes de la reunión para que podamos prepararnos para ella. Su hermano interrumpió sin esperar la respuesta de su padre, aunque generalmente inteligente, pierde la cabeza cuando se trata de discutir con su hermana, de ahí todas estas mierdas. Errores garrafales. ¿Para dártelas para qué? ¿Para qué puedas hacer que parezca falso? Ella respondió después de hartarse de que él se metiera con su plan para que su padre aceptara que ella presentara su evidencia. Su padre se quedó sentado en silencio escuchándolos bromear. Luego, de repente, tosió para callarlos y dijo mientras miraba a su hija con voz grave, ¿sabes que necesitas tener buenas pruebas para que nuestra familia acepte empañar nuestros nombres por el divorcio, verdad? Cuando su hermano escuchó a su padre decir eso, supo que sus posibilidades de evitar que ella continuara habían fallado. D.N., a con la razón por la que hizo que su hermana se casara con Rotten es porque sabía que en su familia, si quieres divorciarte, tienes que presentárselo a la familia y necesitan pruebas concluyentes para que acepten divorciarte. Porque para ellos divorciarse era una gran vergüenza para ellos por eso seguía impidiendo que su hermana encontrara alguna prueba de las fechorías de su marido. Puede preguntar por qué no amenazó a Rotten para que dejara de hacer trampa. Si hubiera hecho eso, Rotten habría descubierto que su hermano estaba preocupado de que su hermana se enterara y estaba demasiado desesperado como para haberlo usado como material de chantaje. Tampoco podía simplemente matarlo, ya que eso significaría una guerra entre familias. No importa cuán insignificante fuera Rotten para la familia Morgan, sólo el acto de matarlo significaba que no los considerabas una amenaza para ti, y aunque no eran tan poderosos como ellos, Rothschild, en algunos aspectos tenían más poder en otros lugares y eso podría venir y morderles el trasero. De ahí la razón por la que está vivo. También significaría que su hermana será libre ya que su esposo estará muerto. Sí, padre, lo sé, es por eso que encontré una evidencia concreta para que no sólo no se manche nuestra reputación, sino que también nos dará una pequeña tarjeta contra los Morgan, aunque él no es importante para ellos, dijo. Mientras miraba a su marido. Su padre asintió, lo que significa que ella puede comenzar la explicación. Cuando recibió la confirmación de su padre, se volvió hacia uno de los sirvientes y asintió haciendo que el sirviente saliera de la habitación y regresara con un proyector. Cuando el sirviente entró en la habitación con el proyector, los otros sirvientes se adelantaron y comenzaron a ayudarlo a instalarlo. Después de que terminaron de configurar el proyector, se dirigió a la computadora en la mesa y sacó un USB de su bolsillo y lo insertó. Lado Rothschild de vista. La comida era buena, pero ¿por qué diablos tienen que hacerme venir aquí en cada maldita reunión, aunque de todos modos no me dejan hablar? Pensó Rothschild mientras estaba sentado lo más lejos posible del cabeza de familia. Se quejó porque los asientos en estas reuniones están planeados en base a su jerarquía en la familia. Comenzando por el cabeza de familia, seguido por Arié, luego su esposa y así sucesivamente, esto continuó hasta que le llegó el último. Estaba tranquilo porque estaba seguro de que no era importante para él, pero esa tranquilidad desapareció en el momento en que la perra dijo quiero divorciarme de Rothschild. Esa perra está diciendo tonterías otra vez, pensó porque sabía que aunque la familia sabe que ni siquiera se gustan, no pueden simplemente divorciarse por eso. Necesita una explicación razonable para que se permita. Y sepa que apenas lo permiten incluso en esas circunstancias, ya que necesitaba pruebas concretas para probarlo y él estaba seguro de que ella no tiene ninguna, porque no lo atraparon durante años desde que comenzó a hacerlo. Parece que esta noche va a ser buena para Arié. Pensó debido a que sabía que lo más probable es que ella no tuviera pruebas y que su hermano la engañaría por los errores, ya que nunca desperdicia ninguna oportunidad para socavar a su hermana. Su expresión permaneció neutral, pero por dentro sólo podía describirse como euforia. Esto se debió a la dicha que estaba teniendo, ya que esperaba que la perra fuera derribada por solicitar el divorcio de él y tener la oportunidad de ver su reacción. No quería divorciarse de ella porque, al casarse con ella, no sólo elevó su posición en su familia un poco más, sino que también podía tener todo lo que no está obteniendo de su esposa por otros medios. Sentía que no se estaba perdiendo nada. Cualquier cosa que no sea la consumación con la perra. Así que continuó viendo el programa mientras la expectativa casi se le escapaba, pero de repente arrugó la cara debido a lo que estaba viendo frente a sus ojos. Fuck, es lo primero que le vino a la mente debido a lo que vio. La gravedad de la situación comenzó a hundirse, volviéndose más oscura que un agujero negro por segundos debido a la evidencia que la perra estaba brindando y los ojos de disgusto provenientes de los miembros de la familia en la habitación. Donde encontró esa información esa perra, mientras su boca soltaba esas palabras, sus ojos se abrieron con horror debido a que su cerebro entendió lo que acababa de decir con un poco de ping. Fue en ese momento que él supo. Él la cagó. El cabeza de familia se volvió hacia él con ojos que decían que ahora estás jodido, pero no demoró su mirada por más tiempo cuando se volvió hacia los guardias que asintieron con la cabeza y se dirigieron hacia él y comenzaron a arrastrarlo fuera de la habitación. Luchó por gritar para tratar de defenderse, pero cayó en saco roto cuando todos volvieron a mirar el material proyectado en la pantalla. Cuando lo arrojaron fuera de la habitación, la euforia en su rostro reemplazó por el miedo a lo que estaba por venir, rezó para que la tierra se partiera y se lo tragara en su totalidad para salvarlo. Dentro del dormitorio, se podía ver a Rotem sentado en el costado de la cama con ambas manos sosteniendo su cabeza mientras usaba las rodillas y el regazo como base. Actualmente estaba temblando aunque lentamente al recordar la última palabra que escuchó del cabeza de familia de su esposa. En el momento en que se le mostró la evidencia, supo incluso si trató de defenderse, ya que tenían todo lo que los respaldaba, desde el dispositivo, la hora y las ubicaciones desde donde se enviaron hasta la dirección IP del receptor. Incluso a él, como ingeniero informático, le dolía la cabeza cómo se las arreglaba para recopilarlos, ya que recordaba haber cambiado su teléfono varias veces. PND, ¿no? Uno, o después de pasar unas horas pensando, se le ocurrió la única explicación razonable que se le ocurrió. ¿Qué fue eso? Alguien logró rastrear todo usando sólo su número de teléfono y correo electrónico como punto de anclaje y rastreando las cadenas desde allí. Aunque la idea parecía plausible, se intentaba ejecutar la fallaría en el primer paso, por lo que simplemente la equiparó con las capacidades de la obra maestra de los equipos de seguridad de las familias Rothschild y con eso dejó de pensar en cómo lo hicieron. Ahora empezó a pensar cómo reaccionarían los Morgan. Esperaba que la familia lo repudiara debido a este error. Esta realización llegó a él como estrellarse contra el sol. Aunque el hecho de que divorcie no signifique nada para los Morgan, deberán mantener la apariencia de querer continuar con la pequeña paz que lograron negociar con los Rothschild, que finalizó con su matrimonio. Los Morgan necesitaban mantener esta pretensión todo el tiempo que pudieran, debido a que aún no se habían recuperado a su estado anterior debido a su última guerra financiera con los Rothschild que condujo a la crisis financiera del 2008. Les asestó un duro golpe. Esto le dio un 100% de certeza de que será abandonado por la familia y será considerado como un pequeño precio a pagar por la paz. Al menos no me quitarán todo, lo considerarán como el pago por servirles, pensó Rothschild, ya que esperaba que su familia no le quitara nada, sino que simplemente no lo apoyara en ninguno de sus proyectos futuros. Lo que más lo calmó fue que, para el mundo exterior, todavía era profesor de la famosa Universidad de Columbia, lo que significa que aún podía ganar dinero, aunque fuera pequeño en comparación con sus ganancias anteriores. Todavía podría subsidiarlos con los sobornos habituales que estaba acostumbrado a aceptar, por lo que lo único que le faltará será el respaldo de su familia. Al menos estaré libre de su control de ahora en adelante, trató de consolarse tratando de darle la vuelta como algo positivo. Solo seré un profesor normal, lo que significa que ya no tendré a nadie cuidándome las espaldas. Añadió ilusión sobre ilusión. Además, ya no tendré que verle la cara a la perra. Rompió en una sonrisa espeluznante al pensar en ello. Después de pasar más de media hora tratando de recuperar su confianza, necesitaba desahogar su frustración, así que tomó el teléfono que estaba al lado de la cama y llamó a su amante. D-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R. Hola, ¿quién eres? Una voz soñolienta vino del otro lado del teléfono. Voy a tu casa, prepárate empezó a hablar sin esperar a que la adormilada secretaria se despertara por completo. Tengo sueño, ¿podemos hacerlo mañana? Preguntó la secretaria sabiendo que si él viene, ella no dormirá pronto. Mientras la secretaria esperaba la respuesta después de intentar transmitir que estaba cansada, lo que recibió fue un sonido de la llamada finalizando. Es decir, en el momento en que dijo que vendría, ni siquiera esperó su respuesta. Este hijo de puta pensó la secretaria mientras salía de la cama y se dirigía al baño para prepararse para recibirlo. Pero esto fue seguido por algunos insultos muy inventivos de su parte, él debería estar agradecido de no poder escucharlos, de lo contrario podría romper su mente. Eran tan letales como podía serlo el infopeligro. En algún lugar de América. Se podía ver a dos rusos sentados en un banco oscuro en un parque. Uno de ellos tenía un don mientras que el otro tenía barba y se lo podía ver leyendo un periódico para llamar demasiado la atención. ¿Qué averiguaste sobre la última reunión de la OTAN? Preguntó el que estaba leyendo una gáceta. De nuestros topos no aprendimos mucho ya que todavía es confidencial, pero lograron descubrir que una semana después de la reunión de la OTAN, un equipo de representantes de la OTAN llegó a los EU respondió el otro hombre mientras palmeaba el perro haciéndole sacudir la cola de felicidad. No sucede eso cuando la OTAN necesita negociar con Estados Unidos. No, esta vez es diferente, un día después de que llegaron se dirigieron a una pequeña empresa para una reunión con ellos. ¿Con qué trata esa compañía? Preguntó el barbudo mientras pasaba a la siguiente página del periódico. Una breve investigación reveló que se trata de tecnología, pero como aún no han lanzado ningún producto, no pudimos saber con seguridad qué es. Pero descubrimos que, un mes después de que se registraron, se comunicaron con el AFIA, la CAE y muchas otras agencias para la cooperación. Esto hizo que esas agencias estuvieran unida y vuelta entre ellas, pero se detuvo de inmediato cuando la NSA hizo su movimiento. El hombre se detuvo para tratar de quitarse a su perro de encima que le estaba lamiendo la cara. Le quitó la cuerda del cuello y lo dejó libre para que se fuera a dar vueltas por el parque, mientras él regresaba para continuar con su explicación. Después de que la NSA interviniera, todas las agencias detuvieron sus reuniones a la vez. Esto continuó hasta aproximadamente un mes y medio después, hubo una reunión de emergencia de la OTAN. Desde nuestro topo en el interior nos enteramos de que se trataba de algún programa de seguridad o algo parecido a eso. Terminó de explicarle al barbudo. ¿Sospechas que tiene algo que ver con la reunión de emergencia de la OTAN? preguntó el barbudo. Hay más de dónde vino eso, también sospechamos que están detrás del problema de actualización de seguridad de las redes sociales que no pudimos resolver, agregó el humano del perro. Cuando el hombre barbudo escuchó las palabras, dejó de mirar su periódico y se volvió hacia el otro hombre con una mirada de sorpresa y le preguntó, ¿qué los conecta? Dijiste que la empresa se encontró hace solo unos tres meses y esa situación tiene casi cuatro meses. Cuando investigamos a las compañías de redes sociales, descubrimos que había un bufete de abogados que los contactó por sus problemas de seguridad y después de revisar las imágenes del circuito cerrado de televisión, descubrimos qué bufete de abogados era. Pero cuando lo encontramos, era ya comprado por Gaya Tecnología que es la misma empresa que tiene la reunión con los muchachos de la OTAN, de ahí viene nuestra desconfianza, explicó el hombre. Sigue pendiente de la empresa, averigua también quién es el dueño y todo lo que hay que saber sobre la empresa. Entendido. Dijo el barbudo mientras cerraba el periódico y se levantaba de la bancada a antivagabundos, luego se iba sin esperar respuesta. El tipo restante solo miró en la dirección en que se fue el hombre barbudo, luego llamó a su perro y se fue al otro lado de la carretera. Patatene estás haciendo daño, gritó la secretaria desesperada mientras se veía desarreglada y magullada. El profesor no fue gentil en absoluto, siguió abofeteando y golpeando su cuerpo contra la pared como si fuera una almohada o algo así, causándole moretones por todo el cuerpo. Cállate perra dijo Rotten mientras golpeaba la parte de atrás de su cabeza haciéndola caer al suelo, no le importó y siguió haciendo lo suyo mientras imaginaba la cara de su ex esposa en la secretaria, haciendo que la follara más fuerte como ella quería romperla o algo así. La secretaria le rogó que se detuviera, pero cuanto más suplicaba, más veía la cara de perra en ella, haciéndolo ir más duro que antes. Esto continuó durante aproximadamente media hora, hasta que ella comenzó a sangrar por allí y se desmayó, solo entonces él volvió en sí y dejó de hacer lo que estaba haciendo. Simplemente se puso de pie y se dirigió al baño enojado, no consigo mismo sino con la secretaria por ensuciarse el cuerpo con sangre y arruinar su diversión. Después de bañarse, simplemente sacó algo de dinero de su billetera y lo arrojó sobre la cama, haciendo que lloviera. Luego se fue sin siquiera mirar si ella estaba bien o no, ya que no había terminado de desahogarse, se dirigía a una casa de putas o algo similar para continuar desahogándose. Diez minutos después de que se fue, la secretaria se despertó, solo se quedó allí durante unos cinco minutos contemplando porque su vida era así. Esta contemplación continuó un poco más hasta que se levantó de la cama y se dirigió al reloj en la pared que parpadeaba en rojo si lo mirabas con atención. Le tomó mucho tiempo ya que todo el cuerpo le dolía demasiado, pero logró alcanzarlo y bajarlo, luego regresó a su cama. —Espero que esto me salve de hacer esto nunca más, dijo mientras derramaba lágrimas sintiéndose mal por sí misma. Abrió la parte trasera del reloj para sacar la unidad flash que estaba insertada allí para guardar los videos. Con esto ese hombre acabará con mi miserable vida, ella sonrió ante la idea de no tener que dar su cuerpo para ganar algo más. Aunque el hombre dijo que solo necesitaba pruebas para incriminar al cabrón Rotten, nada supera la agresión sexual y la violación de tu asistente cuando se trata de destruir la vida de alguien. Ella sonrió al pensar en ello. Y con eso se completó la pieza final de su caída, lo que quedaba era el dominó de piezas para empezar a caer. Rotten tardó dos días en regresar a su hogar y pronto no estaría, cuando entró a la casa descubrió que sus maletas habían sido empacadas y colocadas en la abertura después de la entrada. Sabía quién podía hacer que el sirviente hiciera esto, pero como planeaba irse de la casa en una semana de todos modos, decidió irse hoy, ya que ya habían empacado sus cosas. ¿Por qué perder más tiempo? Llamó a los sirvientes y les ordenó que pusieran su equipaje en el auto. Aunque los sirvientes se quejaron porque ya no era un miembro de la familia, decidieron callarse y terminar, lo consideraron como un servicio de despedida. Salió de la casa por última vez y se dirigió a un hotel de tres estrellas para iniciar allí su estadía por un corto tiempo, mientras buscaba una casa que se adaptara a su gusto. Estaba feliz de ser libre y sus dos días de libertad le dieron euforia porque ya no tenía que preocuparse por nadie. Se sintió emocionado de seguir teniendo este sentimiento en el futuro previsible. DMACOM. Sede de GI Technologies. Se podía ver a Sarah sentada en su oficina leyendo una pila de documentos del tamaño de un diccionario. Nuestro acuerdo con Amazon Web Services, AWS, está cerrado, lo que significa que ahora podemos alojar nuestros servicios de suscripción a través de ellos, al igual que Netflix, firmó el documento que tenía el acuerdo de servicio web y pasó a los siguientes documentos. Justo cuando estaba a punto de leer el siguiente documento, su llamada a la oficina interrumpió su impulso. Hola mamá, dijo la secretaria. ¿Qué es? Preguntó Sarah al recordar eso, le dijo a su secretaria que la llamara en lugar de simplemente entrar a la habitación y romper su concentración. Recibimos una llamada del equipo legal, nos dijeron que el representante de la OTAN ha accedido a nuestra demanda y le gustaría firmarla lo antes posible. Bien, dile al equipo legal que proceda con los preparativos necesarios, yo me encargaré del resto. Respondió Sarah mientras sonreía, feliz de haber logrado completar su primer contrato de mil millones de dólares sin tener demasiado problema. Inmediatamente tomó su teléfono y llamó a Aaron para compartir las buenas noticias con su amigo y dueño de la empresa. Sarah, ¿qué es? Preguntó Aaron al otro lado del teléfono. Entonces no puedo llamarte solo para hablar ahora? ¿Verdad? Sarah bromeó con Aaron. Cuando hice eso en el pasado, dijiste que no debería llamarte durante las horas de trabajo. Por eso me preguntaba que te vino a llamar. Te llamé para informarte sobre nuestro trato con la OTAN. Sarah fue directamente al tema ya que era su horario de trabajo. ¿Están de acuerdo? Sí, lo hicieron respondió Sarah sin ocultar su felicidad. Eso fue rápido, parece que están tan desesperados, ¿verdad? Sí, parece que sí, ya que les tomó solo tres días tomar una decisión. Tal vez tuvimos una solución justo cuando la necesitaban coincidió Sarah con las especulaciones de Aaron. Entonces, ¿cuándo planeas venir a la firma del acuerdo? Sarah le preguntó a Aaron. ¿Qué quieres decir con que no eres el director ejecutivo? ¿Por qué me necesitas allí? La confusión se podía escuchar en su voz. ¿No quieres asistir a la firma del acuerdo? No debería ser tan importante para ti como lo es para mí, preguntó Sarah, ya que esperaba que él aceptara de inmediato. Actualmente estoy lidiando con algo importante, pero si la firma es la próxima semana, puedo asistir. Entonces, ¿cuándo es el día de la firma? Lo programaré para el jueves de la próxima semana, asegúrate de asistir, ¿de acuerdo? Me aseguraré de estar allí, nos vemos. Aaron asintió al día y se despidió de ella. Nos vemos también, respondió Sarah y terminó la llamada telefónica. Luego llamó a su secretaria para informarles que el día de la firma del acuerdo sería el jueves de la próxima semana. Después de darle instrucciones, volvió a su trabajo diario. Rachel, tengo lo que quieres. Mantendrás tu promesa, ¿verdad? Aaron, no te preocupes, me quedaré con el mío si tú conservas el tuyo. Rachel, te envío las imágenes. Aaron, claro. Raquel, video 1. MP4, tamaño 45 MB. Aaron, déjame echarle un vistazo. Tres minutos después. Rachel, terminaste de mirar. Aaron, ¿qué es esto? ¿Por qué hiciste eso? Dije que necesito pruebas para incriminarlo, no para que casi te maten. Rachel, dijiste que cuanto mejor sea la evidencia, mejor será la paga. Aaron, pero esto es demasiado. ¿Por qué le permitiste? Rachel, necesitaba ese dinero si lo voy a dejar. Aaron, de todos modos, guarda el metraje hasta que te diga que lo uses. Rachel, está bien, entonces, ¿cuándo me vas a enviar el dinero? Aaron, si lo envío ahora, puede usarse como evidencia de conspiración. Por lo tanto, transferiré una pequeña cantidad ahora y el resto después del caso. Pero si tiene una cuenta que no está a su nombre, puedo enviarle el pago completo usando esa cuenta. Rachel, ¿qué hay de PayPal si utilizo el número de teléfono de otra persona? Aaron, claro, envíame el correo electrónico para que pueda transferirte el pago. Raquel. Aaron, claro, déjame enviarlo. Aaron transfirió uno, cinco millones de dólares de su cuenta bancaria a la de PayPal. Luego envió la mitad, como primer pago, el resto lo enviará justo después de que ella termine lo que él necesitaba que hiciera. Aaron, envié la mitad, ¿lo recibiste? Raquel, sí. Gracias. Aaron, el resto se enviará cuando terminemos nuestro acuerdo y por ahora ir al hospital para tener un informe médico, ya que puede usarse como evidencia de agresión. Rachel, ya lo hice ayer. Aaron, bueno entonces. Con eso la conversación entre Aaron y Rachel, la secretaria del profesor, llegó a su fin. Este plan se inició cuando Aaron necesitaba castigar al profesor usando la ley, pero si quería usar su evidencia, podrían afirmar que era información robada y no se puede usar como evidencia en la corte. Pero para que todo eso comenzara, alguien necesitaba demandarlo o que el fiscal general tomara el caso para comenzar. Después de unos minutos de pensar recordó a la secretaria que engañaba al profesor. Él la contactó y le dijo que la carrera del profesor está a punto de llegar a su fin. Cuando ella no le creyó, él le envió algunas de las pruebas que pronto se darán a conocer y que convertirán sus palabras de rumores en hechos. Luego de convencerla, le dio una salida, pues sabía que no estaba con el profesor por amor sino por su dinero. Prometió pagarle en base a cualquier evidencia que pudiera proporcionar que pudiera incriminar al profesor, pero el pago mínimo fue de cien pesos, cero 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 dólares. Cuando él le prometió que no esperaba usarla como evidencia. Pero después de pasar unos minutos sintiéndose mal, se recordó a sí mismo que ella misma tomó esta decisión, por lo que esto alivió un poco su culpa. Esta es también una razón por la que decidió pagarle un total de uno, cinco millones para quitarle la culpa que le quedaba. Pero después de un pequeño momento de pensar, descubrió que podía usar esto como un golpe de dos más uno. Hará que la secretaria demande al profesor por violación, lo que a cambio dañará emocionalmente al profesor. Debido a la traición y dado que hay evidencia en video que respalda la afirmación de que ella le suplica que se detenga pero él continúa con el acto, él será enviado a la cárcel por certeza y o obligado a pagar su compensación masiva. Cuando todo esté resuelto, él le pagará el dinero restante y le permitirá finalmente calmar su ira. Regresó para continuar con su trabajo. Un día después de mudarse al hotel, finalmente comenzó a ir a la universidad. Finalmente, comenzó a tomarse en serio su trabajo como profesor, ya que ahora era su única forma de ganar dinero, ya sea a través de sobornos de los padres de los estudiantes ricos o mediante su salario. Cuando regresó a la universidad, se le informó que Rachel se había tomado una licencia por enfermedad y que no asistiría a la universidad hasta dentro de una semana. Esto le recordó en qué condición la dejó, haciéndole saber que él era la razón de ello. En lugar de sentir remordimiento, se sintió orgulloso de sí mismo. ¿Por qué debería sentir pena por ser un gran amante? Al contrario, se sentía orgulloso de sí mismo. Su delirio le hizo pensar que la folló hasta que ella necesitó tomar una licencia por enfermedad. Entonces, para esta semana, su secretaria será reemplazada por un estudiante voluntario que fue elegido de su clase. Lunes de la próxima semana. Rotten salió del hotel hacia la universidad. Tuvo una conferencia dos horas después, esto lo llevó a dejar el hotel antes de su hora normal. En conclusión, los procesadores son un componente vital de la informática moderna y vienen en muchas configuraciones diferentes para satisfacer diversas necesidades informáticas. Con eso, Rotten completó su conferencia, pero justo cuando estaba a punto de darles tarea a los estudiantes, todos los teléfonos en la sala recibieron una notificación informándoles que todos recibieron un mensaje. Los estudiantes de la clase comenzaron a mirar sus teléfonos, por lo general serían reprendidos por hacerlo, pero el mismo estaba haciendo lo mismo que ellos. Tenía curiosidad por saber qué mensaje era más importante que pudiera hacer que toda la clase lo recibiera a la vez. Lo que no sabía era que todos los estudiantes, maestros y cualquier persona que tuviera alguna conexión significativa con la universidad la recibieron al mismo tiempo que él. Documentos filtrados recientemente han expuesto un inquietante caso de corrupción académica que involucra al profesor Rotten, un destacado profesor de ingeniería informática de la Universidad de Colombia, quien supuestamente aceptó sobornos a cambio de dar buenas calificaciones a los estudiantes. Los documentos, que se pueden descargar desde el siguiente enlace, Rotten más Asmaldic.com, proporcionan evidencia de transacciones financieras entre el profesor Rotten y los estudiantes o sus padres, con pagos realizados a cambio de resultados académicos favorables. Esto incluye otorgar buenas calificaciones a los estudiantes que de otro modo no las habrían obtenido y pasar por alto el rendimiento académico en favor de aquellos que han pagado sobornos. Este tipo de corrupción académica no sólo es poco ético sino que puede tener consecuencias de largo alcance. Los estudiantes que han pagado sobornos para recibir un trato favorable pueden no estar calificados para las oportunidades que se les han brindado, lo que podría privar a los estudiantes que las merecen de esas oportunidades. Esto también puede afectar la reputación de la institución, erosionando la confianza del público y socavando el valor de las credenciales académicas. En conclusión, los documentos filtrados que detallan la corrupción académica por parte del profesor Rothen, profesor de Ingeniería Informática en la Universidad de Columbia, son profundamente preocupantes. Es crucial que las universidades y las instituciones académicas investiguen estas denuncias a fondo y tomen medidas disciplinarias para mantener la integridad académica. Todos debemos priorizar la conducta ética en todos los esfuerzos académicos para preservar el valor de las credenciales académicas y mantener la confianza del público. Enlace para descargar documentos. Rothen Masasmaldic.com. Cuando leyó el artículo y vio su nombre como el personaje principal del artículo, su corazón cayó y casi se detiene. Inmediatamente recogió su bolso y salió del salón de clases hacia su oficina más rápido de lo que Barry Allen pensó que era. Cuando llegó a la sala de su oficina, continuó leyéndolo, después de terminarlo, presionó el enlace para ver las pruebas que usaron para hacer el caso. En el momento en que abrió el sitio, cada centavo que tomó de los padres se incluyó en una lista con pruebas fácticas como transferencias bancarias, fotos de cámaras de circuito cerrado de televisión, audio de sus conversaciones o mensajes de texto. En algunos casos, todos ellos se incluyeron como prueba de una sola acusación. Cuando llegó a la mitad supo que estaba jodido. Rápidamente empacó sus cosas en la oficina e inmediatamente salió del campus rumbo al hotel. Su teléfono casi se recalentó, debido a los constantes mensajes y llamadas telefónicas que intentaban hablar con él para saber si era cierto o no. Pero la mayoría de ellos ya estaban convencidos de que era cierto. Después de cansarse de rechazar las llamadas telefónicas, lo apagó y se concentró en conducir, no fuera a suicidarse provocando un accidente. Rina también estuvo entre los que recibieron la notificación, ya que se consideró que tenía una conexión con la universidad, debido a que donó algo de dinero para patrocinar la última conferencia de presentación de tesis de su ex esposo. Cuando terminó de leer y mirar el sitio web que tenía evidencia, sabía que Rotem como mínimo recibiría suspensión o terminación y como máximo recibiría una revocación de sus títulos académicos. Parece ser de la misma persona que me envió el correo electrónico sobre su engaño, dijo mientras seguía releyendo los documentos una y otra vez. ¿Con quién te metiste con Rotem?, preguntó Rina mientras volvía a abrir el correo electrónico que recibió la semana pasada. Ella copió la dirección de correo electrónico del remitente y se la envió a su investigador personal. Ella le dijo que quería que encontrara al remitente del correo electrónico. Después de recibir la confirmación de él, regresó y continuó con su trabajo, de todos modos no le importaba a Rotem, ya que ya se había divorciado de él la semana pasada. Pero lo que quedó en su mente fue que alguien poderoso estaba detrás de Rotem y recibió ayuda de ellos en la que tendría que pagarles en el futuro. Aaron siguió mirando las reacciones y continuó asegurándose de que el artículo no fuera eliminado, lo cual fue fácil, ya que todo lo que necesitaba era eliminar el acceso de todos los que lo tenían en el nuevo boletín de la universidad. Otra cosa que lo mantuvo ocupado fue asegurarse de que el servidor al que conducía el enlace no fallara debido al tráfico masivo que conducía a él. Esperaba que el artículo también atrajera la atención de la estación de New, pero no esperaba que tardara sólo 15 minutos en llegar a ellos y aparecer en sus canales como noticias de última hora. Últimas noticias, el escándalo de sobornos acude al Departamento de Ingeniería Informática de la Universidad de Columbia R.L.C. Noticias de última hora, profesor de la Adilig acusado de corrupción y parcialidad en asuntos académicos. Noticias de última hora, la Universidad de Columbia enfrenta críticas por presunto soborno y malversación de fondos. Últimas noticias, documentos filtrados exponen la mala conducta del profesor en la Universidad de Columbia. Últimas noticias, comunidad académica indignada por escándalo de soborno en la Universidad de Columbia. Últimas noticias, profesor de Ingeniería Informática de la Universidad de Columbia acusado de aceptar sobornos por buenas calificaciones. Noticias de última hora, documentos filtrados revelan corrupción en la Universidad Adilig. Noticias de última hora, integridad académica bajo amenaza en la Universidad de Columbia. Últimas noticias, la Universidad de Columbia investiga a un profesor por presuntamente aceptar sobornos. Últimas noticias, la Universidad de Columbia se enfrenta a una reacción violenta después de que se acusara a un profesor de aceptar sobornos por buenas calificaciones. Estos fueron algunos de los titulares en algunos de los principales canales de noticias. Yo no supervisé esta reacción en cadena dijo mientras se golpeaba la frente. Se podía ver a Rotem sentado en su habitación de hotel, en su mano un control remoto de televisión cambiando entre canales para quedarse con una mirada de horror ya que todos los canales de noticias a los que podía acceder desde su habitación hablaban de él. Mostraron su foto y su historia de vida fue mostrada por todos los canales, pero durante su estrés encontró algo raro en las noticias. Aunque todos estaban reportando historias sobre él, su vida como profesor y todo lo demás, lo extraño era que no mencionaron ni su conexión de sangre con la familia Morgan ni sobre su matrimonio anterior con un miembro de la familia Rothschild. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no lo iban a ayudar en absoluto, sino que simplemente eliminarían cualquier asociación con él. Pero justo cuando estaba a punto de comenzar a pensar en cómo minimizar el daño que se le podría hacer, una notificación con un sonido diferente llegó desde su teléfono. Vino con un sonido de notificación diferente, porque configuró las notificaciones de sus contactos importantes en un tono diferente. Cuando abrió el teléfono encontró un correo electrónico de la universidad. Asunto, aviso de suspensión no pagada pendiente de investigación. Estimado profesor Rothschild. Le escribo para informarle que, con vigencia inmediata, se le suspenderá sin goce de sueldo en espera de una investigación sobre denuncias de corrupción académica en la Universidad de Columbia. Como sabrá, recientemente han salido a la luz documentos filtrados que detallan transacciones financieras entre usted y los estudiantes o sus padres a cambio de resultados académicos favorables, incluida la entrega de buenas calificaciones a los estudiantes que de otra manera no las habrían obtenido. La universidad toma muy en serio estas acusaciones y tenemos la responsabilidad de garantizar que se respete la integridad académica. Como tal, hemos convocado un comité disciplinario de la academia para investigar estas acusaciones a fondo. Sin embargo, durante este tiempo, serás suspendido de tus funciones en la universidad y no recibirás ningún pago. Entendemos que este puede ser un momento difícil para usted, pero le aseguramos que la investigación se llevará a cabo de manera justa e imparcial. Lo instamos a que coopere plenamente con el comité y proporcione cualquier información que pueda ser relevante para la investigación. Tenga en cuenta que esta suspensión es sin perjuicio del resultado de la investigación. Dependiendo de los hallazgos del comité, se pueden tomar más medidas disciplinarias. Os mantendremos informados de cualquier novedad al respecto. Gracias por su comprensión. Atentamente. En nombre del comité disciplinario de la Academia de la Universidad de Columbia. En el momento en que terminó de leer, gritó con todo su poder. ¡Fuuu! Asustar a los compañeros de cuarto vecinos y recibir una respuesta de alguien en el corredor. ¡Cállate la mierda! ¡No eres el dueño del mierda hotel! Jackass gritó un tipo desde el pasillo cuando casi se desmaya después de ser sobresaltado por los gritos de Rotem. Miércoles. Al tercer día, recibió un correo electrónico sobre la decisión a la que habían llegado después de dos días de investigación en profundidad. Esto fue una sorpresa para él, ya que esperaba que tomarían más de un mes de investigación y dado que para entonces ya no habría estado en el ojo del público, entonces la universidad como mucho sólo terminaría con su trabajo, pero lo que obtuvo fue mucho más de lo esperado y la decisión llegó en sólo dos días y fue más brutal. Asunto. Terminación de empleo y revocación de título académico. Estimado profesor Rotem. Lamento informarle que después de realizar una investigación exhaustiva sobre las denuncias de corrupción académica en su contra, el Comité Disciplinario de la Academia ha decidido rescindir su empleo en la Universidad de Columbia, con efecto inmediato. Lo estás escuchando en Nobel Byte. Nos tomamos muy en serio la integridad académica, y la evidencia presentada durante la investigación fue convincente e incriminatoria. El Comité determinó que ha violado los principios fundamentales de la honestidad académica y la conducta ética al aceptar sobornos y malversar fondos de investigación. Tal comportamiento no es tolerado en nuestra institución. Además, también hemos iniciado el proceso de revocación de su título académico, ya que es imperativo que mantengamos los más altos estándares de integridad académica y conducta ética. Le notificaremos una vez que se haya tomado una decisión al respecto. Tenga en cuenta que la terminación de su empleo y la revocación de su título académico son decisiones finales y no hay posibilidad de apelación. Nos pondremos en contacto contigo en breve con respecto a la logística de tu salida de la universidad. Le pedimos que devuelva cualquier propiedad de la universidad y complete cualquier tarea pendiente antes de su partida. Le deseamos lo mejor en sus futuros emprendimientos. Atentamente. En nombre del Comité Disciplinario de la Academia de la Universidad de Columbia. Lo que no sabía era que, dado que las familias de los estudiantes que recibieron un aumento de calificaciones eran muy influyentes, decidieron encubrir el caso echándole toda la culpa a él y, a cambio, la universidad recibirá donaciones masivas de ellos. Esto no significa que esos estudiantes no recibirán castigo, sino que lo que recibirán será sólo una palmada en la mano en comparación con lo que normalmente habrían recibido. Con toda la culpa puesta sobre él, la universidad tomó la decisión de revocar su título académico. Esto significó que no podrá enseñar en ninguna universidad de Estados Unidos y en cualquier lugar que requiera esas credenciales para el trabajo, reduciendo prácticamente las formas en que podría ganar dinero. Cuando se dio cuenta de ello, cayó en su cama y se desmayó debido al estrés que recibió su cerebro al pensar en su futuro. FNL. Cuando Arón también recibió el correo electrónico que se le estaba enviando a Rotem desde que duplicó la cuenta de Rotem, se enteró de la decisión de la universidad de terminar su trabajo y revocación de su título. Su corazón finalmente sintió que el nudo que tenía desde su expulsión de la universidad finalmente se convirtió en desatado. Finalmente, puede comenzar a concentrarse profundamente en sus planes futuros, sin nada que lo distraiga más. Podría decir qué pasa con el caso de agresión sexual de Rachel, él ya le pagó la mitad del dinero prometido, así que ¿por qué no lo usó? Bueno, eso se debe a que, como dijo Sansa, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Lo estaba guardando para el futuro en caso de que el profesor regresara y regresara para vengarse. Es mejor estar sobrepreparado que mal preparado, Sansa. Pero terminó con el dinero que le debía y le dijo que estuviera preparada para demandar a Rotem en cualquier momento. Cuando lo haga, la compensará de nuevo. Y ahora que puede concentrarse en su trabajo sin la distracción en su corazón, finalmente se decidió por el siguiente proyecto. Un sistema operativo es lo que decidió hacer. La razón por la que eligió hacer el sistema operativo, So, se debe a que descubrió una falla de dinero infinito en el sistema. Así es como funciona. El sistema lo recompensa con un mínimo de un PP cada vez que él o alguien usa algo creado usando el conocimiento del sistema. Esto significaba que, si creaba algo que mucha gente usaría, ganaría el mínimo de un PP cada vez que alguien descargara y usara el producto. Pero, ¿por qué el sistema operativo no es un sitio de redes sociales o algo más? Esto se debe a que necesitaba una tierra en la que pudiera seguir plantando nuevas plantas todo el tiempo. Si su sistema operativo se convierte en un gigante en el mercado y tiene millones o miles de millones de usuarios, podría crear nuevos productos o aplicaciones que podrían usar el sistema operativo como su camino hacia el mercado. Esto se debe a que uno de los componentes más críticos del sistema operativo es su tienda de aplicaciones. Su sistema operativo también tendrá uno y cada vez que necesite más SP, simplemente lanzará una aplicación y al comercializarla usando el sistema operativo, podría ganar millones y millones de SP libremente por personas que la descargan y la prueban. Pero todo eso se solucionará después de que asista a la reunión en la empresa. PND, ¿no? 1, o jueves. Aarón se despertó a la mañana siguiente sintiéndose bien descansado. Esto se debió a que él había completado su venganza, haciéndolo dormir bien. Salió de su cama y entró al baño para lavarse la cara, luego se cambió de ropa por la que usaba para hacer deporte para prepararse para su quehacer diario. Luego se dirigió al parque de su barrio para iniciar su rutina diaria de ejercicios. Cuando completó su búsqueda diaria, regresó a casa y fue al baño para darse una ducha larga y refrescante. Después de limpiarse, desayunó, luego fue al garaje y tomó uno de los autos, luego se dirigió a la oficina. Sede tecnológica de Gaia. Aarón llegó a la oficina unos 30 minutos después y entró al edificio por el estacionamiento subterráneo. Cuando salió de su auto, encontró a Sarra esperándolo mientras sostenía el elevador para él, para que pudieran ir juntos. ¿Estabas esperando por mucho tiempo? Preguntó mientras se acomodaba la ropa y entraba al ascensor. No mucho, unos 10 minutos, respondió mientras hacía clic en el número de su piso después de que Aarón entrara en el ascensor. Entonces, cuando llegarán, preguntó mientras el ascensor comenzaba a moverse. En unos 45 minutos. Respondió mientras miraba su reloj. Continuaron su viaje mientras conversaban un poco hasta que llegaron a la oficina de ella, ya que la suya no existía debido a que él no quería desperdiciar espacio cuando acababan de abrir la empresa. Cuando entraron a su oficina, comenzaron a hablar sobre el funcionamiento de la empresa mientras esperaban la llegada de los representantes de la OTAN. ¿Cuándo se completará la granja de servidores? Preguntó por qué lo necesitaba para comenzar el desarrollo completo del sistema operativo. Aunque su servidor doméstico será suficiente si el sistema operativo fuera uno normal, el que planeaba hacer necesitaba un servidor más grande y una gran potencia informática para completarlo en el momento en que lo planeó. Según el último informe de los gerentes de proyecto, estamos a un mes de que el servidor esté listo para funcionar. Actualmente están ensamblando los servidores, probándolos, probando el sistema de enfriamiento y todo lo demás. Bien. Aarón asintió con aprobación. Esto no significa que la creación del sistema operativo se posponga, solo tendrá que comenzar a trabajar en él en su servidor doméstico y luego mudarse cuando el servidor esté completo. ¿Cómo es la preparación para el lanzamiento del servicio de suscripción de Buxapper? Preguntó. No lees los informes, ¿verdad? Preguntó mientras miraba a Aarón, no estaba decepcionada de él en lo más mínimo por no tomarse su compañía en serio. Estaba acostumbrada a eso ahora como sucedió muchas veces antes. Me estaba concentrando en algo, pero ahora que terminé de lidiar con eso, comenzaré a concentrarme en eso. Dio una excusa mientras evitaba el contacto visual con ella. De todos modos, ya firmamos un contrato con Amazon para sus servicios web y completamos la carga del programa en sus servidores y está listo para su lanzamiento después de una semana de pruebas. Ella le respondió, pero no creyó en su promesa de centrarse en la empresa. Pero dado que tenemos un acuerdo con la OTAN de que les daremos un periodo de amortiguamiento de un mes para que comiencen a implementar en su infraestructura, tendremos que retrasar nuestro lanzamiento hasta octubre. Ella añadió, ¿cuál es el tráfico esperado después del lanzamiento y cómo va el plan de publicidad? Desde el análisis de nuestro departamento de marketing, dado que el programa se enfoca en el lado del desarrollo del problema, solo necesitamos enfocar nuestro marketing a los desarrolladores y no desperdiciar dinero en las redes sociales. Entonces, según sus estimaciones, si gastamos unos 10 millones de dólares el mes anterior durante su lanzamiento y dando acceso temprano pero restringido a algunos influencers en las comunidades de seguridad, deberíamos ganar unos 50 millones en el primer mes pero manteniéndolos. Allí y expandir la base de usuarios dependerá de que el programa cumpla sus promesas, con eso terminó de explicar todas las cosas que se perdió por no leer los correos electrónicos que le envió. Cuando estaba a punto de hacer más preguntas, la secretaria de Zara asintió y entró en la habitación para decir, la recepción nos ha informado que los representantes han llegado y están en el ascensor que se dirige hacia aquí. Ella dijo. Por fin han llegado, dijo Aaron mientras se levantaba de la silla y se dirigía al ascensor para darles la bienvenida. Sí, finalmente Zara estuvo de acuerdo con sus palabras mientras lo seguía para hacer lo mismo. Mientras Zara, la directora ejecutiva de G.I. Technology, se sentaba en la mesa de conferencias, Aaron se sentó a su lado y el jefe de los representantes de la OTAN le hizo un gesto de reconocimiento con la cabeza. Sabían quién era, ya que el gobierno estadounidense les proporcionó todos los detalles sobre la empresa durante la fase de negociación. Aaron devolvió el reconocimiento con el mismo asentimiento. No estaba sorprendido de que supieran quién era, ya que esperaba que hicieran información de fondo sobre su empresa y su propietario. Zara podía sentir el peso de la ocasión trascendental sobre ella. Frente a ella esperan los representantes de la OTAN, dispuestos a firmar el acuerdo que pondrá en marcha su asociación. Después de semanas de discusiones de ida y vuelta y una cuidadosa consideración de los términos, ambas partes finalmente están listas para hacerlo oficial. Zara sabe que esta asociación cambiará las reglas del juego para la empresa, ya que traerá reconocimiento mundial y legitimidad a las soluciones innovadoras de G.I. Technology. Con una sensación de orgullo y anticipación, respira hondo y toma su bolígrafo, lista para firmar en la línea de puntos y llevar a la empresa a nuevas alturas. Cuando Zara firma su nombre en el acuerdo, siente que la inunda una sensación de alivio. Esta asociación con la OTAN es un importante paso adelante para G.I. Technology y ella sabe que ayudará a impulsar a la empresa a nuevos niveles de éxito. Como ya han llegado a un acuerdo, ya no es necesario mantenerlo en secreto. La OTAN tendría que anunciar esta asociación si quisiera evitar el caos cuando el programa se publique para uso público. Zara estaba particularmente contenta con esto porque actuará como un anuncio gratuito para la empresa, ahorrándoles millones en gastos de publicidad. Levantó la vista y se encontró con la mirada del representante de la OTAN, quien sonrió y extendió su mano en señal de felicitación. Zara lo tomó, sintiendo una oleada de orgullo por hacer realidad esta asociación. Después de un breve apretón de manos con Zara, el representante se lo extendió también a Aarón, quien le estrechó la mano con una sonrisa en el rostro porque se había convertido en un puto multimillonario. Jokies on your Adam, pensó mientras seguía sonriendo como un loco mientras escoltaba a los representantes al ascensor del edificio y hablaba con ellos. Inmediatamente después de escoltarlos, pasó aproximadamente una hora hablando con Zara sobre las operaciones de la empresa. Luego se fue a casa para finalmente comenzar el desarrollo de su próximo proyecto. Después de media hora llegó a su casa donde no había nadie ya que sus padres estaban afuera y Henry estaba en la escuela. Entonces, fue directamente a su taller para comenzar el proyecto ya que estaba emocionado de comenzarlo. El objetivo de Aarón con Gaia Boas era crear un sistema operativo revolucionario que cambiaría la forma en que las personas interactúan con la tecnología. Esto actuaría como una forma de convencer a las personas para que comiencen a usarlo, haciéndolo ganar grandes cantidades de ESP. Actualmente, aunque existían algunos buenos sistemas operativos, se dividieron en diferentes plataformas y para diferentes dispositivos. El mercado de sistemas operativos para computadoras estaba monopolizado casi por completo por Windows 8 de Microsoft, un poco por Mac o ASX Mountain Lion y el resto del mercado utilizaba diferentes tipos de sistemas operativos Linux. En cuanto al mercado de teléfonos inteligentes, también fue monopolizado por dos compañías, a OAS 6 de Apple y Android 4. Dos Jelly Bean de código abierto de Google. En cuanto a BlackBerry, OAS 10 y Windows Phone 8 OS, estaban en el mercado pero están en sus últimas etapas. Debido a esta diferencia en los sistemas operativos, SO, para dispositivos personales, obligó al mercado de desarrollo de aplicaciones a dividir sus recursos durante el desarrollo para dar cuenta de cada sistema operativo en el que querían que su aplicación o programa pudiera usarse. Esto significa que el mismo programa debe estar escrito en tres lenguajes de programación diferentes, para tener en cuenta el uso de Android, AOS, Windows y Linux. EL. O. Esto también aumentará el costo de hacer una aplicación, ya que la diferencia en estos lenguajes de programación obligará a los desarrolladores a crear un nuevo sistema que integre estos diferentes lenguajes de programación para que funcione como un solo programa en todas las plataformas. Ese era el mercado que quería aprovechar con su sistema operativo Gaia. Y al hacer que el sistema operativo pueda ser utilizado por todos los dispositivos personales, lograr ejecutar todos los programas sin importar el idioma en que fue escrito y hacerlo eficiente y estéticamente agradable, tendrá acceso a un mercado de más de 4 mil millones de dispositivos personales o más. Después de entrar en la habitación, encendió su banco de trabajo para comenzar su trabajo. Como el sistema operativo de su sueño sería difícil de hacer con la tecnología actual. Necesitaba comprar algunas de las tecnologías de la tienda para poder hacer realidad su sueño. El error de SP Infinito sobre el tecnicismo. Ya había comprado lo que necesitaba del sistema ayer por la noche para evitar tener que dormir durante el día. Antes de ayer tenía más de 275.000 SP. Esto fue gracias a que la NSA siguió probando el límite del programa dándole nuevos programas. Querían conocer su patrón para que tal vez algún día puedan aplicar ingeniería inversa. Ayer compro. AGI, Inteligencia General Artificial. Un pequeño paso dado por humanos bípedos en el año 2096. Precio emoticono caratriste 225.000 SP. El sistema consideró que AGI era solo un pequeño paso. Normalmente, esto le habría sorprendido, pero después de ver a aquellos que necesitaban más de un millón de SP para comprarlo, simplemente se dio por vencido y se olvidó de él. Aunque el sistema lo consideró una cosa pequeña, su mundo actual todavía estaba en el nivel de aprendizaje automático orientado a tareas, lo que significa que pueden enseñar a ser excepcionalmente buenos en una cosa mientras son tontos en todo lo demás. Pero AGI, Inteligencia General Artificial, es capaz de ser excepcional en casi todas las cosas en las que puede acceder a los datos y aprender de ellos. AGI, Inteligencia General Artificial, completa, no significaba que la iba a incluir completamente en el sistema operativo, lo que haría imposible que las computadoras normales o los teléfonos inteligentes lo manejaran y solo se pudiera usar con servidores masivos. Entonces, decidió compartimentarlo y simplemente elegir las cosas que quería de él para usar en su sistema operativo. Creará su propio asistente AGI, Inteligencia General Artificial, para ayudarlo más tarde, porque el servidor aún no se completó y su servidor doméstico no puede manejarlo. Es por eso que lo pospuso hasta después de terminar el sistema operativo ya que si esperaba hasta que el servidor estuviera completo, habría perdido mucho tiempo que podría haber sido bien utilizado. Estas son las cosas que quería que tuviera su sistema operativo. Lo primero que quería era compatibilidad de dispositivos. Quería que GAIA o ASE usara en cualquier dispositivo personal disponible, ya fueran teléfonos, computadoras, tabletas y otros dispositivos personales. Aarón quería asegurarse de que el sistema operativo pudiera adaptarse a todos estos dispositivos y proporcionar una experiencia de usuario perfecta. Y el primer paso hacia esto fue asegurarse de que el sistema operativo fuera compatible con todos los diferentes dispositivos personales que existen. También quería que GAIA OAS tuviera adaptabilidad. Esta función permitirá que el sistema operativo funcione sin problemas en una variedad de dispositivos, desde teléfonos económicos hasta teléfonos inteligentes, computadoras y otros costosos. El objetivo es que el sistema operativo se optimice según las fortalezas y debilidades de cada tipo de dispositivo, haciéndolo más fácil de usar y eficiente. Un ejemplo de adaptabilidad es cuando se trata de optimización para teléfonos baratos. Los teléfonos baratos son conocidos por sus procesadores débiles y memoria limitada. Para combatir estas debilidades, el sistema operativo GAIA se optimizará para usar recursos mínimos, aprovechando al máximo lo que está disponible. Esto dará como resultado una mayor duración de la batería y un mejor rendimiento, incluso en dispositivos económicos. El sistema operativo priorizará el uso eficiente de la CPU, minimizando su uso cuando sea posible y utilizándolo solo cuando sea necesario. En cuanto a los dispositivos caros, suelen ser dispositivos de gama alta con procesadores potentes y amplia memoria. Sin embargo, sus puntos fuertes a menudo vienen con inconvenientes, como una batería de corta duración. El sistema operativo GAIA aprovechará las especificaciones de gama alta de estos dispositivos para brindar a los usuarios una experiencia óptima. Para estos dispositivos, el sistema operativo priorizará la optimización de la batería, utilizando algoritmos eficientes para minimizar el agotamiento de la batería. Además, el sistema operativo utilizará la GPU y otros componentes de hardware para proporcionar un rendimiento rápido y fluido, aprovechando al máximo el potente hardware de estos dispositivos. Para las computadoras, el sistema operativo GAIA se adaptará para brindar el mejor rendimiento a los usuarios de computadoras de escritorio y portátiles. Esto significa que el sistema operativo priorizará diferentes aspectos, como la gestión de la memoria, la optimización del almacenamiento y la aceleración de la GPU. El sistema operativo GAIA también tendrá en cuenta los casos de uso de los usuarios de computadoras, como juegos, edición de video o codificación, y optimizará el rendimiento para cada escenario específico. Por ejemplo, para juegos, el sistema operativo asignará más memoria y recursos a la GPU, lo que mejorará la experiencia de juego. Para la edición de video, el sistema operativo optimizará el almacenamiento para proporcionar velocidades de lectura y escritura rápidas, mejorando el flujo de trabajo general. A medida que avanza la tecnología, se vuelve más capaz y más compleja, y lo mismo se aplica a los sistemas operativos. Los sistemas operativos son cada vez más pesados en memoria a medida que vienen con una cantidad cada vez mayor de funciones. Como resultado, el espacio de almacenamiento se está convirtiendo en un bien preciado, especialmente para los dispositivos móviles. Aaron reconoció este problema y decidió comenzar su trabajo en el sistema operativo GAIA con la optimización del almacenamiento. Para lograr esto, comenzó su optimización del almacenamiento mediante la implementación de un sistema de repositorio inteligente. El sistema de repositorio permite que el sistema operativo identifique qué archivos se están utilizando más y cuáles se utilizan con poca frecuencia. Almacena los archivos a los que se accede con frecuencia en una memoria más rápida, como RAM o SSD, mientras que los archivos que rara vez se usan se almacenan en dispositivos de almacenamiento más lentos pero más grandes, como discos duros. En cuanto a los dispositivos móviles, Aaron escribió un código para comprimir y almacenar archivos de una manera más compacta para reducir la cantidad de espacio de almacenamiento necesario para cada archivo. También agregó el código para hacer que el sistema operativo sea capaz de ajustar dinámicamente su uso de compresión en función de los recursos disponibles del dispositivo en el que se ejecuta. Lo que significa que la cantidad de compresión depende de la velocidad de procesamiento del dispositivo. Esto fue para que el sistema operativo pudiera realizar la descompresión de los datos sin demora o reducción del rendimiento. La cantidad de compresión depende de la velocidad de procesamiento del dispositivo, lo que garantiza que el sistema operativo pueda realizar la descompresión de los datos sin demora ni reducción del rendimiento. Debido a eso, solo podía comprimir los datos o archivos en dispositivos baratos hasta el límite de ocho veces. Más que eso resultaría en una ligera reducción del rendimiento. Después de mucho tiempo, finalmente logró que la optimización del almacenamiento funcionara sin problemas y luego pasó a la siguiente característica que quería agregar sobre la base de la compresión del almacenamiento, que era el almacenamiento en la nube. Aaron quería que Gaia OAS tuviera la capacidad de almacenar los archivos comprimidos de los usuarios en la nube. Esto permitiría a los usuarios almacenar los archivos que no usan con frecuencia para liberar espacio en sus dispositivos. La función de almacenamiento en la nube también permitiría una fácil colaboración y el intercambio de archivos, lo que la convierte en una solución ideal tanto para empresas como para particulares. Esta función también permite a los usuarios acceder a sus archivos desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, sin tener que preocuparse por el espacio de almacenamiento. El enfoque de Aaron en la optimización del almacenamiento se debió a que quería hacer de Gaia OAS un sistema operativo altamente eficiente y efectivo que pudiera adaptarse a las necesidades de sus usuarios. Ya sea que el usuario estuviera ejecutando el sistema operativo Gaia en una computadora de escritorio de alta gama o en un teléfono inteligente económico, quería que el sistema operativo pudiera aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento disponible, brindando a los usuarios una experiencia perfecta. Para lograrlo, Aaron sabía que si bien la compresión es importante, la velocidad de lectura también era un aspecto crítico del rendimiento del sistema operativo. Para optimizar la velocidad de lectura y escritura de la memoria, Aaron implementó un algoritmo especial que podía funcionar con cualquier tipo de memoria, incluidas las más lentas. El algoritmo analizó la velocidad de lectura y escritura de la memoria y luego optimizó cómo lo hace para casi duplicar la velocidad, lo que da como resultado una experiencia mucho más rápida y fluida. Este algoritmo también pudo aprender con el tiempo y realizar más optimizaciones en función de los patrones de uso del usuario, lo que hizo que la experiencia general fuera aún mejor. Además, implementó técnicas como el almacenamiento en caché, la indexación y la desfragmentación que ayudarían al sistema operativo a acceder a los datos más rápido. Al incorporar estas técnicas y optimizaciones, Aaron confiaba en que Gaia OAS brindaría una experiencia de lectura de memoria ultra rápida para todos los usuarios. Y este fue solo uno de los muchos pasos que estaba tomando para convertirlo en el mejor sistema operativo que existe. Mientras Aaron se concentraba en hacer su sistema operativo, en algún lugar estaban sucediendo algunas cosas. Una semana después de firmar el acuerdo, la OTAN realizó una conferencia de prensa para hacer un anuncio. Cuando el portavoz de la OTAN entró en la sala de conferencias y caminó con confianza hacia el podio, todos se concentraron para no perderse el anuncio que estaba a punto de hacerse. Damas y caballeros, hoy estamos aquí para hacer un anuncio importante sobre la infraestructura de ciberseguridad de la OTAN. La voz del vocero era clara y confiada, y todos en la sala escucharon atentamente. Como parte de nuestros esfuerzos continuos para proteger a nuestros países miembros de las ciberamenazas, la OTAN ha invertido 10.500 millones de dólares para adquirir un programa que nos ayudará a identificar y abordar las debilidades en nuestros sistemas de ciberseguridad de GIA Technologies. El portavoz hizo una pausa por un momento para dejar que la noticia se asimilara antes de continuar. Es importante tener en cuenta que solo hemos comprado los derechos para usar el programa, en lugar del programa en sí. Esta solución rentable nos permitirá utilizar completamente las capacidades del programa sin incurrir en gastos adicionales. Nuestros países miembros ya han comenzado a utilizar el programa y esperamos completar la implementación a fines de este mes. Con este programa, confiamos en que podemos identificar y abordar cualquier debilidad en nuestros sistemas de seguridad cibernética, asegurando que podamos proteger mejor a nuestras naciones miembros. Con eso, la sala de conferencias estalló en una ráfaga de actividad cuando los reporteros y periodistas comenzaron a hacer preguntas sobre el anuncio. El vocero respondió pacientemente a cada pregunta, plenamente consciente de la importancia del anuncio y la necesidad de claridad en torno a sus implicaciones. E. Com. En algún lugar de América. Se podía ver a un perro deambulando en una habitación, había un hombre sentado en un sofá viendo la televisión. Actualmente estaba mostrando la conferencia de prensa de la OTAN informando al mundo sobre el motivo de su reunión secreta celebrada hace casi un mes. Parece que teníamos razón, dijo en ruso mientras miraba la carpeta con la información personal de Aarón sobre la mesa. Ya habían averiguado quién era el dueño de la empresa y ya habían pagado a unos trabajadores allí para que les contaran lo que estaba pasando en la empresa. Cuando se enteraron de que la OTAN estaba negociando con la empresa para obtener la licencia de su programa de seguridad, intentaron que su empleado Topo obtuviera el programa, pero fracasó debido a que los trabajadores de la empresa no tenían acceso a él. El trabajador de la empresa solo pudo decirles que el programa no estaba en sus manos y ya estaba en los servidores de Amazon y no tiene acceso a él. También agregó que pronto se lanzará al público de todos modos, por lo que no había necesidad de que intentaran tenerlo en sus manos. Después de no poder robar el programa a través del Topo, comenzaron a enfocarse en el dueño de la compañía, ya que sospechaban que él era el desarrollador del programa o sabía quien lo hizo y se lo compró, lo cual era bastante improbable como en su verificación de antecedentes encontraron que era pobre. Una llamada telefónica interrumpió sus pensamientos. Camarada con esas palabras inició la conversación. —Detengan el plan de espionaje industrial y traten de tener contacto con el dueño de la empresa —dijo la voz del otro lado. —De nuestra investigación descubrimos que pasa la mayor parte del tiempo en casa y parece que hay algunos vecinos de la FIA cerca de la casa cuidándolo, así que será difícil —respondió. —Encuentra una manera. El Kremlin quiere que el programa en su versión completa esté en nuestras manos dentro de dos meses. Sospecha que después de asegurar su infraestructura cibernética, pasarán a la ofensiva en el ciberespacio como represalia al GRU, la versión rusa de Cybercom, ya que hemos estado atacando su importante infraestructura todo el tiempo con los chinos. Los chinos también están en movimiento, por lo que será mejor que te muevas más rápido que ellos antes de que el AFIA se dé cuenta de esto y se mueva para bloquearnos. Dijo la voz del otro lado. —Si es tan urgente, ¿podemos usar la fuerza? —preguntó. Vladimir dijo la voz del otro lado causando que se pusiera rígido, supo en el momento en que se mencionó su nombre que debía haber jodido algo. Inmediatamente se puso de pie y respondió sí señor en voz alta, lo que provocó que el perro saltara del susto y comenzó a ladrarle, pero no le importó. Dije, tenlo en el periodo de dos meses esas son las únicas palabras que dijo antes de terminar la llamada. Lo dejaron allí con su teléfono todavía en la oreja mientras su pecho estaba hinchado por el miedo y su cerebro bombeaba adrenalina en su cuerpo. Eso era lo mucho que Vladimir le tenía miedo al hombre. Cuando el perro sintió que su dueño estaba asustado se acercó a él y comenzó a meterse entre sus piernas para tratar de calmarlo, haciendo que volviera en sí. Cuando miró hacia abajo y se dio cuenta de que era el perro quien lo calmó, lo pateó con frustración y lo envió al otro lado de la habitación. Yoro le gritó al perro gimiendo que yacía en el suelo con dolor. Le dio una patada al perro para que se escondiera y ventilara su miedo en forma de ira. Le temía al hombre porque en el momento en que se equivocaba estaba jodido. En FSB, si fallas en tu misión, tu supervisor decide tu castigo. Y una vez vio a alguien siendo atropellado lentamente por un tanque hasta su lenta y dolorosa muerte como castigo, ese fue el resultado del castigo que eligió este tipo. Entonces, ya no se tomaba el trabajo a broma y como tenía dos meses decidió tomarse el mes completo para prepararse para todos los imprevistos. Vladimir recogió el documento con el nombre de Arón y comenzó a leerlo con mucha atención, temeroso de perderse algo importante. Así que no tiene detalles de seguridad, lo que hace que mi trabajo sea más fácil. Él pasa la mayor parte de su tiempo en casa, eso también es bueno, ahora todo lo que tengo que hacer es obtener el plano de la casa se estaba poniendo más feliz por el momento, ya que su objetivo era una persona que se quede en casa, lo que hizo que Vladimir sólo se concentrara en planeando cómo puede entrar en la casa. Otra buena noticia para él era que Arón era un nuevo adinerado, esto provocó que Arón no le diera demasiada importancia a su seguridad, ya que estaba acostumbrado a vivir sin guardias de seguridad antes de hacerse rico. Y como no era famoso por necesitarlos, no se le pasó por la cabeza. Esto lo llevó a pasarlo por alto. Otra cosa que supo fue que la casa estaba habitada por cuatro personas, los padres de Arón, su hermano menor Henry y él. Pero la mayor parte del tiempo está solo, ya que a sus padres les gusta salir y Henry tiene que ir a la escuela. Entonces parece que tenemos que encontrar una ventana de tiempo en la que él esté solo para reducir las variables. Con eso, tenía las bases para comenzar su plan. Después de terminar con la optimización de la memoria, pasó al siguiente aspecto que quería que tuviera el sistema operativo. Comenzó a crear un identificador único para el sistema operativo que podría usar cinco o más dependiendo de los sensores que tuviera el dispositivo. El identificador único usaría la cámara del teléfono, el micrófono, las huellas dactilares y más. A través de estos, el sistema operativo creará una identidad única para el usuario asegurándose de que nadie tenga acceso al dispositivo que no sea el usuario o aquellos autorizados por el usuario. El identificador también se cargará en la nube y los usuarios podrán utilizarlo para acceder a sus archivos en la nube a través de otros dispositivos. Aunque pueda parecer que fue una brecha de seguridad, esto se evitó ya que los datos estaban encriptados. Para tener acceso a tus propios datos a través de otros dispositivos tendrás que ingresar una contraseña vinculada a tu cuenta, luego accedería a las credenciales en la nube y utilice sus métodos de verificación. Obtendrá acceso a sus archivos en el nuevo dispositivo. El identificador también podría usarse como un ancla para su propio ecosistema, lo que significa que podría usar el identificador de su teléfono y vincularlo a sus electrodomésticos para que tenga acceso remoto a ello sin importar dónde se encuentre. Esto también podría usarse en parlantes Bluetooth o cualquier otro dispositivo doméstico. Una vez hecho esto, pasó al siguiente aspecto que podría considerarse como lo que lo distingue de cualquier otro sistema operativo en el mercado. Ese era el asistente virtual del sistema operativo. Y como ya había comprado el AGI, Inteligencia General Artificial, completo en la tienda del sistema, podía ser el asistente del sistema operativo con los ojos cerrados. Pero como no podía hacer que el sistema operativo manejara la totalidad de AGI, ya que necesitaba hardware de nivel de servidor para poder ejecutarse, decidió compartimentar el AGI y solo usar algunas de las funciones que podrían ser útiles para su asistente virtual. Aunque podría parecer que el asistente virtual será más débil, si se completa, estaría por delante de cualquiera de las IA del mundo por más de 50 años a más tardar. Estas son algunas de las pequeñas IA que se compartimentaron del AGI. Recuerde que estas son solo partes pequeñas que se combinan para formar alrededor del 0,5% del AGI. En cuanto a por qué no uso el resto de la cosa es porque son demasiado avanzados para usarse en dispositivos personales. Función multimodal. Este sistema es capaz de procesar y comprender múltiples modos de entrada, como voz, texto, imágenes, gestos y más. Esto es para asegurarse de que el asistente virtual no pierda ninguna entrada del usuario para evitar problemas de comunicación. Agente inteligente. Percibe su entorno, razona sobre él y toma acciones para maximizar sus posibilidades de éxito. Este utiliza la entrada que recibe para analizar y procesar la información. Sistema cognitivo. Procesa la información que recibe y realiza tareas que requieren inteligencia y razonamiento similares a los humanos. Procesamiento de lenguaje natural. Se refiere al uso de la IA y la lingüística computacional para procesar y analizar el lenguaje humano de forma natural sin que el usuario hable en un estilo específico para evitar molestias. PND, ¿no? 1. O lingüística computacional. Los aspectos computacionales y matemáticos de la capacidad del lenguaje humano. Esto funciona en conjunto con el sistema de procesamiento del lenguaje natural para facilitar el reconocimiento del habla. Asistente. Se refiere a un programa de computadora que está diseñado para ayudar a un usuario humano con tareas, como programar citas y responder preguntas. Este será el aspecto visual de todo el sistema cuando se combine. Sistema multilingüe. Es capaz de comprender y comunicarse en múltiples idiomas. Para asegurarse de que todos en la Tierra puedan usar el asistente. Observador ético. Está diseñado para considerar los valores éticos y morales en sus procesos de toma de decisiones. Haciendo que decida cómo responder en función de la solicitud y evitando infringir la ley. Sistema adaptativo. Es capaz de adaptarse a circunstancias y entornos cambiantes. Esto hará que esté listo para responder a cualquier situación. Análisis de sentimiento. Es capaz de procesar, representar y responder a las emociones. Para comprender la situación emocional actual del usuario y responder en consecuencia. Sistema experto. Se refiere a un sistema informático que está diseñado para imitar las habilidades de toma de decisiones de un experto humano en un campo específico. Después de decidir qué usará de la AGI para su asistente virtual, comenzó a hacerlo. Comenzó con la función multimodal para garantizar que el sistema de IA pudiera comprender las entradas del usuario en una variedad de formas diferentes, convirtiéndolo en lo primero que pasa por cualquier entrada que se proporcione al asistente virtual. Esto incluye texto, voz, incluso gestos y mucho más. Al hacer que la IA sea multimodal, Aarón confiaba en que el asistente virtual podría brindar una experiencia de usuario mucho más fluida e intuitiva. El sistema de AMO Timoro sería responsable de realizar una amplia gama de tareas, con la cooperación de procesamiento de lenguaje natural, análisis de sentimiento, sistema cognitivo y reconocimiento de voz. Estos sistemas actuarían como la base para el asistente virtual, que luego le permitiría procesar y analizar los datos del usuario para brindar información y recomendaciones. Agregó sistema cognitivo a la IA porque quería que pensara y razonara como un ser humano, haciéndola capaz de resolver problemas complejos y tomar decisiones informadas. Después de incorporarlos con éxito, Aarón decidió agregar varias otras tecnologías avanzadas de inteligencia artificial para hacer que el asistente virtual sea aún más poderoso y versátil. Primero en su lista estaba la IA multilingüe. Esta tecnología permitió que el asistente virtual entendiera y respondiera a múltiples idiomas, haciéndolo accesible a una gama más amplia de usuarios. Aarón creía que la IA multilingüe mejoraría en gran medida la experiencia del usuario al permitir que las personas se comuniquen con el asistente virtual en su idioma preferido. Luego, Aarón agregó la tecnología de agente inteligente al asistente virtual. Este sistema permitió que el asistente virtual funcionara como un agente autónomo, haciéndolo capaz de realizar tareas y tomar decisiones por sí mismo. Aarón creía que la tecnología de agente inteligente mejoraría en gran medida la experiencia del usuario al facilitar que las personas hicieran las cosas con el asistente virtual. Otra función que Aarón agregó al asistente virtual fue la IA adaptativa. Esta tecnología permitió que el asistente virtual aprendiera y se adaptara al comportamiento y preferencias del usuario, haciéndolo aún más intuitivo y fácil de usar. Aarón creía que DATDA mejoraría en gran medida la experiencia del usuario al hacer posible que el asistente virtual aprenda del usuario y brinde una experiencia más personalizada. Finalmente, agregó a DATDA, ya que era otro aspecto importante que Aarón consideró al crear el asistente virtual. Era crucial asegurarse de que su uso se alineara con los estándares éticos y morales. Aarón quería asegurarse de que el asistente virtual opera de manera responsable y ética, teniendo en cuenta las posibles consecuencias de sus acciones y decisiones. El componente de IA ética también supervisa el uso de datos y la privacidad de los usuarios y garantiza que sus datos estén protegidos y se utilicen sólo para el propósito previsto. Además, analiza el impacto potencial de la tecnología de IA en la sociedad, el usuario y brinda recomendaciones para mitigar cualquier consecuencia negativa. Al incorporar a DATDA, Aarón quería eliminar cualquier motivo de demanda contra él o su empresa por parte de aquellos que lo consideraban una amenaza para sus intereses. A los ojos del usuario general, quería que se percibiera como la empresa que dedica una gran cantidad de investigación y desarrollo a la creación de tecnología de inteligencia artificial que no sólo ofrece beneficios prácticos sino que también opera de manera éticamente responsable. Con eso sólo quedaba una cosa para el sistema operativo Gaia. Le tomó dos semanas completar finalmente la creación del sistema operativo. Aunque el sistema operativo se completó, no estaba listo para usar porque el asistente virtual no estaba capacitado en absoluto. Y como todos sabemos, una IA sin datos para el entrenamiento es sólo un código elegante. Pero tuvo que esperar a que se completara el nuevo servidor en dos semanas para poder entrenar la IA. Mientras pensaba en esto, recibió una llamada de Sara. Hola. Sí, hola Aarón, te llamé para informarte que el servidor se completó. ¿No se suponía que estaría terminado en dos semanas? El jefe del proyecto agregó esas dos semanas en caso de que surja un problema durante la prueba de los equipos, pero cuando comenzaron a probar las cosas, sorprendentemente, nada causó un gran problema que no pudiera resolverse de inmediato. Bien, terminé con el programa y sólo esperaba que el centro de datos terminara para comenzar mi trabajo. Me contaste sobre el proyecto hace dos semanas, ¿ya terminaste? Preguntó sorprendida ya que no esperaba que terminara en sólo dos semanas. Comencé el proyecto hace dos semanas, pero lo estaba planeando por más tiempo. Oh. Está bien. Visita ENL para ver más capítulos nuevos. Ahora dame las credenciales de acceso para el servidor. Tengo que empezar a trabajar en él para terminarlo más rápido. Anote. El nombre de host es, Gaia Technology. Private Server. Com. Dirección IP. 192. 168. 1.100. Nombre de usuario. Admin y la contraseña es pa$$W0RD123. ¿Qué pasa con esa contraseña? Ya que eres el único que tendrá acceso a él, lo simplificamos para que puedas cambiarlo respondió mientras reía. Está bien Aarón se rió también, haciendo la situación más cómica. ¿Están listos para el lanzamiento del programa? Preguntó. Estamos listos y esperando que pase el periodo restante de dos semanas y comenzar a lanzarlo al público. Y desde la conferencia de prensa de la OTAN, hemos estado en el ojo de la industria desde que escucharon cuánto nos pagó la OTAN. Bueno, tenemos que agradecerles por la publicidad gratuita. Sí, eso facilitó nuestro trabajo de convencer al influencer tecnológico, ya les hemos proporcionado el programa, y comenzarán a publicar videos y artículos en la última semana antes del lanzamiento para atraer más atención de la industria y hacer que estén listos para su lanzamiento. Está bien, entonces hablo contigo cuando termine con el proyecto, entonces, nos vemos. Nos vemos también, respondió ella, despidiéndose de él. Después de la llamada, abrió la aplicación Remote Desktop en su computadora e ingresó la dirección IP y el nombre de host del servidor del centro de datos, junto con sus credenciales de inicio de sesión. Después de acceder al servidor, inmediatamente cambió la contraseña y el nombre de usuario asegurándose de que sólo él tuviera acceso, ya que no quería que nadie supiera qué y cómo estaba haciendo. Una vez hecho el acceso al servidor, cargó inmediatamente el asistente virtual de pizarra en blanco en el servidor para comenzar su entrenamiento. Lo llamó una pizarra en blanco porque la IA aún no ha sido entrenada en ningún conjunto de datos o tarea específica. Este término sugiere que la IA no tiene conocimiento o comprensión preexistentes del mundo, y debe ser entrenada o programada para realizar una tarea o aplicación en particular. Con eso, comenzó con la capacitación del asistente virtual, no necesitaba recopilar y organizar los datos de ninguna manera, ya que el asistente virtual recopilará todos los datos y los aprenderá todos, y luego organizará el contenido por categorías. La IA ética hará la aprobación y Aarón hará la verificación final. Aunque echará un vistazo a los datos finales, lo hará sólo para asegurarse porque, a partir del conocimiento que obtuvo del AGI, podría estar seguro de que la IA no se volverá deshonesta ni hará algo que no esté permitido por su código. Estos problemas se resolvieron durante su tiempo y el AGI que Aarón recibió del sistema fue la versión final del mismo con todos los errores eliminados. Además, los datos que se organizarán en categoría se convertirán en una base de datos de conocimiento almacenada en el servidor para ser utilizados para el entrenamiento posterior de otras IA. El asistente virtual comenzó a navegar por Internet utilizando los servidores de Internet de alta velocidad. La velocidad más alta de Internet que tenían los centros de datos era de alrededor de 40 gigabits por segundo, GBPS. Esta fue la velocidad más rápida que pudo obtener en este momento 2013. Esta fue también la razón por la que tuvo que pagar al proveedor de servicios más de 50.000 dólares cada mes por esa velocidad de Internet. Quería tener suficientes datos para entrenar cualquier IA antes del lanzamiento de Bookshaper. Esta es también la razón por la que el servidor tenía una capacidad de memoria de 500 petabytes. Esto fue para poder recopilar y guardar todos los datos en su servidor privado sin tener que preocuparse de que alguien acceda a ellos sin su permiso. Esperó y 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 esperó. Mientras el servidor trabajaba a su máxima capacidad, recopilaba, analizaba y categorizaba datos en magnitudes de un petabyte cada 55 horas. Después de tres semanas, el asistente virtual finalmente terminó de recopilar datos de aprendizaje y categorización en un total de 10 petabytes. Tenga en cuenta que estos datos ya fueron analizados y categorizados y ahora podrían usarse para entrenar cualquier IA hasta el nivel de AGI. Esto significaba que sólo podía usar estos datos para entrenar su AGI usando sólo estos datos y estaría listo para el servicio. En cuanto al asistente virtual terminado, después de usar los datos, ahora podía hablar y comprender todos los idiomas que existen en Internet, incluidos el Klingon de Star Trek, el élfico de El Señor de los Anillos, el Dothraki de Game of Thrones y muchos más. Siempre que el vocabulario completo y las reglas estén en Internet, ya lo ha aprendido. También aprendió matemáticas, física y cualquier materia, y dado que podía usar su sistema cognitivo para comprenderlas y explicarlas de manera diferente, significaba que podía argumentar en función del tema. Vladimir ha terminado su investigación y planea infiltrarse en la casa de Aarón. Actualmente sólo estaba esperando que el AFIA vigilara la casa para irse, ya que esperaba que se fueran en unas dos o tres semanas después de que los países de la OTAN terminaran la implementación del programa en su infraestructura. Actualmente, fue una semana después de que completaron la implementación, por lo que estaba seguro de que cumplirán con su deber de vigilancia en aproximadamente una o dos semanas más. Aprovechó este tiempo para revisar sus planes y practicar una y otra vez, asegurándose de que no hubiera ningún error, ya que sabía que su vida dependía de ello y en el momento en que fallara, habría un tanque calentando sus motores para él en algún lugar de Rusia. De su repetida recopilación de información, ya sabía cuándo Hanna estaría en la escuela y sus padres estarían afuera, haciendo que la casa quedara sólo con Aarón. La buena noticia es que ya tiene el plano de la casa del agente inmobiliario al que Aarón se la compró después de gastar unos miles de dólares a través de un proxy. Otra buena noticia es que Aarón no tiene ningún entrenamiento militar, ya que sólo es un graduado expulsado, aunque descubrió que siempre entrena con la misma rutina todos los días, lo cual era extraño. Por lo tanto, esperaba que tratara de luchar para salir, pero eso no le causará ningún problema, ya que fue entrenado profesionalmente y el otro sólo estaba acostumbrado a correr y hacer flexiones. Podría haber usado su entrenamiento como una oportunidad para emboscarlo, pero lo que necesitaba era el programa, no el propio Aarón, debido a esto, ese plan fue archivado. Quería evitar a los padres porque no quería más variables que pudieran llevarlo a matar a alguien en suelo estadounidense. Porque si lo hace, el caso pasará de ser un presunto espionaje industrial a una operación en el extranjero por parte de una nación enemiga, y podría obligar a la FBI a moverse agresivamente y lograr rastrearlo, ya que no pudo evitar todas las cámaras de vigilancia. En la maldita ciudad. Así que planeó entrar y salir de la casa en cuestión de minutos mientras dejaba la menor cantidad de rastros y pistas que pudieran usarse para llevar a cualquiera a él como fuera posible. Y si lo atrapan, tendrá que suicidarse o tendrá que pasar un buen rato en un sitio negro en algún lugar, siendo torturado para obtener información. Y no quería tomar el lugar de nadie en esos sitios negros, ya que le gustaba mucho su hogar, y el perro que ahora se muestra cauteloso con él debido a que le jugó un par de veces cuando su plan se vio interrumpido. Con la finalización del entrenamiento de la IA, Aarón comenzó a probarla. —¿Puedes entenderme? —Sí, señor, ¿cómo puedo ayudarlo? respondió una voz neutral cuando una versión chibi de una persona apareció en la pantalla de la computadora oscureciendo todo. —¿Cómo te llamas? —Actualmente no tengo ninguno, le gustaría otorgar uno para facilitar la comunicación. Respondió el chibi. —Entonces te llamaré, Ava, Aarón lo llamó así porque eso fue lo que le vino a la mente. —Gracias, señor, respondió Ava mientras su voz cambiaba a una femenina. —¿Por qué cambió tu voz? —A partir de mis datos, descubrí que Ava generalmente se usa como un hombre femenino, de ahí el cambio, señor, ¿le gustaría que cambie la voz? —No, quédatelo, le gustaba su pensamiento intuitivo. —Gracias, señor. —¿Puedes pensar por ti mismo? —preguntó solo para ver qué respondería. —No, señor, solo puedo responder usando los datos que tengo, pero como tengo suficientes datos, puedo elegir qué responder entre una multitud de opciones que dan la ilusión del libre albedrío. —Bien, ¿cuál es tu talla actual? —Incluyendo los datos de entrenamiento, mi tamaño es de 10 petabytes, pero un va entrenado solo tiene 54 MB. —¿Por qué se eliminan los datos de entrenamiento del entrenado? —preguntó aunque sabía por qué, ya que quería ver cuánto puede extrapolar de sus datos. —Al igual que el cerebro de un niño entrenado olvida los recuerdos utilizados para entrenar, se puede decir lo mismo conmigo. —Buen apagado. —Con el asistente virtual apagándose, Aaron cerró la máquina virtual que estaba ejecutando el asistente virtual para volver a su pantalla normal de Windows. —Aunque sabía que nada saldría mal, no hay nada en tener cuidado, por eso usó la máquina virtual para probar la IA. —Dado que la IA funcionó como se esperaba, exportó los datos del va entrenado, que solo ascendían a 54 MB. —Luego agregó el asistente virtual en el sistema operativo. —Después de eso, limitó las capacidades del asistente virtual sobre lo que puede decir y lo que no puede decir, cosas como cómo fue entrenado o cuál es su lenguaje de programación. —Se aseguró de que ninguna información clasificada que él considere sea divulgada al público, incluso por accidente. —Dado que si el público conoce la existencia de un nuevo lenguaje de programación, podría causarle un problema y obligar a la empresa a lanzarlo al público debido a la presión. —Con la finalización de eso, el tamaño total de GAIA OAS llegó a 236 MB. —Demasiado pequeño para las capacidades que tenía, esto se debió a que Aarón usaba el lenguaje de programación Premises II, lo que lo ayudó a poner muchas funciones en un tamaño pequeño. —Dado que su tamaño es pequeño, podría actuar como una forma de hacer que la gente lo pruebe, pero si tuviera un tamaño de más de un GB, muy pocas personas considerarían la idea de descargarlo. —Inmediatamente siguió adelante e inició sesión en sus cuentas de desarrollador de Apple y Google Play Developer. Esta cuenta fue creada para el Porzaro usando el nombre de la empresa. Esto significaba que podía publicar sus aplicaciones en nombre de la empresa sin tener que molestarlos, pero al menos tendría que hacerle saber que lo hizo. Luego envió el sistema operativo para que lo revisara el equipo de App Store o Google Play Store. Por lo general, las tiendas de aplicaciones no tienen un sistema operativo, pero hizo algunos cambios para que pareciera una aplicación de asistente. Esto lo ayudaría a pasar el proceso de revisión y publicarlo en la tienda de aplicaciones de la competencia. Con eso podría hacer que su futuro competidor vendiera su sistema operativo usando sus tiendas de aplicaciones. El proceso de revisión generalmente implica verificar la calidad, la seguridad y el cumplimiento de las pautas de la plataforma en su aplicación. La revisión de una aplicación puede demorar varios días o incluso semanas, según la plataforma y la complejidad de la aplicación. Hace una semana. Tecnologías Gaia. Se podía ver a Zara teniendo una reunión con el jefe del equipo Bookshaper. ¿Cómo es la reacción del mercado a Bookshaper? Ella preguntó. La reacción es mejor de lo que esperábamos, pero dado que ya hemos arrendado una gran cantidad de servidores de Amazon, logramos manejar el tráfico. ¿Cuánto porcentaje de usuarios hemos convertido a la versión Premium, FL? El porcentaje es de alrededor del 45% y sigue aumentando, respondió el líder del equipo. ¿Tanto? Preguntó Zara sorprendida. ¿Cómo ella no esperaba que fuera tan exitoso? Sí, dado que hubo una respuesta muy positiva, muchas personas en la industria de la seguridad lo probaron, y cuando lo probaron y les gustó, simplemente actualizaron a Premium para obtener más funcionalidades. ¿Cuál es nuestro ingreso esperado para fin de mes? Actualmente, dado que estamos teniendo una afluencia de usuarios Premium, tenemos que esperar a que se calme para calcular con precisión, pero el Departamento de Finanzas dice que será el triple o más de lo que predijimos antes del lanzamiento. ¿Cuál es el marketing más efectivo de los que probamos? De los resultados de los últimos días, el más importante es el anuncio de la OTAN, pero el segundo mejor fueron los influencers. ¿Influyentes? Ella estaba bastante sorprendida por eso. Esperaba que fuera el marketing televisivo, pero parecía que estaba equivocada. El líder del equipo luego le explicó por qué podría haber sucedido. Los influencers tienen influencia sobre sus espectadores o lectores, pero muchas empresas los miran con desdén y no los han utilizado para marketing. Como sabes, cuanto más usas algo, más personas se acostumbran a él, y dado que casi nadie usó influencers en tecnología para marketing durante este periodo de tiempo, su poder de marketing provocó una reacción masiva de sus usuarios. Está bien, aumente el presupuesto de marketing asignado a personas influyentes para este mes, ordenó. Está bien, respondió el líder del equipo y salió de la oficina para continuar con su trabajo. Sarah no pudo ocultar su sonrisa ya que estaba feliz con el éxito que estaba experimentando desde que comenzó a trabajar en la empresa. Aunque estaba feliz por eso, también estaba nerviosa de que algo pudiera salir mal y no pudiera manejarlo. Por eso estaba teniendo reuniones con los equipos de la empresa para saber qué estaba pasando y estar preparados para responder a cualquier problema que pudiera ocurrir. Déjame informarle a Aaron dijo mientras tomaba su teléfono y llamaba a Aaron para informarle las buenas noticias. De vuelta a hoy. Sarah todavía estaba de buen humor después de una semana de lanzamiento de Bookshapper. Muchas empresas se han puesto en contacto con ellos para comprar el nivel más alto del programa para su uso, esto resultó en una alta expectativa de ingresos mensuales del programa. Dado que se personalizó el nivel más alto, cada suscriptor de ese nivel pagará un precio diferente calculado en función de los recursos utilizados por la empresa, pero el mínimo esperado era un pago mensual de 50K dólares. Esto podría llegar hasta medio millón mensualmente en el mes de la actualización de su sistema, de ahí el uso intensivo del programa. Todavía lo aceptaron porque, aunque era costoso, es mucho mejor que tener que pagar a las compañías de seguridad o pagar una compensación por los daños. También redujo el dinero que gastaron en medidas de seguridad ya que el programa hace todo por ellos. Mientras estaba leyendo documentos, fue interrumpida por una llamada. Cuando miró quién era la persona que llamaba y descubrió que era Aaron, respondió de inmediato. —Hola. Ella dijo después de contestar la llamada. —Hola, ¿cómo estás? —Voy bastante bien por las buenas noticias que siguen llegando. —¿Siguen aumentando los números? Preguntó porque esperaba que se calmara después de una semana. —Sí, se espera que esto continúe hasta fin de mes —dijo sintiéndose orgullosa. —Felicidades —dijo Aaron como si no fuera su compañía. —Entonces, ¿por qué llamaste? Sarah le preguntó a Aaron porque sabía que él ya había olvidado por qué llamó. —Oh, Edge, quería informarte que el proyecto está terminado. Cuando estés libre quiero hacer la demostración —dijo más rápido que las balas. —Ya. Solo han pasado tres semanas desde que tomaste el control del servidor. Ella expresó su sorpresa. —Sí, trabajo muy rápido, entonces, ¿cuándo estás libre? —¿Qué tal mañana? Ella respondió. Aunque había trabajo, ella podía hacer que funcionara. —Claro entonces, nos vemos mañana. —Sí, nos vemos. Con eso terminaron su llamada. Sarah volvió a su trabajo, pero no podía ocultar sus expectativas, ya que cuando Aaron le mostró su primer proyecto, no podía creer sus capacidades. Y esperaba que el nuevo proyecto fuera mejor que Buxa pero que tuviera un alcance más amplio en lo mínimo. Es por eso. Aaron regresó a casa después de hacer una demostración del sistema operativo Gaia, lo que incitó a Sarah a cambiar el sistema operativo de su teléfono de inmediato, ya que le gustaban todas sus funciones. Acordaron lanzarlo tan pronto como pudieran y dado que el sistema operativo, que actúa como una aplicación, aún estaba en proceso de aprobación, tuvieron tiempo de prepararse para su comercialización. Esta vez decidieron enfocarse en el marketing utilizando personas influyentes en todos los ámbitos de la vida, ya que el sistema operativo era algo que todos los propietarios de teléfonos o computadoras tienen y patrocinar personas influyentes de diferentes géneros llevará a una audiencia más grande a recibir la noticia del lanzamiento del sistema operativo. Después de estacionar su auto y entrar a la casa, la encontró vacía como de costumbre ya que su hermano estaba en la escuela. Entonces, fue a su taller para comenzar su proyecto de crear la Inteligencia General Artificial, AGI, que actuará como su asistente en el futuro. Pero justo cuando entró y cerró la puerta de la habitación, sintió un barril frío de algo tocando la parte posterior de su cabeza. Pensó que su hermano le estaba jugando una broma, pero justo cuando estaba a punto de darse la vuelta y terminar la broma, no pienses en darte la vuelta. Dijo una voz profunda rompiendo toda su emoción y haciendo que el miedo fuera lo único que sintiera. —¿Qué deseas? —preguntó Aarón, tratando de mantener su voz firme ya que su corazón no lo estaba en absoluto. —Quiero algo de ti —dijo el hombre, su tono frío y amenazante. —Y lo quiero ahora. Aarón se sorprendió. Nunca antes había estado en una situación como esta y no sabía qué hacer. —¿Espionaje industrial? —¿Quién te envió aquí? —preguntó, todavía tratando de ocultar su miedo. Pero el hombre no estaba interesado en las preguntas de Aarón. Lo golpeó con la parte posterior de un arma en la cabeza de Aarón y comenzó a sangrar un poco. —Dame el código fuente Buxapper, o te disparo —dijo en voz baja y peligrosa. Aarón sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que esto era serio. Nunca antes lo habían amenazado de esta manera y le sangraba la cabeza. El hombre dio un paso más cerca de Aarón, el arma aún apuntando a su cabeza. Aarón podía sentir su corazón latir con fuerza en su pecho mientras trataba de pensar en una forma de salir de esta situación. Decidió dárselo, ya que no es tan importante como su vida. —Está en mi computadora —dijo mientras señalaba su máquina de trabajo, dando a entender que tendrá que ir allí para poder dársela. —Muévete despacio —dijo mientras lo empujaba hacia él mientras se aseguraba de mantener la distancia para poder dispararle si intentaba algo gracioso. Está bien Aarón se movió lentamente para evitar que lo mataran. Aunque parecía tranquilo, casi se estaba cagando encima. Se trasladó a su estación de trabajo, la abrió y fue a la carpeta que contenía la primera versión de Buxapper que se escribió con el lenguaje de programación existente C++, C Almohadilla y muchos más. —¿Dónde debo copiarlo? —preguntó. Aquí el hombre le arrojó una pequeña bolsa. Aarón tomó la bolsa, la abrió y sacó el disco duro. Lo conectó a la computadora y copió el programa en el disco duro. Dado que el programa era grande, tomó más de diez minutos moverlo por completo. Ya ésta dijo mientras sacaba el disco duro y extendía su mano hacia atrás para no ver su rostro y evitar que lo mataran. —Sabes que si no es el programa te mataré a ti y a tu familia, ¿verdad? —preguntó el hombre en tono amenazante. Cuando Aarón escuchó sobre su familia de boca del hombre, se puso de pie por reflejo, pero antes de que pudiera darse la vuelta por completo, sintió un dolor intenso en el costado de su estómago. —Ban es lo que escuchó con el dolor. Aarón se tambaleó hacia adelante y se agarró a su escritorio para apoyarse. Sintió un líquido tibio resbalando por su costado y supo que le habían disparado. No podía creer lo que acababa de pasar. —¿Por qué? —Te di lo que querías —preguntó Aarón con dolor mientras cubría su estómago sangrante y luchaba por mantenerse despierto. —Dije que no hicieras ningún movimiento —dijo el hombre con voz fría mientras recogía el disco duro que cayó al suelo de las manos de Aarón. —Ahora me acabas de causar más problemas —dijo el hombre, en su voz se podía sentir molestia. No había culpa ni nada, para él esto se sentía como si estuviera acostumbrado. La mente de Aarón se aceleró mientras luchaba por mantenerse consciente y evitar que lo mataran. Pero todo eso fue en vano cuando vio al hombre levantando su arma apuntando a su cabeza. El extraño caminó hacia el frente de Aarón y lo miró con ojos fríos y sin emociones. Aarón pudo ver el arma en la mano del hombre y pudo ver que estaba a punto de recibir un disparo nuevamente incluso mientras luchaba por mantener la conciencia. —Lo siento —pensó Aarón en sus padres y su hermano, cerrando los ojos mientras se desmayaba sin esperar el siguiente disparo. Afuera de la sala de operaciones, se podía ver a la madre de Aarón yendo y viniendo temiendo por la vida de su hijo, se podía ver a su padre sentado en la silla de espera tratando de actuar con calma para no asustar más a su esposa. Cuando recordó cómo encontraron a su hijo sangrando al punto de cubrir de sangre toda la habitación. D.N., a Com casi se derrumban pensando que murió por la cantidad de sangre. Su padre fue el primero en recuperarse para llamar a una ambulancia mientras intentaba calmar a su esposa. Cuando llegó la ambulancia, que llegó mucho más rápido debido a que vivían en un lugar de lujo que tenía un hospital cerca de ellos. Se sorprendieron de que todavía estuviera vivo, según la cantidad de sangre en el suelo que debería haber desangrado hace una hora, pero el corazón aún latía y su respiración aún era estable. Así que lo llevaron al hospital en lugar de sorprenderse porque podría morir si lo miraban más. En el camino lo bombearon con tanta sangre como pudieron, para tratar de llenar su cuerpo de sangre nuevamente y evitar que se desinflara. En la ambulancia aparte de la máquina sonando, se podía escuchar el llanto de la madre de Aarón ya que tenía miedo de que su hijo se fuera a morir. Al llegar al hospital trasladaron inmediatamente a Aarón al quirófano sin perder tiempo ya que les habían informado de su situación en el camino. Conduciéndolos a ellos sentados en el banco cerca de la sala de operaciones esperando a que su hijo salga de la sala de operaciones. Henry estaba con sus padres, aunque estaba nervioso ya que no sabía lo que era morir con demasiados detalles. Se convirtió en el más tranquilo, ya que se lo podía ver jugando con otros niños en el hospital en las salas de niños después de que las enfermeras lo enviaran allí después de que sus padres lo solicitaran. ¡Bip, bip, bip, bip! La sala de operaciones estaba en silencio con personas haciendo su trabajo con la mayor seriedad posible y la única voz que se podía escuchar provenía del S.G. ¿Está seguro de que casi se desangra? Preguntó el cirujano mientras revisaba los órganos para evaluar los daños en el cuerpo. Los trabajadores de emergencia informaron que estaba casi sin sangre cuando lo encontraron, respondió el asistente quirúrgico, quien también se mostró escéptico sobre el informe. Entonces, ¿por qué no hay síntomas como resultado de una gran pérdida de sangre? Preguntó el cirujano a cambio. Sí, yo también soy escéptico al respecto, respondió el cirujano asistente mientras ayudaba al cirujano principal, ya que tenía problemas para separar algunas partes de la piel. En cuanto a su escepticismo acerca de que Aarón se había desangrado, esto se debía a que no mostraba ningún síntoma que debería mostrar cualquier persona en la misma situación. Debería haber estado en sótipo bulémico, ya que la pérdida de grandes cantidades de sangre provoca una bajada de la presión arterial y una disminución de la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos del organismo. También hubo insuficiencia orgánica. Si el cuerpo no recibe suficiente sangre rica en oxígeno, los órganos vitales como el cerebro, el corazón y los riñones pueden dañarse. Esto puede conducir a complicaciones como insuficiencia orgánica, accidente cerebro básculer o ataque cardíaco. Pero nada de eso sucedía con el cuerpo. El órgano del paciente funcionaba como de costumbre, el corazón no mostraba ningún signo de ataque cardíaco, ni su sistema inmunológico estaba comprometido, ya que funcionaba como se esperaba sin ningún problema. Lo que no sabían era que algo tomó el lugar de la sangre para suministrar lo que el cuerpo necesitaba a partir de datos previos para evitar que muriera. Esta fue la razón por la que todavía estaba vivo cuando sus padres llegaron a casa después de recoger a Henry de la escuela cuatro horas después. Hace unas horas, se podía ver el cuerpo de Aarón sobre un charco de su propia sangre. Nada parecía fuera de lugar si no te enfocas en la sangre, aparte de que el cuerpo de la persona que debería haber muerto por la pérdida de sangre continúa actuando normalmente, excepto que el dueño del cuerpo no se despierta. Dentro de dicho cuerpo para aquellos que fueron bendecidos con visión mágica podían ver líquidos dorados que continuaban moviéndose a través de su vaso líquido, igual que los vasos sanguíneos, hacia el corazón y de allí a los órganos del cuerpo sin ser interrumpidos por el vaciamiento de los vasos sanguíneos. Deshacerse de su sangre En el momento en que la sangre en el cuerpo cayó a un nivel peligroso, el líquido dorado brilló de inmediato y comenzó a hacer lo que se suponía que debía hacer la sangre. Desde la defensa del cuerpo, la transferencia de nutrientes, el suministro de oxígeno hasta la recolección de dióxido de carbono como si fuera un martes normal para ello. Mientras el líquido trabajaba duro para mantenerlo con Vida, las letras doradas dentro y sobre el corazón también se iluminaron y comenzaron a absorber algo de la atmósfera. Cuando se recogieron y condensaron, también giraron y comenzaron a tener el mismo aspecto que el líquido dorado. Esto se debió a que el líquido dorado se estaba gastando y desperdiciando como resultado de hacer algo para lo que no estaba hecho. Como dijeron, no hay ganancia sin pérdida, pero en su situación, la pérdida se reponía inmediatamente con las runas en su corazón, por lo que no perdía nada. La pérdida de sangre también ayudó, ya que permitió que el corazón se concentrara en reponer y mover el líquido dorado sin tener que bombear sangre. Otra cosa extraña era que la bala todavía estaba en el cuerpo, normalmente si alguien más hubiera recibido un disparo desde la misma distancia cercana, la bala habría atravesado como papel, pero para el cuerpo en el suelo todavía estaba alojado dentro. Esto fue causado por el líquido dorado que siguió mejorando lentamente el cuerpo durante un periodo de más de tres meses, haciendo que el cuerpo mejorara y se endureciera a medida que pasaba el tiempo. Esta mejora fue desde mejorar el cerebro, endurecimiento de sus huesos, fortalecimiento de los órganos hasta mejorar y endurecer la piel. Pero como se hizo en un proceso lento, hizo que su familia y él no se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. FBI San Francisco. En una sala de reuniones, había una reunión de conferencia a la que asistía gente de la sede de la FBA. Personas como el director de la FBA Robert Mueller y sus asistentes asistieron a través de una videollamada. En cuanto a la oficina física, se contó con el agente especial a cargo, SAC, el agente especial auxiliar a cargo, ASAC, y el agente especial a cargo de la División de Inteligencia. ¿Qué pasa? ¿Dijiste que era una emergencia? Pidió a Robert Mueller como jefe que pospusiera una reunión para asistir a esta, debido al informe que decía que era urgente. Sí, señor, respondió el agente especial a cargo. Adelante entonces. Sí, señor, una de las personas a las que estábamos haciendo la operación de vigilancia física ha recibido un disparo y está en el hospital. ¿Cuál? Sé más específico. Aarón el creador de Buxapper. ¿No era uno de nuestros objetivos de vigilancia para la protección? Entonces, ¿qué pasó con nuestros agentes en el campo si le dispararon? Preguntó Mueller. Se retiraron del operativo de vigilancia pocas horas antes de que dispararan al blanco. ¿Por qué? Preguntó Mueller. Nuestra vigilancia fue para asegurarnos de que no abandone el país hasta que completemos la implementación del programa en nuestra infraestructura. Entonces, después de que se completó, lo extendimos por dos semanas más y luego de eso, la operación se consideró completa, de ahí el retiro. Pero a las pocas horas recibimos un informe de la policía de que hubo un robo a mano armada en su casa. Se detuvo para tomar un respiro, luego continuó. Pero cuando investigaron encontraron que no se llevaron nada, aparte del objetivo que se disparó. Con eso terminó la explicación. Entonces, ¿cuál es la urgencia en esto? Preguntó Mueller ya que todavía no veía la necesidad de llamarlo urgente. Bueno, después de una breve investigación, descubrimos que la habitación en la que le dispararon era su sala de trabajo, lo que nos lleva a sospechar de espionaje industrial o interferencia de naciones extranjeras y querer tener el código fuente del programa. Eso no es bueno. Dijo Mueller mientras comenzaba a pensar en las consecuencias de eso para ellos. Algún sospechoso en mente, preguntó Mueller. Sospechamos que es obra de un agente ruso, se han estado moviendo desde el incidente de Facebook con la NSA, respondió el agente especial adjunto a cargo, a SAC. Entonces, ¿por qué dispararles si obtuvieron lo que querían? Parece que trató de defenderse o sucedió algo similar, pero según nuestra información sobre él, no tenía ningún entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo, en cuanto a por qué recibió un disparo en el estómago y no lo mató directamente. Sospechamos fue porque no querían llamar la atención de las agencias de inteligencia, esa es también la razón por la que esperaron hasta que nuestros agentes se retiraron del lugar. Está bien, esté atento y avíseme si la situación cambia. Le informaré a Potus al respecto, respondió Mueller y terminó la videollamada haciendo que la sala volviera a su calma. Parece que no nos va a echar la culpa. Dijo el agente especial a cargo mientras suspiraba aliviado. Sí, porque si lo hace, estamos jodidos. Agregado agente especial asistente a cargo. Diez minutos tarde. Se podía ver a Mueller, el director de la FBI, siendo escoltado por una caravana que se dirigía a la Casa Blanca, para que pudiera informar al presidente sobre la situación. Después de su llegada, tuvo que esperar a que el presidente terminara su reunión para que se le permitiera informarle. Cuando se le permitió entrar a la habitación, entró a la oficina y encontró al Boris Barack Obama, al secretario de Estado John Kerry y al secretario de Defensa Chuck Hagel. Después de saludarlos dieron inicio a la reunión. Señor, sospechamos que Rusia ha robado el código fuente de Buxapper. Inmediatamente pasó al tema principal sin perder tiempo. ¿Cómo hicieron eso? Preguntó el secretario de Defensa ya que esto era un problema para él. Se infiltraron en la residencia del creador de la misma y le dispararon, pero la investigación policial indica que no robaron nada más que una computadora abierta en el taller, nada más estaba fuera de lo común, explicó. Señor, si tienen el código fuente, podría ser una amenaza para nosotros, intervino el secretario de Estado ante el pensamiento de Obama. ¿No lo tenemos también? Tenía curiosidad. D.M., aún tenemos el programa, pero no el código fuente del mismo, respondió. Entonces, ¿por qué es una amenaza? Preguntó el secretario de Estado. Un equipo de Cibercom investigó el programa y descubrió que si tenemos el código fuente, podemos usarlo como inspiración para hacer un programa que no necesite el código fuente para encontrar la debilidad de un sistema. Dijo el secretario de Defensa. U Cibercom, comando militar de los Estados Unidos responsable de realizar operaciones en el ciberespacio, defender las redes militares del país y asegurar la infraestructura crítica contra las ciberamenazas. Si nosotros podemos pensarlo, Rusia también puede, y como ya lo tienen, es posible que ya hayan comenzado a trabajar en ello, agregó Obama, tomándose el tema con más seriedad que antes. Sí, señor presidente, si de verdad son los preparadores, respondió el secretario de Defensa mientras miraba al director de la FBA. Todavía son sospechosos, pero tendremos pruebas de ello muy pronto mientras lo investigamos, agregó Muyer. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó Obama. También deberíamos tener en nuestras manos el código fuente y comenzar nuestro propio trabajo también. Esto asegurará que no nos quedemos atrás, dijo el secretario de Defensa. ¿Cómo? Porque si no recuerdo mal, dijeron que era tecnología de su propiedad y que no planean patentarla en absoluto, dijo Obama mientras intentaba recordar los detalles sobre el contrato. Podemos pedírselo, pero si se niegan, no tendremos más remedio que obligarlos. ¿Cuáles son las formas en que podemos usarlos para forzarlos? Preguntó Obama ya que conocía a pocos pero no a muchos. El secretario de Defensa sonrió mientras revisaba su bolso y sacó un documento que luego se lo entregó al presidente, al secretario de Estado ya Muyer. Parece que también estuviste aquí para esto. El secretario de Estado sonrió mientras abría la carpeta solo para fruncir el seño después de leer las opciones que podían hacer. Este jodido tío está loco, es el único pensamiento que le vino a la mente después de leer brevemente las pocas opciones en el archivo, y cuanto más leía, más seguro se volvía de su hipótesis, porque algunas de estas opciones podrían causar fuertes pérdidas económicas. Repercusiones y destruir la confianza de los mercados libres en ellos, si decidieran seguir adelante con algunos de ellos. Obama no parecía pensar de manera diferente a él, ya que lo miraba de soslayo y le preguntaba si estaba sugiriendo seriamente algunas de estas opciones. Sé que este es mi último mandato, pero estás tratando de acusarme en su primer año. Preguntó. Si llegamos a más de 20 reseñas, subiré un capítulo adicional. Esto es lo que contenía la carpeta. Informe confidencial asunto, obligar a la tecnología Gaia a lanzar su tecnología patentada Bookshaper. Como obligar a Gaia Technology a liberar su tecnología patentada, a continuación se presentan varias opciones que el gobierno puede usar para obligarlos a liberar su tecnología patentada Bookshaper. Cartas de Seguridad Nacional, NSL. Esta opción permite que el APA emita una carta a la empresa para proporcionar información como Bookshaper con fines de seguridad nacional. Citaciones. Estas órdenes legales son emitidas por un tribunal que requiere que una empresa proporcione cierta información, incluida la tecnología patentada. Órdenes de registro. Permitirá a las fuerzas del orden registrar un lugar específico, como las instalaciones de la empresa, y confiscar cualquier elemento relevante que se considere necesario para una investigación, incluida la tecnología patentada como Bookshaper. Órdenes judiciales en virtud de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera. FISA. Esta opción obliga a una empresa a proporcionar acceso a su tecnología, incluido Bookshaper, con fines de recopilación de inteligencia extranjera. Licencias obligatorias. Esta opción autoriza a un tercero a utilizar una invención patentada o una tecnología patentada sin el consentimiento del titular de la patente o del proveedor de la tecnología. Después de que les hagamos patentar la tecnología. Acciones de cumplimiento regulatorio. Las agencias reguladoras como la FTC o la SEC pueden iniciar investigaciones y emprender acciones de cumplimiento contra una empresa si se sospecha que participa en prácticas anticompetitivas o viola las leyes de valores. Como parte de estas investigaciones, el gobierno puede buscar acceso a tecnología patentada como Bookshaper. Litigio de secreto comercial. Esta opción implica iniciar un litigio de secreto comercial para obligar a la empresa a liberar la tecnología. Por lo general, esto implica que un tribunal emita un fallo de que la tecnología es un secreto comercial y debe divulgarse al gobierno. Violaciones de ciberseguridad. En algunos casos, el gobierno puede intentar obtener Bookshaper u otra tecnología patentada pirateando los sistemas informáticos de la empresa o utilizando otras medidas de ciberseguridad. Esto generalmente se considera ilegal y poco ético, y podría tener repercusiones legales tanto para el gobierno como para la empresa. Presión pública. Esta opción implica el uso de declaraciones públicas de funcionarios del gobierno, cobertura de los medios y defensa de los grupos de interés para presionar a la empresa para que libere su tecnología patentada. Acuerdos comerciales. Esta opción implica el uso de disposiciones en los acuerdos comerciales para obligar a las empresas extranjeras a divulgar el código fuente de sus productos de software. Adquisición o nacionalización. Esta opción de último recurso implica utilizar el poder del gobierno para adquirir o nacionalizar una empresa para obtener acceso a su tecnología patentada. Es importante tener en cuenta que algunas de estas opciones pueden ser controvertidas o tener posibles consecuencias negativas. El uso de la presión pública o los acuerdos comerciales para obligar a una empresa a liberar su tecnología patentada podría dañar la reputación de la empresa o perjudicar las relaciones comerciales entre países. El uso de la adquisición o la nacionalización también puede tener importantes ramificaciones económicas y políticas. Como tal, debemos considerar cuidadosamente los riesgos y beneficios potenciales de cada opción antes de tomar acción. En este caso, recomendamos seguir las opciones 1 a 6, que involucran acciones legales y regulatorias que tienen un precedente de uso en situaciones similares. Específicamente, recomendamos que el gobierno emita cartas de seguridad nacional y citaciones a GEA Technology y busque órdenes judiciales y acciones de cumplimiento regulatorio, incluido litigio de secretos comerciales, para obligar a la empresa a liberar Buxapper. Creemos que estas opciones tienen más probabilidades de lograr nuestros objetivos mientras minimizan los riesgos y las consecuencias negativas asociadas con medidas más agresivas. Después de mirar de soslayo al secretario de Defensa, Obama siguió leyendo el documento para terminarlo sin levantar la cabeza. Después de que terminó de leer, preguntó, ¿no deberíamos hablar de comprárselo a ellos primero? Esto se discutió durante las negociaciones de la OTAN y negaron citando que era su único producto existente, por lo que lanzarlo hará que su empresa no sea rentable. Respondió el secretario de Estado ya que había leído las transcripciones de las negociaciones. Pero hacer esto no haría que ya no quisieran trabajar con nosotros, como saben, primero nos informaron sobre el programa antes de hacerlo público, para evitar daños masivos a la infraestructura cuando lo lanzaron. Agregó el secretario de Estado. Es una cuestión de seguridad nacional, no importa lo que hicieron por nosotros, nos informaron porque los beneficiará y también los hará estar en nuestros buenos libros. Intervino el secretario de Defensa. Pero esto podría hacer que otras grandes empresas desconfíen de nosotros, dijo Obama. Si usamos la opinión pública podríamos hacer que la entreguen sin tener que preocuparse de sembrar el miedo a las empresas, respondió la defensa del secretario. Crear un equipo que proponga planes sobre cómo podemos hacerlo, también que evalúen el impacto de implementar cada uno de ellos, decidiré según el informe, dijo el presidente mientras miraba al secretario de Defensa. Sí señor, entregaré el informe final en un mes, respondió sintiéndose feliz de que el presidente estuviera de acuerdo con su plan. Con eso terminó la reunión y se pusieron de pie para dejar el salón al presidente para que continuara con su trabajo. En una caravana que regresaba al Pentágono, Chuck Hagel, el secretario de Defensa, sacó su teléfono privado y presionó un número y luego presionó el ícono de llamada. La llamada fue respondida después de unos ocho timbres. Recuerdo haber dicho que no me llamaran más a través de este número, dijo la voz del otro lado. No te preocupes, soy el secretario de Defensa. Tengo el ejército de los CEU debajo de mí. ¿Crees que no puedo acceder a un teléfono seguro? Preguntó a cambio. De todos modos, ¿por qué me llamaste? Dijo la voz sin querer seguir con el tema. Alégrate, el presidente ha estado de acuerdo con mi recomendación y me dio un mes para darle opciones que pueda tomar para seguir adelante con ella, dijo Hagel. Eso fue demasiado fácil de lo que esperaba, ¿qué causó eso? Preguntó la voz sorprendida. Bueno, Dios parecía estar de nuestro lado, porque mientras estaba con Obama llegaron noticias de que Rusia parecía haber robado el programa y le disparó al creador. Esto me abrió una ventana para señalarle al presidente la dirección que queríamos. Entonces, ¿cuándo se lo vas a informar? Le dije que dentro de un mes, que su equipo elabore los planes y se los presentaré al presidente, dijo Hagel. Bueno, es tiempo suficiente para que nuestros tank tanks presenten un plan que dañará a la empresa. ¿Pero por qué vas tan lejos? ¿No puedes simplemente comprarlo? Tu familia es lo suficientemente poderosa como para hacer eso después de todo, preguntó Hagel. Bueno, tratamos de comprarlo, nos lo negaron, por lo que debemos destruir su producto y ponerlos en su lugar. Después de eso, no tendrán más remedio que vendernos lo barato, respondió la voz. Pero si destruyes su producto, ¿cómo lo usarás? Concéntrate en tu trabajo y yo me concentraré en el mío, está bien. Dijo la voz y colgó. Fioak gritó mientras arrojaba el teléfono a la ventana, golpeándolo y asustando a su conductor y equipo de seguridad. Aunque estaba enojado, no siguió mostrando su enojo. Sabía que el hombre era miembro de una familia muy poderosa que cabildeaba por supuesto y que podían destituirlo en el momento en que los molestara. También sospechó que su espía estaba entre su equipo de seguridad y si demuestra que estaba molesto con ellos, se lo informarán y tendrá que pagar por ello. Mamá, ¿cuándo va a despertar el hermano? Preguntó Henry, mirando a Aaron durmiendo con una máscara de oxígeno en la cara y las máquinas rodeándolo en la sala VIP. El médico dijo que se despertará pronto. Respondió su madre con un círculo oscuro en los ojos ya que no podía dormir tranquila por la preocupación de que algo pudiera pasar cuando estaba dormida. Sólo logró dormir un poco después de que su esposo le prometió que la despertaría si algo sucedía. Pero, ¿por qué un poco de su sangre en el suelo era dorada? Preguntó Enrique con curiosidad. ¿Qué quieres decir con dorado? Sólo vi rojo incluso después de regresar con la policía respondió a su pregunta sin pensar, al darse cuenta de lo que estaba hablando con su hijo pequeño, cambió de tema. ¿Qué quieres comer? Le preguntó, para distraerlo de recordar la sangrienta escena y evitar que se convirtiera en un trauma. Pollo respondió Henry felizmente, olvidando lo que había preguntado antes. Vamos a comprarlo entonces intervino su padre para permitir que su esposa descansara un poco más. Sí respondió Henry mientras saltaba de anticipación. Descansa un poco más, necesitamos estar en nuestra mejor forma para cuidarlo, si se despierta y te ve así, se culpará más a sí mismo. Dijo Maco mientras acariciaba la espalda de su esposa y la hacía sentarse en el sofá de la sala VIP. Después de asegurarse de que ella cerrara los ojos y comenzara a dormir, salió de la habitación sosteniendo la mano de Henry, quien saltaba arriba y abajo de la emoción de comer su comida favorita. Hace pocos meses. Se podía ver a Aaron acostado en su cama temblando un poco mientras su cuerpo estaba literalmente formando nuevos vasos sanguíneos como vías en el cuerpo. Estaba sudando un poco mientras su corazón se actualizaba para poder hacer el mismo trabajo pero el doble de cantidad. Cuando la formación de los recipientes dorados terminó, las runas en su corazón comenzaron a atraer algo de la atmósfera. Cuando se recolectó la cantidad mínima, el corazón comenzó a condensarlo en líquido y lo depositó en los nuevos recipientes dorados. Mientras el corazón hacía su trabajo, Aaron no era el único en la habitación. Estaba su hermano menor jugando en su plastashen, no le estaba pasando nada importante, pero dado que la habitación en la que se encontraba actuaba como un imán de algo en el ambiente, algo estaba cambiando en el aunque sea pequeño. Los cambios continuaron debido a que alcanzó una concentración muy alta en la habitación, lo que provocó que el ojo de Henry se pusiera dorado y viera que todo a su alrededor se volvía dorado, ya que podía ver algo que antes no podía ver, pero esto sucedió en una fracción de segundo. Segundo luego sus ojos volvieron a la normalidad. Se sobresaltó, pero como sucedió por un corto periodo de tiempo, volvió a jugar su juego y se olvidó de él. E.N.L. Com. Por eso, cuando le dispararon a Aaron, le permitió ver el líquido dorado dentro del mar de sangre, los vasos dorados comenzaron a repararse de inmediato, lo que provocó que sólo se filtrara una pequeña cantidad de líquido dorado antes de curarse por completo. Rob, cero mi potente al azar, P.O.V. Parece que tu hermano menor está en la misma trinchera que tu jajajajajaja. No mirar hacia tu futuro y sólo ver cómo se desarrolla para ti es realmente entretenido. Jajajajajajajaja. La risa continuó, ya que comenzó a alejarse más y más, devolviendo el lugar a un profundo silencio. Sara estaba teniendo una semana muy mala, no podía dormir desde ayer después de recibir la noticia de lo sucedido con Aaron. Ella lo visitó ayer con Félix pero no pudo verlo porque estaba en la UCI, por lo que tuvo que regresar. Sus preocupaciones disminuyeron después de enterarse de que él sobrevivió a la operación y que no pasó nada malo. Ahora estaba teniendo una reunión con los jefes de departamento para saber cómo proceder. ¿Seguimos con la comercialización prevista del producto? Preguntó el jefe del departamento de marketing. Sí, continuaremos según lo planeado. ¿Está todo listo? Respondió Sara. Como Aaron ya terminó el producto y ya está aprobado por Google mientras estaba en los últimos pasos de verificación en Apple, tenían que llevarlo a cabo, para que cuando despierte ella tenga buenas noticias para brindarle. Sí, cuando contactamos a la influencer se sorprendieron pero aceptaron de inmediato ya que la compensación es muy buena, ya acordamos el día que comenzarán con el marketing. Respondió el jefe de marketing. Bueno entonces, continuaron la reunión hablando de otros temas sin saber que se avecinaba una crisis en algún lugar de aguas internacionales cerca de EU. Duaremer estaba actualmente en un barco de contrabando que se dirigía fuera de Estados Unidos, esto era para poder extraerlo a través de Cuba y evitar la persecución del FBI en Estados Unidos. Aunque podría haber sido extraído usando diplomáticos u otros medios dentro de Estados Unidos. No lo hicieron porque su extracción no era urgente ni lo suficientemente importante como para justificar su uso. Dado que ya había enviado el código a través de una conexión segura a la madre Rusia. Entonces, no les importa mucho si muere, pero aún así intentaron hacerlo regresar. Parece que vas a ser ascendido, felicidades dijo Pavel, el contrabandista ya que también era miembro de la inteligencia rusa. Sí, gracias le dio una respuesta corta ya que no quería continuar más con la conversación. Entonces, ¿vas a continuar con tu trabajo de campo o qué? Preguntó el hombre, mostrando que quería continuar la conversación. Había pasado mucho tiempo desde que habló con alguien de la agencia debido a que no quería atraer la atención de la inteligencia extranjera. Eso dependerá de mi supervisor, respondió Vladimir en breve. Sí, reza para que el tuyo no sea tan cruel como el mío dijo el hombre, dando a entender que su supervisor le había hecho algo. Esta demostración de emoción hizo que Vladimir sintiera curiosidad por lo que le sucedió al hombre, porque también podría sucederle a él. Entonces, preguntó qué pasó. Bueno, mi supervisor me envió aquí para convertirme en contrabandista como promoción. Dijo mientras sonreía con dolor en su rostro. ¿Ascenso? Si esto era un ascenso, ¿qué estabas haciendo antes? Vladimir se sorprendió porque nadie fue ascendido a contrabandista. Era todo lo contrario, necesitas ser degradado o estar en la segunda etapa de entrenamiento para convertirte en contrabandista como una forma de entrenamiento. Participé en la operación de Selinkan Yandarbiev, respondió Pavel. Cuando Vladimir escuchó el nombre, inmediatamente lo recordó porque causó un gran revuelo a nivel internacional en 2010, cuando Selinkan Yandarbiev, expresidente de la República Separatista de Ichkeria, que buscaba la independencia de Rusia, fue asesinado en Qatar. Las autoridades qataríes acusaron al FSB de estar involucrado en el asesinato y, posteriormente, dos oficiales de inteligencia rusos fueron condenados en rebeldía. Entonces, ¿quiénes fueron los que fueron arrestados si estás aquí? Vladimir preguntó ya que sólo se enteró de la operación y no estaba autorizado para leer el informe de la operación en detalle. La operación fue enorme, por lo que había más hombres de los que normalmente tenemos en asesinatos en el extranjero. Entre los dos que fueron arrestados, uno de ellos era Anatoly Yavlochkov. Estaba en el mismo equipo que yo. El problema es que él era el sólo uno arrestado de nuestro equipo lo que llevó a nuestro supervisor a pensar que abandonamos a su familiar como una táctica de distracción para que pudiéramos escapar, explicó Pavel, dando una respuesta sin revelar demasiada información sobre la operación. Eres el único que fue arrepentido. Vladimir quería más detalles sobre la operación para calmar su curiosidad, así que siguió preguntando, lo cual era todo lo contrario cuando comenzó esta conversación. Todos en ese equipo están en algún lugar donde no quieren estar. Estoy en un lugar mejor que la mayoría de ellos respondió lo mismo que antes, oraciones largas pero con la menor cantidad de detalles posible, lo que fue frustrante para Vladimir pero no podía hacer nada al respecto. Aunque el hombre estaba enojado con su supervisor, todavía era leal a la madre Rusia, por lo que mantuvo su operación en secreto a pesar de que fue maltratado. En el departamento de tecnología de la sede del FSB trabajaban las 24 horas del día, los 7 días de la semana, tratando de romper el cifrado del programa que recibían. Normalmente, esto habría sido incluido en la lista, ya que generalmente tenían un orden de llegada, pero en el momento en que llegó, las órdenes de arriba llegaron de inmediato y los obligaron a abandonar todo en lo que estaban trabajando y comenzar a trabajar en el programa que recibieron. —¿Cuándo se espera que lo rompa? —preguntó el supervisor de Vladimir. —Bueno, parece que no esperaba que alguien lo robara, por lo que no ha puesto demasiado cifrado en el programa, así que dependiendo de nuestra suerte, entre una semana y un mes, respondió uno de los técnicos que trabajan en el departamento. —Está bien con eso se fue, dejándolos hacer su trabajo. Aunque no estaba satisfecho con la cantidad de tiempo que tomaría, no había nada que pudiera hacer para que la computadora funcionara más rápido de todos modos, entonces, ¿por qué perder el tiempo esperando algo sobre lo que se le informará cuando se haga de cualquier manera? —Una semana después. La inteligencia artificial era una palabra de moda que todos en Internet conocían. Por lo general, interpretaba al malo de las películas de Hollywood, tratando de acabar con la humanidad con láseres y robots, solo para ser detenido por un héroe con una frase ingeniosa. De la marca de los medios se podía ver que los humanos siempre habían tenido miedo y sospechaban de la inteligencia artificial. —Tiene sentido. Eran, después de todo, seres que no necesitaban un cuerpo, que vivían para siempre y lo sabían todo. ¿Por qué tal cosa necesitaría humanos? —Pero eso no impidió que la gente intentara crear inteligencia artificial. Pero eso no impidió que la gente intentara desarrollarla desde la computadora de IBM que vencía a la gente en el ajedrez a muchos otros deportes. —La inteligencia artificial había recorrido un largo camino en los últimos años. —Pero, ¿a dónde irá desde aquí? —Bueno, olvídate de esperar el futuro. Podrías experimentarlo ahora mismo. —Una aplicación, tal como la anuncian sus personas influyentes o las personas a las que siguen, estaba en la plataforma Android y en la tienda de aplicaciones. —Las descargas se volvieron locas, alcanzando el millón de descargas siete horas después de su lanzamiento, aplastando a cualquier competidor por la mayor cantidad de descargas al día. Esto fue seguido por una afluencia de críticas positivas de quienes lo probaron y esto llevó a que más personas escucharan sobre él tratando de saber cuál era el alboroto al respecto. —Estaba allí ocupando el puesto número uno de la mayoría de las descargas en un día y no parecía que fuera a bajar en ningún momento. Esto no era nada menos que ficción. Ninguna aplicación fue tan popular desde el momento en que se lanzó, ya que generalmente necesitaba comenzar lentamente para luego ganar impulso y seguidores para alcanzar estas cifras de descargas por día. Este fue el impacto de usar influenciadores de todos los géneros que le permitieron tener un alto punto de partida. Este impulso habría sido en vano si la aplicación en sí fuera mala y no pudiera hacer que el usuario quisiera seguir usándola, pero era todo lo contrario. No solo retuvo al usuario, sino que también los convirtió en vallas publicitarias ambulantes, ya que lo anunciaban a sus familiares, amigos y cualquier persona lo suficientemente cercana como para querer que experimentaran lo mismo que ellos. Como dicen, no hay nada que el buen marketing no pueda arreglar, pregúntale a Domino's, ya que su campaña o, sí, lo hicimos lo salvó. Pero esta aplicación tenía todo para hacerla popular, buen marketing y un buen producto que la llevó a su continuo aumento en popularidad por minutos. ¿Inteligencia artificial, hacer su teléfono dos veces más rápido? ¿Funcionó con aplicaciones de Android e iOS? ¿Nos estaban engañando y tomándonos por tontos? Pero cuando lo probaron, descubrieron que las afirmaciones eran realmente ciertas, ya que hizo lo que anunciaba al pie de la letra y más. Siri y el asistente de Google sonaban como un niño al lado de esto. ¿Cuál es el número de descarga? Sara le preguntó a Lila, la gerente de marketing. Dos millones de descargas, la mayoría de las últimas tres horas y sigue aumentando, respondió Lila con entusiasmo. Sara sintió y preguntó, ¿los influencers continúan con el marketing como se acordó antes? ¿PND, no? Uno, o sí, continuarán durante aproximadamente una semana, luego se detendrán y dejarán que los usuarios lo recomienden a sus amigos y familiares después de que se acostumbren a usarlo. Está bien, continúe monitoreando la respuesta e infórmeme de cualquier cambio que sea diferente de lo esperado. Sara terminó la discusión y volvió a su trabajo mientras se sentía feliz por el buen desempeño del programa. Sumado a su sonrisa cuando recordó haberle preguntado a Aaron cómo planea evitar que lo eliminen de las tiendas de aplicaciones cuando amenaza sus mercados de sistemas. Operativos, Android y OS. Bueno, después de que lo hayan descargado, actuará como asistente y optimizador y no reemplazará inmediatamente al sistema operativo, porque si lo hace, Google y Apple lo eliminarán inmediatamente de sus tiendas y lo prohibirán. No reemplazará el sistema operativo hasta que nuestro número de descargas alcance al menos mil millones de usuarios. Entonces anunciaremos la existencia de versiones Premium y recomendaremos que reemplacen su sistema operativo con el sistema operativo Gaia para aumentar la optimización. El asistente virtual se asegurará de explicarles cuidadosamente que sus datos no se perderán y que todo lo que tenían que hacer era reiniciar el teléfono y se reemplazará en un instante. Se espera que esto funcione, porque durante el periodo que esperamos que el número de descargas alcance ese nivel, las personas generarán confianza y dependencia en el asistente virtual, lo que reducirá las posibilidades de que lo nieguen. Y cuando comience el éxodo masivo, empresas como Apple y Google no podrán detenerlo. Sarah sonrió al recordar cómo Aaron se veía como un villano cuando comenzó a reír después de terminar su explicación. Pero sí lo parecía, porque su plan no dejará a las empresas más remedio que aceptarlo. Incluso si lo eliminaran de sus tiendas para ese momento, no tendría sentido, ya que todo lo que tenían que hacer era crear un sitio donde pudieran descargarlo o hacer posible que las personas lo recomienden a otros simplemente enviándoles un enlace de invitación, y estarán a un Wingardium Leviosa detenerlo. Un plan realmente siniestro, ¿no? En la segunda semana de su lanzamiento ya había alcanzado la friolera de 357 millones de descargas. Este fue un aumento sin precedentes de una aplicación y se convirtió en un iniciador de conversación, lo que llevó a más personas a escuchar sobre ella y a que más personas la descargaran. Un ciclo de retroalimentación positiva, una máquina perpetua de éxito, un reactor de fusión para la relevancia y un productor de conversación de energía oscura. Maldición. De todos modos, el número de usuarios siguió aumentando cada vez más, lo que provocó que los medios de comunicación hablaran de ello, lo que provocó una ola de publicidad gratuita jajaja. Pero mientras todos estos se abrían algo siniestro ocurría a sus espaldas. Sede de Google. ¿Qué pasos estás tomando para romper el programa? Preguntó Bob. Bob fue el responsable de romper la seguridad del llamado programa Gaia, ya que las órdenes de arriba querían que descifraran y aprendieran cómo funciona la IA para implementarla en su propia guía. Lo estamos intentando, pero resulta ser difícil porque no hemos logrado encontrar cómo funciona el inicio para que podamos comenzar a tratar de descifrarlo, respondió un hombre con profundas ojeras, señalando que es posible que no haya tenido un sueño tranquilo. De más de una hora por días. Los niveles superiores me están molestando para saber dónde estamos, solo aumenta la cantidad de personas que trabajan en eso. No me importa cuántos de ellos traigas, solo termina lo rápido o estamos muertos, entendido. Dijo el hombre mostrando su frustración, esto significaba que los de arriba realmente lo estaban molestando para que encontrara algo. PND, ¿no? Uno, o por desgracia, lo que no saben es que nunca podrán hacer eso. ¡Ah, ah, abierte almas! Lo mismo le estaba pasando a Apple, Microsoft, Samsung y cualquier empresa tecnológica que se te ocurra. Terminaron eligiendo este camino porque la compañía que lo hizo negó todo, desde comprarlos hasta vender algunas de sus acciones o cualquier cosa por el estilo. Todo fue negado por ellos. Esto fue incluso después de que compañías como Google, Microsoft, Apple y Samsung ofrecieran comprarlos por alrededor de 30 mil millones de dólares o más, causando frustración en muchas personas. Esto tampoco fue lo único que mantuvo ocupada a la compañía, ya que el departamento legal estaba trabajando duro para eliminar todo lo que imitaba el programa y se parecía a él. Esto se debió a que en el momento en que la aplicación se hizo famosa aparecieron casi 15 imitadores que, aunque no tenían funciones similares al programa real, querían evitar que los usuarios acudieran a ellos, lo que a cambio haría que su programa real pareciera una estafa. Estaban entregando eliminaciones de DMCA de izquierda a derecha como obra, esas cartas de incautación y desistimiento salían más rápido de lo que podían comprender. Si bien todos en la empresa estaban contentos con el éxito del producto, Sarra no estaba entre ellos porque estaba leyendo una carta con los miembros del departamento legal. Asunto, solicitud de acceso obligatorio a tecnología propia bajo FISA. Estimado, Ejecutivo de Tecnología de Gaia. Le escribo para informarle que el gobierno de los Estados Unidos, bajo las órdenes del presidente Barack Obama, está solicitando acceso a la tecnología patentada de su empresa conocida como Bookshaper, de conformidad con la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, FISA. Como sabrá, FISA es una ley federal que rige la vigilancia electrónica y la recopilación de información de inteligencia extranjera dentro de los Estados Unidos. El gobierno tiene razones para creer que Bookshaper puede contener información relevante para los esfuerzos de recopilación de inteligencia extranjera en curso. Como tal, solicitamos que Gaia Technology cumpla con una orden judicial emitida en virtud de FISA, que le exigirá que brinde acceso a Bookshaper al personal gubernamental autorizado con el fin de recopilar información de inteligencia extranjera. Entendemos que la protección de la tecnología patentada es de gran importancia para su empresa. Sin embargo, creemos que los beneficios potenciales para la seguridad nacional de acceder a Bookshaper superan los riesgos potenciales para los intereses de propiedad de su empresa. También le aseguramos que el gobierno tomará todas las medidas necesarias para proteger la confidencialidad de cualquier información confidencial obtenida a través de este proceso. Tenga en cuenta que el incumplimiento de una orden judicial FISA puede dar lugar a sanciones legales y otras consecuencias graves. Le instamos a cumplir con esta solicitud de manera oportuna para evitar cualquier otra acción legal. Gracias por su atención a este asunto. Atentamente. Chuck Hagel. Secretario de Defensa. Departamento de Defensa, D.O.D. Son jodidamente buenos con el tiempo, porque ahora, cuando el dueño todavía está en la cama y no se ha despertado, pensó mientras aplastaba la carta. ¿Qué medidas podemos tomar para luchar contra eso? preguntó Sara. Bueno, hay algunas formas potenciales de luchar contra una orden judicial FISA, dijo el abogado mientras dejaba sus documentos. Primero, podríamos impugnar la orden en la Corte, argumentando que viola nuestros derechos constitucionales o que el gobierno no no tienen evidencia suficiente para justificar la solicitud de acceso a su tecnología patentada. Sin embargo, esto puede ser difícil y, en última instancia, puede no tener éxito. Otro enfoque podría ser negociar con el gobierno y tratar de llegar a una solución de compromiso que proteja los intereses de nuestra empresa y al mismo tiempo proporcione cierto nivel de acceso a la tecnología, continuó. Esto podría implicar limitar el alcance del acceso, exigir que el gobierno firme acuerdos de confidencialidad u otras medidas para salvaguardar la propiedad intelectual de la empresa. Pero, como sabemos, pueden infringirla si así lo desean. Pero todo esto solo funcionaría si el gobierno decide tomarse su tiempo o si el presidente simplemente puede aprobar estos pasos citando la urgencia y otras cosas. El abogado terminó con su explicación. Su explicación implicaba que solo pueden intentar contraatacar si el gobierno lo permite. Intenta usar el camino de la Corte primero para que podamos ganar tiempo. Osara eligió la primera opción porque quería ganar tiempo para que Gaia OAS llegue a la cantidad necesaria de personas para iniciar el OAS Axares, porque si se hace público que el gobierno los obligó a renunciar a algo, podría usarse como una razón para disuadir a las personas de decidir pasar completamente al sistema operativo Gaia. Otra razón es ganar tiempo hasta que Aarón se despierte, para que pueda decidir por sí mismo. Esto se debió a que él le dijo que no le diera acceso al programa a nadie sin su permiso y ella tampoco quería renunciar a él. Espero que despierte antes de que el gobierno pierda la paciencia con nosotros y decida volcar la mesa, oró Sarro por su salud para que pueda despertar y decidir por sí mismo. Últimas noticias. El asistente virtual de Gaia alcanza los mil millones de usuarios en un tiempo récord. Ha pasado solo un mes desde el lanzamiento del asistente virtual más nuevo, y ya ha dejado su huella en el mundo. Hoy, la compañía anunció que alcanzó un hito sin precedentes de mil millones de usuarios en todo el mundo, y el número sigue creciendo. El asistente virtual, que fue desarrollado por Los canales de noticias en el teléfono de Sarra anunciaron que su aplicación alcanzó el hito de mil millones de usuarios en solo un mes rompiendo y dejando atrás todos los récords creando su propio legado. Actualmente estaban teniendo una pelea con el gobierno, pero afortunadamente lograron mantenerlo en secreto sin que se filtrara a los medios. Habrá una sesión judicial en dos semanas sobre la orden FISA que dará como resultado que sea conocida en el mundo, pero eso no importaba mucho ahora, porque finalmente llegaron a la cantidad necesaria de personas para comenzar su migración. La razón por la que lograron alcanzar una gran cantidad de descargas en un corto periodo de tiempo se debió principalmente al buen marketing al principio, pero lo que siguió fue lo que impulsó el rápido aumento de nuevos usuarios. Fue el boca a boca lo que hizo posible el hito. Ahora veamos cuántos de ustedes están dispuestos a mudarse por completo. Dijo mientras se ponía las manos en la barbilla mientras sus ojos se enfocaban en la pantalla, ya que en cualquier momento la notificación comenzará a aparecer para las personas que no están usando sus teléfonos para otra cosa. Esto fue, por supuesto, para evitar molestar a las personas o dañar a aquellos que necesitan el teléfono para emergencias. Esperando que haya la misma emoción al mudarse como cuando comenzaron a descargar. En algún lugar, alguien estaba hablando con el asistente virtual de Chibi en su teléfono. Nukneache. ¿Qué deseas? Heklu meache kuaku hagbam. Hoy es un buen día para morir. O no es et hagmei hag. Somos Klingens. Es nuestra naturaleza morir con honor. Ochchom. Ataque. Alguien nos interrumpió qué están haciendo ustedes dos, ella preguntó. Oh, hola bebé, saludó el hombre a su novia mientras se sentía avergonzado de que lo atraparan. Estamos practicando nuestros gritos de batalla Klingon. Nos ayuda a prepararnos para la batalla, respondió la IA de Chibi con entusiasmo mientras vestía una armadura Klingon en la pantalla y lucía orgullosa. Oh, ya veo. Eso es interesante. Respondió la chica riéndose de su novio que se estaba poniendo más rojo que un tomate de la vergüenza. Sí, nos tomamos muy en serio nuestros preparativos de batalla. Respondió Chibi va nuevamente con orgullo en su rostro, haciendo que la niña y el niño rompieran en carcajadas incontrolables. Bueno, te deseo suerte en la batalla. Ella respondió mientras se reía. Gracias. Appla. Respondió la asistente virtual mientras le hacía un saludo Klingon. Más tarde ese día, cuando el hombre estaba jugando con su teléfono, apareció una notificación en la pantalla. La notificación le informó que puede tener más optimización y otras ventajas al hacer que el programa sea su sistema operativo oficial. ¿Qué pasa con mis datos actuales y archivos guardados? Preguntó el hombre. Bueno, puedes elegir moverlo al nuevo sistema operativo sin perder nada de eso. Respondió el asistente virtual de Chibi. Entonces hazlo. No veo ningún problema. Respondió el hombre mientras depositaba su confianza en el Chibi, ya que llegó a confiar en él después de no haberle causado ningún problema durante el tiempo que lo ha usado. Así que decidió confiar en él. Esto estaba ocurriendo en todo el mundo creando el fenómeno que se conocerá como, la gran migración o el éxodo. Ha pasado más de un mes desde la cirugía. ¿Por qué no se ha despertado? Rose, la madre de Aarón, le preguntó al médico que actualmente está haciendo su chequeo diario al durmiente Aarón. Aunque es raro, a veces sucede que los pacientes con disparos tardan más en despertarse. Pero según los resultados de nuestras últimas pruebas, mostró que está sanando bien y que no tiene ninguna otra situación o mala condición, se despertará pronto. Señora, tenga un poco de paciencia, dijo respetuosamente el médico sabiendo que la madre estaba preocupada por su hijo y salió de la habitación después de que él terminó su chequeo. Aunque habían regresado a casa para que Henry no tuviera que pasar todo el tiempo con ellos en el hospital, todavía pasaban la mayor parte del tiempo que él estaba en la escuela en el hospital, con la esperanza de que Aarón se despertara y no le pasara nada malo. A él. Realmente espero que nunca más le pase nada malo, dijo, pero Mako la interrumpió de inmediato. Confía en los médicos, quieren salvarlo tanto como nosotros porque ahora es su paciente VIP y perderlo por un problema tan pequeño será una mala publicidad para ellos, dijo, pero también estaba preocupado de que algo pudiera pasar. Le ha pasado a su hijo por eso no se despertaba. El miedo era porque le preguntó al asistente en su teléfono, le dijo que generalmente se despiertan en la misma semana de la cirugía, pero su hijo aún no se ha despertado después de un mes. Aunque el hecho de que no despertara puede atribuirse a una excepción en la regla general, lo que realmente estaba causando que no despertara era porque actualmente estaba despierto en una habitación creada por el sistema dentro de su cabeza. Hace un mes, quirófano, F.L. Co. Mientras estaba inconsciente, el sistema de repente movió su conciencia. ¿Qué demonios? Gritó sorprendido cuando se encontró en una habitación que estaba cubierta con paredes azules, tenía una cama, una silla y un escritorio. En el momento en que preguntó, el sistema cargó directamente todas las respuestas en su cabeza para que se calmara y no entrara en pánico. Actualmente estoy dentro de la habitación que hizo el sistema y movió mi conciencia porque me necesitaba para tomar una decisión sobre algo importante. Repitió lo que dijo el sistema para hacerse creer lo que escuchó, ya que era una situación absurda para él. ¿Qué decisión? Preguntó e inmediatamente apareció una pantalla azul frente a su rostro con la respuesta o más bien una pregunta. ¿Te gustaría seguir adelante con la fusión del corazón rúnico con tu corazón normal? Si no. Inmediatamente le siguió otro para darle más detalles antes de que tome su decisión. Nota. Si avanza con la fusión, los vasos de maná rúnico también se fusionarán con sus vasos sanguíneos, esto conducirá al cambio de la característica del cuerpo del usuario y su cuerpo se convertirá en un cuerpo rúnico. ¿Cuál es la diferencia? Preguntó en su cabeza ya que no sabía cuál era la diferencia. Esto se debía al conocimiento de que las runas eran demasiado caras para comprarlas. Pero esta vez sucedió algo diferente. Timbre. Ahora volvamos a lo que aprendió del volcado de información. Aunque se gastaron casi 500 millones de SP, solo logró comprar el conocimiento de los principiantes sobre runas. La buena noticia es que esto también incluye todas las runas de nivel principiante. Así que aquí hay algo de ese conocimiento. Volcado de información de advertencia, pero es importante, así que también podría leerlo. Las runas son una de las muchas formas que se utilizan para influir u obtener acceso a maná. Por lo general, lo usan razas que no tienen acceso al corazón de maná ni a las venas de maná, ya que se pueden otorgar a cualquier persona escribiendo runas en el corazón del usuario y convirtiéndolo en un corazón rúnico. El nivel de las runas que una persona puede usar y comprender depende del nivel de las runas escritas en el corazón durante la creación del corazón runic. La jerarquía del nivel de runas igual a runas principiantes, intermedias y avanzadas. El conocimiento actual sólo le dio información en el nivel de principiante. En el nivel principiante, las runas se pueden clasificar en dos tipos, runas fundamentales y runas de propiedad. Las runas fundamentales afectan los atributos básicos del material, como su durabilidad, peso, dureza o flexibilidad. Las runas de propiedad afectan el comportamiento del material, como su afinidad con ciertos elementos, fuerzas o energías. Por ejemplo, una runa de fuego puede hacer que un material se queme más o resista el daño del fuego. Una runa magnética puede hacer que un material atraiga o rechace objetos metálicos. Una runa de luz puede hacer que un material brille o se vuelva invisible. FSM. Estos tipos aumentarán cuanto mayor sea el nivel de las runas. Para que una persona pueda usar runas de nivel principiante, su corazón rúnico necesitaba tener entre cien y mil runas. Cuántas más líneas rúnicas haya, más runas podrás aprender, ya que el cerebro necesita el corazón rúnico para apoyarlo en la comprensión de las runas. Y hay más de mil idiomas rúnicos sólo en el nivel de principiante. Y eran complicados como el infierno. Bueno, en cuanto a los requisitos para usar runas más avanzadas, no había nada. Parecía que necesitaba comprar el conocimiento para saber más. Pero cuando miró el nivel de su corazón rúnico, todo lo que vio fue. Parece que su nivel era más alto que su conocimiento actual, esto lo hizo feliz. Ahora, ¿qué es maná? Mana es una forma de energía que es estática y neutral, lo que significa que no cambia con el tiempo a menos que alguien actúe sobre ella. Ser neutral significa que se puede convertir a la forma necesaria sin usar demasiada energía. Cuerpo rúnico. El cuerpo rúnico es un regalo raro y codiciado entre aquellos que practican el antiguo arte de la magia rúnica. El cuerpo está marcado con intrincadas y brillantes runas que pulsan con energía mágica, otorgando al portador una visión sin igual de los secretos del lenguaje rúnico. Aquellos que poseen un cuerpo rúnico pueden comprender todas las runas existentes a un ritmo mucho más rápido que otros, lo que les permite dominar incluso los hechizos rúnicos más complejos con facilidad. Pero el verdadero poder del cuerpo rúnico radica en su capacidad para usar runas de intención. Las runas de intención son un tipo especial de runa que permite al usuario imbuir sus hechizos con una intención específica, dándole un mayor control sobre los efectos de su magia. Por ejemplo, una runa de fuego imbuida con la intención de quemar pero no destruir podría usarse para torturar a un enemigo sin matarlo. De n, a por lo general, crear un hechizo de este tipo requeriría una gran cantidad de runas, como la runa de fuego, la runa de preservación, la runa de contención y muchas más, cada una cuidadosamente diseñada y organizada para lograr el efecto deseado. Pero con el cuerpo rúnico, el usuario puede simplemente inscribir las runas básicas e imbuirlas con su intención, lo que les permite lograr el mismo efecto con una fracción del esfuerzo. Con esos beneficios, se debe saber que aprender runas de intención fue más difícil que aprender runas como una persona normal. Pero por los beneficios que obtendrá, vale la pena aprenderlo sin importar la dificultad. Después de leer toda la información, presionó. Sí. Y la pantalla desapareció inmediatamente y luego apareció otra. ¿Quieres volver a dormir y despertar después de que se complete el proceso o permanecer aquí? Volver a dormir, quédate aquí. Quedarme aquí me dará algo de tiempo para pensar en lo que pasó y lo que debo hacer a partir de ahora, así que presionó el botón, quedarme aquí. Con eso se quedó solo, y sin que nadie lo molestara comenzó a planear sus planes futuros. En el momento en que presionó sí, el corazón se detuvo por un breve periodo de tiempo antes de que comenzara a latir nuevamente, pero esta vez estaba brillando. Lo que siguió a continuación fue que los vasos dorados comenzaron a acercarse a los vasos sanguíneos mientras también brillaban. No tuvieron demasiados problemas para alcanzarlos, ya que cuando se hicieron, se hicieron paralelos a los vasos sanguíneos. Esto a cambio hizo que la longitud de los vasos sanguíneos y los vasos de maná fuera igual, lo que facilitó la fusión. Hacerse sin problemas. Cuando se fusionaron, el corazón comenzó a latir más rápido de lo habitual debido a que el volumen que necesitaba empujar en un recipiente se duplicó a la vez, pero esto fue solo por un corto periodo de tiempo porque las runas en el corazón comenzaron a moverse y cambiar su disposición asimilando con el corazón por completo. Haciendo que el corazón parezca rayas de cebra pero en dorado y rojo. Normalmente, cuando mezclas líquidos dorados y rojos, el resultado se vuelve marrón anaranjado, pero debido a que el líquido dorado es maná, supera el color rojo de la sangre y convierte todo el líquido en un color dorado tal como era antes. Pero este color dorado solo puede ser visto por personas que tienen visión mágica, porque aquellos con ojos normales, el rojo es todo lo que podrán ver. Con la mezcla completada, los cambios comenzaron a ocurrir en el cuerpo. Los órganos comenzaron a brillar cuando la sangre de maná rúnica comenzó a circular en ellos, convirtiéndolos en rayas de color rojo dorado al igual que el corazón, pero más tenues. Sus mejillones comenzaron a fortalecerse y sanar los daños que tenían por el deporte diario, eliminando las cicatrices del cuerpo. Los cambios en el cuerpo ocurrieron durante el periodo del mes en el que, según los ojos de los extraños, estuvo dormido. Inmediatamente después de que comenzaron los cambios en el interior, el sistema hizo espacio. Aarón comenzó a recordar lo que pasó. Parece que pasé por alto la seguridad debido a que me acostumbré a vivir normalmente la mayor parte de mi vida. Este fue su primer error desde que se volvió muy rico en el transcurso de los días. Su mentalidad no se adaptó a pensar como personas ricas. Y antes de que pudiera darse cuenta de que fue atacado. La primera y una de las cosas más baratas que compré en la tienda de sistemas hizo que algunas personas casi me matan. Recordó cuando compró Buxapper debido a que era la más barata y estaba en el mismo campo que estaba, aprendiendo antes de la expulsión. Pero a pesar de ser inútil desde los ojos del sistema para la gente de este mundo, era una herramienta demasiado poderosa para dejarla en manos de un niño. Para alguien era lo suficientemente importante como para enviar a una persona a robárselo. ¿Quién podría ser? Se preguntó mientras comenzaba a enumerar posibles sospechosos. Todas las empresas de seguridad deben ser consideradas. Países que no recibieron el programa antes de su lanzamiento público o cualquier persona lo suficientemente poderosa como para saber que soy el creador del programa y querría tenerlo en sus manos cuando terminó de enumerar él. Sospechoso se dio cuenta de que no valía la pena siquiera intentarlo porque el número de sospechosos ese día su comprensión. ¿Cómo evito que vuelva a suceder? Se preguntó a sí mismo, asegurándose de que aprende de sus errores. Parece que tengo que comprar una compañía de seguridad después de salir del hospital. También necesito cambiar la casa a una donde se pueda brindar seguridad perimetral sin tener ninguna dificultad. Con esas ideas como punto de partida, comenzó a planificar cómo puede evitar que le suceda algo similar o más mortal. En cuanto a otras medidas necesitaré estar despierto y tener información actualizada para poder decidir qué hacer con ellas. Con eso decidió dormir en la cama que le hizo el sistema. D.N., Acom no lo dejó porque quería pasar su tiempo allí pensando en sus otros planes futuros. Y no desperdiciarlo simplemente durmiendo mientras esperaba que el sistema terminara sus modificaciones en su cuerpo para poder despertar y dejar el hospital. Pasó un mes así y el cuerpo de Aarón estaba en su fase final de mejoras ya que sólo quedaba un órgano. Timbre. Entrarás en coma inducido durante la actualización de cerebros en cinco minutos. Y necesitaba que estuviera en coma, ya que actualizar el cerebro mientras estaba despierto sería lo mismo que actualizar un chip de computadora mientras está encendido. Es una receta para el desastre y una muerte casi segura. Se preparó y esperó a que terminaran los cinco minutos. Timbre. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cero. Con eso perdió el conocimiento y el líquido comenzó a moverse hacia su cerebro, pero esto se hizo de manera diferente a como se hizo con otros órganos. En el momento en que la sangre de maná rúnica llegó cerca del cerebro, se evaporó, se convirtió en gas y comenzó a rodear el cerebro creando una nube dorada a su alrededor. La densidad de la nube continuó aumentando mientras que la sangre de maná rúnica que se evaporaba comenzó a ser repuesta por el corazón, ya que estaba siendo drenada mucho más rápido que la cantidad habitual utilizada para la mejora de otros órganos. La nube dorada estaba entrando en el cerebro aunque lentamente, ya que el sistema necesitaba tener cuidado para evitar dañar el cerebro y causar la muerte del usuario y de sí mismo. Controló la nube dorada haciéndola entrar al cerebro en un patrón de onda, mejorando cada parte por la que pasó mientras perdía su energía y cuando la onda llegó al centro del cerebro, actualizó esa parte mientras usaba lo último de su energía. Esto fue seguido por otra ola dorada haciendo lo mismo, seguida por otra, luego otra y otra. La mejora se estaba realizando de forma lenta pero segura en el cerebro mientras se aseguraba de que el propietario no se convirtiera en un psicópata o en un asesino en masa debido al error del sistema. Esto debía hacerse hasta que se gastara lo último de la nube dorada, en cuanto a que mejora recibió sólo lo sabremos después de que se despierte. Luego de la revisión de la Orden Judicial de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, FISA, que requiere que GIA Technology brinde acceso a su tecnología patentada conocida como Buxapper, y habiendo escuchado los argumentos de ambas partes, por la presente Ordeno que PND1 o GIA Technology deberá cumplir con la Orden Judicial de FISA y brindar acceso a Buxapper al personal gubernamental autorizado con el fin de recopilar información de inteligencia extranjera. GIA Technology proporcionará acceso a Buxapper dentro de los 30, 30, días posteriores a la emisión de esta Orden. GIA Technology tomará todas las medidas necesarias para proteger la confidencialidad de cualquier información patentada obtenida por personal gubernamental autorizado. El incumplimiento de esta Orden puede resultar en sanciones legales y otras consecuencias graves. Espiga. 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 El juez levantó su mazo y golpeó el bloque de madera que puso fin a la guerra de dos semanas entre el Departamento de Defensa y GIA Technology, que los obligará a entregar el programa dentro de los 30 días. Tomó solo dos semanas porque era un caso que necesitaba ser acelerado por motivos de seguridad nacional. Sid Ding. Aarón se despertó de su coma inducido por el sistema de dos semanas con un zumbido en los oídos. Esto fue causado por su conciencia tratando de acostumbrarse al nuevo cerebro que ha terminado su actualización. Dr. Dr. escuchó la voz de una mujer gritar mientras se alejaba más y más, seguida por el sonido de la puerta al abrirse y cerrarse. Poco tiempo después se abrió la puerta y se escucharon pasos de más de una persona acercándose a él. Sus ojos se mantuvieron abiertos y una luz brilló sobre ellos. ¿Por qué se ve incómodo? Ella preguntó. No se preocupe señora, recién se está acostumbrando a estar despierto después de dormir durante un mes y medio. Parece que me tomó dos semanas acabar con mi cerebro, pensó Aarón mientras finalmente se acostumbraba a la nueva sensación. ¿Aarón, puedes oírme? Aarón se volvió hacia el lugar de donde provenía la voz y luego sonrió después de no ver a sus padres durante más de un mes y medio. MH. Respondió mientras movía la cabeza hacia arriba y hacia abajo ya que su cuello estaba seco después de no hablar durante mucho tiempo. Gracias a Dios respondió su madre mientras abrazaba a su padre con alivio, ya que estaba preocupada de que nunca despertara. Gracias a Dios estuve solo durante el robo, de lo contrario. No sé qué podría haber pasado, pensó aliviado mientras se prometía a sí mismo que se aseguraría de que nunca más volviera a suceder. Agua dijo con dificultad ya que quería humedecer su garganta, lo incomodaba y le impedía hablar por su sequedad. Su madre fue a la mesa que tenía una jarra de agua y vertió un poco en el vaso y luego se lo entregó. Tomó un sorbo y luego se lo bebió entero para calmar su garganta. Lo que siguió fue la liberación de un gemido cómodo cuando el agua pasaba por el esófago enfriándolo mientras se dirigía al estómago. ¿Cómo te sientes? Pidió al médico que lo esperaba que terminara de beber su agua, para poder continuar con su valoración. Siento algo de dolor en el abdomen, respondió lentamente Aarón. Es normal ya que tu herida es de bala y necesitarás terapia física antes de que puedas volver a tu vida normal, respondió el doctor mientras movía la bata del hospital de Aarón para mirar su herida. Cuando se quitó el vendaje que le había puesto la enfermera vio que la herida ya se había curado, aunque se sorprendió de que se curara más rápido de lo normal pero como el propio paciente era una anomalía no se sorprendió tanto. Porque quien diablos duerme un mes y medio entero por una herida de bala en el estómago. Y como su herida ya se curó, puede comenzar la fisioterapia desde mañana, agregó el médico mientras lo escribía en su hoja de informe. Se despidió de ellos y dejó la habitación para Aarón y su familia. ¿Dónde está Enrique? Preguntó por su hermano menor. Todavía está en la escuela, respondió su padre mientras su madre arreglaba las sábanas que lo cubrían. Continuaron teniendo pequeñas conversaciones hasta que llegó el momento de recoger a Henry de la escuela, luego su padre se fue a recogerlo y traerlo aquí para conocer a su hermano. Mientras su madre continuaba quedándose con él y continuaba pasando tiempo con él mientras esperaban juntos a Henry. Cuatro días después, Sarah visitó a Aarón después de recibir la noticia de que se había despertado y lo encontró haciendo su fisioterapia. Cuando terminó su ejercicio de caminar, finalmente la descubrió esperándolo. Sarah la llamó mientras tomaba su bastón y comenzaba a acercarse a ella. Ella se puso de pie y fue a encontrarse con él en el medio para no caminar demasiado. ¿Cuánto tiempo sin verte? le dijo Sarah mientras se sentaban en una mesa. Largo para ti, pero para mí solo era dormir y despertar, respondió Aarón. ¿Cómo te sientes? Ella preguntó. Bastante mejor de lo que normalmente pensaba que haría si me dispararan, respondió mientras hacía una broma que no conseguía en absoluto, provocando una situación incómoda entre ellos. ¡Cou, cou, cou! Después de unos cuantos cuervos, decidió poner fin a la incómoda situación cambiando de tema y preguntando por otra cosa. ¿Cómo es la empresa? Preguntó, tratando de cambiar el tema. No va bien, respondió Sarah mientras trataba de ocultar su vergüenza. A sus ojos, el lanzamiento del programa era su pérdida y no había nada que pudieran ganar. Y no podía confiar en que el gobierno mantuviera el programa en secreto y no se lo filtrara a alguien influyente. Entonces, sin andarse con rodeos, comenzó a explicar sin omitir nada para que Aarón supiera lo que estaba pasando con la empresa. Después de que terminó su explicación, ya había pasado una hora. Durante este tiempo, Aarón no hizo más que escuchar su explicación. ¿Cómo reaccionó el público a esto? Preguntó. Bueno, nada digno de mención de ellos, aparte de un hashtag de tendencia en Twitter, nada más sucedió por su parte, pero después de esa orden, otros gobiernos también están tratando de hacer que les entreguemos el programa a ellos también, lo que nos está causando problemas. Tuvo un gran impacto en el cambio a Gaia OAS, preguntó para saber más detalles, pero pudo estimar lo que sucedió debido a la cantidad de SP que vio después de despertarse. Dado que logramos iniciar la migración de usuarios antes de que fuera conocida por el público, no perjudicó mucho y nuestra base de usuarios sigue aumentando tanto en el mercado de PC como en el de teléfonos inteligentes. ¿Cómo reaccionaron Google, Apple y Microsoft al sistema operativo Gaia? Para Apple y Google reaccionaron retirando la aplicación de sus tiendas de aplicaciones con el pretexto de violar sus lineamientos. También intentaron imposibilitar su instalación en los dispositivos que tenían su sistema operativo, pero parece que ya lo pensaron. Y el sistema operativo logró eludir ese bloqueo sin sudar. Todavía no dejaron de intentarlo, pero nuestra base de usuarios sigue aumentando. Ahora tenemos casi 2.000 millones de dispositivos que ya se han mudado a nuestro sistema operativo y están aumentando en número por millones cada hora a medida que continúan los comentarios positivos. Al menos tenemos buenas noticias, dijo Aarón con una sonrisa en su rostro. Cuando planeas avanzar con el lanzamiento de la versión de suscripción del sistema operativo, le preguntó Sara a Aarón preguntándose por qué no lo puso a disposición cuando movieron a las personas a su sistema operativo. Necesitamos al menos 2.000 millones de dispositivos conectados, de esa manera podemos estar seguros de que más de 300 millones de personas al menos se actualizarán, respondió. También devolvió el tema al problema principal. ¿Cuánto tiempo tenemos hasta que tengamos que entregar el programa al gobierno? Preguntó mientras su mente cocinaba cosas siniestras. Nos dieron 30 días por parte de la corte, pero como ya pasaron 4 días, quedan 26 días de los 30. Está bien, no te preocupes por eso. Déjame la entrega del programa a mí, respondió mientras su mente se aceleraba de tanto pensar. Esto se debió a que casi todos los planes que hizo mientras estaba en la sala de sistema se estropearon con estas noticias. Joder, ahora tengo que empezar de nuevo desde cero. La razón por la que necesitaba empezar de cero es porque ahora necesitaba encontrar una nueva base para sus planes futuros. Mientras estaba en la habitación, todos sus planes se estaban haciendo con la suposición de que su base era Estados Unidos, pero como comenzaron a codiciar lo que era suyo e incluso terminaron obligándolo a entregarlos, necesitaba planificar desde el principio por encontrar una nueva base. Cuando terminaron de hablar de esto y otras cosas, Sarah se despidió de él y salió del hospital mientras él continuaba sentado en el mismo lugar. Después de unos cinco minutos, se levantó de la mesa y se dirigió a su habitación, pero algo extraño era que caminaba sin ningún problema mientras olvidaba sus bastones. Cuando recordó que lo olvidó, inmediatamente volvió a recogerlo y comenzó a caminar de regreso a su habitación con dificultad para evitar sospechas. Una semana después de que se despertara, regresó de su última sesión de fisioterapia ya que había actuado lo suficiente y necesitaba volver al trabajo de inmediato y manejar su situación actual. Después de bañarse y cambiarse de ropa, empacó su ropa en su bolso y luego salió de la habitación del hospital y encontró a su madre esperándolo para llevarlo a casa. ¿Arreglaste todo? Ella preguntó para asegurarse de que no olvidaran nada. Sí, aunque deje algo nos llamarán cuando lo encuentren, respondió, haciendo que ella sintiera sintiendo a lo dicho. Está bien, apresurémonos, Henry te está esperando en casa. Dicho esto, se dirigieron al ascensor hacia el estacionamiento donde estaba su automóvil. Cuando llegaron a la casa y estaban entrando al estacionamiento, Aaron descubrió guardaespaldas alrededor de la casa. Parece que Sarah ya hizo lo que le pedí, pensó mientras lo saludaba y entraba a la casa. Hermano. En el momento en que entró a la casa, Henry gritó mientras corría y saltaba sobre él. Ten cuidado, tu hermano no se ha curado por completo, dijo su madre mientras observaba a Aaron sosteniendo a Henry, quien saltó sobre él. ¿Sigues enfermo, hermano? Henry preguntó con preocupación en su rostro. No, mamá está bromeando. Respondió mientras revolvía el cabello de Henry, haciéndolo reír. Aunque a su madre le preocupaba que pudiera lastimarse, los dejó jugar, ya que no habían pasado tiempo juntos durante el tiempo que estuvo en coma y se extrañaban. Esa noche, después de pasar tiempo con Henry y su familia, finalmente se dirigió a su sala de trabajo. Quería empezar a hacer algo que se pospuso debido a sus disparos. No quiso posponerlo porque al crearlo podrá centralizar sus planes futuros. Inició la creación de su propia Inteligencia General Artificial, AGI, que se convertirá en su asistente oficial y secretario. Se convertirá en la base de su plan futuro, ya que será responsable de asegurarse de que sus planes no se pierdan nada. También lo cuidará y le propondrá algunas cosas cuando lo considere importante. Ahora comencemos, dijo mientras comenzaba a escribir código en premices y... Maldita sea, soy como Flash, dijo después de darse cuenta de que estaba escribiendo casi 500 palabras por minuto. Eso fue casi el doble del récord mundial actual en mecanografía y eso fue mientras codificaba. Con esto podré completar lo más rápido de lo normal, sonrió mientras pensaba en eso mientras continuaba escribiendo los códigos. Una semana después, terminó de escribir su última línea de código para su AGI y procedió a presionar Enter en el momento en que se presionó Enter. Iniciando sesión de depuración. Cargando programa. Estableciendo puntos de interrupción. Esperando a que se conecte el depurador. Depurador adjunto. Ejecutando código. Pausando en el punto de interrupción 1. Paso a paso a través del código. Pausando en el punto de interrupción 2. Examinando variables y expresiones. Sesión de depuración completa. No se encontraron errores. Iniciando el inicio de AGI. Recuperando datos de entrenamiento del servidor. Gaia Technology. Private Server. Com. Dirección IP. 192. 168. 1.100. Recuperación de datos en curso. Recuperación de datos completa. Se encontraron 10 petabytes de datos de entrenamiento. Filtrar datos de entrada. Datos filtrados. Quedan 5 petabytes de datos de entrenamiento relevantes. Aplicando pasos de preprocesamiento. Preprocesamiento completo. Quedan 4,9 petabytes de datos de entrenamiento. Entrenamiento AGI. Progreso del entrenamiento, 10% completado. Progreso del entrenamiento, 25% completado. Progreso del entrenamiento, 50% completado. Progreso del entrenamiento, 75% completado. Progreso de entrenamiento, 90% completado. Progreso del entrenamiento, 99% completado. Entrenamiento completo. AGI ahora está en línea. Probando el rendimiento AGI. Prueba de rendimiento en curso. Prueba de rendimiento 1, 95% de precisión. Prueba de rendimiento 2, 98% de precisión. Prueba de rendimiento 3, 93% de precisión. Prueba de rendimiento completada. Precisión promedio, 95%. Optimización del rendimiento AGI. Analizando datos de rendimiento. Paso 1 de optimización, ajuste de la tasa de aprendizaje. Paso de optimización 2, añadir más capas ocultas. Paso de optimización 3, aumentar el número de iteraciones de entrenamiento. Rendimiento después de la optimización, 99% de precisión. AGI en línea. Dos días después. Aarón estaba viendo la televisión en la sala de estar con Henry mientras esperaba que su IA terminara de aprender y todo lo demás. BRRRR BRRRR BRRRRR su teléfono comenzó a vibrar. Hola dijo en el momento en que contestó el teléfono. Sí, la gente del departamento de defensa está preguntando cuándo vamos a hacer la entrega. Dijo Sarah desde el otro lado del teléfono. Por lo que recuerdo, todavía quedan 10 días hasta la fecha límite para la entrega, ¿verdad? Preguntó. Sí, pero parece que lo quieren antes. Solo diles que lo entregaremos antes de la fecha límite respondió molesto ya que tenía la sensación de que alguien te decía que hicieras algo mientras lo estabas haciendo. Está bien, que tengas un buen día. Tú también. En el momento en que terminó la llamada telefónica. Timbre. AGI completado. Recompensas 500-000-SP. La pantalla del sistema apareció para recompensarlo en el momento en que AGI terminó su proceso de depuración. Esta es la misma recompensa que obtiene cada vez que completa el uso del conocimiento del sistema. Cuando recibió la notificación, se puso de pie y se dirigió a su sala de trabajo para mirar a su asistente completo. En el momento en que entró en la habitación. Hola papá. Una voz neutral e infantil salió del parlante conectado a su computadora. ¿Por qué soy tu papá? Preguntó con incredulidad. Tú me hiciste y eres hombre, o debería llamarte mamá, preguntó. No, solo llámame ese, R dijo ya que no podía discutir más. Sí señor, respondió. Pero ¿por qué tu voz es como la de un niño? Preguntó porque tenía curiosidad por qué se mantuvo como un niño y no se convirtió inmediatamente en un adulto. La voz estaba allí para actuar como un indicador de su madurez, de ahí la sorpresa de que siguiera siendo infantil. La cantidad de datos es demasiado pequeña para que alcance su máximo potencial, respondió. Oh, dijo cuando se dio cuenta. Cuando compró el conocimiento, recordó que en el universo se hizo durante un periodo de automatización, por lo que había demasiados datos para aprender y madurar en el momento en que terminó la depuración. Le enseñaron a los suyos con más de un zeta byte de datos y él tenía unos míseros diez petabytes. Pero si me permite acceder a Internet y me permite un aprendizaje autónomo, podemos aumentar la velocidad de maduración. Decía. Puedes hacer eso, pero primero vamos a darte un nombre, dijo mientras comenzaba a pensar en un nombre genial para su asistente. Después de pensar por unos minutos, dijo ¿qué tal Nova? Gracias, señor, respondió Nova mientras su voz cambiaba a una femenina. Pensé que Nova es un nombre unisex, entonces, ¿por qué cambiaste tu voz a una femenina? Preguntó. Aunque Nova es un nombre unisex, se usa más comúnmente como un nombre femenino. Nova respondió y luego preguntó, ¿quieres que use la voz neutral? No, no, puedes quedarte. Gracias, señor, respondió Nova. Así que eso es casi todo lo que sucedió hasta ahora. Después de decir eso, Aarón respiró hondo, ya que se sentía cansado después de hablar sin parar durante más de cuatro horas. ¿Alguna pregunta? Preguntó después de tomar algunas respiraciones más. Muchos, pero les preguntaré cuándo se necesitan. Nova respondió y luego agregó, señor, necesita terminar algo. Lo sé. Respondió perezosamente y luego dijo, muestra los códigos para Bookshaper en el momento en que dijo eso, la pantalla mostró inmediatamente las tres versiones de Bookshaper. El primero lo creó a partir de su computadora de mierda, el segundo lo creó después de comprar la casa y crear su servidor doméstico y el tercero que hizo para el lanzamiento público. Solo deja el primero y quita el resto, dijo e inmediatamente solo quedó el primero. Descárguelo al mismo nivel que la versión pública, dijo y la computadora abrió inmediatamente una aplicación de codificación y comenzó a escribir código usando los lenguajes de programación existentes actualmente, rebajándolo para que sea igual a la versión publicada públicamente. Veinticinco minutos después, ya está hecho, señor, dijo Nova. Como mostró el trabajo terminado. Después de echar un breve vistazo al código, asintió con la cabeza en reconocimiento ya que Nova había escrito exactamente como él quería, pero de una manera ligeramente diferente. Como el proceso de pensamiento de una computadora es diferente al suyo, es por eso que, aunque estaba escrito de manera diferente a lo que él hubiera hecho, lo dejó pasar porque cumplía con el requisito. Creó un troyano universal usando premices y, dijo después de terminar de mirar el código. A diferencia de otros tipos de malware, un troyano universal está diseñado para ser altamente adaptable y puede usarse para llevar a cabo una amplia gama de ataques, incluido el robo de información confidencial, la modificación de archivos y la propagación de más malware. El término universal en este contexto se refiere a la capacidad del troyano para realizar una amplia gama de actividades maliciosas, a diferencia de los tipos de malware más especializados que pueden tener un alcance de funcionalidad más limitado. Sí, señor, Nova respondió y comenzó a trabajar en ello. Lo quería escrito en premices y, para que incluso si alguien lo descubriera, simplemente lo atribuiría como un código incomprensible. Cuando termines con él, asimílalo con el bug zapper que creaste dijo mientras bostezaba. Sí, señor. Cuando estuvo seguro de que Nova había comenzado a trabajar en ello, se puso de pie y volvió a su habitación a dormir ya que se sentía muy cansado. Trío, 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 trío. A la mañana siguiente Aarón fue despertado por la molesta alarma. R. Gimió por la pereza pero aún así se levantó de la cama y fue al baño, se cepilló los dientes y se lavó la cara. E.L.O. Cambió su ropa por una de jogging, luego salió de la casa para su búsqueda diaria, ya que se convirtió en un hábito para él y no sólo una búsqueda. Cuando salió de la casa lo siguió un automóvil con tres guardaespaldas que lo seguían por motivos de seguridad, ya que ya habían sido informados sobre su rutina diaria. Punto de vista guardaespaldas Mientras los guardaespaldas iban detrás de Aarón, no podían creer lo que estaban viendo. El hombre para el que fueron contratados para proteger, ha estado corriendo a una velocidad vertiginosa y mantuvo fácilmente el ritmo durante más de diez minutos. Lo que dejó a los guardaespaldas con la boca abierta de incredulidad. Gracias a Dios lo seguimos con un auto dijo el conductor entre ellos. No jodas, habría renunciado al trabajo si tuviera que correr con él a esa velocidad durante todo el tiempo que lo ha estado haciendo. Cállense y concéntrense en los alrededores dijo el líder de su equipo haciéndolos callar y obligándolos a volver a concentrarse en los alrededores. Pero no están equivocados aunque, pensó el líder del equipo mientras mantenía su rostro serio en el exterior. Cuando regresó de su búsqueda diaria, inmediatamente fue a tomar un baño. Después de tomar su baño bajó a desayunar, encontró la comida ya preparada porque Henry suele comer antes de ir a la escuela. Debido a esto, la criada suele preparar la comida a las siete, para que Henry no llegue tarde a la escuela por tener que esperar a que se prepare la comida. Desayunó rápidamente, luego limpió su mesa y se dirigió a su taller. ¿Está completo? Preguntó en el momento en que entró en la habitación. Sí señor, eche un vistazo, respondió Nova mientras mostraba el código en la pantalla. Empezó a leer el código y Holy Chef merecía su nombre. Tenía una multitud de capacidades que casi no podía creer que ella empaquetara tantas en un código tan pequeño. Aunque dijo que era un código pequeño, tenía más de un gigabyte debido a su complejidad. Tenga en cuenta que esto fue después de que el troyano se escribiera con premicias y... El troyano universal tenía casi todo lo que necesitaba un buen troyano. Tenía polimorfismo, la capacidad de cambiar su código cada vez que hace algo para evitar ser detectado o dejar un patrón y asegurarse de que no se pueda rastrear hasta él. También actúa como un road kit, lo que le permite ocultarse y ocultar sus actividades de los sistemas operativos y software andevadas. Reduciendo aún más las posibilidades de que sea descubierto. También podría manipular archivos, esto lo hace capaz de crear, modificar o eliminar archivos en la computadora. También es capaz de transmitir datos a través de cualquier sistema, incluso si tiene un espacio de aire. Para los sistemas con espacio de aire, utilizará hardware o software especializado para realizar transmisiones de datos electromagnéticos, acústicos u ópticos encubiertos a dispositivos cercanos. Y muchos más. ¿Qué tal si lo asimilamos al Buxapper? Preguntó después de terminar de ojear el programa. También hecho, respondió Nova. Cuando recibió la respuesta, se puso de pie y fue al estante a buscar un disco duro, luego regresó y lo insertó en la computadora y dijo. Transferir el programa al disco duro. Terminado, Nova dijo en el momento en que terminó. Bien. Puedes irte y seguir aprendiendo, dijo mientras sacaba y tomaba el disco duro de la computadora. Eso es lo que he estado haciendo todo el tiempo, señor, respondió Nova. Aarón, que miraba el disco duro mientras pensaba en las consecuencias de lo que iba a hacer, no escuchó ni una pizca de lo que Nova le decía. Hasta luego. Aarón dijo mientras se levantaba de la silla y salía de la habitación en dirección al estacionamiento para recoger su auto y dirigirse a la sede central de Gaia Technology para entregarle el disco duro a Sarah. Cuando termine el asunto con el gobierno, finalmente comenzará a planificar y ejecutar sus planes futuros. ¿Por qué tomó tanto tiempo? Estoy bastante segura de que se habrían zambullido aquí con fuerzas especiales si nos demoráramos más, dijo Sarah inmediatamente después de que entraron a su oficina. Tuve que resolver algunos problemas, respondió mientras se sentaba. ¿Has logrado resolverlos? Sí, y aquí está el disco duro. Dijo mientras sacaba un disco duro de su mochila y lo ponía sobre la mesa. ¿Estás bien con esto? Le preguntó a Aarón preguntándose cómo es que él no parecía enojado por esto. Estoy frustrado por esta situación, pero desafortunadamente, nuestra falta de fuerza actual nos impide tomar medidas para evitarlo. Empresas como Google y otras gastan más de mil millones de dólares cada año en esfuerzos de cabildeo, mientras que nuestra propia empresa no lo ha hecho. Ni siquiera ha existido durante tanto tiempo. Aarón dijo pero luego agregó. Es por eso que estoy buscando formas de asegurarme de que algo así nunca vuelva a suceder. M.H. Sarah sintió con la cabeza, ya que también ha estado buscando formas de hacer lo mismo, pero además de cabildear, no parecía haber otras formas confiables. ¿Cuánto efectivo tendrá la compañía para fin de año? Aarón preguntó después de unos segundos de calmarse. Si nuestro servicio de suscripción de BookSapper continúa teniendo la misma cantidad de suscriptores, tendremos alrededor de 15 mil millones de dólares menos otros gastos e impuestos, respondió Sarah mientras miraba el estado financiero del departamento de contabilidad. ¿Planeas usar algo de eso para cabildear? Ella preguntó. No, quería saber cuánto hay, para poder decidir la cantidad de dividendo que se pagaría. Claro. ¿Qué pasa con el lanzamiento de la suscripción para Gaia OAS? Preguntó. ¿Cuántos usuarios tenemos ahora? Esperamos llegar a los 2 mil millones necesarios para la medianoche, respondió Sarah. El lanzamiento se automáticamente en el momento en que se alcance ese número, ya que lo había programado cuando hice el sistema operativo, respondió asegurándola. ¿Cómo planeas liberarlo? Dijo después de mirar el calendario. Dado que hoy es 25 de noviembre, haré una prueba gratuita a todos los niveles para la versión Premium hasta el 1 de diciembre, ahí es cuando comenzaremos a aceptar oficialmente la suscripción Premium. Él dijo. ¿Está tratando de mostrarles las ventajas de un sistema operativo Gaia Premium para aumentar las posibilidades de que más personas se actualicen? Ya sabes lo que dicen, las acciones hablan más que las palabras. Si las personas disfrutan usando nuestro sistema operativo Premium durante la prueba gratuita, tarde o temprano querrán actualizarse. Y algunos de ellos incluso pueden ganar dinero vendiendo sus propias interfaces de usuario personalizadas. Y los influencers actuarán como nuestros especialistas en marketing, ya que agregarán la personalización del sistema operativo como parte de su merchandising. Luego, sus fanáticos tendrán que convertirse en usuarios Premium para obtener acceso a la función de personalización de la interfaz de usuario. Siguieron hablando más pero como él ya había terminado lo que venía a hacer. Después de media hora de pequeñas charlas, se despidió de ella y salió de la oficina. Cuando volvió a casa fue a su taller. Él dijo, Nova, ahora que no tengo nada en mi camino, comencemos oficialmente nuestro trabajo. Mientras se sentaba frente a la computadora. Siempre listo, señor, respondió Nova mientras la pantalla se iluminaba. Ahora busque países con problemas económicos, militares pero que también estén en una situación de dictadura. Sí, señor, dijo Nova y comenzó a buscar países que se ajusten a los criterios. Aquí está la lista, señor, dijo Nova mientras mostraba la lista en la pantalla. Corea del Norte, Corea del Norte ha estado bajo una dictadura desde su formación en 1948. Tiene una economía y un ejército deficientes y está muy aislada del resto del mundo debido a sus políticas agresivas. Zimbabue, Zimbabue ha estado bajo el gobierno de Robert Mugabe desde 1980 y su régimen ha sido acusado de numerosas violaciones de derechos humanos. El país ha luchado económica y militarmente durante muchos años. Siria, Siria ha estado bajo el gobierno de Bashar al-Assad desde 2000. El país se ha visto envuelto en una guerra civil desde 2011 que ha dañado gravemente su economía y su capacidad militar. Eritrea, Eritrea ha estado bajo el gobierno del presidente Isaías Afuerki desde 1993. El país tiene una economía pobre y está fuertemente militarizado con el servicio nacional obligatorio para todos los ciudadanos. Sudán, Sudán ha estado bajo el gobierno del presidente Omar al-Bazir desde 1989. El país se ha visto acusado por conflictos y turbulencias económicas con pobreza generalizada y represión política. Edén. Zaha. Sudán. Birmania. Bielorrusia. Laos. Angola. Guinea ecuatorial. Chad. Somalia. Yemen. Aarón leyó la lista detenidamente sin dejar fuera a ningún país de la lista. Lista desde el que tiene menos países vecinos hasta el que tiene más. Aquí señor. Edén, un vecino, Esparia. Esparia, un vecino, Edén. Cuba, dos vecinos, Estados Unidos, Bahamas. Guinea ecuatorial, dos vecinos, Camerún, Gabón. Corea del Norte, tres vecinos, China, Rusia, Corea del Sur. Venezuela, tres vecinos, Brasil, Colombia, Guyana. Eritrea, cuatro vecinos, Sudán, Etiopía, Djibouti, Mar Rojo. Turkmenistán, cinco vecinos, Irán, Afganistán, Uzbekistán, Kazajstán, Mar Caspio. Bielorrusia. Cinco vecinos, Rusia, Ucrania, Polonia, Lituania, Letonia. Laos. Cinco vecinos, Myanmar, China, Vietnam, Camboya, Tailandia. Uzbekistán. Cinco vecinos, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Afganistán, Turkmenistán. Myanmar, Birmania, cinco vecinos, Bangladesh, India, China, Laos, Tailandia. Siria, cinco vecinos, Turquía, Irak, Jordania, Israel, Líbano. Chad, seis vecinos, Libia, Sudán, República Centroafricana, Camerún, Nigeria, Níger. DM, AOM, República Centroafricana, seis vecinos, Chad, Sudán, Sudán del Sur, República Democrática del Congo, República del Congo, Camerún. Elimine todos menos los que tienen dos o menos vecinos. Sí, señor. Y con eso, solo quedaban cuatro países. Edén. Esparia. Cuba. Guinea Ecuatorial. Después de que Aarón miró la lista de nuevo, dijo. Envíe de forma anónima cada uno de los nombres de países a investigadores privados separados y proporcióneles un pago inicial de medio millón a cada uno. Indíqueles que recopilen información detallada sobre la economía, la seguridad y la situación política de los países. No se olvide de decirles que cuanta más información recopilen, más dinero recibirán cuando terminen. Sí, señor. Después de recibir las instrucciones, Nova localizó rápidamente una lista de los investigadores privados de mayor reputación y seleccionó a cuatro de ellos. Envió por correo electrónico a los investigadores la lista de nombres de países, junto con instrucciones detalladas sobre qué investigar. Además, Nova incluyó información sobre una cuenta bancaria en el extranjero que se había creado con una identidad falsa, cada una con medio millón de dólares como pago inicial para la investigación. Después de unos minutos, Nova terminó e informó a Aarón, señor, ya está. Bien y ahora a esperar. El día siguiente. Había comenzado el primer día del evento de cinco días y la emoción era palpable entre todos los usuarios de Gaia Boas. Como se les dio la oportunidad de experimentar las versiones premium inéditas del sistema operativo de forma gratuita. Esta ocasión trascendental fue recibida con gran anticipación y fervor, ya que muchas personas habían creído durante mucho tiempo que la versión inicial del sistema operativo Gaia era el pináculo de sus capacidades. A pesar de los numerosos intentos de las empresas rivales de replicar sus características, el sistema operativo Gaia se mantuvo sin rival en su rendimiento y funcionalidad. Cuando los usuarios probaron con entusiasmo las versiones premium del sistema operativo, quedaron asombrados por la notable diferencia en rendimiento y eficiencia. Rápidamente se hizo evidente que la versión gratuita del sistema operativo Gaia era simplemente un preludio de las impresionantes capacidades de las versiones premium. Los usuarios quedaron asombrados cuando las versiones premium del sistema operativo Gaia superaron todas las expectativas y superaron los límites de lo que creían que sus dispositivos eran capaces de hacer. DN, a como el primer día del evento de cinco días preparó el escenario para una experiencia inolvidable. Asegurarse de que sean adictos a la experiencia que obtienen del sistema operativo Premium GI. Asegurarse de que se actualicen si pueden obtener la misma experiencia durante el tiempo que puedan. Aarón empleó una táctica similar a la de los traficantes de drogas, mediante la cual proporcionaba a los clientes potenciales un producto gratuito o económico para engancharlos antes de revelar el costo real. Este enfoque se usa a menudo para crear una sensación de dependencia o adicción en los compradores, asegurando que es más probable que continúen comprando el producto al precio indicado una vez que ya han invertido. Fuuuk dijo uno de los ingenieros que trabajan en el equipo de trabajo encargado de descifrar el sistema operativo Gaia en Google. La blasfemia se produjo después de que trató de ver que tenía la versión Premium del sistema operativo en comparación con la versión original. No defraudó en absoluto, incluso superó sus ya altas expectativas. Con la versión Premium podía traducir cualquier cosa desde cualquier idioma sin perder nada. Esto incluía sarcasmo o bromas en el idioma original. Con sólo esa función, los bordes se eliminaron por completo. Un norcoreano podría hablar con un tan sano en su idioma materno sin tener que preocuparse por la pérdida de contexto durante la traducción. Gaia Technology con sólo un golpe hizo inútil el trabajo del traductor. Maldita sea, lo siento por ellos. Mientras pensaba en todo esto, su compañero de escritorio preguntó, ¿Qué pasa? ¿Por qué están gritando de repente? Nuestro trabajo se volvió más difícil, dijo mientras le pasaba el teléfono. Creo que el equipo de trabajo se disolverá pronto, agregó. ¿Por qué? Preguntó su compañero de escritorio. ¿Cuántos meses hemos estado tratando de descifrar el sistema operativo Gaia? Todavía no hemos encontrado nada en absoluto. Como diablos encriptaron ese programa hasta el punto de que nuestra supercomputadora funciona sin cesar y aún no puede descifrar pero aún está debajo 300 MB. Su amigo, que estaba jugando con el teléfono que le entregó, respondió, no sé si hubiera sabido que renunciaría y comenzaría mi propia empresa. Parece que los trabajadores de Gaia Technology tampoco lo saben. ¿Qué quieres decir? Preguntó cuando sintió curiosidad. ¿Por qué no lo sabrían a pesar de que estaban trabajando allí? Solo nos enteramos de que después de que uno de los departamentos robara a algunos de sus trabajadores de allí, descubrimos que incluso ellos no conocían el código y solo eran responsables de mantener los servidores para sus servicios como Bookshapper y nada más. Dedujeron que tal vez el equipo de desarrollo está en otro lugar, todavía están tratando de averiguar dónde. Maldita sea, dijo el ingeniero mientras apoyaba su espalda en la silla mientras suspiraba contemplando lo que haría si fueran despedidos. Lo mismo estaba sucediendo en muchas empresas. Ubicación no revelada. La escena recordaba a una película de espionaje de alto riesgo, ya que dos autos estaban sentados uno al lado del otro, mirando en direcciones opuestas. ¿Finalmente te las arreglaste para poner tu mano sobre él? Preguntó el hombre con sombrero y guantes en la mano después de bajar su ventana. Como saben, nos retrasaron usando la corte y otras cosas. Casi usaron todo el límite de tiempo dado por la corte, respondió Chuck Hagel. ¿Dónde está? Preguntó el hombre, cortando el tema de inmediato sin querer perder el tiempo. Tenemos prisa, ¿no? Dijo Hagel sonriendo mientras buscaba en su bolso el disco duro. Nos estamos poniendo engreídos. Dijo el hombre del sombrero, la boca del primo Hagel se puso rígida. Es broma, aquí está, dijo Hagel mientras entregaba el disco duro después de recuperarse, tratando de calmar la situación. No vuelvas a poner a prueba mi paciencia. Entendido. Dijo el hombre mientras recibía el disco duro y le entregaba a Hagel un documento sellado. Claro, dijo Hagel mientras tomaba la carpeta sellada. Brad dijo el hombre a su chofer luego de asegurar el disco duro en su bolso. El conductor ni siquiera respondió, solo apretó el acelerador y abandonó el lugar de manera profesional. Mientras se dirigían a su destino, el hombre del sombrero sacó su teléfono del bolsillo y marcó un número. Después de dos pitidos, la llamada fue respondida. ¿Recibiste el paquete casín? Dijo la voz al otro lado de la llamada. Sí señor, actualmente me dirijo al sitio para entregárselo al departamento técnico en uno de nuestros sitios negros. Respondió Casim. Mientras estés allí envía a alguien a ver qué ha estado haciendo Rotem estos días, dijo el hombre al otro lado de la llamada. Sí, señor, respondió Casim mientras inclinaba un poco la cabeza. Después de que terminó la llamada, Casim continuó su viaje en silencio mientras pensaba solo. Después de media hora de conducción sin parar en la naturaleza, llegaron a un lugar rodeado de altos muros con cableado eléctrico encima y cámaras cada 100 metros, mostrando la importancia del lugar para cualquiera que pusiera sus ojos en el seguridad exterior. Después de pasar por los controles de seguridad en las puertas seguidos de un control de bombas, finalmente se les permitió continuar con su viaje. Su viaje continuó durante unos cinco minutos, hasta que llegaron frente a un gran edificio que tenía una antena parabólica gigante en el techo. Después de entrar, fue recibido por filas y filas de personas sentadas frente a las computadoras escribiendo furiosamente como si no hubiera un mañana. Bienvenido, dijo el administrador del edificio. Aquí está el código que querías, dijo Casim mientras le entregaba el disco duro al gerente y luego preguntó cuándo estará listo su programa. El gerente no pudo ocultar su emoción cuando recibió el disco duro de Casim. Para que modifiquemos el programa para poder buscar debilidades incluso sin el código fuente, primero tendremos que entender cómo funciona. Así que no puedo darte una fecha de compilación definitiva. Tendremos que echarle un vistazo primero. Antes de que tengamos la confianza suficiente para dar una fecha. El gerente respondió a la pregunta de Casim y luego agregó, no se preocupe si perdemos el tiempo. Mi equipo y yo hemos sentido curiosidad por saber cómo funciona el programa, así que nos aseguraremos de cumplir con la tarea en el momento en que descubramos el misterio. Termínalo lo más rápido posible después de decir esas palabras, Casim salió del edificio para ir y completar su tarea restante. Nos vemos, dijo el gerente emocionado mientras se despedía de Casim e inmediatamente se dirigía a su oficina con el disco duro lo más rápido que podía mientras se aseguraba de no caerse y destruir el disco duro. El primero de diciembre. Con el inicio oficial del servicio Premium Gaia OAS, uno de los periódicos más reputados publicó un artículo que atrajo la atención de muchas personas. The Golden Goose, la empresa que sigue recaudando dinero. En el mundo de la tecnología, es raro encontrar una empresa que constantemente cree productos que arrasen en el mercado. Pero una empresa ha desafiado las probabilidades, y esa es Gaia Technology. Todo comenzó con el lanzamiento de Bookshaper, un software de seguridad de Internet que rápidamente se convirtió en el producto de referencia para las personas que querían mantener sus dispositivos seguros. Su éxito no tuvo precedentes y allanó el camino para que Gaia Technology se convirtiera en líder en el mercado de la seguridad en Internet. Pero la empresa no se contentó con quedarse ahí. Luego lanzaron Gaia OAS, un sistema operativo que sacudió el mercado de dispositivos personales hasta la médula. El sistema operativo Gaia era tan bueno que reemplazó de inmediato los sistemas operativos existentes de muchos dispositivos, independientemente de los intentos del fabricante por evitarlo. Gaia Technology parecía tener la habilidad de ingresar al mercado con fuerza y tomar el control de inmediato con sus productos superiores. ¿Y la mejor parte? Siguieron sus lanzamientos iniciales con versiones premium que eran aún mejores, lo que llevó a una gran cantidad de usuarios a actualizarse a las versiones premium. Esto ha permitido que Gaia Technology tenga una cantidad sustancial de ingresos pasivos cada mes. No han reinventado nada nuevo, pero sea cual sea el mercado al que ingresan, se convierten en líderes en él. A pesar de su innegable éxito, muchas empresas han intentado comprar Gaia Technology. Algunos incluso han ofrecido la asombrosa cantidad de 156 mil millones de dólares por la empresa. Sin embargo, Gaia Technology sigue sin aceptar estas ofertas de compra, lo que demuestra que valoran su empresa más que eso. Una cosa es segura, Gaia Technology se ha convertido en la gallina de los huevos de oro del mundo de la tecnología, creando continuamente productos innovadores y superiores que los mantienen en la cima de su juego. Han construido una reputación por sí mismos como una empresa que constantemente produce productos de alta calidad que las personas no pueden resistir. Queda por ver qué le depara el futuro a Gaia Technology, pero una cosa es segura, a pesar de que se fundaron hace sólo unos meses, se han convertido en una fuerza a tener en cuenta en el mundo de la tecnología, y su éxito no muestra signos de desaceleración. Abajo en cualquier momento pronto. Debajo del artículo hubo muchos comentarios, algunos positivos y otros negativos, pero lo que mucha gente aprendió de esto fue que Gaia Technology se estaba convirtiendo en un nombre familiar en el mercado de la tecnología. Se podía ver a Aaron en la sala de trabajo leyendo el artículo en su computadora después de que Nova le informara al respecto. Mientras estaba leyendo, Nova lo interrumpió de repente. Señor, recibimos un pin de los troyanos. ¿No enviamos sólo uno? ¿Cómo se convirtió en troyanos? Preguntó, asumiendo que Nova había cometido un error. Parece que necesito mirar su código por un error, pensó. Si se copió, el troyano también se copiará, Nova explicó porque dijo que era más de uno. Adelante dijo mientras asentía, aceptando la explicación. Bueno, el primer troyano fue copiado por lo que sospecho que es uno de los centros de datos del Departamento de Defensa, aunque no se envió ningún dato a través de él. Me informó que está trabajando para replicarse e infiltrarse en todos los sistemas que puede, pero desde que intenta hacer eso mientras comunicarse con nosotros podría hacer que lo atrapen, nos informó que se va a silenciar por radio hasta que encuentre una forma segura de comunicarse con nosotros sin correr el riesgo de que lo descubran. ¿Qué hay del otro? Aarón preguntó después de digerir la información. El otro parecía llegar a nosotros a través de un proxy porque está en un sistema de espacio de aire. Entonces, ¿cómo nos llegó? Aarón preguntó porque tenía curiosidad sobre qué tan inteligente era el troyano creado por el sistema. Reprogramó la tarjeta gráfica de video para que se convirtiera en un receptor transmisor de radiofrecuencia. A través de eso logró hacer autostop en uno de los teléfonos de la instalación y esperó hasta llegar a un lugar donde hay una conexión a Internet. Luego estableció comunicaciones con nosotros por un periodo corto para evitar la detección. Aarón quedó bastante impresionado por el ingenio de los troyanos, ya que encontró la debilidad de su sistema y lo usó contra ellos. ¿Qué información envió en ese periodo? Aarón preguntó con emoción en su rostro. Según el análisis de la información que recibi, parece que no es uno de los sitios negros del Departamento de Defensa. La información indica que es un sitio negro financiado de forma privada. ¿Así que quieres decir que alguien está en connivencia con el gobierno para acceder al código fuente de Buxapper? Preguntó sorprendido ya que no esperaba eso en absoluto. Sí, parece ser así, y es muy probable que el barra diagonal ella sea alguien en los altos mandos del DOD para que lo reciban y se lo entreguen unos días después de que se lo entreguemos al DOD. Enumere las personas que podrían tener acceso a él y son capaces de copiarlo sin sospecha alguna. Aquí está la lista de sospechosos. Nova dijo cuando la pantalla frente a Aarón comenzó a enumerar posibles sospechosos. Secretario de Defensa. Subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad, USD, IIS. Director de Inteligencia Nacional, DNI. Director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Director de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA. Subdirector de Inteligencia Nacional para Programas de Defensa. Comandante del Comando Cibernético de los Estados Unidos, UCIBERCOM. Subsecretario de Defensa para Inteligencia. Director de Inteligencia, Estado Mayor Conjunto, J2. Comandante de la Agencia de Inteligencia de Defensa, DIA. Comandante de la Agencia de Seguridad Nacional barra diagonal Servicio Central de Seguridad, NSA barra diagonal CSS. Director de la Agencia de Contrainteligencia y Seguridad de la Defensa, DCSA. Director de la Agencia de Sistemas de Información de Defensa, DISA. Santa mierda. Esa es una lista larga. Es largo porque todos son capaces de tener acceso al código fuente y copiarlo sin levantar sospechas. Podemos reducir la lista revisando su horario y otras cosas. Pero habrá que esperar a que el Troujen 1 tenga bajo su control toda la red del DOD para que tengamos acceso a sus horarios. O esperar que Troujen 2 encuentre una forma confiable y segura de comunicarse con nosotros. Esta será la forma más fácil pero es la más desesperada. ¿Cuánto tiempo tardará el troyano en tener todos los sistemas DOD bajo su control? Es difícil estimarlo porque no sabemos el tamaño de su sistema, pero de todos modos a partir de un mes o más. Está bien, sigue vigilándolos e infórmame de cualquier cosa importante. Aaron continuó hablando con Nova hasta que Henry lo interrumpió y entró abruptamente en la habitación. Hermano, he vuelto, dijo Henry. Sí. ¿Cómo estuvo la escuela? Aaron preguntó mientras se giraba hacia Henry. No mucho porque las vacaciones de invierno se acercan. Henry dijo sin ocultar su anticipación de un descanso de la escuela. ¿Quieres ir a algún lugar durante el descanso? Aaron le preguntó a su emocionado hermano. ¿Podemos ir a Disneylandia? Henry respondió en el momento en que entendió la pregunta sin perder un segundo. Está bien, le preguntaré a mamá, si está de acuerdo podemos ir juntos o puedes preguntarle a ella primero. Preguntaré, dijo Henry e inmediatamente salió de la habitación sin siquiera cerrar la puerta. Aaron se puso de pie y fue a cerrar la puerta. Después de que cerró la puerta, Nova le preguntó. ¿Te vas de vacaciones mientras esperas los resultados de los investigadores privados? Sí. Necesito pasar un tiempo con mi familia antes de que el plan comience en serio, ya que durante ese periodo no estaré en casa por un largo periodo de tiempo. Dos semanas después. La mitad de la potencia informática de Nova se gastaba en internet recopilando datos como de costumbre. En cuanto a la mitad restante, se dividió en hacer muchas cosas. Una parte estaba en el teléfono de Aaron para una comunicación fluida, otra parte estaba haciendo otras cosas como monitorear los alrededores de Aaron. De las muchas partes, una de ellas estaba investigando el caso de Aaron. Comenzó analizando todas las imágenes a las que podía acceder desde el radio de 10 kilómetros con la casa como centro del círculo. Estaba usando casi el 20% de la potencia de cómputo de su servidor para analizar horas de filmaciones, creando un perfil para cada persona que aparecía en las miles de filmaciones. Cuando terminó la creación de los perfiles, comenzó a eliminar a las personas que vivían en el vecindario de la lista que siguió con las que sólo pasaban por el vecindario. Esto continuó con más y más personas eliminadas de la lista. Después de miles de rondas de deducciones y de personas eliminadas de la lista, siete personas permanecieron en la lista como sospechosas. PND, ¿no? Uno o seis de los siete quedaron como sospechosos porque comenzaron a vivir en el barrio dos meses antes del ataque y abandonaron el barrio pocos días antes de que ocurriera. En cuanto al restante, él era el más sospechoso, ya que venía al vecindario con frecuencia y se demoraba en el vecindario de Aarón sin hacer nada significativo para mostrar su necesidad de estar en el vecindario con frecuencia. Por ahora, se topó con un bloque en su investigación, ya que su poder de cómputo todavía limitaba sus capacidades para ir más allá. Parece que tendré que pedirle a mi padre una actualización mucho antes de lo esperado. Dijo esto mirando las imágenes de los sospechosos mientras agregaba la solicitud de mejora entre las cosas importantes para hablar con Aarón cuando regrese de las vacaciones. Con eso, pospuso su investigación en ese caso mientras reasignaba la potencia informática liberada a sus otras tareas para evitar el desperdicio de recursos. 15 de enero de 2014. Un día después de que el gobierno francés anunciara el controvertido plan para reformar el sistema de pensiones de Francia, Aarón y su familia finalmente regresaron de sus vacaciones. Henry, quien estaba triste porque el viaje llegó a su fin pero feliz de que sucediera, se durmió en el momento en que llegaron. Aarón y sus padres también hicieron lo mismo ya que también estaban cansados. Más tarde ese día Aarón se despertó y se limpió, hizo su búsqueda, se limpió y después de eso fue a su cuarto de trabajo para recibir el resumen de lo sucedido durante las vacaciones. Dado que Nova no lo contactó durante las vacaciones, no significó nada de emergencia que necesitara su respuesta inmediata. Entró en la habitación y Nova le dio la bienvenida cuando su pantalla se encendió. «Bienvenido a casa, señor», dijo Nova mientras la pantalla mostraba una animación de fuegos artificiales que hizo que Aarón sonriera mientras se sentaba. «¿Gracias cómo estás?» Nada cambió aparte de la cantidad de proyectos que se pospusieron debido al aumento inadecuado de la potencia de cómputo. Nova inmediatamente hizo un uppercut sin perder tiempo. «Resolveré eso pronto, no te preocupes demasiado». «Vale, también aquí están los sospechosos de tu caso», dijo Nova mientras le mostraba la foto de los sospechosos. Aarón miró los personajes en 3D de los sospechosos. Y fueron muy detallados ya que Nova recopiló los datos de las imágenes de cientos de filmaciones. Le permitió crear personajes en 3D de los sospechosos con detalles realistas que eran muy precisos. «Póngales una máscara y también póngales la ropa negra y agrégueles un sombrero», dijo después de ver a los sospechosos. El momento en que dijo que la ropa de todos los personajes cambió a negra con un sombrero negro y una máscara. Una vez hecho, miró al personaje, pero todavía tenía dificultades para identificar a los sospechosos. Después de mirar una y otra vez y aún sin identificar quién era el sospechoso, se levantó de su silla y se dirigió a la esquina de la habitación. Sacó su teléfono de su bolsillo y comenzó a tomar fotografías de la habitación. Después de que terminó, fue al otro rincón de la habitación e hizo lo mismo. Repitió esto hasta que tuvo imágenes de todos los lados de su sala de trabajo. Nova toma las fotos que tomé y crea un modelo 3D de la habitación a escala. «Sí, señor», Nova respondió e inmediatamente accedió al teléfono de Aarón y descargó las imágenes en sus servidores. Luego, rápidamente se puso a trabajar usando las fotografías para crear una representación 3D del espacio. Después de analizar cada imagen, Nova comenzó a construir un modelo detallado de la habitación, reconstruyendo sus dimensiones, diseño y características con una precisión asombrosa. Pronto, la habitación cobró vida en el entorno virtual de Nova, sus paredes y muebles adquirieron una existencia digital. «Señor, ya está hecho», Nova dijo poco después de que ella hubiera terminado. «Ahora crea un modelo de mí», también dijo después de mirar el modelo de la habitación. Aquí, Nova respondió mostrando su modelo 3D en el momento en que dijo. «Eso fue bastante rápido», dijo mientras estaba sorprendido por la velocidad. «Soy una IA de última generación, por lo que ser rápido no es más que lo esperado», dijo Nova con orgullo. Oh, Aarón dio una reacción sospechosa a su fanfarronería, ya que era tan raro como que las chicas se tiraran pedos. «Pero en este caso se hizo antes de que lo pidieras. Lo hice al mismo tiempo que hice los de los sospechosos», agregó mientras su caricatura en la pantalla miraba hacia otro lado. «Ja, ja, ja», Aarón no pudo evitar reírse de su intento de ser graciosa. «De todos modos, pon las modelos en la habitación», dijo después de reírse por un breve periodo de tiempo. Nova hizo lo que se le pidió. Tomó a los sospechosos y al modelo de Aarón y los puso en la habitación. «Ahora pon mi modelo en la silla y haz que se paren detrás de mí con pistolas uno por uno». Nova hizo lo que se le pidió creando siete ventanas diferentes que mostraban diferentes sospechosos en cada una de ellas. Aarón miró cuidadosamente cada ventana tratando de recordar y pensar quién podría ser. «Quítenlo», él, él y él con eso eliminó a cuatro dejando solo a tres sospechosos atrás. Miró una y otra vez para tratar de eliminar a más personas, pero aún no pudo encontrar ninguna diferencia. «Mire el expediente de mi caso y coloque el modelo de mi cuerpo en el lugar donde le dispararon y coloque a los sospechosos de acuerdo con el lugar donde se suponía que debían estar parados según la evidencia de los pasos». Nova hizo lo que se le pidió. Aarón los miró y luego agregó, «Muéstrame desde mi perspectiva de la escena». Nova inmediatamente cambió la perspectiva a la del modelo de disparo de Aarón tirado en el suelo. Él en el momento en que miró la nueva perspectiva, inmediatamente recordó la mirada del hombre que estaba de pie mirando su cuerpo baleado. En el momento en que dijo que Nova eliminó todos los demás modelos y mostró videos de los sospechosos nombrados. Aarón vio unos cinco minutos de filmaciones y luego Nova lo interrumpió preguntándole, «¿Quieres que envíe la información a la policía? ¿Cómo voy a explicar cómo estoy tan seguro? Cuando ya dije que el sospechoso llevaba una máscara. Otra razón es porque quiero tratar con el hombre y cualquiera que esté detrás de él». Sí, señor, Nova estuvo de acuerdo con la decisión de su padre de lidiar con eso él mismo. Porque dejar las cosas en manos de otras personas significa que estás bajo su misericordia y caprichos, además es mejor resolver las cosas por ti mismo. Volveremos al caso cuando nuestro plan esté completo, dijo indicando el final de la investigación por el momento. Ahora veamos formas en que podemos actualizarlo mientras esperamos el informe de los PI, investigadores privados. Sí, dijo Nova con entusiasmo mientras hacía que su personaje en la pantalla saltara de la emoción. Aarón no pudo evitar sonreír y sacudir la cabeza a veces ante su infantilismo. ¿Qué tecnologías crees que debo comprar del sistema a continuación? Aarón le pidió a Nova que viera las cosas desde su perspectiva y razonamiento. Creo que deberías comprar cuatro cosas del sistema primero si puedes. Ya que tenerlos te facilitará hacer más cosas con facilidad. Tecnología informática avanzada. Tecnología de simulación avanzada. Tecnología energética. Realidad virtual. MH. Aarón asintió con satisfacción mientras aceptaba la sugerencia de Nova, pero aún quería saber por qué. Así que preguntó, ¿por qué crees que debería comprarlos? Cuando se trata de conmutar energía, cuanto más, mejor para mí, lo que terminará siendo útil para usted. Para simulación avanzada, como sabe, muchas organizaciones gastan la mayor parte de su dinero en investigación y desarrollo, pero si tiene una simulación universal real, le permitirá ahorrar dinero y tiempo y también aumentará su facilidad en investigación y desarrollo. La realidad virtual es para que se use para que las personas hagan sus cosas en la simulación universal mientras lo hacen como en el mundo real y no frente a la pantalla. Y para que pueda simular, necesitará una potencia informática masiva, de ahí la necesidad de ello. Por último, cuando se trata de tecnología energética, cuanto más tienes, más cosas puedes hacer. Aarón continúa sintiendo mostrando que estaba de acuerdo con la opinión de Nova. Bien pensado, dijo, afirmando la idea de Nova mientras abría la tienda de sistemas. Comercio. Fue a la barra de búsqueda y escribió, computadora, y presionó Enter. Los resultados aparecieron inmediatamente después de que presionó Enter. Computadora mágica. Computadora rúnica. Computadoras cuánticas. Computadoras neuromórficas. Computadoras de ADN. Computadoras ópticas. Computadoras moleculares. Computadoras analógicas. Y cientos de tipos de computadoras aparecieron en la lista que tenía que ordenar la lista de la más cara a la más barata. Porque el sistema suele tarificar un conocimiento en función de su importancia y de su utilidad para él. Después de eso, eliminó el que tenía alguna inclinación por la magia, ya que todavía tenía el conocimiento suficiente para poder hacerlos. Luego eliminó aquellos que no puede hacer con la tecnología actual existente. Y solo quedaron unos pocos. Después de leer sus descripciones, terminó eligiendo la computación cuántica. Computación cuántica. Utiliza bits cuánticos o cubits para almacenar y procesar información. Operan según los principios de la mecánica cuántica y pueden. Precio. 500 millones SP. Después de eso, agregó en un carrito y luego pasó a buscar simulación. Simulación universal. Simulación multiversal. Simulación de conglomerados multiversales. A la hora de seleccionar el sistema de simulación, tuvo que seleccionar el más barato porque cuando vio el precio de algunos de ellos casi se desmaya. El precio de simulación de clúster multiversal fue de un billón de SP cuántas cosas debe soltar para ganar la cantidad. Así que decidió ser un hombre humilde y simplemente elegir la simulación universal y agregarla al carrito. Simulación universal. Simular universos completos o sistemas complejos dentro de una computadora u otro dispositivo computacional. El tamaño de la simulación depende de la potencia informática en la que se simula. Precio. Un billón de SP. Eligió esto por su precio pero también por su flexibilidad. Podría usarse de manera flexible a pesar de la cantidad de potencia informática. Cuanta más potencia informática tenga, mayor será el espacio del universo que podrá simular. Esto significa que no necesita crear una gran computadora del tamaño de la luna para poder ejecutar el programa. Después de eso siguió buscando realidad virtual. Y al igual que sus búsquedas anteriores, aparecieron cientos de resultados. Y como siempre, comenzó a clasificarlos y terminó eligiendo los mejores que podía comprar y hacer sin necesidad de magia. Realidad virtual. Precio. Un billón de SP. Fue costoso porque tiene conocimiento sobre cada tipo de realidad virtual que necesitará durante mucho tiempo. Esto incluía realidad virtual no inmersiva, realidad virtual semi-inmersiva, realidad virtual completamente inmersiva, realidad aumentada y muchos más tipos en sólo el conocimiento que eligió comprar. Esto le permitirá usar el conocimiento de manera diferente para diferentes productos sin necesidad de comprar otro conocimiento del sistema. Aunque quería comprar otras cosas como la tecnología de fusión, estaba fuera del punto de SP que ganó con el lanzamiento de Gaia Boas. E incluso si lo comprara, no podría lograrlo en los EU si no quisiera otra FISA. También fue porque no podía hacer la tecnología de fusión por sí mismo. Después de decidir qué comprar y agregarlos al carrito no presionó comprar porque estaba seguro de que hasta su cuerpo rúnico estaría agotado y necesitaría descansar un poco para recuperarse del cansancio. Así que decidió posponerlo hasta que llegara su hora de dormir. Fue entonces cuando eligió hacerlo. Estos son los que logré comprar con mi SP actual. Empezó a explicar lo que compró del sistema para asegurarse de que Nova también los cuente como variables en sus futuras simulaciones. Buena elección señor, Nova estaba feliz de que sus sugerencias fueran tomadas en serio. Esa noche Aarón se preparó para dormir más temprano que de costumbre. Esterilizó su habitación, fue al baño a asearse y se cambió la ropa por un pijama. Después de subirse a la cama y acostarse, finalmente abrió la tienda del sistema, fue al carrito de compras y presionó comprar. Timbre. ¿Continuar con la compra? Proceder, cancelar. Sin perder tiempo pensando en su elección, inmediatamente presionó continuar. Después de unos segundos sin que sucediera nada, una gran cantidad de información sobre computación cuántica inundó su cabeza. Pero a diferencia de lo que sucedió en el pasado donde se desmayó o no pudo comprender el conocimiento mientras se asimilaba en su cerebro, esta vez fue capaz de comprender y comprender todo lo que se agregaba y asimilaba en su cerebro sin sudar demasiado. Después de aproximadamente media hora de pasar de ser un tonto a un genio en el tema de la computación cuántica, se le dio un breve descanso antes de que comenzara de nuevo. Esta vez se trataba de la realidad virtual y, al igual que la primera vez, logró manejar la asimilación sin volver a sudar demasiado. Maldita sea, siento que puedo manejar cualquier cosa después de la segunda asimilación, había comenzado a llegar a su cabeza y la arrogancia comenzó a florecer en su cabeza. Pero antes de que la arrogancia pudiera comenzar a asentarse en su cabeza, se siguió otro volcado de información que lo llevó al espacio exterior. Pero esta vez fue diferente a las dos primeras, porque aunque podía manejar la información que estaba siendo asimilada en su cerebro, estaba entendiendo una mierda al respecto. Estaba viendo fórmula tras fórmula en su mente sin siquiera entender lo que significaban. Un flujo interminable de fórmulas que se necesitaban para simular todo lo que hay en el universo sin ninguna desviación. Esto le resultó aterrador porque estaba acostumbrado a tener conocimiento inmediato sobre algo una vez que se asimilaba en su cerebro. Pero parecía que este conocimiento estaba en su cerebro para que él simplemente lo escribiera en una computadora para que hiciera la comprensión y las simulaciones por él. Por lo tanto, el sistema consideró que no era importante para él entender cómo funciona, ya que la computadora hará toda la comprensión y las simulaciones por él. Señor, ¿cómo fue la asimilación? Nova le preguntó en el momento en que se sentó en su silla al día siguiente. Salió bien, pero dos de los tres son imposibles sin completar el tercero. ¿Estás hablando de computadoras cuánticas? Sí, aunque es posible crear la realidad virtual o la simulación con computadoras convencionales, debe ser del tamaño de un estado para poder incluso manejar engañar al cerebro para dar la misma sensación que la realidad. En cuanto a la simulación universal, no incluso comenzar con eso, incluso para que la pequeña parte comience a simular, necesitaremos computadoras del tamaño de América. Bueno, las computadoras cuánticas resolverán todo eso. Tienes razón en eso. Parece que necesitamos un laboratorio para crear los qubits y bits cuánticos. Estaré buscando laboratorios avanzados disponibles para alquilar y les informaré cuando encuentre uno. Bien. También. ¿Hay algo más? Sí, recibimos dos de los cuatro informes. Aarón sonrió cuando se enteró de eso. Muéstrame los informes. Sí, dijo Nova y abrió los informes en dos ventanas. Reporte de investigación. Nombre del país, Edén. Tamaño del país, 7 millones de kilómetros cuadrados, 2, 7 millones de millas cuadradas. Ubicación, menos 1, 602.022, menos 135, K8, Océano Pacífico. Edén existe en la línea ecuatorial en medio del Océano Pacífico como una combinación de cinco islas grandes y muchas pequeñas. Vecinos. Tienen un vecino, Esparia y el Océano Pacífico. Recursos. Recursos marinos. La industria más grande del país debido a las grandes costas. Recursos naturales. Tienen una cantidad insignificante de recursos minerales. Una cantidad media de gas natural y tierra fértil para la agricultura. Recursos hídricos. Tienen grandes cuerpos de agua, pero debido a la mala gestión y la poca supervisión de la seguridad, casi toda el agua del país está algo contaminada. Población, 69 millones de personas. Fondo. Edén es un país con una población que sufre bajo un régimen opresor. Está situado en medio del Océano Pacífico y es el más grande de los dos países de la región. Los recursos del país, específicamente sus recursos pesqueros, son grandes, pero están siendo explotados por Esparia, un país vecino sin represalias por parte del ejército inexistente de Edén. La inteligencia recopilada sugiere que podría haber un vínculo entre el Fondo para Sobornos del Dictador y la industria pesquera del país vecino. La investigación reveló la siguiente información. Debido a las dificultades en las condiciones de vida, la población de Edén está mostrando signos de rebelión. La rebelión está siendo liderada por un pequeño grupo de activistas que utilizan las redes sociales para organizar protestas y difundir su mensaje. Sin embargo, sus esfuerzos se han topado con brutales medidas enérgicas por parte de las fuerzas de seguridad del régimen, lo que ha resultado en varios arrestos y muertes. Nuestras fuentes indican que las fuerzas de seguridad están recibiendo entrenamiento y apoyo de un país extranjero como una forma de favor debido a que su ubicación es el centro de dos grandes continentes económicos. Asia y América. El dictador de Edén está concentrando todos los fondos militares en su equipo de seguridad personal, equipado con armas modernas y recibiendo entrenamiento de fuerzas extranjeras. El dictador tiene miedo de empoderar a los militares porque teme que pueda volverse contra él y dar un golpe de estado. Además, se ha observado que elementos de seguridad del dictador colaboran con la industria pesquera del país vecino. Lo estás escuchando en Nobel Byte. Nuestras fuentes sugieren que el destacamento de seguridad está facilitando las actividades de pesca ilegal del país vecino a cambio de ganancias financieras para el presidente. El país vecino se ha aprovechado de la falta de presencia militar en aguas del Edén y pesca impunemente. Esto dio lugar a muchas pequeñas peleas entre ciudadanos de ambos países que provocaron una gran cantidad de víctimas a lo largo de los años. Después de terminar de leer el informe sobre Edén, se tomó unos segundos para recordar la información que acababa de leer y luego pasó a leer el siguiente informe sobre Esparia. Reporte de investigación. Nombre del país, Esparia. Tamaño del país, un millón de kilómetros cuadrados, 386, 102 millas cuadradas. Ubicación, 5, 336,653, menos 117, 963,566, Océano Pacífico. Existe justo debajo de la línea del Ecuador en el medio del Océano Pacífico como una combinación de una isla grande y algunas pequeñas. Vecinos. Tienen un vecino, Edén y el Océano Pacífico. Recursos. Recursos marinos. La industria más grande del país debido a sus costas. Recursos naturales. Una pequeña cantidad de gas natural y tierra fértil para la agricultura. Recursos hídricos. Suficientes para todos, pero sólo unos pocos tienen acceso a ellos. Población, 15 millones de personas. Fondo. Estouria es un país con una población pequeña dirigido por un gobierno democrático corrupto. Está situado en medio del Océano Pacífico y es el más pequeño de los dos países de la región. La economía del país depende principalmente de sus recursos pesqueros, pero la mayor parte proviene de la explotación de la zona económica exclusiva de Edén. La inteligencia recopilada sugiere que podría haber un vínculo entre la explotación ininterrumpida de su país vecino y un fondo para sobornos del presidente de Edén, dictador. La investigación reveló la siguiente información. Su gobierno es estable en comparación con su vecino Edén, que está al borde de la rebelión con suficiente tiempo y apoyo. Después de que Aarón leyó el segundo informe, le preguntó a Nova qué piensas de los informes. Cubría la mayor parte de lo que necesitábamos e incluso lograron encontrar cosas que no se pueden encontrar fácilmente en Internet como el fondo para sobornos hecho con la colaboración de ambos países. ¿Tienes razón en eso? Señor, realmente necesitamos esperar los informes restantes sobre los otros dos países antes de decidir a quién elegir y comenzar nuestro próximo paso, preguntó Nova. ¿Por qué piensas eso? Preguntó Aarón. Tenía curiosidad por saber por qué Nova pensaba eso. ¿No estás buscando países que están en crisis para que puedas apoyar a los revolucionarios y luego convertirlos en tu base de operaciones para evitar una situación similar en la que te ataquen por tu tecnología o te obligue un gobierno a entregar su tecnología sin compensación? Sí, esa es la esencia de esto. Y. Estuvo de acuerdo con lo que se dijo, pero aún esperaba la razón. Para poder hacer eso sin interrupción, deberá evitar los ojos de los CEU o de cualquier otro gobierno antes de que sus cimientos en el país sean lo suficientemente estables. D. N. A. Com. Pero los países restantes están cerca de la frontera con los CEU y uno de ellos incluso está sancionado por ellos, lo que hace que su estabilidad requerida sea imposible en ellos. Pero estos dos países están fuera de la vista de la mayor parte del mundo y están aislados de la mayor parte del mundo. Simplemente se tienen a sí mismos como vecinos entre sí. Por lo tanto, esto reducirá la cantidad de complicaciones que pueden ocurrir durante el proceso de creación de fuerzas debido a la interferencia de los países vecinos, ya que sólo habrá uno de ellos. Esa es una buena sugerencia. Aarón no pudo evitar sentirse feliz de que su hijo haya crecido lo suficiente como para incluso sugerir buenas ideas. Gracias, señor, Nova respondió porque estaba feliz. Entonces, vamos a esperarlos, preguntó Nova de nuevo. No es necesario, seguiremos adelante con estos, pero deje que el IP continúe con la investigación en esos países. ¿Cuánto debemos pagar a las dos empresas que nos han entregado los informes? Preguntó Nova, recordándole a Aarón que no ha pagado a las empresas que ya les han enviado los informes. PND, ¿no? Uno, o envíales dos millones de dólares a cada uno, dijo. Nova envió inmediatamente el monto indicado a las empresas utilizando las mismas cuentas que les envió el primer pago. Terminado, dijo Nova después de haber terminado. Cuando escuchó eso, preguntó qué tan bueno eres cuando se trata de invertir. Debido a que tengo acceso a demasiada información a la vez, puedo decir que puedo ser un mejor inversor que aquellos que comercian con información privilegiada, ¿pero por qué? Necesitaremos demasiado dinero en el momento en que terminemos con la revolución para asegurarnos de que el país se desarrolle más rápido, dijo. Y aunque tengo un plan de donde obtendré la mayor parte del dinero necesario, todavía necesito dinero legítimo y rastreable para evitar demasiadas sospechas. En cuanto al otro plan, tendrá que esperar hasta que termine con la creación de las computadoras cuánticas, ya que sólo esas son capaces de ejecutar mis planes sin errores. —¿Estás planeando robar bancos? —preguntó Nova. —Sí, algo similar a eso pero menos siniestro de lo que parece. —¿Cuánto debo gastar de sus fondos personales? —preguntó Nova en un tono diferente mostrando que estaba emocionada de finalmente hacer algo que impacte el mundo real y no sólo hablar con Aarón. —Usa todo lo que puedas, pero asegúrate de no perderlo —dijo Aarón, dejando en claro que confiaba plenamente en Nova sin necesidad de ninguna evidencia de su comercio. —Sí, señor —respondió Nova e inmediatamente asignó el 20% por ciento de su capacidad de desplazamiento para manejar todo lo relacionado con la inversión. Esto incluyó todo, desde recopilar y analizar toda la información que impacte financieramente hasta actuar en consecuencia y cualquier otra cosa que no esté minuciosamente relacionada con las finanzas. —FREO. —Sí. —Ahora volvamos a su planificación. —¿Cuál es el siguiente paso del plan? —Señor —Nova preguntó. —Contrata a diferentes investigadores privados para que investiguen a los partidos revolucionarios en esos países y asegúrate de decirles que necesito toda la información que puedan obtener sobre ellos sin que me descubran ni llamen la atención. —Sí, señor. —Nova hizo esta tarea de la misma manera que hizo la primera enviando un correo electrónico anónimo con pago por adelantado desde una cuenta en el extranjero con lo que necesitaba que hicieran por ella. Esta vez envió el mismo correo electrónico a cinco investigadores privados diferentes y les dio diferentes grupos revolucionarios tanto en Edén como en Esparia para que investigaran y en qué enfocarse al investigar. —Hecho, señor. —Bien. ¿Cómo va la búsqueda de un laboratorio avanzado para alquilar? Inmediatamente pidió pasar a otro tema después de haber hecho el anterior. —Actualmente estoy en conversaciones con una de las empresas que tienen los laboratorios y estoy esperando su respuesta. Dijeron que volverán a mí dentro de la semana. —Nova respondió. —Está bien, cuanto más rápido consigamos un laboratorio, mejor. Aarón dijo mientras se levantaba de su silla y se dirigía a la puerta, lo que provocó que Nova le preguntara, —Señor, ¿a dónde va? —Necesito visitar la empresa después de no haber ido allí durante mis vacaciones. —Que tenga un buen viaje, señor. —Sé que puedes usar mi teléfono como terminal para comunicarte conmigo. —¿Qué pasa con esto del adiós? —Nada, sentí que necesitaba hacerlo, respondió Nova, pero esta vez usó su teléfono como medio. Aarón miró su teléfono en la mano y terminó sin decir nada más que sonreír mientras se dirigía al estacionamiento para dirigirse a la oficina de la empresa. —¿Cómo fueron tus vacaciones? —Sara le preguntó a Aarón después de un breve saludo. —Fue bien, a Henry pareció gustarle mucho que espera volver en sus próximas vacaciones. —Bueno, todavía es un niño, por lo que siempre encuentra cosas con las que divertirse. —Ella respondió. —¿Cómo va la empresa? —Lo mismo de siempre, salvo que la cantidad de dinero que nos ofrecen por una adquisición va en aumento. —¿Cuál es la última oferta? Aarón preguntó curioso por saber cuánto estimaban el valor de la empresa. —La última oferta que recibimos es de 256 mil millones de dólares, respondió Sarra mientras le entregaba a Aarón una carpeta en la que estaba escrita la oferta. Aarón recibió la carpeta y comenzó a leer la oferta. —Realmente decía que estaban ofreciendo 256 mil millones de dólares para comprar la empresa. —¿Por qué crees que aumentaron sus precios? —El uso masivo del sistema operativo Gaia parece ser la razón, ya que actualmente nos acercamos a los 3.500 millones de dispositivos. —Eso nos convierte inmediatamente en el sistema operativo más grande del mundo, lo que nos convierte en un monopolio. —Después del lanzamiento de sus versiones Premium, inmediatamente creamos un ingreso pasivo. —Y hasta que alguien lance un sistema operativo mejor, seguiremos ganando dinero para siempre. —También logramos crear lealtad a la marca al hacer posible ganar dinero usando el sistema operativo si creas una buena versión personalizada del sistema operativo y la vendes, lo que lleva a muchas personas influyentes a usar nuestras versiones personalizadas como su merchandising, lo que hace que sus fanáticos continúen con el uso de él. —Este parece ser el enfoque de muchas empresas, ya que estamos ganando una gran cantidad de dinero mientras gastamos muy poco para que el dinero restante se cuente como ganancia. Por lo que parece, parecen planear salir a bolsa en el momento en que compren la empresa para recuperar su dinero y obtener aún más ganancias. Aarón estuvo de acuerdo con lo que dijo Sara. —¿Cuándo vas a declarar dividendos? Sara le preguntó a Aarón. —Hagámoslo ahora —dijo Aarón como si nunca se le hubiera ocurrido. —Ahora. Sara se sorprendió por la acción de Aarón. Esperaba que fijara una fecha para que lo hicieran oficialmente. —¿Por qué no, soy el único accionista, así que por qué meterse en todos esos problemas? Aarón dijo mientras se encogía de hombros. —Bien entonces. Sara no pudo hacer nada más que estar de acuerdo con sus palabras. Es posible que la compañía haya estado ganando millones de dólares cada mes, pero debido a que su producto requiere poco o ningún mantenimiento, todavía se consideraba pequeño. Actualmente tenían solo alrededor de 175 trabajadores a tiempo completo si excluye el bufete de abogados. —¿Cómo va el proyecto? Kasim le preguntó al gerente del proyecto. —Es más difícil de lo que pensábamos que sería, así que todavía estamos tratando de entender cómo funciona para que podamos modificarlo, respondió el director del proyecto con unas ojeras que podrían pasar como un maquillaje cubriendo sus ojos. —¿Estás jugando conmigo? —¿Te di el código fuente hace casi dos meses y dices que todavía no entiendes cómo funciona? —Este programa fue hecho con una computadora de mierda y me dices que todavía no entiendes incluso con la tecnología que tienes ahora, dijo Kasim gritando en tono amenazante. —Estamos trabajando lo más rápido que podemos, mi equipo y yo ni siquiera hemos logrado salir de la base en esos dos meses. —Queremos terminar el proyecto tanto como tú, Patrick, el gerente del proyecto, respondió a Kasim, tratando de ocultar su nerviosismo y temblores, pero no pudo controlar su voz cuando recordó lo que Kasim le hizo al gerente anterior cuando no logró su objetivo. —Tómate una semana libre con tu equipo y regresa y termínalo dentro de dos meses, ¿de acuerdo? Kasim dijo que al darles una semana quería que rejuvenecieran su mente para evitar que se quemaran. Pero no sabía lo que le sucedería como resultado de esta orden. —Gracias por ver el video.